Harry Potter Un viaje mágico Capítulo 101, Pruebas acuáticas, Amistades, Rata Kim miró hacia el pozo conocido como Adal en Cumbrance. Definitivamente era uno de los conceptos más intrigantes que Kim había visto, y sólo investigando el tema se dio cuenta de por qué se llamaba así. Adal, del dios griego del inframundo, Hades. El inframundo, que era el reino de Hades, estaba bajo tierra. De manera similar, sería el mundo acuático que residía debajo del nivel del suelo. El Adal en Cumbrance representaba las profundidades del océano en sus regiones más profundas, donde se encontraban las fosas oceánicas. Un lugar donde los humanos no podían sobrevivir y sólo aquellas especies evolucionaron para soportar las duras condiciones pisarían aguas donde el calor y la luz del sol no llegaban. Es interesante cómo el creador pudo emular la presión del agua en las profundidades del océano, señaló Kim mientras miraba hacia el pozo, y podía ver el agua extraordinariamente tranquila, recordando la presión que lo atacaría mientras descendía. Una de las definiciones más simples de presión decía que la presión era la fuerza ejercida sobre un cuerpo. El aire alrededor del globo tenía peso y presionaba todo lo que tocaba. Esa presión se llamó presión atmosférica o presión del aire. Era la fuerza ejercida sobre una superficie por el aire que estaba encima cuando la gravedad lo atraía hacia la Tierra. Los océanos eran profundos. Si se eliminaran todos los continentes y se llenaran las fosas de los océanos con tierra de los continentes, todo el globo quedaría cubierto de agua a unas dos millas de profundidad. Y dentro de esas profundidades estaba el mundo de la presión. Cuando uno estaba en contacto con el aire, el cuerpo sentía la presión del aire, y a esto se le llamaba presión del aire. De manera similar, cuando estaba en contacto con el agua, un cuerpo sentía la presión del agua y recibía el nombre de presión hidrostática o presión del agua. Pero la principal diferencia entre la presión del aire y del agua era que el aire era 830 veces menos denso que el agua. Lo que significa que la presión del agua era mucho mayor que la presión del aire. A medida que uno descendía a un mar o a un océano, se acumulaba más agua encima y, por lo tanto, aumentaba el peso del agua de arriba y, por lo tanto, aumentaba la presión sobre el cuerpo. Aquí, la presión del agua aumenta mucho más rápido que la profundidad acuática natural, dijo Kim mientras estaba sentado junto a la cornisa con la barbilla apoyada en la palma. Supongo que esto sería difícil para algunas personas. Kim había pasado por dos pruebas. La ira de Poseidón y el deleite de Theon. Y en esas pruebas, Kim había luchado mucho. La ira de Poseidón requirió un control preciso sobre la magia para llegar al centro. Sin un control preciso, me habría quedado ahí sin ningún progreso. El deleite de Theon requirió ingenio o tal vez suerte. Sin el sonar rifle, probablemente habría encontrado la entrada, pero habría sido completamente cuestión de suerte. Continuó mirando hacia el pozo y recitó sus pensamientos sobre lo que requería esta prueba. Adalen Cumbrance simplemente requiere poder. Fuerza mágica pura para superar, oponerse y repeler la presión oceánica emulada. Supongo que esta prueba es compatible conmigo. Kim tenía poder mágico en abundancia. Tenía profundas reservas mágicas que se habían construido a través del agotamiento diario de su magia. Desde que Kim tenía cinco años, Kim había usado toda su magia todos los días. La única excepción a esa regla era el momento en que no tenía ningún control sobre su magia. Eso le había dado a Kim profundas reservas de magia que eran perfectas para Adalen Cumbrance. Solo necesitaba optimizar su uso de magia contra la presión y verter sus vastas reservas en la magia hasta llegar al fondo. Entonces, a diferencia de las dos primeras pruebas, Kim estaba pasando un rato agradable al pasar por Adalen Cumbrance. Muy bien, veamos si puedo superar mi puntuación más alta, dijo Kim y se sumergió en el pozo de agua con un aumento acelerado de la presión del agua. Con su cuerpo mirando hacia abajo y alineando todo su cuerpo horizontalmente con la superficie del agua barra suelo del pozo, se hundió. El propósito de esta postura era disminuir su superficie verticalmente. La presión en la columna de agua vertical cambió muy rápidamente, lo que significa que la presión en su cabeza sería significativamente menor que la de sus pies. Entonces, para obtener una presión uniforme en todo su cuerpo, distribuyó la superficie de su cuerpo horizontalmente. De esa manera, su cuerpo tendría mayormente una presión unigieme. Cuando Kim se hundió, un área cilíndrica construida con magia de agua se manifestó alrededor de Kim. La presión dentro del cilindro se normalizó al nivel de presión a nivel de superficie. En poco tiempo, Kim alcanzó el 50% de la profundidad total sin sentir ninguna dificultad. La dificultad para mantener la presión normalizada llegó cuando alcanzó el 60% de profundidad. Me pregunto si la presión aquí se debe a la manipulación de la gravedad o es simplemente magia de agua que está jalando el agua hacia abajo. Kim se dio cuenta de que toda la bóveda acuática se basaba en conceptos de agua. Las instrucciones en la cueva de piedra hablaban explícitamente de leyes, pero eso no significaba que las pruebas se crearan mediante magia de agua. En Poseidon Surat, el vórtice definitivamente se había creado mediante magia de agua. Pero la gran variedad de conjuraciones y desactivadores de encantamientos no eran parte de la magia del agua. La pura calma del agua que incluso debilitó el ripple sonar de Kim definitivamente se logró mediante la magia del agua en Theomes Delict. Pero Kim se dio cuenta de que la extensa privación sensorial no tenía nada que ver con la magia del agua. El ruido ambiental cero podría haberse logrado mediante una aplicación mágica de amortiguación del sonido. Ese estado en el que la luz se bloqueaba podría haber sido magia de luz entretejida en el agua y no una aplicación de magia de agua. Y así, el aumento acelerado de la presión del gradiente podría haberse logrado mediante otra magia y no mediante magia de agua. Pero una cosa de la que Kim estaba seguro era que si quería completar la bóveda, necesitaría usar magia de agua para superar todas las pruebas. No porque los ensayos estuvieran estrechamente relacionados con el agua. Claro, eso era parte de eso, pero la verdadera razón era que Kim constantemente usaba magia de agua porque pensaba que usar magia de agua hacía su trabajo más fácil. Estaba claro que todo estaba relacionado con el agua. De eso, se podría inferir que la bóveda quería que Kim usara magia de agua. Y si usara magia de agua, entonces su viaje sería mucho más fácil. Claro, dentro de Poseidon Surat, Kim podría haber estudiado exhaustivamente la magia de conjuración y probar diferentes diseños de hechizos hasta obtener un golpe que no estuviera cubierto por las protecciones. O podría diseñar un nuevo tipo de escoba que no usar a los tradicionales encantamientos de escoba y reinventar la rueda. Pero todo esto requirió mucha más reflexión y esfuerzo por parte de Kim solo para que el resultado final fuera más fácil. Si tuviera algo que le permitiera volar sobre el vórtice hacia el centro, no tendría que luchar contra el agua embravecida, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto tiempo e investigación la llevaría a lograrlo? ¿Y cuando Kim creara algo así, comenzaría la siguiente prueba? ¿La escoba que funcionó en el juicio de Poseidón sería útil en el deleite de Theon? No, no sería útil. Lo que sería efectivo sería el conocimiento y la experiencia de la magia del agua que practicó e investigó para superar una prueba. Es por eso que Kim no intentó encontrar métodos únicos fuera de la magia del agua para resolver las pruebas. Porque Kim sabía que si seguía con la magia del agua, su trabajo sería mucho más sencillo. Y los resultados se estaban mostrando ahora mismo. Kim tenía mucha magia para gastar de sus reservas. Lo que necesitaba era simplemente cambiar la forma en que dirigía su magia. La ira de Poseidón lo había llevado a obtener un excelente control sobre la magia del agua para no ser atacado cada vez que intentaba usar magia de agua, y eso estaba funcionando ahora que las presiones extremas lo estaban presionando. La superficie del cilindro mágico de agua vibraba con ondas erráticas. Se estaba normalizando una presión enorme mediante el uso de magia de agua mientras Kim aplicaba una fuerza igual y opuesta. Solo un poco más y pasaré esta prueba sin muchos problemas ni lesiones. Kim descendió más y alcanzó el 92%, pero se detuvo porque la presión dentro de su cilindro normalizado aumentó repentinamente y Kim pudo sentir la presión contra sus huesos. Se está filtrando algo de presión. Este es el límite por ahora. Kim retrocedió un por ciento y se mantuvo en el 91%, y trató cuidadosamente de descubrir cómo normalizar la presión nuevamente al nivel de la superficie. Fue extremadamente cuidadoso porque un error y la presión lo presionarían, y sus músculos no se contraerían, lo que sellaría su capacidad de movimiento, mientras que el agua dentro de su cavidad pulmonar con una presión interna más baja sería expulsada, y él no sería capaz de respirar. En la columna de agua, Kim nadó sola dentro de las peligrosas aguas mientras intentaba descubrir qué tan poderosas eran las profundas aguas oceánicas. No funciona de esa manera, suspiró Marcus mientras se sentaba en la sala común de Ravenclaw frente a un tablero de ajedrez. El caballero solo mueve dos casillas en vertical y una en horizontal, o dos casillas en horizontal y una en vertical. ¿Pero por qué? El caballo debería poder cargar hacia adelante, habló Luna mientras miraba la pieza de ajedrez del caballo en el tablero mágico. Los he visto. Son rápidos, ¿sabes? Wizards Chess era la variante mágica del clásico juego de mesa ajedrez, en el que las piezas estaban encantadas para moverse por sí mismas cuando el jugador se lo ordenaba. Las piezas de ajedrez en movimiento eran razonablemente sensibles y podían ofrecer consejos a los jugadores que no eran buenos o no tenían experiencia en el juego. La pieza del caballo blanco en el tablero giró su cabeza y miró hacia su comandante. La pieza de ajedrez del caballero animado no estaba segura de cómo proceder. La pieza de ajedrez no estaba segura de cómo reaccionar ante esta situación. La magia que lo animaba no cubría qué hacer cuando el comandante quería que el caballito cargara hacia adelante. Miró a sus compañeros blancos como si les preguntara qué hacer, pero parecían tan confundidos como estaba y se encogieron de hombros hacia el caballero blanco. Las piezas de ajedrez negras, por otro lado, se reían histéricamente. Y eso hizo que las piezas blancas se sintieran avergonzadas. Marcus volvió su rostro hacia Kim, que estaba en el suelo y sentada en posición de loto. Tenía los ojos cerrados y la mano apoyada en el regazo. Kim, explícale que la pieza del caballo no puede avanzar en línea recta. Luna también se volvió hacia Kim. Kim, ¿por qué no hiciste que el caballo avanzara? ¿Por qué sólo puede moverse en una dirección? Kim, que estaba en su paisaje mental clasificando y fortaleciendo sus recuerdos usando la oglumancia, abrió los ojos y miró a sus dos amigos. Marcus estaba tratando de enseñarle a Luna cómo jugar ajedrez en el tablero mágico que Kim le había hecho como regalo de cumpleaños. El tablero y las piezas podrían cambiar de color. El tablero de ajedrez era una caja con una cuadrícula en la parte superior, y dentro del tablero había diales numéricos que podían usarse para alterar la animación utilizada por las piezas de ajedrez para destruirse entre sí al eliminar otras piezas de ajedrez. También había metido una gran cantidad de estrategias de ajedrez dentro del juego de ajedrez para aconsejar a los jugadores inexpertos. Kim había encargado toneladas de libros de ajedrez tanto del mundo mágico como del no mágico porque ambos mundos tenían diferentes estrategias y filosofías de ajedrez. Usando esos datos, Kim le había dado a su juego de ajedrez un sistema de recomendaciones y consejos más diverso que cualquier otro juego de ajedrez en el mercado. Era un conjunto elaborado con un extenso trabajo de encanto que Kim había dedicado tiempo a crear para el cumpleaños de su amigo. Pero parecía que ni siquiera él había tenido en cuenta a Luna Lobegob. Kim se giró para mirar las piezas de ajedrez blancas que sostenían su cabeza mientras intentaba pensar qué debía hacer. Luego miró a Luna y le dio una explicación. Luna, verás, el caballo puede cargar hacia adelante. Pero el caballero sobre el caballo no quiere moverse hacia adelante. Sólo quiere que el caballo se mueva de cierta manera. El caballo pertenece al caballero, por lo que el caballo sólo escucha al caballero. No hay nada que podamos hacer. Luna frunció el ceño y se giró para mirar a los cuatro caballeros en el tablero de ajedrez, quienes les devolvieron la mirada mientras acariciaban el lomo de sus caballos, haciéndolos relinchar y ser más amables. Ya veo. Si ese es el caso, entonces está bien, se encogió de hombros Luna, mientras aceptaba la razón de Kim con bastante facilidad. Se levantó y habló con Marcus. Estoy sediento. Voy a buscar agua. ¿Ustedes dos quieren algo? Marcus se negó cortésmente mientras Kim, que una vez más había cerrado los ojos, sacudía la cabeza en silencio. Cuando Luna se fue, Marcus se volvió hacia Kim y le preguntó. ¿Qué vas a hacer cuando encuentre un juego de ajedrez con sólo un caballo como pieza de caballo? Preocupémonos por eso cuando llegue el momento, respondió Kim sin abrir los ojos. Marcus suspiró antes de accionar un interruptor en el costado del tablero de ajedrez que hacía que las piezas de ajedrez se pegaran a la cuadrícula para que cuando la caja se abriera, no se cayeran. Observó la variedad de diales e interruptores que personalizaban la experiencia de juego y desactivaban la función de destrucción cuando era atacado. No quería responder las preguntas de Luna que estaban llenas de curiosidad sobre por qué las piezas de ajedrez se comportaban mal entre sí. Kim, que tenía los ojos cerrados, sonrió muy suavemente al ver a sus amigos llevarse bien. Marcus fue quien invitó a Luna a jugar ajedrez cuando la vio sentada al lado de Kim, dibujando garabatos al azar. Y Luna había aceptado la oferta con entusiasmo y sin dudas ni escepticismo. A Marcus y Edie les había tomado mucho tiempo simpatizar con Luna debido a su personalidad excéntrica, y aunque Kim seguía siendo la conexión entre las dos partes, los dos niños y una niña se habían hecho amigos. Y Kim se sintió feliz por eso. Después de enterarse del paradero de la familia Potter a través de Pettigrew, Voldemort viajó a Godric's Hollow en la fatídica noche del 31 de octubre de 1981. Después de romper las protecciones de la casa, Voldemort pudo entrar a la residencia y abrió de golpe la puerta principal, atrapando su habitantes con la guardia baja. Fleamont Potter, que había dejado su varita en el sofá, fue asesinado rápidamente intentando defender a su esposa y a sus nietos. Después de que Voldemort mató a Fleamont Potter, subió las escaleras a la guardería de Arie Ivey, donde la abuela y los gemelos estaban atrapados dentro. Acorralada en la guardería, Eupemia Potter fue asesinada después de intentar oponerse a Voldemort y defender a sus nietos, y la luz verde de este acto en realidad iluminó todo el piso superior. Cuando el señor oscuro intentó asesinar a quien profetizó que lo derrotaría, la protección brindada por el amoroso sacrificio de su abuela hizo que la maldición asesina se recuperara. Destruyó el cuerpo corpóreo de Voldemort pero desafortunadamente también destruyó una parte importante del piso superior de la cabaña. Arie se quedó con nada más que una cicatriz de rayo en su frente, e Ivey milagrosamente salió ilesa del incidente mientras los poderes del señor oscuro Voldemort fueron destruidos temporalmente. A partir de entonces, Arie fue conocido como el niño que vivió y fue marcado como el igual de Lord Voldemort, sellando así su destino. Pero había alguien más allí, que esperó afuera y vio volar todo el techo del piso superior. Peter Pettigrew, que estaba nervioso afuera, se sentía extasiado por dentro. Él fue quien llevó al señor oscuro a la cabaña de los Potter, y por eso iba a ser recompensado. Pero luego vio que el techo explotó e inmediatamente Petigrew supo que algo andaba mal. La rata animaga entró con cautela en la cabaña y, en la planta baja, vio a Fleamont Potter en el suelo. Pero después de una breve mirada, Petigrew subió corriendo las escaleras y allí vio el cadáver de Eupenia Potter y dos bebés llorando. Petigrew estaba atónito. No podía creer la vista frente a él. Miró al suelo de la sala de destrucción y vio la varita única del señor oscuro Voldemort tirada frente a él. El señor oscuro está muerto. Y Lily y James no están aquí. Esos pensamientos asustaron a Peter. Había traicionado a la orden del Fénix y corrompido hacia el lado del mal. Esa decisión se tomó porque Peter pensó que estaba eligiendo el bando ganador. Había acumulado una vida estable donde vivía cómodamente para arriesgarla por una vida de lujo y superioridad. Y la escena que estaba viendo le gritó que el sueño había terminado y que había destruido su vida. Mientras Peter entraba en pánico desde lo más profundo de su ser, escuchó el sonido de la motocicleta de Sirius desde afuera de la casa, seguido de varios estallidos de aparición. En ese momento de inquietud y miedo, Peter recogió la varita del suelo y, debido a las barreras rotas, se apareció fuera de la habitación y se desvaneció de la escena. A partir de ahí empezó a seguir los acontecimientos que la llevaron a ser capturado y encarcelado en Azkaban. Y ahora, doce años después, Peter estaba dentro de su antigua casa, vendida a una pareja de ancianos, que estaban muertos por una maldición asesina lanzada con una varita que le había robado a un tonto que la había dejado en la mesa de un pub mientras rellenaba su beber. Peter, todavía tan enfermizo y demacrado como cuando salió de Azkaban, miró hacia el suelo del baño y agitó la varita para realizar magia. Violentamente, cada baldosa fue arrancada del suelo. Luego, los cimientos fueron masacrados lanzando maldiciones hasta un metro de profundidad y una superficie de cofre de madera en la parte superior. El gran cofre levitaba de la tierra al suelo. Dos movimientos de desbloqueo, y Peter usó sus manos esqueléticas para abrir la tapa y revelar el único objeto dentro del cofre de madera. «Aquí tienes», dijo Peter, su voz tenue y áspera, pero sus ojos brillaban con vigor y un tinte de manía. Peter tomó el objeto y lo miró fascinado. La varita del señor. El símbolo de su poder. En su mano tenía trece medio pulgadas de largo, elaborado con tejo y con un núcleo de pluma de fénix. La varita de plumas de fénix mostró su delicadeza y no reaccionó al toque y la magia de Peter. En la mano de Colagusano, la varita de tejo sería lo mismo que un palo. De su bolsillo, Peter sacó una rata y observó a la familiar criatura aturdida e inconsciente. «Es hora de traerlo de vuelta», declaró Peter mientras agarraba la varita en su mano, cerraba los ojos e imaginaba el día en que tendría su venganza. Después de tapar el desorden en el baño, Peter salió de su antigua casa y en silencio pero con determinación miró en una dirección particular mientras un plan se formaba en su mente. «Kim West, MC, el agua siempre es más profunda de lo que refleja. Marcus Belby. Le gusta jugar al ajedrez. Propietario del único juego de ajedrez elaborado por Q. West. Luna Lovegor, aprendiendo ajedrez, le gustan las actividades que requieren más personas. Marcus Belby era un mago y estudiante de Ravenclaw en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y estaba un año por encima del famoso Harry Potter. Era de las Islas Británicas y pertenecía a la mágica familia Belby. El apellido Belby no era famoso en los círculos políticos ni en el mundo de los negocios. El lugar donde uno reconocería el nombre Belby era en los círculos académicos. Dos miembros de la familia Belby hicieron contribuciones sustanciales al estudio de la magia. Flavius Belby fue la primera persona en encontrarse con un Letifold y sobrevivió para contarlo. Además, había sido un maestro en encantamientos y un gran versado en el arte de la defensa contra las artes oscuras. Y fue él quien descubrió la manera de ahuyentar a Letifolds, también conocido como Living Roads, una bestia mágica carnívora y extremadamente peligrosa. También se le consideraba una criatura oscura debido a su naturaleza extremadamente agresiva y violenta. En un combate sorpresa contra un Letifold, Flavius había descubierto que el Letifold podía ser ahuyentado con un encantamiento Patronus. Ese día Flavio, mientras luchaba por su vida, realizó un acto nunca antes visto. Flavius continuó investigando su descubrimiento y su credibilidad y finalmente le dio al mundo un método para ahuyentar a una criatura peligrosa como Letifold, una peligrosa criatura oscura. Sus logros se celebraron durante siglos después de su muerte y fue inmortalizado en chocolate frockars y en todos los libros de magizoología que mencionaban a Letifolds, a los que se les atribuyen sus contribuciones. El segundo miembro famoso de la familia Belby tuvo un impacto aún mayor que su antepasado. Había ganado una orden de Merlin y era un pocionista que por sí sólo había cambiado las vidas y el destino de las personas infectadas por la licantropía. Una persona que había ayudado a la vida de personas en todo el mundo y que posiblemente se convirtió en el pocionista más famoso del siglo XX. Damocles Belby fue un famoso pocionista al que se le atribuye la invención de la poción Wolfsbane, que fue su mayor logro entre sus otras contribuciones al campo de las pociones. Antes de Wolfsbane, los licántropos reacios preferían morir antes que sufrir las consecuencias de perder la cordura una vez al mes por el resto de sus vidas. Pero después de Wolfsbane, hubo un rayo de esperanza en la comunidad de licántropé. Aunque la poción Wolfsbane no curó a licántropé, era el símbolo del progreso. Representaba la fe en la magia, que con el tiempo, tal vez, algún día se encontraría una cura que libraría a una persona renuente de la maldición de la licántropía. Y de esa familia surgió Marcus Belby. No era la herramienta más brillante del cobertizo, pero tenía una pasión por aprender que lo llevó a la casa de Ravenclaw. Cada vez que la gente conocía a Marcus, veían a un chico tímido, de voz suave, educado y brusco. Para las personas con las que Marcus se sentía cómodo, era un amigo digno de confianza, un buen oyente, un agudo observador y una persona que apreciaba las pequeñas cosas. Cuando lo sacaste de su caparazón tímido, resultó ser una persona con una personalidad brillante, capaz de hablar extensamente sobre los temas que le interesaban. Y un amigo que estaría ahí para ti pase lo que pase. En Hogwarts, Marcus tenía dos amigos cercanos, Eddie Carmichael y King West. Eddie y King tenían personalidades extrovertidas. Eran extrovertidos y socialmente seguros. Y uno podría pensar que Marcus tendría problemas para llevarse bien con dos personas que tenían personalidades muy diferentes a la suya, pero ese no era el caso. Se sentía muy cómodo con sus compañeros de cuarto. Marcus, que no se sentía cómodo tomando la iniciativa, estaba agradecido de que Eddie y King siempre supieran qué hacer y lo arrastraran con ellos. Era más fácil para Marcus hablar con Eddie y King porque no necesitaba iniciar una conversación, ya que los dos, la mayor parte del tiempo, tendrían temas y cosas de qué hablar. Mantenían la conversación mientras Marcus escuchaba en silencio y, a veces, intervenía cuando quería contribuir con algo. Pero últimamente Marcus se encontraba solo con frecuencia. Sus dos mejores amigos estaban ocupados con sus propias actividades. King West, su amigo de pelo negro azabache, siempre había sido una abeja ocupada. Comenzaba el día temprano, antes que él, y terminaba el día tarde, después de él. King estaría ocupada durante las clases haciendo las tareas que les habían asignado. Después de clases, King desaparecería y nadie sabría dónde encontrarlo. Por la noche, King pasaba su tiempo en la oficina de la IT que King había construido en su segundo año, y por la noche, rompía regularmente el toque de queda para hacer sus propias cosas. La única forma confiable de localizar a King West era acercarse a él en el gran comedor, durante las comidas, donde siempre, sin falta, lo encontrarías comiendo. Por alguna razón, King comía mucha comida para su tamaño y, si podía evitarlo, no se perdería ninguna comida. Marcus normalmente salía con King entre clases, a la hora de comer y justo antes de dormir, cuando King regresaba después del toque de queda. O si King no hubiera decidido desaparecer. Luego estaba su segundo compañero de cuarto, Eddie Carmichael, rubio, hablador, ruidoso, competitivo, sin miedo a decir sus opiniones en voz alta. Exactamente lo contrario de Marcus. Y muchas veces Marcus envidiaba la personalidad de Eddie. Hasta el año pasado, Eddie había sido libre como Marcus y no tenía ninguna actividad extracurricular que requiriera tiempo de su parte. Los dos se juntaban, pasaban tiempo juntos jugando gobstones, tiros explosivos, atrapadas de Kidditch y cualquier otro juego que pudieran encontrar para jugar. Pero este año, Eddie había decidido entrenar para las pruebas de Kidditch, y para eso, se levantaría temprano y se uniría a King para entrenar temprano por la mañana. Y después de las clases, Eddie hacía su propio entrenamiento personal de vuelo y control de cuafle. Eddie estaba mucho menos ocupado que King y tenía mucho tiempo libre para jugar. Y Marcus todavía pasaba mucho más tiempo con Eddie que con King. Pero las cosas todavía habían cambiado mucho respecto a los últimos tres años. Sentado en una silla dentro de la sala común de Ravenclaw, Marcus miró alrededor de la habitación y recorrió la habitación con la vista. La mayoría de sus compañeros de Ravenclaw, tanto jóvenes como mayores, estudiaban solos o en grupos, ya sea completando sus tareas, estudiando con anticipación para la próxima clase o revisando material adicional recomendado de la exclusiva biblioteca interna de Ravenclaw con las recomendaciones de los profesores, entre otras cosas. Otras cosas. Suspiró, miró a la gente ocupada que lo rodeaba y suspiró. Al menos saben lo que están haciendo. Por otro lado, yo, se le escapó otro suspiro y se hundió aún más en su silla. De repente, una mano se posó sobre su hombro, seguida de. Ahora, ahora, no suspires. Al menos no un suspiro pesado como ese. Marcus levantó la cabeza para ver a King parada allí, sonriendo. Su amigo de ojos gris piedra tenía un taburete en la mano. Luego se sentó en su silla. Mientras observaba a King sentada en un taburete de la barra, Marcus pensó en cómo en casi cinco años había conocido a su amigo, la cantidad de veces que había visto a King sentada en una silla con respaldo era aterradoramente baja. Incluso cuando las sillas para los clientes en la oficina de la AID eran sillas con respaldo, King siempre se sentaba detrás de su escritorio en un taburete de la barra. Marcus miró a King, quien estaba sentada con la mejor postura que jamás había visto en nadie que hubiera conocido. Correspondiente como siempre. King siempre se sienta perfectamente bien, ¿no? Pensó Marcus y se recuperó de su postura desplomada en su silla. ¿Sabes lo que dicen, verdad? Un suspiro es un amplificador para las personas que sufren en silencio, dijo King. King. Eso hizo que Marcus inclinara la cabeza y preguntara. ¿Entonces no suspiras? Ante eso, King se rió y sacudió la cabeza. Oh, no, desearía que eso fuera cierto. Suspiró mucho todos los días. King luego suspiró, lo que hizo que se señalara a sí mismo y sonriera. Mira. Acabo de hacerlo. No hablemos de mí. Háblame de ti, preguntó King y tocó los muslos de Marcus, dime por qué estabas desplomado en la silla con esa expresión introspectiva que tiendes a tener en tu rostro cuando estás pensando demasiado. Eso es todo. ¿Cómo lo hace tan suavemente? Pensó Marcus cuando escuchó a King. Marcus estaba acostumbrado a escuchar a King. Se dio cuenta de que cada vez que King quería que la conversación siguiera su camino, él suavemente cambiaba la dirección de la conversación hacia su interés. Y ahora mismo, estaba viendo a King hacerlo de nuevo. Pero no le produjo incomodidad ver a su amigo manipulando la conversación. La razón de esto fue porque Marcus podía ver la expresión en el rostro de King. Por lo general, cada vez que King influyeba o manipulaba la conversación, tenía una expresión apropiada para la situación en su rostro. Y las veces que King sonreía, tenía una sonrisa tranquila y contenida en sus labios. Esa misma sonrisa cambiaría ligeramente según la necesidad, y esos pequeños cambios cambiarían el significado de las sonrisas. Confiada, amistosa, dominante, educada, avergonzada y cualquier otra sonrisa que King quisiera retratar. Pero ahora mismo, King no tenía esa sonrisa contenida. La sonrisa en su rostro era amplia y alegre, solidaria, reconfortante, brillante y libre. Esto fue algo real y no algo que se hizo solo porque la situación lo exigía. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Preguntó King y se tocó la cara con confusión. ¿Hay algo en mi cara? Marcus vio a King sacar su varita y conjurar un espejo para mirar su rostro. ¿Por qué estás sonriendo? Dime, ¿me pasa algo? Vamos, dímelo. Enfatizó King cuando apartó la vista del espejo y miró el rostro sonriente de Marcus. No es nada. Acabo de recordar algo gracioso. No hay nada en tu cara, se rió Marcus. King miró a Marcus con cara sospechosa antes de desterrar el espejo. Ahora, dime qué te convirtió en una tonta triste, preguntó King, volviendo a encarrilar la conversación. Marcus miró a King por un momento antes de finalmente abrir la boca para hablar. Estaba pensando en cómo tanto tú como Eddie tenéis algo que hacéis tan en serio. Para Marcus estaba claro que a King le encantaba la magia. Su amigo pasó tiempo leyendo libros del material del curso. Esto no era raro para un Ravenclaw, pero para decirlo claramente, Marcus rara vez veía a King leer el material del curso. La mayor parte del tiempo, veía a King leyendo algo que ni siquiera se acercaba a lo que se enseñaba en la escuela. Incluso recientemente, Marcus había visto que King había estado leyendo numerosos libros sobre magia curativa y biología. La cantidad de libros que cambiaron de manos a King había sido desconcertante para Marcus. Luego estaba Eddie, que había empezado a jugar y practicar kidditch porque quería tener novia. Eddie era una persona que se comunicaba cuando estaba motivado, dedicó tanto tiempo y esfuerzo al kidditch que si a uno le dijeran la verdadera razón detrás de sus acciones, no lo creerían. Por supuesto, Marcus y King conocían la naturaleza ultracompetitiva de Eddie desde sus primeros días de amistad. A Eddie le gustaba ganar y tener éxito, y cuando no ganaba, se enojaba, pero en lugar de hacer un berrinche, Eddie intentaba nuevamente para ver si podía ganar. King y Eddie habían estado jugando al juego de cartas Concentration durante 3 años y, a pesar de no ganar ni una sola vez, Eddie desafiaba a King con regularidad. Incluso después de perder durante 3 años, la competitividad de Eddie no lo decepcionó. Eddie era tan competitivo que incluso desafió a King en magia. Los dos solían jugar al mágico juego del tira y afloja. En el juego, 2 o más personas lanzaban simultáneamente un hechizo acción sobre un objeto. El objetivo del juego era atraer el objeto objetivo hacia ellos. Y el que pudiera acercar el objeto objetivo a ellos ganaría. A pesar de saber que King era mejor en magia, Eddie a menudo iniciaba un juego, tratando de derrotar a King en magia, lo que por razones obvias nunca funcionó. Pero eso no impidió que Eddie desafiara una y otra vez a King. Así era la personalidad de Eddie. Tienes magia. Lo amas tanto, todos lo sabíamos justo después de unos días de nuestra reunión en el primer año. El tiempo que dedicas demuestra cuánto lo amas. Incluso Eddie se involucró en Kidich y ganó. No dejes su escoba en su tiempo libre. Ese idiota que siempre quiere ganar no parará hasta llegar al equipo, suspiró Marcus, mirando su regazo y susurrando en un tono oprimido. Solo que no tengo nada que hacer. No me apasionan las cosas como ustedes. Y, bueno, hizo una pausa porque le afectaba mucho. Me siento excluido. Como si estuviera perdiendo el tiempo y ustedes me van a dejar atrás. Marcus levantó la vista de su regazo y vio a King mirándolo con los ojos muy abiertos. Inmediatamente, Marcus pensó que había hecho que King se sintiera incómoda y avergonzada por eso. Estaba a punto de hablar, pero King intervino. Marcus, ¿recuerdas a mi hermana Lía? ¿La conociste en Oxmeade, ¿recuerdas? Marcus parpadeó ante la pregunta y asintió en silencio esperando la respuesta. Verás, mi hermana viaja mucho, muchísimo. Viaja casi todo el año y va a diferentes partes del mundo. Una semana estaría en Europa y la siguiente en Australia, habló King, pero Marcus no estaba siguiendo hacia dónde quería llegar King con esto. Pero verás, mi hermana no decide a dónde va. Mi abuelo decide dónde está desplegada y aún así la envía lejos. Ha estado haciendo eso durante un par de años. ¿Puedes adivinar por qué hace eso? Marcus sacudió la cabeza en silencio. Apenas conocía a la hermana de King. No tenía idea de cómo era el abuelo de King. Mi abuelo está tratando de hacer que Lía experimente cosas nuevas y diferentes. Sigue enviándola a diferentes lugares para manejar negocios, y si bien se necesita un representante para comunicarse entre países, no hay necesidad de enviar a Lía tanto como él ha estado enviando. Su. King sonrió mientras continuaba. Mi abuelo conoce bastante bien a Lía. Sabe que si le das a Lía cosas nuevas y emocionantes, ella intentará encontrar más cosas sobre ellas y ver de qué se trata. Entonces, al enviarla a diferentes países que son diferentes al nuestro, él estimula la curiosidad de Lía al presentarle nuevas experiencias. Marcus escuchó mientras King hablaba y sintió que entendía de qué estaba hablando King, aunque estaba fuera de su alcance. El carácter de Eddie le hará perseguir cosas sólo porque quiere ganar, pero nadie sabe cuánto tiempo seguirá haciendo las cosas de esa manera. Podría aburrirse y dejarlas para dedicarse a otros intereses. Dices que no tienes nada que hacer. Nos apasionan. Y les diré esto, Eddie tampoco. Creo que la razón por la que Eddie hace todas estas cosas diferentes y trata de tener éxito es que está tratando de encontrar algo que encaje con él. Marcus vio a King levantar la mano y acercarla a él, Marcus, para tocar repetidamente su pecho. La única diferencia entre Eddie y tú es que él intenta todo tipo de cosas y trata de mejorar en ellas. Eddie está tratando de encontrar algo que le guste y ya ha encontrado una cosa. Le gusta jugar, y eso puede que no sea así. Sería algo importante, pero aún así es algo que Eddie claramente disfruta. Marcus, si quieres encontrar algo que encaje contigo, tienes que hacer cosas nuevas. King luego colocó su mano sobre su propio pecho y continuó. Sí, me encanta la magia, y eso es bueno para mí, hurra. Pero no creas que le dedico demasiado tiempo. Míranos a los tres. Tú y Eddie pasan el rato y se divierten mientras yo estoy solo haciendo quién sabe qué. Señaló a King, y Marcus se sorprendió al escuchar a King hablar así. Dedico tanto tiempo a la magia que apenas me queda tiempo para otras cosas. Me encanta tocar el violín y el piano, pero como paso tanto tiempo en la biblioteca de la oficina de la ID practicando magia, no he toqué el violín durante semanas, casi un mes, y eso apesta. Luego está el piano, que me calma. Y hace mucho que no toco las teclas. No puedo pasar suficiente tiempo con ustedes. Los extraño. Tantas cosas que ustedes dos hacen. Muchas veces, no entiendo los chistes internos y luego me doy cuenta de que no los entendí porque me perdí cosas, una vez más, y eso apesta. Sé que apesta, y a pesar de eso, no intento gestionar mejor mi tiempo. Marcus se sintió cada vez más sorprendido mientras King se reía burlonamente de sí mismo. Tú y yo no somos muy diferentes, ¿sabes? Si bien no has intentado explorar cosas nuevas para ver qué te interesa, yo me he envuelto en esto tan fuerte que no he probado algo nuevo en una sola vez. Durante mucho tiempo y estoy perdiendo el contacto con las cosas que hacía antes. Claro, aprendo nuevas magias y es muy divertido para mí. Y si bien eso podría verse cómo hacer cosas nuevas, para mí personalmente, es lo mismo. La magia es magia sin importar la rama. Y mi propia visión es lo que importa al final. Marcus no sabía que King se sentía así consigo mismo. La King que Marcus conocía siempre estaba preparada, confiada. Una persona que comandaba cualquier habitación y compañía de personas entre las que se encontraba. Una persona que lo tenía todo resuelto y tenía su vida en orden. Pero ahora, aquí estaba escuchando a King desahogarse sobre cosas que no sabía que existían hace unos minutos. Y aunque Marcus sabía que debía sentir simpatía por su amigo, se sentía bien. Que King compartiera todo esto hizo que Marcus se sintiera cerca de él. Convirtió a King en alguien que no volaba millas por encima de él, sino alguien que estaba justo a su lado. Así que sal de esa zona de confort y trata de hacer cosas nuevas. En el amplio mundo existen muchas cosas únicas, intrigantes, entretenidas y reveladoras. Es un completo desperdicio y una lástima si no las pruebas. Sólo se vive una vez, Marcus, y aún no es demasiado tarde para probarlos. En serio. Si no tienes algo que no te apasione, entonces busca cosas, pruébalas. Te garantizo que encontrarás algo que se adapta a ti, algo que sentirás como si estuviera hecho especialmente para ti. King repentina y abruptamente se levantó y miró al sorprendido Marcus. Hagamos una promesa. No, un trato. Mientras pruebes cosas nuevas sin preocuparte, intentaré salir del aprieto en el que me he atrapado y volver a probar cosas, tanto viejas como nuevas. Marcus sintió que su corazón latía más rápido y sintió que su sangre hervía de entusiasmo mientras se levantaba. Agarró y estrechó la mano de King con fuerza como si el agarre firme significara la sinceridad de su determinación y compromiso con este trato con King. Trato. Cuestionó King, mirando fijamente el de Marcus que ahora mostraba una energía aparentemente ilimitada. Trato. Afirmó Marcus, sonriendo con una curva desde el fondo de su corazón. Oma que. Dos bichos raros, Eddie Carmichael ingresó a la sala común de Ravenclaw después de realizar maniobras que consideró necesarias para estar en el arsenal de un chaser después de una intensa sesión de vuelo por Hogwarts. Ah, me duele el pecho, gimió Eddie mientras entraba, y lo primero que vio con sus ojos cansados fue a sus dos compañeros de cuarto mirándose fijamente con ojos apasionados y sonrisas ardientes en sus rostros, sus manos entrelazadas en un apretón de manos mientras estaban parados en el medio de la habitación de Ravenclaw. Se quedó allí durante medio minuto, mirando a sus compañeros de cuarto, pero ellos no se movieron ni rompieron el apretón de manos. ¿Qué diablos están haciendo estos dos bichos raros? Pero mirarlos no le dio respuesta si estaba exhausto. Entonces Eddie actuó como si no los conociera y pasó junto a ellos hacia su dormitorio. King West, MC, Marcus. Marcus Belvey, un trato de amistad, King. Eddie Carmichael, moliendo fuerte, estoy demasiado cansado para esta mierda, un King muy tranquilo flotó horizontalmente en el fondo cercano de Adal en cumbrance y miró la entrada triangular frente a él. Paso subterráneo de Leviatán. Esta vez es un monstruo, notó King mientras miraba las palabras escritas sobre la entrada oscura. Lo había leído después de mantener los ojos abiertos al 70% y, en consecuencia, había investigado un poco sobre el Leviatán. El Leviatán. Una criatura mítica con forma de serpiente marina. Conocido originalmente como un gran monstruo marino en el primer capítulo del Génesis, el Leviatán se ha convertido en sinónimo de cualquier monstruo o criatura enorme. En ocasiones se le invocó para aceptar la culpa de los tsunamis. Según las leyendas, el Leviatán era una criatura que escupía fuego y tenía un tamaño tan inmenso que el mar hervía cuando nadaba en la superficie. Gobierna despiadadamente y sin miedo sobre todas las criaturas del mar. La piel del Leviatán es como una doble capa de malla con escamas superpuestas tan grandes como escudos en su espalda y tan afiladas y duras como cerámica rota en sus partes inferiores. Las espadas y los arpones simplemente rebotarían en esa protección. Respiraba humo por la nariz y expulsaba llamas por la boca, que estaba bordeada de dientes. Sus aletas irradiaban una luz brillante y sus ojos eran como los destellos del amanecer. En el mundo mágico, el Leviatán era un tipo de dragón que vivía en las profundidades de los océanos. Las leyendas no mágicas habían acertado en la descripción. Era un dragón enorme, largo y grueso con forma de serpiente y, según los registros, pesaba 5 toneladas, 5000 kilogramos, solo una tonelada menos que la especie de dragón más grande del mundo, el ucraniano Iron Bailey. Aunque el Leviatán era una especie acuática, era como cualquier otra especie de dragón. Era resistente a la magia, tenía escamas resistentes y tenía aliento de fuego. Por cierto, cada parte de su cuerpo tenía propiedades mágicas. King había pensado en el próximo juicio y una de sus preocupaciones era encontrarse con un Leviatán real. Si un basilisco podía mantenerse vivo durante mil años mediante una hibernación profunda, entonces no había razón para que un Leviatán no pudiera mantenerse vivo de la misma manera. Después de pensarlo detenidamente, King estaba 90% segura de que un Leviatán no estaría allí debido a las pruebas por las que había pasado. No tenía sentido poner un Leviatán dentro debido a los temas predominantes del concepto de agua. Bueno, el Leviatán es una especie depredadora en el océano. Podría ser una prueba tipo Guardian, pensó King, seguido de otra curiosa línea de pensamiento. ¿Quién ganaría entre un Kraken y un Leviatán, me pregunto? King flexionó sus músculos e inmediatamente brilló una magia azul ártica. La magia se originó en su cuerpo y se dirigió hacia la entrada triangular, que creó un brillante túnel de agua azul ártico. Entremos allí con la esperanza de que no haya ningún Leviatán, deseó King, pero había un brillo agudo en sus ojos. Estaba preparado para hacer lo que había que hacer, incluso si eso significaba matar a un dragón. Él flotó hacia abajo. Sus manos tocaron los bordes de la entrada, y aunque estaba al 100% de profundidad, King no sentía ni un ápice de ello. El 100% de la intensidad de la presión estaba siendo frustrado por la magia de King, donde estaba aplicando una fuerza igual y opuesta para cancelar el peso que caía sobre él. Poniendo sus pies hacia adelante, King entró por la entrada del paso subterráneo de Leviatán. King se vio teletransportado al juicio y, como en la mayoría de Theons de Lill, fue transportado directamente bajo el agua. Sin embargo, a diferencia del deleite de Theon, esta habitación estaba brillantemente iluminada. King miró hacia abajo y vio que sus pies tocaban un suelo de mármol blanco. Cuando avanzó, el suelo blanco se extendía unos 50 metros. Todo el pasaje estaba cubierto con una pared circular de agua. Era un túnel con un camino recto de mármol blanco como suelo. El espacio fuera del túnel de agua era una extensión azul y King no podía ver el final de esa extensión. Ah, entonces este es el paso subterráneo, eh. Un túnel a través del agua. Aunque todavía estoy bajo el agua, notó King mientras observaba la escena circundante. Miró hacia el otro extremo del túnel y vio otra entrada triangular, pero esta sin un título encima. Esta entrada era como la del deleite de Theon. Aunque tenía otra porción de agua con un flujo diferente al agua circundante, no había nada sólido al final del túnel y una pared de agua sellaba el final. Al darse cuenta de eso, King miró hacia atrás y vio la misma pared de agua. Levantó la mano para tocar la pared de agua. Descubrió que la pared de agua era sólida y su mano no cruzó la pared de agua. Ahora, ¿cuál es el trato aquí? Puedo ver que tengo que caminar hasta el otro extremo del túnel y entrar por esa entrada, observó King y pensó en qué estaba compuesto este juicio, pero no le salió nada del conseguir ir. De ninguna manera, este es un camino simple. ¿Cuál es el problema aquí? King levantó la mano y parte del agua circundante formó una larga lanza de hielo frente a él. Veamos cómo funciona esto. Diciendo eso, King disparó la lanza de hielo hacia el otro extremo. La lanza de hielo corrió a través del agua y, contrariamente a las expectativas de King, la lanza de hielo no enfrentó ninguna obstrucción, no activó nada antes de entrar por la entrada triangular y desapareció. HMM, inesperado, realmente inesperado, pensó King antes de volver la vista hacia el suelo. Otras siete lanzas de hielo se manifestaron desde el agua y se dispararon hacia siete partes diferentes del camino, pero cada una de ellas rebotó sin rayar el mármol. Nada de eso también. Ah, necesito entrar yo mismo. No quiero hacer eso, de verdad que no. King suspiró y dio un paso adelante sobre el mármol más blanco, uno más y luego otro. Mientras avanzaba, una línea azul muy tenue brillaba en el suelo de mármol. Esa delicada línea en el suelo pasó desapercibida para el niño mientras caminaba hacia adelante. Diez pasos en el camino hacia el otro extremo del piso blanco, King sintió algo en su cuerpo, la sensación era confusa y repentina, y fue sólo después de dos pasos adicionales que se detuvo abruptamente y miró hacia su hombro. Allí vio rojo saliendo de su hombro. No podía ver su hombro debido al rojo que manchaba el agua, pero King podía sentir un corte profundo sobre su clavícula. Cuando se dio cuenta y el dolor comenzó, King sintió dos partes más de su cuerpo desgarrarse. Más sangre brotó de su pantorrilla y cintura mientras profundos cortes estropeaban su cuerpo. Una de las branquias transfiguradas de King también fue cortada, lo que generó más complicaciones. ¿Qué diablos yo? Las alarmas sonaron dentro de la cabeza de King mientras sus ojos mostraban pánico y alerta mezclados con dolor y pesadez inicial debido a la continua pérdida de sangre. Su mente se estaba ralentizando debido a su condición. A King le tomó unos momentos concentrarse a través del dolor y canalizar su magia hacia la insignia de seguridad. Y mientras hacía eso, la visión oscurecida de King vio un remolino de fisura de agua surgir a 10 metros frente a él, y desde el centro de ese remolino apareció un chorro de agua presurizado, atravesando el agua hacia King. En defensa, King sólo pudo levantar la mano. No ayudó mucho porque el chorro de agua había cortado los músculos de su brazo y atravesado su cuerpo debajo de su pecho, justo fuera de la vecindad del corazón. Activó la teletransportación, y antes de desaparecer del paso subterráneo del Leviatán, King vio cuatro remolinos más formándose en el agua, listos para disparar letales y cortantes chorros de agua. El agua de la entrada triangular dejó a King en el suelo de la cueva de piedra. Por un momento, los ojos de King permanecieron cerrados mientras derramaba sangre roja en el suelo. Entonces sus ojos se abrieron de golpe y no se pudo ver ninguna emoción en sus ojos ni en su rostro. El dolor era algo con lo que King estaba familiarizada. Era algo que había sentido constantemente durante el tiempo que intentaba recuperar su magia. Cada vez que aflojaba el control de la magia, su magia salía corriendo y eso causaba dolor. Con el volumen de magia dentro del núcleo mágico de King, la magia desenfrenada tenía suficiente jugo para causar dolor durante horas antes de drenar el núcleo de magia. Cuando King finalmente decidió enfrentar su magia, ese dolor lo persiguió durante horas todos los días, y King tuvo que soportarlo durante una buena parte del día, todos los días, hasta que pudo recuperar su magia bajo su control. Pero en esos días desagradables, el dolor era el principal motivador de King. Era algo que King no quería sentir. Como tal, King se centró en sus emociones para ignorar el dolor. Y ahora, el dolor había regresado debido a las heridas. Y con esas heridas regresaron el pánico, una oleada de urgencia y miedo entre multitud de emociones. Las emociones negativas estaban ausentes de la vida normal y pacífica de King, pero bajo las circunstancias actuales, surgieron y regresaron a su vida. La oflumancia separó las emociones de King al segundo nivel para que fueran casi un zumbido en la parte posterior de su cabeza, pero su magia permaneció firmemente conectada a sus emociones. 5 puntos de lesión. Hombro, flanco, pantorrilla, parte superior del abdomen y antebrazo. La mente de King se hundió en un modo analítico mientras analizaba su cuerpo. King movió ligeramente su hombro y sintió el primer punto de la lesión. Hombro. Corte profundo en el músculo trapeció. Hombro izquierdo discapacitado. El hueso de la clavícula está sano y salvo. Su atención bajó por su cuerpo hasta su cintura, y King flexionó ligeramente sus músculos abdominales. Músculos del flanco F. Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Tres capas de penetración muscular. King gimió de dolor por la herida. Y lesión interna. Posible lesión del intestino grueso, grado de lesión desconocido. Luego vino el análisis de King sobre su movilidad, y eso dependía de sus piernas. Desgarro severo de la pantorrilla. Desgarro diagonal. Conclusión. La movilidad de la pierna derecha está muy restringida. Otra lesión crítica había reducido drásticamente la capacidad de movimiento de King. Prácticamente había perdido la pierna derecha. Después de eso llegó el turno de la lesión que más preocupaba a King. Herida en la parte superior del abdomen. Sin herida de salida confirmada con pérdida de sangre severa. Pulmón perforado que dificulta la respiración King se sintió aliviado de que su corazón no estuviera herido. La cercanía de la lesión había sido muy estresante para él. La última lesión la tenía en el antebrazo y le había fracturado levemente un hueso y tenía un tendón flexor, lo que le había dejado inservible el dedo de la mano izquierda. Finalmente, King cerró los ojos y su estudio y práctica de la magia curativa empezó a ser útil. Una mezcla de luz azul y verde brilló dentro y a través de sus heridas y ralentizó su pérdida de sangre. Pero el análisis de sangre no terminó cuando la habilidad de King con Broad Magic entró en juego y mitigó el flujo de sangre a las venas y arterias y lesas. Las heridas son demasiado graves para que pueda curarlas ahora mismo. Necesito salir de aquí decidió King pensando en su situación física. Sus heridas eran graves y King no estaba seguro de poder curarlas por sí solo. Quería salir de la bóveda acuática porque la aparición estaba desactivada aquí, lo que significa que si no lograba estabilizarse aquí, King no podría llamar a Polly para que lo llevara a la enfermería donde Poppy podría llevarlo. Mientras estaban dentro de los terrenos de Hogwarts, los elfos domésticos podían aparecer por sí solos dentro o fuera. Pero si tuvieran otro ser con ellos, no podrían sacarlo ni traerlo con ellos. Lo que significa que si Polly viniera a Hogwarts, no podría sacar a King de los terrenos del castillo, pero se le permitió aparecerse en cualquier parte del castillo que no estuviera protegida contra los elfos domésticos. King quería salir de allí antes de que su condición se degradara, de modo que si no lograba curarse, haría que Polly lo llevara a la enfermería. Con gruñidos y gemidos de dolor, King conjuró una camilla a su lado. Después de rodar sobre la camilla, King pegó su cuerpo a la camilla con magia. La camilla levitó y llevó a King al túnel, y después de elevarse verticalmente, la camilla con King unida entró al túnel. El hechizo de cabeza de burbuja cubrió la cara de King para proporcionarle oxígeno dentro del agua. La camilla con King salió del túnel hacia el gran lago. La magia del agua tomó el control y elevó a King mientras controlaba la dirección en la que quería ir. King miró enérgicamente hacia un lado, esperando que el Kraken lo notara y lo llevara a la orilla del lago para que no tuviera que usar magia de agua para salir, pero parecía que el destino no estaba con él hoy porque el Kraken los ojos estaban cerrados y parecía estar durmiendo. Tengo que darme prisa, pensó King. No dejó de lamentarse de su mala suerte. Inmediatamente incrementó la magia del agua, lo que habría sido difícil debido a su condición actual. Pero las emociones negativas eran muy potentes cuando se trataba de magia, y King únicamente las canalizaba para proporcionar ese jugo extra. El agua a su alrededor lo empujó hacia arriba, y King se acercó a la orilla del lago mientras una tranquila burbuja de agua lo protegía de cualquier perturbación. Superando el dolor, que King no había adormecido porque lo ayudaba a tener una conexión más fuerte con la magia y lo mantenía despierto, King salió a una parte de la orilla con árboles. No quería que lo molestaran y quería trabajar en paz. La camilla se colocó en el suelo e inmediatamente King comenzó a curarse. Muy lentamente, Ealing Magic comenzó a trabajar en el cuerpo de King y comenzó a tejer la parte interna de sus heridas. King sabía que no sería capaz de curarse completamente y recuperarse por completo en ese momento. Necesitaría pociones y múltiples sesiones de curación para eso. Entonces, actualmente, el enfoque de King era estabilizarse para que sus heridas no pusieran en peligro su vida y pudiera moverse sin degradar sus heridas. Con los ojos cerrados, King utilizó hechizos y hechizos curativos para curar sus heridas lenta y cuidadosamente. Pero parecía que el destino y la suerte definitivamente no estaban de su lado porque King sintió un escalofrío descender sobre él. Algo que apestaba parecía querer sacarle toda la alegría a todo. King abrió los ojos y, a través de sus ojos cansados, vio media docena de dementores descender sobre él, con más dementores dando vueltas en círculos en la distancia. Y por lo que parece, ellos también bajaban hacia él. Ah, esto es genial. Simplemente genial. Escupió a King cansada y ocupada y miró fijamente a los seis dementores. Un patronus estaba fuera de discusión porque King estaba trabajando con emociones negativas, y en este momento, estaba arreglando su cuerpo. Si intentara usar un patronus, la magia curativa se interrumpiría y complicaría aún más sus heridas. El pánico aumentó, y aunque no podía sentirlo, el molesto zumbido en la parte posterior de su cabeza se hizo más fuerte. King suspiró profundamente y murmuró para sí mismo. No quería hacer esto. Realmente no quiero hacer esto. No quiero sumergirme en eso. Sus ojos se volvieron un poco más agudos cuando decidió. Pero es la mejor de todas las opciones que tengo. No quería que Polly viniera aquí y lo hubiera todo herido con una horda de dementores bajando a buscarlo. Si veía esto, King estaba seguro de que su abuelo lo sacaría de Hogwarts, y no estaba preparado para eso. Sin mencionar que habría más consecuencias en su estilo de vida. King cerró los ojos y se declaró firmemente a sí mismo. Hazlo. Pídelo. Y date prisa. No tenemos mucho tiempo. Entonces King esperó, esperó a que sucediera lo que quería mientras continuaba curándose a sí mismo. La escalofriante presencia de los dementores se volvió más fría, pero justo antes de que los demonios chupadores de felicidad le quitaran la alegría, una energía cálida y positiva lo envolvió, provocando una sonrisa en el rostro de King. Excelente, sonrió King y abrió los ojos para ver un cuervo translúcido plateado brillante volando entre él y los dementores. El cuervo Patronus se volvió hacia King y lo miró fijamente por un segundo antes de volverse hacia los dementores. Entonces cuervo agitó sus alas ferozmente y, mientras lo hacía, el cuervo aumentó de tamaño de un cuervo pequeño de tamaño normal a un pájaro del tamaño de un águila, pero el aumento de tamaño no terminó y el cuervo continuó creciendo. En un lapso de segundos, el pequeño cuervo se había convertido en un pájaro gigante del tamaño de un elefante. La luz plateada del Raven Patronus era tan brillante que King tuvo que cerrar los ojos para protegerlos, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sintiéndose aliviada, King volvió a concentrarse en curarse. El cuervo del tamaño de un elefante voló hacia la horda de más de cien dementores. Las criaturas oscuras, parecidas a espectros, huyeron rápidamente en todas direcciones, haciendo todo lo posible para evitar el cuervo Patronus e incluso la más mínima voz plateada que salía de él. Las criaturas que hacían que los seres se acobardaran ahora huían aterrorizadas debido al guardián plateado. Después de ahuyentar a los dementores, el cuervo Patronus regresó. Se redujo al tamaño de un cuervo normal y voló en círculos alrededor de King. King abrió los ojos cuando la magia curativa dejó de funcionar. Estaba estabilizado, ya no corría peligro de muerte y estaba lo suficientemente curado como para moverse lentamente sin moverse. Vete, dijo King y disipó el Raven Patronus, no sin antes decir. Gracias por protegerme. El Patronus agitó su ala rápidamente antes de que King lo disipara. Uff, ahora necesito resolver esto, suspiró King mientras se levantaba del suelo con un grudido. King conjuró una túnica sobre su cuerpo y caminó hacia el castillo mientras el cielo se oscurecía, comenzando la noche. King West, MC, poco HP, puntos de vida. Estado. Herido. King entró cojeando a la oficina de la AI. Había conjurado una camisa y pantalones sobre su cuerpo y debajo de su túnica durante el tiempo que viajó desde la orilla del gran lago hasta la oficina de la AI. Aparte de su pulmón perforado, que en su mayoría había reparado en la orilla del lago, la mayoría de las heridas de King todavía estaban en carne viva. Todas las heridas musculares estaban siendo protegidas y estabilizadas médicamente por magia. El hueso fracturado no perdió ningún fragmento de hueso, por lo que King pudo repararlo por completo. Pero los músculos fueron desgarrados y desgarrados por el chorro de presión. Para solucionarlos, King necesitaba beber una poción nutritiva de proteínas musculares que proporcionaría al cuerpo el material para restaurar los músculos. King se dejó caer en una de las sillas de los clientes y se reclinó en ella antes de sumergirse en su mente y recordar la información sobre su inventario de pociones. No tengo dosis suficientes. Dos viales de dosis estándar no funcionan. Miró la puerta roja del taller y suspiró. Tendré que hacerlo funcionar por ahora. King levantó un dedo y una pintura en la pared le evitó y de detrás salió volando una llave de color oro rosa. La llave de oro rosa voló hacia la puerta roja del taller y entró en la ranura para llaves antes de girarse para abrir la puerta. Esta llave de oro rosa era de repuesto ya que la ropa de King todavía estaba escondida cerca de la orilla del lago. King había construido bolsillos desmontables que colocaba en su bata limpia todas las mañanas. La llave principal estaba en uno de esos bolsillos, por lo que King tuvo que usar esta llave de repuesto. La cerradura de la puerta se abrió con un clic y, con un acto de magia, King abrió manualmente el sistema de bloqueo de barras cilíndricas que mantenía la puerta extra segura en caso de que alguien encontrara una llave. Después de que se abrió la puerta, dos frascos de una poción de color rojo oscuro volaron hacia King. King agarró un vial mientras el otro entraba en el bolsillo del pantalón conjurado. Descorchando el frasco, King bebió la poción de un trago y dejó el frasco vacío sobre la mesa. Cerró los ojos y sintió que la poción nutritiva de proteínas musculares inmediatamente hizo efecto. La poción proporcionó el nutriente de proteína muscular al cuerpo, y King lanzó Ealing Magic para utilizar esa ingesta concentrada de nutrientes. Con la magia curativa haciendo su trabajo, King se levantó de la silla del cliente y se dirigió a su taburete detrás de la mesa. Al abrir el cajón estacionario de su mesa, King sacó una hoja de papel negro y una pluma estilográfica con tinta dorada en su interior. Era el mismo esquema de color que las tarjetas hay. Oro sobre negro. Pero antes de usar el lápiz y el papel, King abrió otro cajón y sacó una hoz plateada falsa. Le inyectó magia. Anteriormente, no había querido arriesgarse a desviar la magia y la concentración porque las heridas eran graves, pero ahora se sentía cómodo desviando la magia y la concentración mientras sus heridas se estabilizaban. La hoz plateada falsa se transformó para decir oficina en ambos lados. King volvió a guardar la moneda en el cajón y volvió su atención al papel negro. Mantengámoslo simple y autoritario, dijo King mientras destapaba el bolígrafo y pensaba qué escribir en el papel negro. Después de formar las palabras y oraciones en su mente, King comenzó a escribir. Fecha. 16 de mayo de 1994. Materias. Requerimientos de devolución. Usted está debidamente citado y obligado a presentarse en la oficina de la AID en el corredor principal, tramos oeste, quinto piso, para saldar la deuda que me tiene por ayudarlo en su momento de necesidad. Debe presentarse dentro de los 30 minutos posteriores a la recepción de esta carta. En el momento en que abrieras el sobre, llegaría esta carta, me informaría ni el reloj se pondría en marcha. Por su bien, siga las instrucciones al pie de la letra y sin demora. Esto servirá, asintió King, dobló el papel negro en tercios y lo puso en un sobre blanco, y se lo dirigió a Hermione. Mientras sellaba el sobre, King encantó el borde del sobre de tal manera que cuando lo abriera, King los abría. Mientras completaba la carta, la puerta de la oficina se abrió y su asistente, Luna Lobegor, entró en la habitación. ¿Usted llamó? Preguntó Luna mientras entraba a la habitación. Levantó el brazo para mostrar una pulsera de cuero y plata esterlina en su muñeca. La pieza de plata del brazalete mostraba las palabras oficina. La pieza de plata esterlina fue encantada con el dije proteico que conecta el brazalete con la hoz de plata y falsa. Era una manera de que King convocara. King levantó la carta que tenía en la mano y preguntó. Sí, ¿puedes ir a la biblioteca y entregarle esto a Hermione Granger? Lo más probable es que ella esté allí, pero si no está, ve a la sala común de Gryffindor y pídale a un Gryffindor que llame a Hermione Granger. Desafortunadamente, King no tenía a Recon consigo, de lo contrario le habría dicho la ubicación precisa de Luna Hermione. Pero, afortunadamente, King tenía memorizadas muchas rutinas habituales de personas clave. Luna sacó el sobre de King y miró a Hermione Granger escrita en él. Está bien, Luna se encogió de hombros y puso el sobre dentro de su túnica. Luna, por favor asegúrate de que reciba el sobre inmediatamente y dile que debe abrirlo inmediatamente. Tienes que entregárselo lo antes posible, insistió King, ya que sólo tenía poco más de cuatro horas antes de la reunión. Ventana cerrada y quería que esto terminara en una o dos horas. Además, después de dárselo, no regreses a la oficina por hoy. Cuando vayas a cenar, diles a Eddie y Marcus que estoy ocupado y que no asistiré a la comida de hoy. Diles que no es así. Algo de que preocuparse y no buscarme. Luna inclinó la cabeza y parecía confundida acerca de por qué King preguntaba esas cosas. Pero el tono serio de su voz le dijo que debía simplemente obedecer. Ella lo miró fijamente, pero nada parecía fuera de orden. Ahora ve y date prisa, le ordenó King. Luna asintió y salió de la oficina para encontrar a Hermione Granger para que le entregara la carta de King. King suspiró aliviada y soltó el hechizo de glamour, revelando a una King ligeramente pálida. Menos mal que pensé en disfrazarme. Cerró los ojos para concentrarse en la magia curativa para dirigir el proceso de curación, esperando que llegara Hermione. Como King había predicho, Luna encontró a Hermione en la biblioteca, leyendo un grueso tomo con el ceño fruncido en concentración. Y aunque parecía severa, Hermione se estaba divirtiendo mientras leía el libro. La mención de su nombre hizo que Hermione levantara la vista de su libro y notara a una chica de cabello rubio y ojos plateados mirándola, parada muy cerca de la mesa, lo que sorprendió a Hermione. ¿Sí? Preguntó Hermione tentativamente. Reconoció a la chica frente a ella y supo quién era Luna. Se había fijado en la chica más joven porque normalmente salía con el grupo de amigos de King West. Luna frunció el ceño ante el tono y preguntó. ¿Tú eres Hermione Granger, verdad? Hermione parpadeó y asintió en respuesta. Oh, bien. Pensé que había encontrado a la persona equivocada. Luna sacó el sobre que King le dio de la túnica y se lo presentó a Hermione. Esto es para ti. Hermione recibió confusamente el sobre blanco de Luna y leyó su nombre escrito en una hermosa caligrafía cursiva con tinta dorada. ¿De quién es esto? Preguntó Hermione. Algo le dijo que el sobre de la carta no era de Luna. La carta es de King, respondió Luna. ¿Quién? La persona que estaba sentada a la mesa con Hermione, leyendo sus propios libros, habló. Ella había estado escuchando la conversación, pero cuando apareció King, se unió a la conversación. ¿King oeste? Luna miró a la persona y vio a una chica de cabello rojo y ojos verdes, una mirada aguda en los ojos de la chica mientras la miraba fijamente. Tú eres Ivy Potter. Eres bonita, comentó Luna, felicitando a la chica. Por lo que sé, no hay otra King en Hogwarts. Pero sí, King West. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Ivy, mirando brevemente la carta en la mano de Hermione. Luna se encogió de hombros mientras respondía. No lo sé. Solo dijo que entregáramos la carta. Se volvió hacia Hermione y le dijo. Dijo que abriera la carta de inmediato. Y ahora he terminado, así que adiós. Después de decir eso, Luna se giró y se fue sin darles oportunidad a las dos chicas. Se habría quedado y hablado con los dos, pero tenía un artículo que escribir para Kibler, y King quería que Hermione leyera la carta inmediatamente, así que no quería retrasarlo. La abrupta salida de Luna sorprendió a Ivy y Hermione, y ellas solo miraron su espalda mientras ella se alejaba. Solo después de que Luna desapareció de su vista, Ivy y Hermione se miraron con sorpresa. Eso fue, no sé qué fue eso, comentó Hermione, todavía asimilando el encuentro con el excéntrico Ravenclaw. Sí, fue apresurado. Añadió Ivy y luego señaló el sobre en la mano de Hermione. Ábrelo. Veamos qué quiere. Hermione abrió el sobre y sacó un papel negro más grueso de lo habitual. Esto definitivamente es de él, dijo Hermione, conectando inmediatamente la hoja negra con las tarjetas negras de AED. Su suposición se fortaleció cuando vio las palabras doradas al desplegar la carta. Ivy observó a Hermione leer la carta y notó que sus ojos se abrieron casi de inmediato. Es una citación de pago. ¿Me va a pedir que haga algo por él, tal como dijo que haría, dijo Hermione, pasándole la carta negra a Ivy para que la leyera? Necesito estar allí dentro de 30 minutos y él sabe que lo abrí y lo leí. Hermione siempre le había dicho a Ivy que no se preocupara por el incidente ya que no podían cambiar lo que había sucedido, y que se preocuparían por eso cuando King les pidiera el pago. Pero ahora que había llegado el momento, Hermione comenzó a preocuparse por lo que King le pediría. Ivy leyó la carta dos veces y luego miró a Hermione. Vamos. Iré contigo. Tomó la mano de la preocupada Hermione y le aseguró. Estaré ahí para ti, no te preocupes. Hermione respiró y asintió, agradecida por el apoyo de su mejor amiga. King abrió los ojos cuando escuchó el timbre de la puerta. Inmediatamente se puso un glamour para que todo pareciera normal. Enmascaró la piel pálida con algo de cansancio por la magia, y King no parecía diferente de la norma. Hermione granjera y Ivy Potter entraron a la oficina con expresiones diferentes. Hermione tenía nerviosismo en su rostro que intentaba ocultar mientras que Ivy Potter tenía precaución y vigilancia brillando en sus ojos. Las dos chicas miraron alrededor de la oficina, y las dos no podían acostumbrarse al hecho de que la oficina de aire estaba iluminada con luz blanca proveniente de una fuente desconocida en lugar de candelabros con velas que colgaban del techo. Bienvenida, señora Granger, por favor entre, y mentiría si dijera que no esperaba que la acompañara, señora Potter, suspiró King cuando vio a dos personas entrar a su oficina en lugar de una. Ahora que ustedes dos están aquí, tomen asiento para que podamos comenzar. Tenemos mucho trabajo por hacer. Ivy no respondió y siguió las instrucciones de King y se sentó en la silla del cliente, con Hermione sentada en la otra silla. King levantó su mano hacia Hermione con la palma hacia arriba. Hermione miró la mano con confusión, pero una fracción de segundo después entendió el significado, recuperó la carta que Luna le había dado y la colocó en la mano de King. King agarró la carta y la arrojó por encima de su cabeza detrás de él. La carta fue incinerada hasta convertirse en nada y humo inmediatamente después. Ignoró la expresión de asombro de las chicas de Gryffindor y se sobresaltó. Así que todos sabemos por qué te he llamado aquí. Para pagar la deuda, respondió Hermione brevemente. Miró a Ivy, que estaba mirando a King, que no le prestaba atención. Tienes razón. Y antes de comenzar, puedo ver que estás nervioso. Así que me gustaría asegurarte que lo que voy a preguntar no afectará a nadie más que a mí mismo. Lo que estoy tratando de transmitir es que vuestras vidas ganaron. No será diferente de antes de que recibieras la carta hoy. Puedes fingir que no pasó nada y no habrá ninguna diferencia. Ivy entrecerró los ojos. Las palabras de King no la tranquilizaron en lo más mínimo. ¿Cuál es la tarea? Ella decidiría si la tarea afectaría a las personas después de escuchar lo que King tenía que decir. King miró fijamente a Hermione y abrió la boca para decirle una frase que revelaba mucho. Necesito el giratiempo. Los ojos de Hermione e Ivy se abrieron hasta el tamaño de platos cuando las palabras salieron de la boca de King. ¿Te turner tiempo? ¿Qú qué quieres decir? No entiendo, tartanudeó Hermione, esforzándose mucho en fingir que no tenía ni idea. Ivy, por su parte, cerró los ojos cuando escuchó el temblor en la voz de Hermione. El intento obvio pero pobre de esconderse no ayudó en lo más mínimo. Ese tartanudeo lo revela todo, señorita granjer. Necesita practicar la mentira si quiere engañar a alguien. Un fantasma de sonrisa apareció en los labios de King. Señorita granjer, ha estado asistiendo a clases durante doce materias. Sin circunstancias especiales, no hay manera de que hubiera podido asistir a todas esas clases. Tienes que entender que doce oules son raros, pero no sin precedentes. Muchos futuros ya boys y adhills han intentado y logrado lograr esta hazaña. Pero la diferencia entre ellos y tú es que esas personas no se inscribieron para todos las materias. Mientras que tú te inscribiste en todas las clases de materias y, por lo que he recopilado, asistes a todas y cada una de las materias. No era obligatorio inscribirse en todas las clases para realizar los exámenes oules. En teoría, un estudiante podría realizar los doce exámenes oules sin asistir a una sola sesión de todas las materias. La mayoría de los estudiantes que obtuvieron doce oule hicieron exactamente eso. Hermione se frotó la sien mientras preguntaba con un suspiro. ¿Pero cómo supiste que estaba usando un giratiempo? Los giratiempos no eran conocimiento generalizado, no era lo primero que le venía a la mente al pensar en la situación de Hermione. Incluso cuando Evi Potter notó algo extraño en Hermione y notó que su horario no tenía sentido. Fue necesario que Evi le arrancara la respuesta a Hermione para saber cómo se las arregló para asistir a clases de doce materias. Evi no lo habría descubierto por sí sola. La mayoría de las personas, al enterarse de tu situación, no pensarían en ello si no estuvieran cerca de ti. La mayoría de las personas simplemente suspirarían pensando en la carga que estás tomando y luego seguirían con su vida. King se señaló a sí mismo y continuó. Desafortunadamente o afortunadamente, no soy como la mayoría de las personas. Cuando escuché lo que estabas haciendo porque soy una persona ocupada y tengo un horario estricto de administración del tiempo, inmediatamente pensé en cómo lo estabas haciendo. Y un día, decidí investigué, y después de algunos días de eliminar multitudes de escenarios viables y no viables, pude descubrir cómo estabas haciendo esto. La última teoría que quedaba era un giratiempo. Entonces King decidió tapar un evento que fortalecería su argumento inventado. ¿Recuerdas el primer día de clases cuando ella los llamó a ti y a Harry Potter a la oficina de la profesora Mkgonagall? Hermione asintió porque ese fue el día en que obtuvo la información sobre el giratiempo. Entendí por qué Harry Potter y yo estábamos ahí, pero tú no tenías que estar ahí, así que mientras investigaba, ese pensamiento apareció en mi mente. Me hizo asumir que la profesora Mkgonagall te ayudó de alguna manera, que tú no encuentras una manera por tu cuenta, y eso hizo que el radio de búsqueda fuera mucho más corto. La profesora Mkgonagall es una persona ocupada y no podría ayudarte cada hora, así que pude deducir que estabas usando un objeto mágico de eso. Hermione e Ivy se sentaron en sus asientos y observaron cómo King continuaba contando ideas sorprendentes sobre cómo pudo reducir su suposición final a un giratiempo, todo mientras mantenía una expresión que parecía parecer que lo que hizo no fue nada especial. Y así es como conseguiste el giratiempo, pero ya basta de esto, veamos por qué te he llamado aquí, explicó King antes de poner su cara empresarial y expresar sus demandas. Quiero retroceder en el tiempo. Tienes los medios para lograrlo y me proporcionarás el giratiempo. No, fue la respuesta inmediata de Hermione. Prestar su giratiempo no era una opción en la mente de Hermione. Una vez, Ivy había pedido llevar la etiqueta porque quería ver cómo se sentía, pero Hermione había dejado esa idea antes de que Ivy pudiera terminar una sola oración. Entiendo tu aprensión. El ministerio tiene un estricto control sobre los time tuners. Supongo que la profesora Mkgonagall obtuvo tu time tuner del ministerio. Solo puedes usarlo para tus estudios y nada más, afirmó. King, sabiendo que enfrentaría cierta resistencia. Pero como te dije. Lo que haré en el pasado no afectaría a nadie más que a mí. Mis acciones son extremadamente aisladas y no afectarán a nadie. Las únicas personas que saben que algo sucedió ya están en esta sala. King todavía podía ver la resistencia y la falta de voluntad en el rostro de Hermione, por lo que decidió darle otra tranquilidad que posiblemente podría convencerla de que le permitiera viajar en el tiempo. Señora Granger, ¿qué tal esto? Usted y la señora Potter pueden venir conmigo. No iré solo y usted podrá ver de primera mano lo que hago en el pasado. Si cree que estoy haciendo algo que no está haciendo, si no te sientes cómodo, puedes pedirme que pare y te daré mi palabra de que lo haré. Evagó la expresión de Hermione y pensó mientras esperaba su respuesta. No me obligues a aturdirte y robar el giratiempo. No quiero borrar tus recuerdos. Tendría que borrar los recuerdos de Luna, los de Eddie y Marcus para atar los cabos sueltos, y no quiero eso. Luna le había entregado la carta a Hermione y King le había ordenado que informara a Eddie y Marcus que se perdería la comida. Entonces, para atar efectivamente todos los cabos sueltos, tendría que borrar que alguna vez llamaron a Luna a la oficina y le pidieron que entregara la carta. Y a estas alturas, ya habría conocido a Eddie y Marcus, transmitiéndoles la información, por lo que él también tendría que borrar sus recuerdos para completar el borrado de todo el incidente. Hermione tardó un poco en tomar una decisión. Yvi Potter estaba sentada a su lado, en silencio. Esta fue decisión de Hermione, y si Hermione quería algún consejo, Yvi se lo ofrecería, no sin antes pedírselo. Yvi había escuchado toda la conversación, y si estuviera en el lugar de Hermione, ella tampoco se habría sentido cómoda permitiendo que King regresara al pasado. Pero las condiciones que King proponía les eran favorables. Si no tuviera la opción de negarse, entonces Yvi aceptaría la demanda de King, dado que él cumplió sus promesas. Estoy de acuerdo con tus demandas. Los tres saltaremos al pasado, declaró Hermione con una expresión medio resignada y medio determinada. King sonrió y respondió. King West, MC, negociando un trato, tic, tic, tic. Hermione Granger. Viajera frecuente en el tiempo. Posee el único giratiempo actualmente en Hogwarts. Yvi Potter, apoyo moral, observando atentamente cada oferta de King. Excelente, sonrió King. La primera y difícil parte del problema estaba resuelta. Ahora solo necesitaba terminar la parte sencilla. He investigado un poco con el giratiempo, pero tú eres la autoridad aquí. Dime, ¿cómo deberíamos hacer esto? Hermione Granger no estaba nada insegura. Cuando decidía hacer algo, avanzaba con compostura, concentración y sin dudar de sus decisiones. Ahora que había aceptado las demandas de King, sus dudas anteriores quedaron a un lado. Metió la mano dentro de su camisa y sacó un collar brillante que tenía un reloj de arena con arena azul. Oh, eso es brillante, comentó King. Ahora que la parte difícil había terminado, estaba mucho más relajado, por lo que surgieron comentarios despreocupados. Yvi y Hermione levantaron la vista del giratiempo y vieron que King estaba observando de cerca el giratiempo con una sonrisa en su rostro. Los giratiempos emitidos por el ministerio de magia tienen un encantamiento de inversión de horas colocados sobre ellos. Tenían un límite para viajar hacia atrás un máximo de cinco horas, que es el límite de seguridad determinado para la persona y los tejidos del tiempo mismo. Explicó Hermione antes de hacerle una pregunta a King. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas avanzar en el tiempo? Porque si son más de cinco horas, entonces ya terminamos antes de comenzar. King lo sabía gracias a su conocimiento, llamar a Hermione. Si no hubiera un límite de tiempo, ¿quién habría esperado hasta estar completamente recuperado? Quiero retroceder un poco menos de tres horas en el tiempo. Ya veo, entonces está bien. Este giratiempo retrocede el tiempo en horas, lo que significa que retrocederemos tres horas en el tiempo, asintió Hermione. A continuación, necesitamos un lugar donde no nos puedan ver. En algún lugar donde no nos molesten. Necesitamos encontrar un lugar que haya estado vacío durante las últimas cinco horas, transmitió Hermione, otra regla sobre los giratiempos. La profesora Mkgonagall me ha dado la llave de una de las aulas desiertas y sin uso que uso cuando salto al pasado. King señaló con la mano hacia la oficina y dijo. Lo sabía, así que he tomado medidas para asegurar que no nos molesten aquí. Nadie vendrá aquí hoy. Cerraré la puerta y solo para ten mucho cuidado, comenzaremos aquí. King señaló el taller cuando terminó. Ivy y Hermione miraron la puerta del taller y notaron que la puerta era diferente. Especialmente Ivy, quien notó que la nueva puerta parecía mucho más resistente que antes. Sí, la puerta es nueva. Tuve que hacer otra después de nuestro altercado anterior. No podrás romperla tan fácilmente como antes, se rió King mientras leía sus pensamientos en sus expresiones. Las dos chicas se estremecieron después de escuchar el comentario de King. Hermione apartó la vista de la puerta roja y asintió. Esto servirá. Ahora, antes de regresar, ¿a dónde vamos? Iremos al bosque cerca de la estación de Oxmeade, cerca de la orilla del lago. Como te dije, mis acciones serán extremadamente aisladas, y la ubicación es la razón de ese aislamiento. King sacudió la cabeza y habló. Te lo diré después de que demos el salto y lleguemos al bosque. Ivy entrecerró los ojos ante la negativa de King a contar los detalles, pero como Hermione no dijo nada, se mantuvo en silencio. Bueno, terminemos con esto de una vez, suspiró Hermione, mientras adivinaba que preguntarle a King nuevamente sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. El chico frente a ella siempre tuvo un manto de misterio a su alrededor, y no pensó que ese manto se quitaría hoy. Bien, síganme para que podamos comenzar, dijo King mientras se levantaba de su taburete. Sacó su varita falsa y apuntó a la puerta de la oficina, fusionando la puerta y el marco. Las dos chicas de Gryffindor se levantaron y siguieron a King mientras él abría la puerta roja del taller. King cerró la puerta después de que todos estuvieron dentro. La última vez, cuando Ivy estaba en el taller, estaba oscuro porque no sabía cómo encender las luces, pero esta vez con King con ellos, el taller estaba muy iluminado y todo era claramente visible para que lo vieran. Hermione e Ivy observaron con los ojos muy abiertos, observando las cosas que podían ver. Había tantas cosas en la habitación que la variedad sorprendió a Ivy y Hermione. Señora Granger, vámonos. Me gustaría empezar rápidamente, para que podamos terminar con esto rápidamente, habló King a las chicas, que estaban ocupadas mirando a su alrededor. Sí. Acércate a mí, dijo Hermione mientras tiraba de la cadena del collar con el giratiempo. Luego, la cadena se expandió. De hecho, siguió expandiéndose hasta que su longitud satisfizo a Hermione. Métete debajo de la cadena de modo que nos rodea los tres. Ivy y King se acercaron y levantaron las cadenas sobre sus cabezas para caminar dentro del círculo. La pelirroja y el pelinegro se miraron el uno al otro con sus ojos verde vivo y alís piedra mientras estaban muy cerca. King sonrió levemente mientras miraba hacia la chica más baja mientras Ivy miraba hacia arriba con una cara severa y sensata. ¿Te pareces a Daphne en este momento? comentó King de repente y sonrió cuando el rostro de Ivy se contrajo. Su objetivo se había cumplido. Hermione miró a los dos, se aclaró la garganta y preguntó. ¿Estás seguro? ¿Tres horas? Sí, tres horas serán suficientes. Estaremos de regreso aquí al final de estas tres horas. Miró a Hermione y añadió. Deberíamos darnos prisa porque tres personas acaban de entrar a la oficina. King señaló la pared de cristal. Los ojos de Hermione se abrieron cuando inmediatamente entendió lo que King quería decir con su palabra. Las tres personas que entraron a la oficina eran las del futuro. Inmediatamente giró el reloj de arena tres veces, activando el giratiempo y deslizándose a través de las arenas de los tiempos. El brillante taller se disolvió. King tuvo la sensación de que volaba muy rápido, hacia atrás. Una mancha de colores y formas pasó rápidamente a su lado. Le palpitaban los oídos. Mantuvo la calma y observó el fenómeno a través de todos sus sentidos. Y entonces sintió tierra firme bajo sus pies y todo volvió a aclararse. King estaba junto a Hermione e Ivy dentro del oscuro taller. No había luz porque no había ventanas y las luces de las runas no estaban encendidas. King giró ligeramente su cuello para ajustar la cadena del reloj de arena que se clavaba en su cuello. Hemos retrocedido en el tiempo, susurró Hermione, quitando la cadena y mirando a Ivy y las figuras de King aparecieron en la oscuridad. Regresamos tres horas, excelente. Vámonos. Nos tomará más tiempo de lo habitual llegar al bosque, dijo King mientras caminaba hacia la puerta del taller. ¿Eh, qué? Ivy preguntó de qué estaba hablando King cuando notó una cojera claramente visible en el paso de King que antes no se encontraba. ¿Por qué cojas? King abrió la puerta del taller y giró su rostro hacia Ivy para decirle con una voz que parecía que estaba diciendo algo obvio. Estoy herido. La cojera no estaba allí antes de que retrocediéramos en el tiempo, intervino Hermione mientras miraba los pies de King. Estaba teniendo cuidado, pero ahora que estamos aquí, te lo puedo decir, dijo King mientras entraba a la oficina. Las chicas lo siguieron cuando su voz se volvió débil. Me lesioné y vamos a lograr que no me lastimé más. Ivy y Hermione se miraron y la siguieron, quien siguió caminando cojeando. ¿Te lastimaste en el bosque? Cuestionó Ivy, tratando de obtener información de King. Más o menos. Sí, me lastimé cerca del bosque, dijo King mientras los tres salían de la oficina y la puerta se cerraba. Ivy observó como King miraba alrededor del pasillo con una expresión incómoda. King miró brevemente a Ivy antes de volver a mirar el pasillo. Tenemos que asegurarnos de que no nos vean. No somos parte de este tiempo hasta que pasen las tres horas. Todavía no pertenecemos a este tiempo. Así que me gustaría que no me vieran hasta el momento. Después de que regresemos a la oficina después de tres horas. Para asegurarse de que toda esta operación permaneciera aislada y contenida tanto como fuera posible, King quería que tres de ellos no fueran vistos. Ivy y Hermione entendieron el punto de vista de King. Hermione miró a Ivy, quien la miraba a ella, y las dos mejores amigas hablaban con la mirada a espaldas de King. Después de unos segundos, Ivy suspiró y asintió. Tengo el mapa del merodeador. Podemos usarlo, dijo Ivy mirando la espalda de King, quien se volvió hacia Ivy y la miró a los ojos. ¿En serio? Finalmente, algo de suerte. Entonces usemos el mapa. Hará nuestro trabajo mucho más fácil. Supongo que tu colaboración está dando sus frutos. El mapa alternaba entre los hermanos Potter todos los días y resultó que hoy era el turno de Ivy. Sacó el mapa de su túnica y activó la inspiración original para Recon con la frase secreta. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. La tinta apareció en el viejo pergaminó cuando Ivy desdobló el mapa y buscó manualmente su posición. Mi Recon tiene un localizador automático activado por voz, pensó King con orgullo. Ivy encontró su posición y, mientras lo hacía, King notó que el mapa solo mostraba a Hermione e Ivy. King no estaba en el mapa. Parece que todavía no soy rastreable con el mapa, sonrió King mientras miraba el mapa. Eso me hace feliz. Intentamos arreglarlo, pero no funcionó, escupió Ivy mientras miraba levemente a King. Eso me hace más feliz, sirvió King ante su tono. Hablemos de esto más tarde, recordó Hermione, quien era la única con experiencia en viajes en el tiempo. Se había acostumbrado a gestionar el tiempo y sus dos compañeros estaban perdiendo un tiempo precioso. Ah, sí, debemos darnos prisa. Con mi cojera, nos llevará más tiempo llegar allí, asintió King antes de indicarle a Ivy que diera un paso adelante. Si fueras tan amable de mostrarnos el camino, pionero. Ivy ignoró a King y dio un paso adelante para liderar el camino, mientras mantenía un ojo en el mapa para ver a las personas a su alrededor. King, que estaba siguiendo a Ivy, lanzó furtivamente y silenciosamente un encantamiento de desilusión grupal que trabajó en la comprensión de King de las ilusiones físicas y la manipulación de la luz para volver invisible al trío. Era magia de alta calidad y mucho mejor que su trabajo anterior de este año como justiciero invisible. El hecho de que lo hubiera notado llevó a King a idear un hechizo mejor que no se volviera vulnerable mientras movía. Los encantamientos generales de desilusión funcionaban en la manipulación de la luz, por lo que King mejoró la calidad de la manipulación de la luz y más allá agregando aspectos de ilusiones físicas para proporcionar otra capa de profundidad al sigilo. Los tres eventualmente se dirigieron hacia el bosque, tomando al grupo alrededor de tres cuartos de hora para llegar al punto que King quería. Muy bien, estamos aquí. Vamos a acampar aquí y esperar hasta que comience el evento, informó King. Sacó su varita falsa para mostrar y transmutó el suelo para que se elevara y formara tres mesetas antes de transformarlas en piedra. King se dejó caer sobre una de las piedras planas y les indicó a las chicas que también tomaran asiento. Ivy y Hermione miraron a su alrededor y vieron que apenas estaban dentro del bosque, que tenía el gran lago de un lado y la estación de Oxmeade del otro. Por la forma en que King estaba sentada, podían deducir que cualquier cosa que estuviera a punto de suceder iba a suceder al lado del gran lago. Después de que los dos finalmente se sentaron en las piedras transfiguradas, King habló. Tenemos tiempo antes de que tenga que empezar a trabajar, así que para pasar el tiempo, me gustaría dejar algunas cosas claras. Ivy y Hermione se miraron mientras pensaban que King estaba a punto de contarles lo que estaba por suceder, pero lo que siguió fue completamente diferente de lo que sucedió. Primero, señora Potter, se dirigió a King. Hizo una breve pausa antes de continuar. Estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba pasando por un mal momento cuando te encontraste conmigo. Y bueno, ya sabes lo que siguió. Ivy miró en silencio a King con un rostro totalmente inexpresivo. Estaba claro que estaba usando oclumancia. Sabía que King estaba hablando del incidente multijugos. Si los tiempos hubieran sido mejores, aunque no habría tolerado tus acciones, simplemente te habría ignorado y habría seguido ocupándome de mis propios asuntos. Pero las circunstancias conducen a lo que sucedió. Y realmente y desde el fondo de mi lamento mucho haberte amenazado a ti y a tu familia. Eso era cierto. King habría ignorado ahí bien la forma de Daphne y se habría alejado debido a su renuencia a involucrarse en los eventos. La maldición del pecado había disminuido esas inhibiciones, y él se lanzó al incidente con un salvajismo particular. Las emociones se podían ver detrás de la barrera de oclumancia de Ivy cuando la sorpresa apareció en su rostro. No esperaba esto de King cuando dijo que quería pasar el tiempo. A continuación, realmente no me importa que irrumpieran en el inventario de ingredientes del profesor Snape para obtener los ingredientes de la poción. Para mí, eso solo demostró que ustedes eran ingeniosos. Probablemente habría pedido los ingredientes por correo, pero estoy seguro no tenías esa opción. King sabía que estaba diciendo que no le importaba el robo de identidad ni el allanamiento de morada. Pero la verdad era que a él realmente no le importaba. King era lo que se llamaba un legilimens en serie, lo que significaba que usaba legilimens regularmente. Cada hora de comida mientras estaba en el gran comedor, King usaba legilimancia para echar un vistazo a las mentes desprevenidas de numerosos estudiantes. Decenas de estudiantes no tenían idea de que les estaban leyendo la mente mientras charlaban y comían. En su segundo año, King había drogado a Ron Wesley para sacarle información, lo que nuevamente fue una tremenda violación de la privacidad. Su primer encuentro con King Niwe Asley se había convertido en un paseo donde intentó repasar la vida reciente de la chica. Prácticamente había pirateado un sistema informático para obtener las contraseñas privadas de numerosas cuentas. Recon era solo eso, ya que incluso tenía las contraseñas de las habitaciones privadas del profesor que eran prácticamente como sus apartamentos. Entonces, cuando King dijo que no le importaban las cosas que les había reprochado, estaba diciendo la verdad. Sin embargo, me opongo vehementemente a que se irrumpan en mi oficina. Eso no estuvo nada bien. El razonamiento en el que ustedes basaron su opinión fue perdón por mi lenguaje idiota. Hermoine estaba a punto de hablar, pero King la detuvo y continuó. Sé que lo que estoy diciendo es muy hipócrita, pero la verdad del asunto es que soy un poco hipócrita. Otro ejemplo de la hipocresía de King fueron sus pensamientos sobre el incidente de Lockhart. Sintió que Lockhart recibió su castigo, pero no le gustó el hecho de que hubiera venido de él mismo. King habría estado bien si hubiera venido de alguien más que él. Y ese fue el clásico comportamiento hipócrita. Cuando King se detuvo y Hermione dijo lo que planeaba decir, sabes que lo que dijiste empeora las cosas. Lo sé, pero la cuestión es que lo que dije es la pura verdad. La única razón por la que les digo esto es porque, en ese momento, estaba pasando por un momento difícil, y contárselo solo me permite tener una idea. Descargarme del pecho. Hermione Granjer e Ibi Potter miraron fijamente a King, quien tenía una sonrisa honesta en su rostro. Ambos sabían que lo que King dijo era en cierto modo mucho peor, pero el tono y la forma en que sus palabras los confundieron si debían tomarlo de manera positiva o negativa. Si lo sientes, ¿por qué nos llamaste para pagar? Preguntó Ibi. Había abandonado su oplumancia. ¿HMM? Dije que no apreciaba que irrumpieran en mi oficina. Esa cosa todavía está prácticamente sobre la mesa. Y aunque nunca quise pedirles a ustedes que pagaran la deuda, la deuda de la señora Granjer era mi mejor opción. Si tuviera algo que me ayudara a resolver esto por mi cuenta, entonces no le habría pensado ni un segundo. King se encogió de hombros y hizo referencia. Los elogié por ser ingeniosos porque me gusta pensar que yo también lo soy. Simplemente fui yo siendo ingenioso. Así que no hay resentimientos, está bien. King ya había terminado con lo que quería decirles. Había dicho todo lo que quería decir. Se había disculpado por amenazar a la familia Potter, por manchar la reputación de James Potter y hacer que los expulsaran, entre otras cosas. No quiso decir ninguna de esas cosas, y ese tipo de amenazas solo serían ciertas si hubieran hecho algo que King no pudiera revertir o salir fácilmente. Porque a pesar de que su abuelo y Lía lo apoyarían y él, sin darse cuenta, obtendría el apoyo de la facción oscura, toda la perorata sería un tremendo dolor de cabeza para King. El grupo de tres se sentó en silencio, con King monitoreando la orilla del lago mientras Ibi y Hermione contemplaban las palabras que King les había dicho. Después de media hora, King de repente se levantó de su piedra y llamó la atención de sus compañeros. «Es el momento», dijo King mientras miraba la orilla del lago. La abrupta postura de King sorprendió a Ibi y Hermione, quienes estuvieron sentadas en silencio durante la última media hora. Siguieron su vista y sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vieron a King no es gravemente herida salir del lago. Estaban sentados a cierta distancia, pero incluso desde allí, ambos podían ver claramente las heridas en el cuerpo de King. Los cortes en su cuerpo eran profundos y amplios, y sólo su distancia del pasado de King los disociaba de la sangrienta escena. «¿Qué te pasó?», exclamó Ibi mientras apartaba sus ojos del pasado King hacia su compañera, «King. Me lastimé y actualmente estoy en el proceso de curarme», respondió King, quien tenía los ojos fijos en su yo del pasado. «Deberíamos ayudarte». «¿Qué deberíamos hacer?». «Deberías habernos contado esto antes». Hermione disparó rápidamente mientras miraba frenéticamente de un lado a otro de ambos King. King levantó el brazo para indicarles que se calmaran. «Ustedes dos no tienen que hacer nada. Por favor recuerden que sólo están aquí para vigilarme. Ustedes dos simplemente deben quedarse quietos. Yo me encargaré de todo». Hermione e Ibi se habían levantado de sus asientos y ahora miraban al pasado King. Ambos esperaron a que King hiciera algo, pero él simplemente se quedó quieto y siguió mirando a su yo pasado. «¿Por qué no estás haciendo algo?». «Vas a morir», exclamó Ibi, mirando ansiosamente al herido pasado King. Con cada segundo que King no respondía, se sentía más incómoda y, después de un tiempo, no pudo contenerse más. «Estás enojado. Voy a ayudarlo. Va a morir». Y dio un paso adelante, con la plena intención de ayudar a la King del pasado. King miró a Ibi y suspiró. Con un ligero movimiento de su dedo, un campo de fuerza de cúpula blanca apareció alrededor de Ibi, provocando que se detuviera dentro de los límites de la magia. Hubo un repentino y brusco salto de tensión entre el grupo. Ibi lanzó una mirada cautelosa a la cúpula mientras sacaba su varita. Hermione, que todavía estaba parada cerca de su piedra, también sacó su varita con aprensión. «Señora Potter, no le pasará nada. No morirá a causa de sus heridas. El hecho de que yo esté aquí es prueba de que saldrá vivo de esto», habló King, intentando apaciguar a Ibi mientras lanzaba una mirada hacia Hermione. «Actualmente está curando sus heridas. Soy competente en curar heridas. Me gustaría que te calmaras. Te aseguro que no morirá». Ni Ibi ni Hermione en ese momento sabían cómo funcionaba el tiempo, por lo que no era inusual que se sintieran estimulados al ver a una persona mal cortada. «Las personas con alineamientos entre el bien y la ley pueden ser una molestia a veces», pensó King. Pero estaba un poco sorprendido. Incluso después de lo que había sucedido entre ellos, Ibi estaría dispuesta a intentar salvarlo, el campo de fuerza que rodeaba a Ibi desapareció, liberándola de sus confines. «Y por favor trata de permanecer en silencio. Tuve que colocar una barrera silenciadora a nuestro alrededor para evitar que la voz lo alcanzara. Necesitamos completar esto sigilosamente», instruyó King antes de volver a observar su pasado. Hermione caminó cautelosamente hacia Ibi y se paró junto a su amiga. «¿Te diste cuenta de que había lanzado una barrera?» «¿Por qué yo no?» Ibi negó con la cabeza en respuesta, con los ojos fijos en King, quien no parecía preocupada en absoluto. «¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? ¿Por qué no está haciendo nada? No dijo que quería reducir sus lesiones? ¿Por qué no está ayudando a su yo del pasado?» «No lo sé», comenzó Hermione, pero su voz se detuvo abruptamente. Ibi observó cómo el rostro de Hermione adoptó una expresión de horror y shock. «¿Qué?» Habló Ibi y se giró hacia donde Hermione estaba mirando y vio lo que tenía a Hermione atrapada en un shock aterrador. Un tornado volador de capas oscuras descendió del oscuro cielo del atardecer. Cientos de espectros planeadores se reunieron sobre el pasado King, dando vueltas en el cielo mientras algunos de ellos volaban silenciosamente hacia el niño herido. Los cientos de criaturas tuvieron un efecto sombrío en los alrededores cuando Ibi y Hermione sintieron que la temperatura bajaba a su alrededor. Es la hora. Escucharon a King hablar mientras miraba con calma los cientos de capas con capucha que se acercaban a su yo pasado. Los West, MC, soy un hipócrita de alto nivel. Ibi Potter, Pat Finder, bien legítimo. Hermione Granger, tensada, ¿qué está pasando? Los dementores están aquí. King, Ibi y Hermione vieron una horda de más de cien dementores descender sobre el herido pasado King. Los ojos de Ibi iban y venían entre King y la escena cerca de la orilla del lago. Ella se quedó congelada, preocupada por la escena. Cada segundo, su nerviosismo e impaciencia se hacían más fuertes. Se giró hacia King y gritó abiertamente. ¿Qué estás esperando? Haz algo. Vas a morir. Sabía que King podía realizar un Patronus, ya que Hermione le había contado sobre la demostración de Patronus de King en la oficina de Mkgonagall. Aún no es el momento. Él tiene que decirlo para que me mueva. Necesito su permiso para actuar. Sin él, no voy a actuar, declaró King, todavía mirando su pasado con ojos sin parpadear. ¿Qué qué qué? Tronó Ibi mientras miraba boquiabierta a King con incredulidad. No podía entender lo que estaba pasando por la mente de King. Fue entonces cuando el pasado King pronunció algunas palabras que fueron audibles para el grupo. Hazlo. Pídelo. Y date prisa. No tenemos mucho tiempo. Ibi, que estaba gritando a King, se quedó en silencio. ¿Qué dijo él? Ella preguntó. Dijo. Hazlo. Pídelo. Y date prisa. No tenemos mucho tiempo. Hermione repitió las palabras dichas por King del pasado y miró a King, quien finalmente había levantado su baridi falsa. No es la redacción más precisa. Ya pregunté y ya estoy aquí. Pero lo dejaré pasar ya que estás herido, se rió King, e inmediatamente después, un brillo plateado de luz estalló en su baridi falsa. Ibi y Hermione habían visto el Patronus de King durante el viaje en tren a Hogwarts, y en ese momento, sólo pudieron identificarlo como un pájaro, pero esta vez, vieron claramente la forma del Patronus de King. Un cuervo, murmuró Hermione, observando al pájaro plateado volar hacia el pasado King. Anteriormente, quedaron atónitos por la falta de acción de King. Pero ahora estaban asombrados mientras miraban boquiabiertos al pájaro de tamaño pequeño que se convertía en un ave rapaz del tamaño de un elefante, que ahuyentó a la horda de dementores que contaba con más de cien. Todavía estoy herido, suspiró King internamente mientras miraba al Cuervo Patronus del tamaño de un elefante. Si no estuviera herido, podría haberlo aumentado hasta el tamaño de un gigante. Después de que el Cuervo Patronus ahuyentó a los dementores, King lo hizo volar alrededor de su yo pasado para protegerse. Ya está hecho. Ahora tenemos que esperar a que se levante y vaya a la oficina, suspiró King mientras se dejaba caer sobre su piedra. Las dos chicas voltearon la cabeza del Guardián Patronus hacia King. Sus ojos se abrieron otra fracción después de ver a King más pálida que antes. King sacó de su bolsillo el frasco de porción de nutrientes de proteína muscular, de color rojo oscuro y opaco, y se lo tragó para reponer su cuerpo con otra dosis. Siéntense. Se tomará un tiempo para curarse y regresar al castillo, gritó King a las atónitas chicas. ¿Qué acabas de beber? Cuestionó Yvi, mirando la mano de King, que guardaba el frasco vacío en el bolsillo. King se subió brevemente la manga izquierda en respuesta para mostrarles a las chicas una laceración, y dentro de la herida, vieron las fibras musculares temblando constantemente. La herida se cubrió rápidamente, después de lo cual King explicó. Todavía no estoy curado. Lo que le está pasando a él me pasó a mí hace unas horas. No pude curar las heridas de este nivel en el tiempo que tuve. En ese sentido, necesito preparar algunos dítamos para asegurarme de que no dejen cicatrices, pensó King. King todavía era relativamente nuevo en la magia curativa, y aunque era mucho mejor que las personas que habían estudiado con el tiempo que tenía, King todavía no podía curar las heridas de este nivel sin dejar cicatrices. Hermione regresó a su piedra y, después de sentarse, preguntó. ¿Puedes decirme qué está pasando? Necesito entender lo que está pasando. Yvi también se había sentado y miraba a King con una mirada que hacía la misma pregunta. Muy bien, comencemos con una pregunta de mi parte, y esto está abierto a ambos. ¿Cuál es la mayor magia de todas? Preguntó King con una sonrisa en su rostro. King puso cara de disgusto, como si su respuesta le repeliera. Después de ver esa expresión, las dos chicas se sintieron avergonzadas. ¿Qué diablos les pasa a ustedes dos? Miró a Hermione y habló. Amistad. Las amistades se rompen todo el maldito tiempo. Ni siquiera hablarás con la mayoría de las personas que conoces de Hogwarts después de graduarte. Luego, volviéndose hacia Evi, King habló en el mismo tono incrédulo. Si una madre y su hijo son congelados en un callejón por un asesino psicótico, no es porque no se amaran lo suficiente. Eso es ridículo. El amor es amor. La magia es magia. Incluso si está hablando de la emoción más fuerte que puede estimular la magia, señora Potter, todas las emociones son iguales. Simplemente es más fácil acceder al amor debido a cómo los humanos percibimos las emociones. Entonces ¿cuál es la respuesta? Preguntó Evi, sintiéndose avergonzada por la expresión y el tono de King. Cronomancia. Exclamó King. La magia más grande de todas es la cronomancia, la magia del tiempo mismo. Si una persona puede manipular el tiempo, entonces es invencible más allá de cualquier cosa. Cada cambio en el mundo se refiere al tiempo. La vida y la muerte son sólo estados que vienen con el tiempo. En un momento estás vivo, pero al siguiente puedes estar muerto. Pero si controlas el tiempo, puedes controlar la vida y la muerte. Todo puede estar a tu alcance con el tiempo. Si miras hacia el futuro, sabrás lo que está por venir. Nada podrá jamás detenerte porque ya puedes verlo venir. Incluso si no puedes resolver algo, tienes la capacidad de rebobinar el tiempo hasta que tengas éxito. Si puedes ralentizar, retroceder y adelantar el tiempo, entonces no hay nada que no puedas lograr. King levantó su mano derecha mientras mantenía su mano izquierda hacia abajo para reducir el movimiento. Y ahora mismo estamos manipulando el tiempo a nuestro favor. Miró a Hermione y continuó. Algo que la señora granjera ha estado haciendo durante todo el año. Pero un poder tan grande conlleva un peligro igual a las ventajas. El tiempo es peligroso, complejo, caótico y no es algo con lo que se pueda jugar sin la comprensión y el conocimiento adecuados. Debes saber lo que estás tratando de lograr y cómo quieres lograrlo. Dijo King con un tono serio, enunciando cada una de sus palabras para que fueran claras e inteligibles. ¿Entonces entiendes el tiempo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Cuestionó Ivy. King se rió levemente ante las preguntas. Oh, no. En absoluto. No entiendo el tiempo. Es demasiado complejo para mí e incluso entrar en lo básico. Pero sé lo que estoy haciendo. Sé lo suficiente como para lograr lo que estoy tratando de hacer. O tal vez no. Sí, estoy seguro de que no sé lo suficiente. Hermione e Ivy se miraron con escepticismo. Las palabras de King en realidad no le inspiraron confianza. King continuó explicando, ignorando su expresión. No puedo manipular el tiempo con magia. El giratiempo se encarga de eso. Sólo necesitaba asegurarme de mantener mi presencia lo menos posible para reducir mi influencia en la línea de tiempo. Es por eso que insistí en que debíamos estar oculto hasta el límite. Ninguna interacción con nadie después de dar el salto atrás en el tiempo asegura que tengamos un efecto mínimo. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce la teoría del bucle cerrado o la teoría del bucle causal del tiempo? Preguntó King. Las dos chicas negaron con la cabeza. No sabían la respuesta. Un bucle causal es una proposición temporal en la que, mediante un viaje en el tiempo, una secuencia de eventos se encuentra entre las causas de otro evento, que a su vez se encuentra entre las causas del evento mencionado en primer lugar. En términos más simples, no, simplemente en otras palabras, cuando un evento futuro es la causa de un evento pasado, que a su vez es la causa del evento futuro. Al ver que las chicas todavía estaban confundidas, King presentó la situación actual como ejemplo. Tomemos esta situación actual como referencia y ejemplo. Me lastimé y, mientras me curaba, una horda de dementores pululaba a mi alrededor para aprovecharse de mi alma. En ese momento de desesperación, invoqué una versión futura de mí mismo. Ayudarme a salir de esta situación protegiéndome con un patronus, explicó King y luego señaló a Hermione. Todo esto solo fue posible porque tenía el conocimiento y los medios para conseguir un time tuner de la señora Granger. Sin su time tuner, no habría sido posible. Continuando, una versión futura mía regresó en el tiempo y me ayudó, permitiéndome vivir más allá de esta desafortunada situación. King fue interrumpida y Hermione planteó una duda. Entonces estás diciendo que el tiempo funciona en esta teoría de circuito cerrado? Tenía sentido porque lo que había estado haciendo era así, pero por lo que dijo King, se suponía que el tiempo era complejo y no algo tan simple como esto. Oh, no. Por supuesto que no. Ojalá fuera algo tan simple. La profesora Mkgonagall debe haberte contado sobre los eventos catastróficos que se desatan con los giratiempos, dijo King y luego dio algunos ejemplos. Matar a su yo pasado o futuro por error o alterar el camino de su vida de una manera tan drástica que puede resultar en anomalías temporales como no nacimientos. Y estos escenarios son cualquier cosa menos circuitos cerrados. ¿Lo sabías? Una vez, los inefables en el ministerio, enviaron a una de sus personas 500 años atrás. Ella permaneció allí durante 5 días, y cuando los inefables finalmente la sacaron de regreso, ella murió porque resultó que si envías algunos de un lado a otro en el tiempo, envejecen en el momento en que viajan de regreso. Los inefables envejecieron rápidamente y murieron debido a la vejez. Y muchas más consecuencias que realmente causaron más problemas. King se burló antes de señalar las restricciones impuestas a los giratiempos. Las restricciones de 5 horas pueden deberse a razones de seguridad, pero créanme cuando digo esto, podemos causar un daño sustancial a la línea de tiempo en tan solo 5 horas. Evi y Hermione no conocían lo suficiente a King. Pero después de lo que habían visto hoy, ambos estaban seguros de que no estaba bromeando. Volviendo al punto. Lo que hice fue crear un circuito cerrado artificial. Creé circunstancias que mantendrían la serie de eventos lo más cerca posible de los eventos reales. Al hacer esto, llegaría al mismo lugar donde llegó mi yo futuro. Al salvarme. Esta vez Evi tenía una pregunta y, por el tono, el tema la molestó. ¿No significa esto que no hay libre albedrío? Una vez que comience el ciclo, tendrás que seguir el rumbo que te fue marcado. King sonrió levemente y volvió su mirada hacia su yo del pasado. Puede que tenga razón, señora Potter. Este tipo de viaje en el tiempo no permite el libre albedrío. Una vez iniciado, cada King West tendrá que seguir el camino de los eventos que se les ha fijado. Se volvió hacia Evi y le preguntó. Pero en este caso tuve libre albedrío. Los eventos que viste son exactamente los mismos que yo encontré. Mira hacia atrás a los eventos y piensa en cuando entró en juego mi libre albedrío. Ambas chicas reflexionaron sobre los acontecimientos recientes. Pasaron un par de minutos hasta que a Evi se le ocurrió una respuesta. Cuando te negaste a moverte hasta que escuchaste las palabras de tu yo pasado. ¿Es ese el libre albedrío del que estás hablando? Opinó Evi, aunque no estaba segura de si su respuesta era correcta o no. Din don din tilde, asintió King y cantó cuando la respuesta fue correcta. Me conozco mejor que nadie. Así que sé que en esta situación, cada King West usaría este método porque todos pensarían que es la mejor opción. Pero a pesar de que lo saben, es su elección, su libertad. Voluntad de iniciar el ciclo a pesar de saber que tendrían que continuar por un camino que no les dará más libre albedrío. ¿Pero qué pasaría si tu pasado no tomara la misma decisión? ¿Qué pasaría entonces? Preguntó Hermione. King sacudió la cabeza mientras respondía. No lo sé. Tal vez hubiéramos desaparecido, nuestra existencia se hubiera borrado para siempre. Tal vez nos hubiéramos quedado aquí y tendríamos dos grupos de King West, Hermione Granger e Evi Potter. Lo más probable es que los inefables en el ministerio hubieran desaparecido. Detectar la perturbación a tiempo y luego cazarnos para arreglar las cosas de alguna manera. King estaba seguro de que si el pasado él mismo que se estaba curando a sí mismo en este momento no retrocedía en el tiempo, aproximadamente al mismo tiempo que viajó hasta aquí, entonces los inefables notarían alguna forma de agitación en el tiempo. ¿Y todavía hiciste esto? Preguntó Evi con incredulidad ante la decisión de King de pasar por esto. Sí, lo hice. Se lo dije, ¿no es así, señora Potter? Necesita saber qué y cómo está haciendo las cosas, y si sabe esas cosas, los resultados serán como usted desea. Cada paso que di fue para asegurar que todo saliera bien, declaró King con confianza y certeza sobre su preparación. Y el hecho de que haya funcionado para mi yo futuro, que me ayudó, demuestra que para mí es posible. ¿Pero tuyo del pasado todavía no ha regresado al pasado? ¿Qué pasa si él decide no regresar? ¿Qué pasa si Evi y yo nos negamos a volver contigo? Cuestionó Hermione, ya que por lo que dijo King, los tres necesitan retroceder en el tiempo. Oh, él regresará, señora Granger. Él sabe el hecho de que estoy aquí y que el giratiempo sólo permite viajes de ida. Mi yo pasado me debe haberlo salvado. Él me lo pagará saliendo esta vez. Para que yo pueda tomar su lugar, se rió King alegremente y miró a las dos chicas directamente a los ojos. ¿Pensaste que sólo puse a otros en deuda conmigo? Oh, no, incluso yo, King West, tengo una deuda conmigo mismo. Ahora irá a otro momento y conseguirá otro King West bajo su deuda, quien pagará la deuda, y el ciclo continuará. King se enderezó y sonrió suavemente con superioridad brillando en sus ojos. Esto puede sonar cursi, pero una montaña no puede contener dos tigres. No pueden existir dos King West al mismo tiempo. Sólo puede haber uno y, en esta línea de tiempo, seré yo. Por mucho que King se quisiera a sí mismo, no estaba de acuerdo con que otro de él existiera junto a él. Señora Granger, dígame, ¿por qué cree que los traje a los dos aquí? Preguntó King. Sé que esperas darte una respuesta diferente a la que nosotros intentamos impedir que hagas cosas con las que nos sentimos incómodos, presumió Hermione. Chica inteligente. Sí, los traje a ustedes dos aquí por una razón beneficiosa para mí. Piénselo, sonrió King, curiosa por saber si serían capaces de resolverlo. Mientras Hermione e Ivy pensaban en la respuesta, King pensó algo dentro de su mente. ¿Por qué les hago todas estas preguntas? Sólo debería decirles las respuestas. Sea como sea, esto va bien. King sabía que dejaba que la gente hiciera preguntas para controlar el flujo de información. Pero hoy les estaba haciendo preguntas y guiándolos hacia las respuestas. Sabía que había un ángulo personal, comentó Ivy, mientras entrecerraba los ojos un poco. Pero no puedo entenderlo. ¿Qué es? King sonrió antes de mirar a Hermione para ver si tenía una respuesta, pero el poseedor del giratiempo tampoco tenía una respuesta. King recordó el momento en que estaba pensando en robar el giratiempo. Aunque pensó en hacer eso, King sabía que Hermione vendría con él. Se decidió que Ivy los acompañaría en el momento en que decidió entrar a la oficina. No iba a permitir que se quedarán sabiendo lo que estaba haciendo. Muy bien, entonces te logré. La razón por la que propuse la idea de que ustedes dos vinieran conmigo fue que quería convertirlos a ustedes dos en cómplices, reveló King. Quería que supieran en qué posición se encontraban actualmente. Estaba decidido a obtener de usted el giratiempo, señora Granger. Y cuando decidió permitir el uso de un artefacto restringido por el ministerio, que se le entregó con fines educativos, para algo que ni siquiera está estrechamente relacionado con la educación, la convirtió en una ex-cómplice de un crimen. Pero cuando tomaste la decisión de acompañarme, tu estatus saltó a cómplice. Los ojos de Hermione se abrieron porque sabía que permitirle a King usar el giratiempo podría causarle problemas. Escuchar que su razonamiento original de asegurarse de que King no hiciera daño se había vuelto en su contra. King se volvió hacia Ivy y le contó a la pelirroja sobre su contribución. Señorita Potter, si usted, por cierto, no me acompañara, al principio sería lo que podemos llamar una cómplice. Alguien que permitió que ocurriera el crimen, aunque no ayudó en el proceso. Crimen. Ahora, sin embargo, te convertiste en cómplice al acompañarme en el tiempo. Mientras que el salto de Hermione fue de cómplice a cómplice, el salto de Ivy fue más amplio, ya que pasó de cómplice a cómplice. La razón por la que King les permitió venir con él tan fácilmente fue que quería implicarlos con él. Entonces, si llegara un momento en el que las dos chicas se sintieran con la boca abierta, recordarían que el secreto que estaban a punto de revelar podría meterlas en problemas. Lo siento si esto duele, pero tenía que hacerlo. No puedo permitir que esto salga a la luz. Esto es algo muy privado para mí, se disculpó King. El giratiempo de Hermione era el recurso que le había permitido mantener el anonimato. Si no fuera una opción, King podría tener que revelar la existencia de la tercera bóveda. Fuiste de gran ayuda, así que siento pena por encadenarte de esta manera. Pero tal como lo prometí en la oficina, esto no afecta a nadie más que a mí. La señora Potter se aseguró de que nadie nos viera dentro del castillo, y nuestra ubicación aseguró que nadie viera este evento. Podemos olvidarnos de esto, y no importará, murmuró Ivy, mirando a King, quien asintió. Sí, no planeo contarle esto a nadie, y si no lo haces, seguirá siendo un secreto entre nosotros tres. Los tres se quedaron en silencio, sin que ninguno quisiera hablar. Las dos chicas contemplaron los acontecimientos que habían ocurrido mientras King las observaba. Después de un tiempo, King notó que su yo pasado se había levantado. Silenciosamente lanzó una pequeña ilusión mental a las dos chicas, para que no lo vieran levantarse del suelo y vestirse con ropas conjuradas sin varita. Cuando su yo pasado terminó, King eliminó la ilusión mental y alertó a las chicas. Él ha terminado. Ivy y Hermione voltearon la cabeza para ver a King vestida del pasado cojeando hacia el castillo. ¿Qué sigue? Preguntó Hermione. Esperamos a que Luna entre a la oficina. Cuando ella salga de la oficina, vamos a la oficina, respondió King, mirando a Ivy mientras poseía el mapa del merodeador. Quiero estar en el castillo cuanto menos mejor antes de que nuestro pasado se vaya. Huella mínima, interferencia mínima. King, Ivy y Hermione llegaron a la oficina de ahí mientras se aseguraban de que no las vieran. ¿Se han ido? Le preguntó Hermione a Ivy, quien tenía el mapa del merodeador abierto frente a ella. Ivy asintió para afirmar que sus yo pasados ya no estaban en el taller, lo que llevó a King a cojear hacia el taller rojo y abrirlo para revisar el interior y confirmar que el taller estaba vacío. Se han ido, sonrió King, volviéndose hacia las chicas. Felicitaciones. La misión está completa y es un éxito. Cojeó hasta el taburete detrás de su mesa. King miró hacia las chicas y habló. Si te das prisa, aún puedes llegar al banquete con tiempo suficiente para comer algo rápido. Hermione asintió con un suspiro. Definitivamente se sentía cansada y hambrienta. Gracias una vez más. Ambos me ayudaron mucho y estoy agradecida por ello, sonrió King. Hermione miró a Ivy y estuvo a punto de hacerle un gesto a su mejor amiga para que se fueran, pero luego vio esa expresión en su rostro y, por alguna razón, le recordó el momento en que le preguntó a King sobre la información sobre el basilisco después de que había sido chantajeado por King. Oh, no, ¿qué está a punto de hacer? Pensó Hermione con preocupación, y entonces Ivy habló. ¿Fuiste tú quien nos salvó dentro de la Cámara de los Secretos? King West, MC, sí, incluso yo tengo una deuda conmigo. Ivy Potter, de cómplice a cómplice, la próxima vez en HP. Ang. ¿Qué respuesta obtendrá? Hermione Granger, cómplice de cómplice, piensa que hoy fue más estresante que la noche anterior al examen. ¿Fuiste tú quien nos salvó en la Cámara de los Secretos? King, que estaba planeando preparar una tanda de porción nutritiva de proteínas musculares y preparar una esencia de gitán y para sus heridas, se quedó quieto por una fracción de segundo. No esperaba esta pregunta, la idea de que Ivy Potter le preguntaría esto no había pasado por su mente. Todavía había ocasiones en las que King no asociaba la decisión y las acciones que había tomado el año pasado consigo mismo. Entonces, cuando Ivy le arrojó esta repentina bomba, él realmente se detuvo por un momento. Pero sus habilidades de actuación se vieron afectadas ya que no hubo acciones repentinas por parte de King mientras recobraba la compostura casi instantáneamente y miraba a Ivy, siguiendo el contacto visual con una confusa inclinación de su cabeza. ¿Perdóneme? Señora Potter, podría haberle contado sobre la ubicación de la cámara, pero no he estado en la cámara de los secretos real. Solo sé que su entrada está en algún lugar dentro del baño de Mirle, así que créame cuando digo eso. Yo no te salvé, dijo King antes de poner una expresión de curiosidad. En realidad no sé qué pasó en la misteriosa cámara de los secretos. ¿Puedes decirme qué pasó? No tenía ninguna intención de decirle a nadie que había estado en la cámara de los secretos. Plantearía muchas preguntas que King actualmente no quería responder. Incluso ahora, había recipientes de vidrio llenos de veneno de basilisco y múltiples colmillos de basilisco, guardados bajo llave en su maleta, asegurados para el día en que King los necesitara. Ivy no respondió y continuó mirando a King durante unos segundos antes de darle la espalda a King y caminar hacia la puerta de la oficina. Nos vamos, le dijo Ivy a Hermione. King se giró hacia Hermione y asintió con la cabeza a modo de despedida, quien se lo devolvió antes de seguir a Ivy para irse. Después de que se fueron, King gimió mientras se levantaba de su taburete. Eso fue repentino. Al menos lo manejé sin problemas, suspiró King. Cogeó hasta el taller y habló cuando se abrió la puerta. Ahora, arreglemos mi cuerpo. Hermione e Ivy se alejaron de la oficina de Ivy. Como había dicho King, todavía quedaba algo de tiempo para la cena y ambos caminaban hacia el gran comedor. ¿Yedra? Sondeó Hermione, mirando a su silenciosa y contemplativa mejor amiga. Hermione pudo adivinar que se trataba de su pregunta a King, pero aún así preguntó. ¿Qué estás pensando? La pregunta había sido repentina como la mayoría de las acciones abruptas de Ivy al tratar con King, pero Hermione tuvo que dársela a Ivy porque hacía preguntas sobre las que tenía curiosidad o que encontraba útiles. Ivy no miró a Hermione mientras respondía. Él fue quien nos salvó. Fue King West quien destruyó el diario de Riddle. Lo hizo y estaba mintiendo, habló Ivy, todavía sin mirar a Hermione mientras continuaba. Mencionó algo que sólo alguien que haya visto la entrada de la cámara sabría. Él hizo. Hermione frunció el ceño, tratando de recordar lo que dijo King, pero no se le ocurrió nada. Sí, West dijo que la entrada a la cámara estaba en algún lugar del baño de Mirle, y eso implica que nunca había visto la entrada, pero luego cometió un desliz. Me preguntó qué nos pasó en la cámara. Sí, pero cómo se le está resbalando? Preguntó Hermione, confundida. Son las palabras que usó. No usó algo como dentro de la cámara, sino abajo en la cámara, dijo Ivy, finalmente volviéndose hacia Hermione. West afirma que nunca había visto la entrada, entonces, ¿cómo sabe que la entrada es un tubo que baja a la cámara? El evento del año pasado había llevado a Ivy Potter a pensar mucho en sus interacciones con King West. Y una cosa que había percibido sobre King West era su cuidado con las palabras. Eligió cuidadosamente qué revelar. Por lo general, no cometería ese desliz, pero West estaba claramente herido e incómodo. Con esas lesiones, sin saberlo, lo dejó escapar. A partir de eso, no sólo sabemos que vio la entrada sino que también estuvo adentro. Ivy estaba convencida de que su razón era correcta. Él fue quien nos salvó. Estoy seguro de ello. Y tal como pensó el año pasado, esto complicó las cosas. Para Ivy Potter, King West era una persona que nunca hacía nada sin una razón o algún tipo de interés propio. Entonces, ¿por qué bajaría a la cámara de los secretos cuando sabía que allí había un monstruo mortal como el basilisco? Después de pensarlo mucho, Ivy no podía pensar en una razón por la que King bajaría a un lugar peligroso. No había nada allí dentro que valiera la pena para King arriesgar su vida. No quería pensar que King lo hiciera desinteresadamente, sin ningún beneficio, y eso complicaba las cosas. Ivy Potter estaba en conflicto. Vamos, corre más rápido. Este ritmo no es lo suficientemente bueno. Muéstrame algo de espíritu. ¿Quieres jugar lo antes posible, verdad? Dijo King mientras movía detrás de un Edie ligeramente jadeante y sudoroso. ¿Qué, estás, haciendo? ¿Por qué me presionas hoy? Preguntó Eddie mientras resoplaba y resoplaba. Eddie había asistido a las pruebas del equipo de Kidditz de Ravenclaw para la posición de cazador. Con sus entrenamientos diarios con King, combinados con sus propias sesiones de vuelo, Eddie pasó las pruebas con gran éxito y fue, con diferencia, el mejor aspirante a cazador de todos los que probaron. Resultó que Eddie era como un personaje de juego que completaba todas las misiones secundarias antes de intentar enfrentarse al jefe principal porque el resultado de tres meses de entrenamientos persistentes, entrenamiento con escoba y la rutina diaria le habían permitido a Eddie superar cualquier cosa que se le pusiera delante de él. Eddie era innatamente duro y no parecía asustarse de las bludgers entrantes y no las esquivaba demasiado pronto, lo que podía llevar a perder oportunidades y era uno de los mayores problemas con los nuevos cazadores. Durante las pruebas, las bludgers de Eddie para esquivar eran tan cercanas pero tan suaves que la gente que miraba estaba asombrada mientras sudaba por la pura valentía que mostraba. Eso había llevado a Kina a gritar, Madlad. Un montón de veces desde las gradas. Pero esa ni siquiera fue la parte loca de las pruebas de Eddie. Fueron sus habilidades para lanzar cuafles las que dejaron a todos en shock. Resultó que Eddie tenía habilidad con la cuafle. Pudo mover la cuafle en todas las direcciones posibles. Eddie era tan bueno que ninguno de los solicitantes de Ravenclaw Keper pudo bloquear un solo tiro de Eddie. Y las cosas no mejoraron cuando el guardián oficial de Ravenclaw entró para probarlo. Eddie, el doblador de cuafles, anotó con éxito cada vez que lanzó la pelota. De hecho, la actuación de Eddie fue tan buena que ya era mejor que los tres cazadores iniciales. Y la única razón por la que no estaba en el equipo era que la posición de cazador requería trabajo en equipo. A diferencia del buscador y el guardián, los cazadores y los golpeadores tuvieron que trabajar juntos para mantener la cuafle y las bludgers en movimiento. Eddie necesitaba ser incluido en el sistema chaser para funcionar en el equipo. El equipo ya estaba planeando convertir a Eddie en el principal anotador debido a sus habilidades para lanzar cuafles. Eddie pensó que ahora que se había unido al equipo, podría relajarse un poco, pero parecía que King tenía planes diferentes. Pasaste las pruebas, pero si quieres ser el mejor cazador, debes poder soportar los golpes de otros cazadores, quienes intentarán volar hacia ti para quitarte la cuafle de las manos. Necesitas resistencia y fuerza. Resistir esos golpes, así que estamos mejorando tu entrenamiento, respondió King mientras seguía detrás de Eddie. No pienses ahora que ya estás en el equipo, puedes relajarte. No, para atraer a las damas, necesitas brillar, y voy a hacerte brillar en ese campo. Edoe giró su cabeza hacia King y miró sus pies. ¿Y qué diablos es eso? King estaba siguiendo detrás de Eddie, pero no estaba corriendo como lo hacía Eddie. Debajo de los pies de King había una estructura en forma de tabla de escate de color azul oscuro con vetas de bronce, pero sin los otros componentes como el eje y las ruedas. Y King estaba de pie sobre una patineta sin ruedas que flotaba sobre el suelo y se doraba detrás de Eddie mientras corría. Oh, esto. Esto es un overboard, sonrió King, inclinándose hacia adelante, lo que hizo que su velocidad aumentara y adelantara a Eddie. Rotó después de pasar a Eddie y mirarlo mientras movía y ahora se movía a lo largo de la tabla en lugar de a lo largo. Utiliza hechizos similares a los empleados para hacer escobas. Aunque les he hecho cambios. Este bebé no es tan rápido como una escoba y solo puede flotar a unos pocos pies del suelo, pero tiene un control mucho mejor con un paseo suave y sedoso. Y si puedes sujetarlo, puedes escalar cualquier superficie, ya que puede agarrarse a las superficies mientras se cierne sobre ellas. Es bastante fácil controlarlo cambiando tu peso para cambiar de velocidad y frenar. Eddie miró el overboard pintado con los colores de Ravenclaw con fascinación y asombro. Mierda, esto es increíble. ¿Planeas venderlos? Quiero comprar uno, preguntó Eddie mientras seguía corriendo. ¿Puedes tener uno? Sonrió Kim antes de decir. Pero no voy a venderlos. Eddie miró el rostro de Kim y habló sorprendido. ¿Pero por qué? Esto probablemente venderá más que escobas. Creo que los padres comprarían estas en lugar de escobas de juguete. Tienes que venderlas. ¿No crees que pensé en eso? Ya sé que si los vendo, desaparecerán de los estantes. Pero no puedo venderlos, suspiró Kim antes de revelar su razonamiento. Si salen, la gente dejará de caminar. Y así es como la gente engorda. Se miró los pies y declaró. Este invento mío es demasiado peligroso para el tipo mágico. Estoy haciendo esto por el bien del mundo. Las escobas eran grandes y largas, por lo que la gente no las usaba en su vida diaria. Pero las patinetas flotantes de Kim eran pequeñas y compactas. Si los vendía, Kim estaba seguro de que la obesidad aumentaría entre los mágicos. La gente dejaba de caminar y literalmente se paraba sobre su invento para llegar a algún lugar. Además, se ve casi exactamente igual que la patineta no mágica. Estoy seguro de que la mayoría de los gobiernos la prohibirían porque si la gente los comprara, uno de ellos podría fácilmente caer en manos de una persona no mágica. Entonces cambia la forma a otra cosa, problema resuelto, se encogió de hombros Edie, sin darse cuenta de que Kim estaba aumentando muy lentamente su velocidad y, inconscientemente, estaba tratando de seguirle el ritmo. Lo sé, pero como no los voy a vender, no es necesario. Cambiaré la forma del que te daré, para que no te cause problemas. La única razón por la que Kim había sacado el overboard era porque estaba herido y necesitaba actuar como si nada estuviera fuera de lugar. Lo primero que hizo por la mañana fue entrenar con Edie. Y Kim nunca se saltaba un entrenamiento, así que para asegurarse de que Edie no notara que algo andaba mal con él, Kim decidió sacrificar la comodidad de Edie aumentando la intensidad de su entrenamiento mientras pretendía ser un entrenador que lo monitoreaba. Ahora, vamos. Mueve esas piernas. Quiero ver suficiente sudor para llenar un vaso, pero recuerda mantenerte hidratado. Edie gimió mientras aceleraba el paso. Esto apesta. Sí, muéstrame ese espíritu. Yorikea más si te ayuda, no me importa. Oh, gracias por el cumplido. Riverslog regresó de su trabajo administrativo de bajo nivel en el ministerio a su humilde hogar. Abrió su buzón para comprobar si tenía algún correo esperándolo. Rivers sacó el contenido y ojeó los distintos folletos, anuncios, suscripciones y algunas cartas personales. Rivers miró un sobrebarato que no tenía nada escrito, ni siquiera el nombre del remitente o a quién iba dirigido. Abrió el sobre y sacó un pergamino doblado con palabras escritas con garabatos desordenados. Mientras Rivers leía el pergamino, sus ojos se abrieron en estado de shock. Inmediatamente dobló el pergamino, miró alrededor de la calle y entró apresuradamente en su casa. Dentro de su casa, Rivers se sentó en la mesa del comedor. Y una vez más leyó la carta que quedó en su buzón. Esto es fascinante. No sabía que existía, murmuró Rivers para sí mismo mientras releía el contenido. La casa de los gritos tiene un pasadizo secreto que se abre debajo del sauce boxeador. Riverslog, sangre pura, era un hombre de veintitantos años que trabajaba en el ministerio como empleado de bajo nivel. Su trabajo diario consistía en recoger los memorandos del área de su oficina y convertirlos en aviones, para que llegaran a su destino en diferentes partes de la oficina. Un trabajo que le hizo enfrentar muchos abusos cuando alguien no recibió el memorándum o fingió no recibir los memorándums encantados. Era un trabajo servil y repetitivo que no tenía posibilidades de progreso futuro, y Rivers solo lo hizo porque necesitaba pagar las cuentas. En el aspecto personal de su vida, Rivers vivió una vida solitaria, solo, sin una pareja o incluso una mascota. No tenía mucho contacto con su familia porque les gustaba más su hermano mayor debido a su trabajo ministerial más notable, mientras que él estaba atrapado como un humilde empleado. Esa fue la esclusa de Rivers, que se presentó al público para que todos la vieran. Una persona con baja autoestima, que no se defendía, que se dejaba pisotear, que se aprovechaba de él, que no sabía cómo desenvolverse socialmente en un entorno laboral, alguien que los demás no sabrían dar una sola mirada de importancia. Era solo un rostro más entre la multitud, olvidado después de una sola mirada. En realidad, Rivers lo que era todo menos como se mostró al mundo. ¿Una persona con baja autoestima? No, Rivers lo que era una persona con una confianza desbordante en sí mismo y orgullo de ser mejor que los demás. No era una persona que no se defendiera a sí misma. Si cruzabas Rivers lo que, él se aseguraría de que las cosas vinieran a morderlos. No olvidaba fácilmente y guardaba rencor. Parecería que otros se estaban aprovechando de Rivers, pero solo fue porque Rivers no hizo nada al respecto. Si quisiera, terminarían perdiendo en lugar de aprovecharse. No era una persona socialmente inecta. Rivers sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se aseguró de que la gente no le dirigiera otra mirada, de que no lo consideraran competente. Todo fue solo para mostrar. Todo eso era una fachada para que la gente no encontrara a su verdadero yo. El verdadero él que el mundo no aceptaría porque no podían entenderlo. Entonces Rivers lo que se escondió y se puso una máscara, algo que no le llamaría mucha atención, para no tener que fingir mucho. No hizo amigos porque sería más fingir. No entabló relaciones porque no estaba interesado. Su familia no parecía interesarse por él, y eso a Rivers le parecía bien. Pero, desafortunadamente o afortunadamente, Rivers descubrió que no podía ocultar su yo auténtico. Necesitaba una salida que le permitiera desahogar las cosas que estaban encerradas. Para lograrlo, creó Novellus Accionites. En algún lugar podría ser él mismo pero al mismo tiempo permanecer en las sombras. Rivers sabía lo que estaba haciendo, y por eso, algunos aurores o incluso algunos miembros de Novellus Accionites sabían quién era. Pudo controlar todo un grupo terrorista sin revelar nunca su identidad, ni un solo aspecto que señalara que Rivers lo que fue quien inició Novellus Accionites. Y en este momento, el líder anónimo de Novellus Accionites tenía una información vital que le permitió ingresar al castillo, que se decía que era el lugar más seguro del país. Rivers pasó el dedo por la parte inferior del pergamino y, aunque consideró que la información de la carta era extremadamente útil, no le gustó el hecho de que esta carta fuera entregada en su casa. El remitente de alguna manera había descubierto su identidad y había podido ocultarla a cientos de personas y a las autoridades que lo perseguían. Peter Petigrew, murmuró Rivers con voz plana mientras miraba el nombre del remitente al final de la carta, sin una sola emoción en su rostro. Kim West, MC, rodando en una patineta flotante con estilo. Ivy Potter, la más inteligente de los gemelos Potter, en conflicto con el conocimiento. Eddie Carmichael, pasó las pruebas, odió mudarme. Rivers Locke, líder de los accionistas de Novellus, anónimo Kim se paró frente al espejo de tamaño completo en su dormitorio, el de Eddie y el de Marcus mientras giraba y giraba su cuerpo. Estaba mirando al espejo para ver el estado de su cuerpo. Muy bien, no hay dolor, no hay cicatrices, la coloración es consistente. Todo parece haber vuelto a la normalidad, notó Kim mientras saltaba, flexionaba y movía su cuerpo para verificar si estaba funcionando normalmente. El incidente del paso subterráneo del Leviatán había ocurrido hacía tres días, y esta vez le había tomado a Kim curarse a sí mismo mientras pretendía que no le pasaba nada. Con un uso abundante de glamour e ilusiones, Kim pudo ocultar el hecho de que caminaba con un pulmón perforado y un intestino desgarrado en medio de su curación. Después de los eventos del giratiempo, Kim había pasado toda la noche arreglando suficientes cosas que le permitirían funcionar sin despertar sospechas. Durante tres días, Kim había pasado casi todo su tiempo en la sala de menesteres, concentrándose completamente en curarse. Kim no tenía experiencia curando humanos. Seguro que podía curar heridas menores, pero este nivel de lesiones no era algo que hubiera abordado. Así que cada paso que dio fue planeado con precaución y ejecutado con excesivo cuidado, incluso si eso significaba que Kim pasaba casi cada segundo de su día despierto lanzando magia curativa. Pero ese arduo trabajo y perseverancia fueron recompensados con una recuperación completa. Si alguien mirara a Kim, no se daría cuenta de que fue apuñalado, cortado y fracturado hace apenas tres días. «Maldita sea, me veo bien», sonrió Kim narcisistamente, haciendo poses frente al espejo. En ese momento, Marcus salió del baño adjunto después de haberse bañado para ver a Kim haciendo poses frente al espejo mientras vestía solo su ropa interior. «No seas espeluznante y deja esa sonrisa». «Es raro», dijo Marcus mientras pasaba junto a Kim hacia su guardarropa. «Vístete rápido. Tengo hambre. Tenemos que ir a desayunar». «Sí», dijo Kim, aclarándose la garganta mientras dejaba de posar y caminaba hacia su cama donde había dejado su ropa. Entonces Marcus vio a Eddie, acostado boca abajo en su cama, sin moverse realmente. «¿HMM?». «Oh, no es nada. Acabo de someterlo a un curso anaeróbico». «Está agotado», respondió Kim, mientras se abrochaba la camisa. Marcus levantó la pierna y pateó suavemente a Eddie en el trasero. Eddie gimió. «Vamos, date una ducha. Tenemos que irnos», habló Marcus mientras él también comenzaba a prepararse para el día. Eddie gimió durante diez segundos antes de levantarse de la cama. Caminó hacia el baño. Al pasar junto a Kim, Eddie intentó patearlo, pero Kim arqueó la espalda hacia adelante, haciéndolo fallar. Kim se rió entre dientes mientras Eddie chasqueaba la lengua y entraba al baño. Después de vestirse, Kim y Marcus bajaron a la sala común para esperar a que Eddie se preparara. «Buenos días, Luna», saludó Kim y se sentó junto a su Ravenclaw favorito, excluyéndose a sí mismo, por supuesto. Luna levantó la cabeza de la copia del quisquilloso de esta semana para mirar a Kim. «Buenos días», luego miró a Kim durante unos segundos antes de preguntar. «Parece que te sientes bien». Kim se sentó junto a Luna y arqueó una ceja inquisitivamente. «¿Qué quieres decir? Siempre estuve bien, Luna». Por dentro se sentía un poco preocupado. «No te sentiste bien durante los últimos tres días, pero hoy pareces estar bien», respondió Luna. Luna sacó un paquete de su mochila y se volvió hacia Kim. Cuando hablabas con los clientes en la oficina, eras menos, como Kim, no era tan diferente, pero lo noté. En segundo lugar, estabas sonriendo y hablando menos de lo habitual, así que supuse que no sintiéndose bien. Colocó el paquete en el regazo de Kim y dijo. «Esta es tu copia del número especial del quisquilloso. Saldrá la próxima semana, pero papá envió dos por adelantado. Uno para mí y este para ti». Kim miró a Luna con asombro mientras la rubia volvía a leer el número especial de Kibler mientras lo sostenía de lado debido a la disposición lateral de uno de los artículos del interior. Había pensado que había logrado actuar con normalidad, pero parecía que alguien observadora como Luna, que pasaba mucho tiempo con él, notó que algo andaba mal. «Parece que todavía me queda un largo camino por recorrer», sonrió Kim, pero luego otro pensamiento entró en su mente y le hizo pensar. «Tal vez sea algo bueno». Kim sacó un chocolate de su bolsillo y puso su mano frente a Luna. «Esto es para ti, Luna. Pero no te lo comas ahora, ¿vale?» Luna miró el chocolate, lo tomó de la mano de Kim y se guardó el chocolate pequeño en el bolsillo antes de volver a leer. Marcus regresó de revisar la biblioteca interna para ver si estaba actualizada. «Hay dos libros nuevos. Uno sobre aritmancia y el segundo sobre astronomía, ¿por qué estás sonriendo?» Preguntó Marcus cuando notó una amplia sonrisa en el rostro de Kim. «No es nada», respondió Kim mientras guardaba el número especial del quisquilloso en su mochila. Kim se estiró dentro de la cueva de piedra de la bóveda acuática con una expresión severa en su rostro. Levantó los ojos hacia la entrada triangular y caminó hacia ella para comenzar las pruebas. Mientras Kim caminaba hacia la entrada, levantó suavemente su mano para tocar el orbe de agua, que le proporcionaba la insignia de teletransportación de seguridad. El orbe de agua fue absorbido por su cuerpo y la insignia azul apareció en su cuerpo. «Hagamos una carrera rápida». Cuando Kim entró por la entrada triangular, comenzó a transfigurarse. El interior y el exterior de su cuerpo se retorceron y el sistema respiratorio submarino comenzó a formarse. Para cuando fue teletransportado, Kim ya había tomado el primer trago de agua, lo que activó el sistema. Kim abrió los ojos. Sintió que el agua a su alrededor desaparecía y vio el furioso vórtice debajo de él. Sin usar ninguna magia para frenar, Kim asumió una postura de buceo y se sumergió en la ira de Poseidón sin dudarlo. Dentro del agua violenta, Kim levantó las manos y ejerció magia de agua. Inmediatamente, el agua furiosa comenzó a curvarse a su alrededor, dejando un flujo mucho más suave para que él pudiera permanecer dentro. Sus ojos se agudizaron mientras miraba hacia el centro del vórtice, y aunque no podía ver el centro debido al agua en movimiento, Kim sabía que estaba allí y que tenía que llegar allí. Fuera estaba el enfoque de cambio gradual de camino que Kim había usado cuando estaba indefenso contra las corrientes rugientes. Kim miró la suave corriente de agua que lo rodeaba. Ahora, la furiosa vorágine se doblegó bajo su voluntad, bajo su magia, bajo el control que era capaz de ejercer sobre cualquier cosa que fuera agua. Kim contorsionó ligeramente su cuerpo y con ese movimiento, la magia comenzó a construirse dentro de él. Corrió, listo para realizar hazañas sobrenaturales, y con una orden de Kim, se lanzó al mundo. Se lanzó hacia adelante, y la magia azul ártica corrió hacia adelante y a su alrededor, obligando al agua a calmarse para que Kim pudiera navegar por el camino como si fuera suyo. La ira de Poseidón, que requería que Kim diera vueltas alrededor del vórtice a medida que se acercaba al centro, fue conquistada cuando Kim pavimentó una ruta recta directamente hacia el centro. Cuando llegó al centro con velocidad, Kim cayó hacia abajo, sin molestarse en reducir la velocidad, y entró en Toems de Ligt sin intermedio. Kim disfrutó del tranquilo abrazo del abismo de oscuridad. Pero instantáneamente rompió la calma creando olas esféricas de agua para lanzar una operación de búsqueda hasta el próximo juicio. Toems de Ligt se sacudió cuando una ola tras otra de vibraciones de aguas profundas fueron enviadas desde Kim, quien estaba de pie en el agua, ya acostumbrada a la inusual calma de Toems de Ligt. Podría deshacerse de los efectos si se concentrara. En unos segundos, Kim recuperó las vibraciones y, utilizando sentidos ápticos y mágicos, las interpretó para encontrar la ubicación de la siguiente entrada triangular. Arriba, pensó Kim mientras la entrada estaba encima de él. Un estallido de magia azul ártico empujó a Kim arriba a la velocidad de un jet. Dejó tras de sí ondas expansivas de agua. Kim no disminuyó la velocidad y entró directamente por la entrada, lo que lo teletransportó fuera de Toems de Ligt. La luz de la red de cristal asaltó los ojos de Kim, provocando que entrecerrara un poco los ojos, pero en el momento en que sus ojos se acostumbraron, Kim se centró en su siguiente objetivo. El pozo de Adal en Cumbrance que tenía como objetivo aplastar a cualquiera que se atreviera a aventurarse en su interior. Y esperó a que Kim entrara y enfrentara el desafío. Kim entró en el pozo y, a pesar de que era un agujero profundo, caminó hacia el centro como si estuviera caminando desde el extremo poco profundo de la piscina hacia el lado más profundo. Ondas sacudieron el agua dentro de Adal en Cumbrance cuando Kim se hundió en el pozo. En lugar de simplemente crear una pequeña área de presión normalizada, Kim normalizó todo el pozo y toda el agua del interior. La totalidad de la presión que amenazaba con aplastar a Kim desapareció cuando su magia aplicó la fuerza dinámica del agua para empujar hacia arriba contra la presión descendente. Su magia anuló la naturaleza opresiva del juicio y lo obligó a convertirse en algo que Kim deseaba. Kim miró hacia la entrada en el fondo del pozo. Las palabras grabadas sobre la entrada le devolvieron la mirada, lo que le hizo recordar los chorros de agua afilados que perforaron agujeros en su cuerpo. Sus ojos los cerraron mientras se deslizaba por la entrada y lo llevaban al lugar llamado el paso subterráneo del Leviatán. El mismo túnel recibió a Kim con su piso de mármol blanco y la pared circular de agua que encerraba a Kim en su interior en forma tubular. Sus pies tocaron el mármol blanco, que tenía una superficie granulada, probablemente diseñada para evitar resbalones ya que allí había agua. ¿He vuelto otra vez? Pensó Kim, mientras miraba fijamente hacia la entrada que estaba 50 metros delante de él. Kim cerró los ojos y el agua empezó a ondear a su alrededor. Sintió una rabia burbujear dentro de él. Kim había estado canalizando la ira todo el camino. Sus métodos habituales para superar las pruebas estaban inyectados con la emoción de la ira. Y eso añadió un aspecto de fuerza bruta a sus acciones de hoy. Kim quería llegar lo más rápido posible sin perder tiempo en las pruebas que ya había pasado. Me has causado muchos problemas en los últimos días, pensó Kim, mirando el paso subterráneo del Leviatán. Era como si estuviera hablando con el juicio. Tuve que trastear con el tiempo sin saber cómo funciona realmente. Podría haber salido mal y podría haber perdido la vida. Sólo recordar la idea de preguntarle a alguien más, incluso si esa persona era él mismo, le hacía hervir la sangre. Esto, en consecuencia, hizo que las ondas fueran cada vez más pronunciadas. Me hiciste usar una deuda que no planeaba cobrar. Tuve que revelar una parte de mi vida que no quería compartir. La deuda de Ibi Potter y Hermione Granger se había ganado mientras estaban bajo la influencia de la maldición del pecado. Y se había obtenido mediante chantaje, que no era el medio preferido de Kim para obtener favores. Le gustaba que la gente pensara que simplemente estaban ayudando a Kim cuando él los ayudaba. Kim prefería cuando la otra parte pensaba que estaban haciendo las cosas por su propia voluntad y no porque él les tuviera algo en la cabeza. Llamar a esa deuda no sólo significaba que lo habían arrinconado, sino que también reveló algo que había estado manteniendo en secreto. El año pasado, tuvo que revelar la segunda bóveda a su familia y, aunque no se arrepintió, Kim no quería que más personas supieran sobre las bóvedas malditas. Pero entonces sucedió esto. Ibi y Hermione terminaron viéndolo en su estado más propenso, y aunque nunca supieron de las bóvedas, estaba demasiado cerca para su comodidad. Kim dio un paso adelante y las ondas esféricas surgieron de él, iniciando su visión de sonar. Las olas salían, rebotaban en las paredes de agua y regresaban hacia él para susurrarle sobre las cosas que lo rodeaban. Diez pasos más adelante, Kim sintió cuatro remolinos caóticos cobrando existencia en el agua circundante. Dos detrás de él, uno encima de él y el último justo enfrente de él. Kim hizo un movimiento perezoso y los remolinos de agua brillaron en un azul ártico antes de desaparecer en el olvido. De ahí en adelante, con cada paso que daba Kim, más y más remolinos comenzaron a aparecer a un ritmo cada vez más rápido. Obtienes un bop, obtienes un bop, obtienes un bop, todos reciben un bop. Pensó Kim. Tenía las manos detrás de la espalda mientras caminaba hacia adelante. Kim destruyó los remolinos de agua que se suponía que dispararían chorros de agua a presión antes de que pudieran sacarlos. Desde fuera del túnel de agua parecía que Kim caminaba sobre el mármol blanco mientras varias luces de color azul ártico destellaban a su alrededor. Después de pasar la marca de un cuarto, Kim canceló treinta remolinos de agua cada pocos segundos. Su oplumancia estaba trabajando horas extras para descifrar la información del sonar, y su habilidad de lanzar magia estaba siendo llevada al límite al apuntar a treinta objetivos que emergían al azar. A mitad del segundo cuarto, Kim tuvo que enfrentarse a cuarenta objetivos cada dos segundos. Se estaba volviendo difícil destruir consistentemente todos los objetivos. Es necesario cambiar de táctica, decidió Kim. Se estaba adentrando en el territorio en el que un fallo golpearía a Kim con un chorro de agua a presión que desgarraría cualquier parte de su cuerpo. Entonces, justo después de detener una ola de remolinos para aniquilarlo, Kim levantó el brazo y una cúpula de color azul ártico transparente brilló brevemente a su alrededor. Veamos cómo funciona la defensa. Kim dejó de caminar, y justo cuando la luz azul ártica desapareció, aparecieron otros cuarenta remolinos y, por primera vez hoy, salieron disparadas cuarenta lanzas de chorros de agua a presión. Las cuarenta lanzas de agua chocaron contra la cúpula de Kim, y cada punto de contacto brilló en azul ártico mientras las ondas se apagaban con el impacto. Muy bien, integridad bastante estable. Parece que no pasa nada, notó Kim y una vez más comenzó a caminar. Lo que comenzó con cuatro remolinos ahora se había convertido en cincuenta remolinos y, por lo tanto, cincuenta golpes simultáneos contra su cúpula de protección. Cincuenta golpes cada dos segundos fueron tan abundantes que la cúpula de protección de Kim brillaba completamente en azul ártico. El color ni siquiera se desvanecería antes de que otra descarga iluminara la cúpula. Kim finalmente cruzó veinticinco metros que marcaban el punto medio del camino de cincuenta metros. Entonces, el aluvión de agua a presión cesó. Inmediatamente se volvió cauteloso y empujó magia dentro de la cúpula de protección, haciéndola brillar con un azul ártico fluorescente por todas partes. La repentina parada de los ataques no encajó bien, y la corazonada de Kim resultó ser correcta cuando diez remolinos de magia más grandes y retorcidos aparecieron a su alrededor. Estos nuevos remolinos parecían más amenazadores, y mirándolos de cerca, Kim pudo ver que el agua estaba siendo canalizada y succionada hacia los remolinos, haciéndolos más anchos y retorcidos. Entonces llegó el ataque. De diez remolinos surgieron diez rayos de agua a presión. ¿O no? Dijo Kim al sentir el empuje de los rayos contra su protección. A diferencia de los ataques de remolino anteriores, que disparaban lanzas de agua antes de desaparecer para que aparecieran otras nuevas, estas eran continuas emisiones de agua que atacaban sin cesar la cúpula de protección de Kim. El poder del impacto fue mucho mayor que el del tipo anterior. Kim se enderezó y una vez más comenzó a caminar con confianza. Por cada paso quedaba, cinco rayos de agua más se sumaban a la cuenta, y en ocho pasos, Kim volvía a tener cincuenta ataques, pero esta vez, se enfrentaba a un asalto continuo. Esto todavía no es suficiente, pensó Kim. Tal como Kim había predicho, con cada prueba que pasaba, las cosas se volvían más fáciles para él. No porque las pruebas se vuelvan más fáciles. No. Las pruebas se estaban volviendo difíciles a su manera. Fue por la decisión de Kim de aplicar magia de agua para resolver las pruebas. En el momento en que entró, Kim empleó la visión de sonar que desarrolló para Theom's Delict. Pudo saber cuándo y dónde venían los ataques y, por lo tanto, le resultó más fácil defenderse de ellos. Antes de desplegar el escudo para defender, Kim había estado a la ofensiva, apagando los remolinos antes de que pudieran lanzar sus ataques. Había aprendido a manipular el agua gracias a la ira de Poseidón. Como tuvo que aprender el arte de controlar el agua turbulenta, las lanzas de agua a presión se convirtieron simplemente en otra forma de eso. Si Poseidón Surat era una aplicación, donde se usaba agua en movimiento para barrer todo a su paso, entonces, los remolinos en el paso subterráneo de Leviathan eran aplicaciones en las que se usaba agua en movimiento para cortar cualquier cosa colocada frente a ellos. La cúpula de protección que Kim usó también era magia de agua. Los remolinos eran una ofensa física en la que se disparaba agua a alta presión para formar rayos concentrados de destrucción. A diferencia del hielo, donde las moléculas estaban densamente empaquetadas, el agua tenía un elemento de flexibilidad. La cúpula mágica de agua de Kim, cuando fue atacada, transfirió la energía del rayo de agua entrante. Empleó la flexibilidad del agua para transportar la energía entrante, desviarla a través de la superficie de la cúpula y finalmente liberarla a los alrededores. Con cada prueba, Kim había mejorado en el uso de la magia del agua. Este año había estudiado mucho sobre magia de agua, y debido a que tenía que atravesar diferentes terrenos de agua cada vez que ingresaba a la bóveda acuática, Kim había podido adquirir toneladas de experiencia con magia de agua. Y toda esa experiencia estaba entrando en juego ahora mismo, lo que le permitió pasear por el paso subterráneo de Leviatán. Kim no podía ver nada porque los 50 rayos de agua obstruían su vista, pero bajo su cúpula, Kim se sentía seguro, así que continuó caminando. Kim se dio cuenta cuando entró en el último cuarto cuando los 50 rayos de agua de repente ganaron una tonelada de fuerza. Oh, Dios mío, si esto me golpea, mi cuerpo ya no será sólido, pensó Kim, pero continuó caminando. ¿Qué podría ser? Una papilla sangrienta instantánea. Los primeros disparos al inicio del camino, que eran mucho más débiles que los ataques actuales, habían incapacitado a Kim. Si hubiera permanecido allí unos segundos más, habría estado muerto. Eso hizo que Kim pensara en cuánta magia se podía lograr. Entonces, de repente, todos los ataques cesaron y Kim se encontró frente a la entrada al final del túnel. Así que ya está hecho, eh, pensó Kim. Miró hacia atrás para ver el piso de mármol blanco y el extremo opuesto por el que había comenzado. Si Kim era honesto, esperaba más del juicio que casi lo había matado. Supongo que el elemento sorpresa fue lo que me condenó. Después de pensar eso, Kim se volvió hacia la entrada triangular sin nombre. Tomó un gran trago de agua y lo atravesó. Desapareció del paso subterráneo de Leviatán. Kim West, MC, soy guapa. Luna Lobegor, observante, conoce a su jefe. Eddie Carmichael, cazador, Wug. Kim abrió los ojos y, una vez más, estaba en el agua. Eso no le sorprendió. Era lo último que le sorprendería. Miró a su lado y vio que yacía sobre un suelo de mármol blanco. ¿Cuál es el problema aquí? Se preguntó Kim y trató de levantarse, pero luego las cosas cambiaron. En el momento en que Kim intentó levantarse, toda el agua a su alrededor brilló de color azul ártico, y los ojos de Kim se abrieron debido a una emoción que no podía describir. Todos los pensamientos de levantarse del suelo desaparecieron y Kim se recostó, sin mover un solo músculo de su cuerpo. Una sensación cálida y cómoda envolvió a Kim, y no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Kim sintió que había estado viviendo en condiciones implacables, luchando con las duras realidades del mundo, y ahora estaba al final del camino, finalmente capaz de descansar en paz. Sus músculos tensos en todo su cuerpo se relajaron cuando la magia en el agua lo hizo relajarse. Sin que Kim lo supiera, las heridas que había sanado hasta el final de alguna manera sanaron un poco más y luego fueron aún más lejos. Kim no se dio cuenta, pero su cuerpo estaba pasando por un proceso de curación tan completo y milagroso que era algo que nunca había experimentado. Las cosas que el propio cuerpo de Kim no sabía que necesitaban curación se estaban curando. Cada parte del cuerpo estaba pasando por la curación. Se cubrieron todos los sistemas de los once órganos, incluidos los sistemas tegumentario, esquelético, muscular, linfático, respiratorio, digestivo, nervioso, endocrino, cardiovascular, urinario y reproductivo. No quedó ni una sola célula del cuerpo de Kim. Cada célula de su cuerpo se estaba llenando de una vitalidad nunca antes vista. Mientras todo esto sucedía, Kim estaba ocupada sintiendo su magia. Para alguien como él, que usaba toda su magia todos los días, era necesario saber cuánta magia tenía para planificar su consumo. Kim tenía una excelente conciencia de cuánta magia había en su cuerpo. En ese momento, Kim sentía algo misterioso y encantador. Mi magia se está regenerando, pero a esta velocidad. Cada humano mágico tenía un núcleo mágico que contenía toda su magia, y uno podía aumentar la capacidad de dichos núcleos usando más magia. Kim hizo eso todos los días usando toda su magia y estaba absolutamente seguro al declarar que tenía el mejor crecimiento mágico del mundo entero. Cuando alguien usaba magia, también la regeneraba y todos tenían su propia velocidad de regeneración mágica. Dependía de algunos factores. El tamaño del núcleo mágico. A medida que aumentaba la capacidad, también aumentaba la velocidad de recuperación. La salud de una persona. Si una persona enfrentaba una lesión, estaba enferma debido a una lesión o enfrentaba algún tipo de aflicción, su tasa de recuperación sería baja. El estilo de vida de una persona. Si uno viviera un estilo de vida saludable, la velocidad de recuperación sería mayor que la de una persona con un estilo de vida poco saludable. Descanso. La velocidad de recuperación aumentó cuando una persona estaba en reposo. Actividades como relajarse o dormir aumentarían exponencialmente la tasa de recuperación. Y actualmente, Kim estaba sintiendo que su magia se recuperaba a un ritmo que nunca antes había experimentado. Fue incluso más rápido que cuando Kim dormía en su mejor momento de salud. A este ritmo, podría recuperarme de cero a cien en tres horas, no, tal vez incluso más rápido. Kim cerró los ojos y se sumergió en la fabulosa sensación. Kim sintió que podía quedarse aquí toda su vida y no se arrepentiría ni un solo segundo. Se sentía tan absolutamente fantástico que rozaba la euforía. Entonces Kim sintió un suave empujón de magia mental contra sus escudos de flumancia. No estaba tratando de entrar en su mente. Su intención era otra. La magia mental pedía permiso para entrar. Kim pensó por un momento antes de decidir enviar una sonda de legitimidad hacia la magia mental que golpeaba sus escudos. Quería ver si podía descubrir algo antes de permitirle la entrada, y la respuesta que obtuvo Kim fue que era algún tipo de recuerdo. Un recuerdo, qué sorprendente. Pensó Kim, sintiéndose muy intrigada. No tenía idea de quién había construido la bóveda y vio sin debido a la falta de cualquier tipo de rastro que indicara la identidad de su creador, por lo que ver un recuerdo hizo que Kim pensara que podría encontrar quién creó esta bóveda. Kim rescindió la sonda de legitimidad y abrió su escudo de oplumancia para permitir que entrara la magia mental que llevaba un recuerdo. Dentro del paisaje mental de Kim, una representación mental de él miró hacia arriba para ver un orbe de agua brillante seguido de varios tonos de azul manifestados, desde el azul bebé más claro hasta el azul de medianoche más oscuro. Y con eso, el recuerdo fue revelado con un brillante destello azul. Afuera, los ojos de Kim se abrieron de par en par y sus ojos, tanto el iris como la esclerótica, se volvieron de un sólido y brillante azul ártico. Su pecho se levantó cuando el agua que lo rodeaba levantó a Kim del piso blanco, y mientras se levantaba, su cuerpo brillaba en diferentes toros de azul. El recuerdo entrante envolvió todo su ser. El recuerdo comenzó con una visión de agua burbujeante extremadamente caliente. Para igualar eso, el agua que rodeaba a Kim se calentó, no hasta el punto en la visión, pero lo suficiente como para que Kim sintiera el calor. Al principio no había nada, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar a medida que organismos microscópicamente pequeños emergieron y se desarrollaron en el agua extremadamente abrasadora. Entonces la visión pareció avanzar a una velocidad increíble a medida que el agua comenzaba a enfriarse, y con un tiempo que parecía eones, diferentes criaturas misteriosas vagaban por esas aguas. La visión cambió, y ahora Kim vio una gigantesca y enorme ola de tsunami que venía directamente hacia él y, en cuestión de segundos, se estrelló contra él. El agua afuera se volvió turbulenta para coincidir con el recuerdo y lo arrastró. La lluvia y la tormenta acompañaron a las olas del tsunami, creando un tándem cuyo único objetivo era causar destrucción. La enormidad de las olas del tsunami era más aterradora que cualquier cosa que Kim hubiera visto jamás, e hizo que su corazón se acelerara de miedo. Contra las olas titánicas, Kim sintió que podían borrarlo como a un insecto insignificante. La visión cambió y Kim se encontró entre una gran cantidad de peces nadando bajo el agua. Había todo tipo de criaturas acuáticas que pululaban a su alrededor y a su lado. Vio criaturas mágicas y no mágicas deslizándose. Miró hacia abajo y vio hermosos arrecifes de coral debajo de él. Sintió una sombra sobre él y los arrecifes, y cuando miró, vio una gran ballena azul nadando sobre él. Pero entonces lo que Kim reconoció como un leviatán apareció sobre la ballena, y el gigantesco dragón serpentino empequeñeció a la ballena y arrojó una sombra aún más profunda sobre él y la ballena azul. La imagen se disolvió y Kim de repente estuvo en el aire observando un bosque lleno de árboles exuberantes y vibrantes. Entonces, Kim escuchó un chorro de agua. Se giró y vio una horrible inundación que avanzaba hacia el bosque. En cuestión de segundos, la furiosa inundación se estrelló contra el frondoso bosque de árboles, y pudo escuchar el tembloroso crujido de los árboles rompiendo entre las rugientes olas de agua. De repente, la visión hizo que Kim descendiera al bosque, y allí vio la repugnante visión de los animales que vivían dentro del bosque luchando contra la inundación. Kim escuchó los gritos y fue testigo de la muerte de una hermosa ecosfera rica en flora y fauna, algo de lo que la zona tardaría años en recuperarse. La escena una vez más desapareció como arena en el aire para mostrar un cambio drástico en el escenario. Kim estaba en la orilla del arroyo de un río, y en el lado opuesto del arroyo había una manada de ciervos bebiendo agua, y no eran sólo los ciervos sino todo tipo de animales cercanos los que dependían del río. Miró el agua clara y observó los peces nadando. Kim siguió a un pez con la vista y, de repente, una garza, que estaba parada junto a la orilla, se abalanzó sobre él con su pico, sacó un pez del río y se fue volando. La visión volvió a sufrir un cambio y ahora se encontraba cerca de un estanque de agua humeante. Kim se quedó quieta durante diez segundos mirando el agua humeante antes de que, sin previo aviso, el agua comenzara a deburbujear, seguido de una erupción cuando un géiser de agua emergió del estanque. El agua del géiser cayó, una niebla humeante llenó el área, obstruyendo la visión de Kim. En la niebla, la atmósfera cambió de una humedad húmeda a un frío gélido. Y cuando se aclaró, Kim se paró sobre una capa de hielo sobre el vasto, frío e implacable océano. Estaba frente a un enorme glaciar que se extendía a lo largo del horizonte. A diferencia del violento y ruidoso géiser, el glaciar y los casquetes polares eran silenciosos, reservados y mortales. La capa de hielo bajo los pies de Kim se rompió abruptamente y, tan abruptamente como había aparecido, se hundió en el agua helada. Kim chapoteó en el agua. Intentó moverse y tuvo un éxito inesperado. Levantó su cuerpo y Kim se encontró subiendo por una corriente de agua corriente. Al final del arroyo, Kim escuchó un ruido rugiente, y cuando llegó al final del arroyo, se le salieron los ojos porque fue arrojado desde el borde de lo que parecía ser una cascada gigantesca. Kim cayó al agua en la base de la cascada y, de repente, ya no había agua salvaje. Todo se calmó y el modelo de serenidad lo rodeó. Sintió que su espalda tocaba y se apoyaba contra una superficie, y cuando Kim abrió los ojos, estaba de nuevo en la bóveda acuática, con la espalda contra la cánica de agua, mientras miraba la luz que fluía a través del agua. Kim no dijo nada y se recostó en silencio sobre el suelo de mármol blanco. Su mente repasaba las escenas que había visto en la memoria y contemplaba lo que había visto. Su esperanza inicial de ver al creador de la bóveda acuática se había desvanecido, y lo que se le mostró había dejado una profunda impresión en su vida. Kim cerró los ojos y dejó que los sentimientos que estaba experimentando lo asimilaran. Fue un tiempo indefinido después del cual Kim abrió los ojos y mostraron tranquilidad, tranquilidad y paz. La insignia de teletransportación en el brazo de Kim destelló con una luz azul y lo alejó del lugar, dejando tras de sí una onda. El Kraken observó uno de sus tentáculos mientras movía hacia adelante y hacia atrás y estaba a punto de agregar otro tentáculo para crear un doble movimiento cuando su ojo amarillo captó al humano especial que salía del lugar peligroso. Los ojos de Kraken brillaron cuando vio al humano especial, porque hoy había decidido que iba a empujar al pequeño humano siete veces antes de dejarlo ir. Pero entonces el Kraken notó algo extraño con el humano especial. A través de sus poderosos ojos, el Kraken pudo ver un noble aura azul alrededor del humano especial, algo que no había estado alrededor del pequeño humano antes. Había visto la misma aura una vez antes. Fue una época antes de que el Kraken descansara en este lugar y viviera en los océanos. Durante esos tiempos, ninguna criatura de agua se atrevió a ir en contra de su poderoso yo. Todos ellos inclinaron sus cabezas ante él y le temieron. Pero un día, un viajero llegó a su territorio, simplemente de paso, como si buscara un lugar para descansar. El viajero tenía la misma apariencia que los peces, gente del mar, que vivían con él ahora. Pero a diferencia de los débiles peces pez, el viajero era fuerte. El viajero tenía la misma aura azul a su alrededor y el agua parecía hablarle. El agua parecía disfrutar moviéndose según la voluntad del viajero, disfrutaba de su tacto y parecía más animada cuando el viajero estaba cerca. El Kraken no sabía lo que significaba el aura azul, pero sabía que era especial. Y ahora lo estaba viendo por segunda vez en el humano especial. En la mente de Kraken, el humano especial simplemente se volvió más especial. Más especial que casi cualquier humano que hubiera visto jamás. Kim estaba de pie en el lecho del lago en el centro del lago con los ojos cerrados. El agua era uno de los misteriosos regalos de la naturaleza que sustentaba y mantenía la vida en la tierra. Muchas comunidades indígenas conocían desde hacía mucho tiempo el valor del agua. Superficialmente, el agua podría verse como alimento, medio de transporte, elemento de limpieza, purificación e iniciación en ceremonias culturales. Pero en el fondo, el agua era algo mucho más importante, y aunque todos lo sabían, Kim se dio cuenta de ello en un nivel más profundo. Sin embargo, es la fuente, pensó Kim volviendo a la frase del acertijo. El fraile tenía razón. Fue la fuente. El agua es la cuna de la vida. Si el regalo sagrado de la tierra fuera la vida. El agua era la guardiana de la vida. El agua era sagrada porque contenía vida en la tierra. Una semilla en el suelo no germina hasta que recibe agua. Ninguna vida en la tierra podría vivir sin agua. Pero al mismo tiempo, había una dualidad en el agua. Puede dar vida, pero también puede destruirla al mismo tiempo. Si bien la lluvia trajo vida a la tierra, las tormentas arrancaron la misma vida que ella alimentaba. Si el agua era vida, entonces su ausencia era muerte. Sin agua, la sequía y el hambre invadirían la tierra. Tornados, huracanes, tsunamis y maremotos podrían acabar con toda la vida a su paso sin ninguna consideración. Fueron el fenómeno destructivo de la naturaleza que aprovechó el poder de lo que cubría el 71% de toda la tierra. No importa cuánto intentaran evitarlo las especies de la tierra, no podrían salir ilesas. Incluso los humanos, que construyeron estructuras que intentaron hacer frente a estos agentes de destrucción, no pudieron salir sin sufrir pérdidas masivas. En muchas mitologías de todo el mundo, las inundaciones se consideraban una retribución divina de poderes superiores enviados para destruir las civilizaciones corruptas para que el renacimiento pudiera comenzar en esas aguas. El agua era la fuerza impulsora de toda la naturaleza, buena o mala. King había estado mirando el agua desde la perspectiva de la magia. Pensó en cómo podría manipularlo, cómo podría utilizarlo en su beneficio. Para King, era simplemente algo en lo que podía usar magia. Las visiones que había tenido dentro de la bóveda hicieron que King se diera cuenta de lo pequeña que era su visión del agua. Las visiones le habían hecho obtener una especie de iluminación. Y desde el fondo de su corazón, King quería mostrar esa iluminación. King deseaba profundamente mostrar lo que había experimentado. Para él, la magia era la mejor manera de mostrar su comprensión, y el gran lago era el mejor lienzo en el que el pincel de la magia mostraría su encanto. Sabía que lo que estaba a punto de hacer atraería mucha atención y, si lo descubrían, sería un gran dolor en el futuro. Pero King no pudo contenerlo. King podía sentir que su magia exigía que lo hiciera ahora. Su ego lo deseaba más que nada en el mundo. Cada célula dentro del cuerpo de King lo instaba a hacerlo. Su mente, cuerpo y alma lo deseaban. Así que King soltó sus ataduras. Por única vez, King dejó que el deseo triunfara sobre la lógica y dejó que su ego superara su identidad. Los ojos de King se abrieron y, en lugar del gris piedra, dos orbes de color púrpura brillante saludaron al mundo. Y vi, Harry y Lily Potter caminaron juntos por un pasillo hacia el cuarto privado de Lily en Hogwarts. ¿Cómo van tus estudios? Preguntó Lily mientras caminaban. Harry, mirando la tarjeta de chocolate de Flavius Bellby y tratando de recordar por qué le parecía familiar, se encogió de hombros en respuesta. Excepto las pociones con Slape, todo está bien. Lily frunció el ceño antes de suspirar, he tratado de hablar con él, pero él no parece querer escuchar. Y Harry, es el profesor Slape. Harry puso los ojos en blanco en respuesta y agitó la tarjeta en su mano, esperando que eso refrescara su memoria, pero se quedó en blanco. ¿Qué hay de ti, Ivi, querida? Sonrió Lily, mirando a su hija. Mientras su hijo se parecía a su padre, su hija se parecía a ella. Ivi tenía mejores notas que Harry y a Lily le gustaba pensar que era gracias a ella. Todo está bien. Hermione y yo ya estamos en revisión, respondió Ivi suavemente. La gemela pelirroja Potter se tomó en serio sus estudios. A diferencia de Hermione, que parecía haber hecho libros de su sustento diario, a ella le gustaba aprender haciendo. Disfrutó de la experiencia práctica más que de la lectura extensa que disfrutaba su mejor amiga. Eso no significaba que no leyera. Ivi todavía lee mucho más que la persona promedio. Ella simplemente disfrutaba más lanzando magia. Ratones de biblioteca, murmuró Harry ante la mención de revisión. Como sea, cuatro ojos, replicó Ivi ante la broma. Lily sonrió ante las travesuras de sus dos hijos antes de preguntar. Sobre el tema de la revisión, ¿alguno de ustedes dos compró los billetes de Kino este año? Si no lo han hecho, les daré el dinero para comprarlos. Son bastante buenos. Buena compra. Los gemelos Potter se quedaron quietos por un segundo y no respondieron. Ambos pensaron en su interacción con Kino. Harry todavía no había hablado de Peter Pettigrew con nadie más que con Ivi. Los gemelos habían decidido investigar a Peter por su cuenta y simplemente esperar el día en que sus padres les hablaran sobre Peter por su cuenta. Ivi, por otro lado, pensó en los eventos del viaje en el tiempo. No ayudó que los hechos hubieran ocurrido hace apenas unos días. Todavía no podía entender lo que pasó ese día. Sin mencionar cuando descubrió que Kim fue quien los salvó a ella y a Harry de la Cámara de los Secretos. Como Lily no escuchó respuesta de sus gemelos, asumió que los dos no habían comprado las guías. Si ustedes dos quieren comprarlo, se los recomiendo mucho. Vengan a pedirme el dinero si deciden comprarlos. Sí, respondieron los gemelos Potter al mismo tiempo. Ivi suspiró y decidió mirar el paisaje para distraerla de sus pensamientos, pero he aquí que vio el gran lago a la vista. Encantador, suspiró Ivi, pero luego se detuvo en seco cuando vio ondas en la superficie del lago. Lily y Harry también redujeron la velocidad cuando vieron que Ivi se detenía repentinamente. ¿Qué pasa, Ivi? Preguntó Lily y caminó hacia su hija. Hay ondas en el lago, respondió Ivi y señaló el gran lago en la distancia. La madre y el hijo siguieron las instrucciones de Ivi y vieron rápidas ondas en la superficie del lago. Pero la situación cambió muy rápidamente cuando vieron algunos cambios muy drásticos en el lago. Sus ojos se abrieron hasta el límite cuando vieron un desagüe justo en medio del lago. Comenzó con una punta estrecha, pero luego el agua se hundió en una línea y, en unos segundos, el agua comenzó a dividirse por la mitad. ¿El lago se está partiendo? Habló Harry, tratando de expresar la escena frente a él en palabras. Las chicas no dijeron nada y solo miraron la extraña escena frente a ellas, y en un minuto, todo el lago se dividió en dos partes y pudieron ver el sendero del lecho del lago en el medio del lago. Lily finalmente se recuperó y se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Te tengo que alertar a los otros profesores. Se volvió hacia sus hijos y les ordenó. Ustedes dos vayan a la sala común. Inmediatamente después de decir eso, salió corriendo para alertar a los demás profesores. Ivi y Harry, por supuesto, no escucharon a su madre. Se acercaron al borde del corredor y miraron el lago. Ivi pensó en quién estaba causando esto y solo le vino a la mente una persona. La persona que había salido del gran lago, gravemente herida. Pero al igual que sus muchas sospechas y conjeturas anteriores sobre la persona, no tenía pruebas de que él fuera el que causaba esto. Friar, el fantasma de Uflepuz, se deslizaba alegremente a través de los muros de Hogwarts. Era solo un día más de su vida fantasmal, pero eso cambió cuando salió de una pared y justo frente a él estaba la vista del gran lago. En nombre de la mismísima Helga. ¿Qué? exclamó Friar y mientras su vientre se sacudía en shock. Se quedó mirando el asador que estaba justo en medio del gran lago. El único cuerpo de agua se convirtió en dos con una división clara y visible en el medio cuando el agua intentó volver a unirse pero no pudo porque algo lo detenía. Y justo cuando pensaba que su yo fantasmal no podía estar más conmocionado hoy, ocurrió otro cambio en el gran lago y aparecieron dos remolinos en el lago, uno a cada lado. Cualquiera que pudiera ver esto asumiría que se debía a magia, y Friar no era diferente. Entonces su siguiente pensamiento fue de quién es este trabajo. Entonces llegó la respuesta y pronunció el nombre. ¿Quién es esto por la bóveda maldita de abajo? Al principio, pensó que no podía ser quien, esta hazaña de magia era demasiado para una niña de la edad de quien, pero cuando pensaba más en ello, más fuerte se hacía la posibilidad de que fuera quien. Si realmente es quien, entonces cómo es capaz ese niño de dividir el lago? ¡Qué fuerte es ese niño! Tales pensamientos giraban en la mente del ser fantasmal. Albus Dumbledore miraba por la ventana de su oficina, que estaba ubicada en la torre del director, y a una altura sólo superada por la torre de astronomía. El director de larga barba, que tenía más de cien años, miraba fijamente el gran lago con sus ojos envejecidos llenos de sabiduría. Acababa de regresar del ministerio después de atender algunos negocios, y cuando pasaba por su ventana con un cuenco lleno de caramelos ácidos en la mano, vio el gran lago dividido en dos con un remolino a cada lado. Y ahora, mientras Dumbledore continuaba mirando el extraño y fuera de lugar fenómeno, vio dos enormes masas de agua salir del centro de los remolinos, flotando en el aire. Oh, esa es una magia impresionante, se rió Dumbledore en un tono impresionado, pero sus ojos no reflejaban las mismas emociones. Los ojos azules brillaron con una luz calculadora y analítica mientras Dumbledore contemplaba el gran lago. El poseedor de la varita de Sauco pensó en quién estaba haciendo esto y de dónde venían. Dumbledore primero eliminó la posibilidad de que la persona fuera un estudiante porque las reservas y el conocimiento de la magia del agua requeridos eran algo que creía que un estudiante no podía lograr. Sabía de algunos estudiantes inteligentes en el castillo, pero ni siquiera el más inteligente de ellos podría lograr esto. Dumbledore estaba tan seguro de ello porque el estudiante más brillante que había visto producir en Hogwarts era el llamado Tom Riddle, e incluso él no podía hacer esto mientras estaba en sus años escolares. Entonces, las opciones restantes eran un profesor, un residente del gran lago o un forastero desconocido. Eliminó al residente del gran lago porque sólo los sirenas allí podían manipular el agua, y estaba seguro de que ninguno de ellos era tan capaz. Las opciones restantes eran profesores o un extraño, y él se inclinaba por los intrusos porque ninguno de sus profesores era tan poderoso. Es un extraño, entonces. Tengo que asegurarme de que los estudiantes estén a salvo, dijo Dumbledore, y el cuenco en su mano levitaba hacia la mesa cercana mientras salía de la oficina con el de Atestique en su mano. Pero resultó que cuando llegó al gran lago, las aguas habían vuelto a la normalidad. Incluso después de investigar, no encontró nada más que ricos y pesados rastros de magia de agua avanzada. Habló con los tritones que estaban dentro, y lo único inusual que le dijeron fue que los recientes disturbios en el lago habían sido causados por el calamar gigante. King West, M.C., Moisés. Y Vipoter, niña gemela, ¿este es él, no? Harry Potter, niño gemelo, parpadeando rápidamente confundido. Lily Potter, profesora, fanática barra promotora de las guías de A.E. Fraile, fantasma de Uflepuz, su vientre tiembla como un cuenco lleno de gelatina. Albus Dumbledore, director, pasando por una fase de caramelo amargo. Era una época del año que King disfrutaba mucho. Al igual que en su segundo año cuando completó Itibault. Este año había completado la bóveda acuática y ahora se sentía tan fresco como un pepino. Había primavera en sus pasos y danza en sus movimientos. En momentos aleatorios, se ponía a bailar y disfrutaba de la vibra que sentía. Lo mismo sucedió cuando terminó Itibault. Si bien disfrutaba mucho revisando las bóvedas, siempre había una sensación de urgencia en el fondo de la cabeza de King en la que necesitaba completar una bóveda al año. Entonces, cuando concluyó la bóveda acuática, King sintió que había terminado el año. Si tuviera que establecer un paralelo muy vago, entonces las bóvedas malditas para él eran lo que los exámenes eran para los estudiantes. Cuando terminaron, los estudiantes se regocijaron como si fueran parte de una nación que acaba de independizarse de un poder opresor. La única diferencia era que King disfrutaba el tiempo que pasaba en las bóvedas, a diferencia de muchos estudiantes que no disfrutaban de los exámenes. Y por primera vez en meses, King estaba libre, así que sacó su violín y, con él, decidió lanzar algo de magia para aligerar ese estado de ánimo de examen de tensión extra alta que plagaba la casa de Ravenclaw todos los años. Apoyó el violín sobre su hombro y sus dedos sobre las cuerdas. La otra mano agarró el arco. Luego descendió suavemente sobre las cuerdas para tocar una melodía vibrante con tonos dulces y tranquilos. Al principio, el sonido solo era audible dentro del dormitorio de King y parcialmente audible en las habitaciones cercanas, pero a medida que avanzaban los minutos, el violín viajó por todo el dormitorio de los chicos. Algunos de los chicos no apreciaron el repentino disturbio cuando estudiaban para los exámenes, que estaban cerca, pero ninguno se levantó de sus asientos y le pidió al jugador que se detuviera. Algo en el sonido los hizo quedarse quietos y escuchar. En su habitación, King sonrió con los ojos cerrados. Ver que nadie estaba aquí para impedirle jugar significaba que la magia estaba funcionando y, por lo tanto, podía aumentar el radio. Corrientes de magia viajaron desde los brazos de King hasta el violín y el arco, y el sonido comenzó a fluir con algo extra detrás. El ritmo lento mezclado con magia llegó hasta la sala común y el dormitorio de chicas al otro lado, y llenó todos los dormitorios de Ravenclaw con la música de King. Cualquiera que escuchó la música sintió que la tensión desaparecía de sus huesos y la calma se filtraba en sus mentes y cuerpos. El sonido lento les hizo olvidarse del estrés de los exámenes entrantes. Ese momento les hizo dejar de correr, detenerse y relajarse para hacer una parada en boxes relajante. King, que tenía los ojos cerrados mientras tocaba el violín, mezcló dos tipos de magia para crear el efecto deseado. Combinó la magia mental con la encantadora hechicería del sonido y la música para crear melodías mágicas. Usando las alas proporcionadas por las armonías, King difundió la influencia de las artes mentales para influir en el estado de ánimo de quienes escuchaban. Esta idea surgió de dos fuentes. La primera era, por supuesto, la temida bóveda del pecado, que había alterado su mente y sus emociones a un nivel profundo. La segunda inspiración fue de su maestro de magia mental, Alan de Vareley, quien una vez había usado magia mental para calmarlo con fuerza. Al igual que Alan, King alteró sutilmente el estado de ánimo actual de los oyentes. No era tan intrusivo como Simbault, pero residía en la misma línea mágica mental. El uso de magia de sonido era para aumentar el alcance y la efectividad de la magia. King, que había estudiado magia de ilusión, sabía cómo influir en los sentidos humanos y reconoció su eficacia al manipular un objetivo. La gente se concentraba inconscientemente en los sonidos, y esto era especialmente cierto en el caso de la magia. Entonces, cuando King mezcló la música con magia mental, los oyentes quedaron rápidamente influenciados porque sus mentes se concentraban en la música. Por supuesto, este uso tenía sus desventajas. No era particularmente efectivo cuando las personas estaban en guardia contra él, o si tenían tapones para los oídos y no podían escuchar la música, o estaban completamente sordos. Muy bien, animemos esta actuación, pensó King, y la melodía experimentó un cambio drástico. El ritmo comenzó a aumentar y el sonido pasó de ser suave y calmante a alegre y emocionante. Todos en Ravenclaw comenzaron a golpear con los pies y a mover la cabeza al ritmo de la alegre melodía. Lentamente fueron guiados desde la calma de la pieza anterior hasta el bop de la actual. La persona que más sintió fue el propio King, quien canalizó su espíritu actual hacia el funk animado. Sus movimientos mientras tocaba el violín eran salvajes y locos. Oh, sí, volemos el techo de este lugar. Vamos, muévelo pensó King mientras seguía jugando. Cuanto más tocaba, más libremente fluía su magia, haciendo que todos los que escuchaban la melodía sintieran que sus corazones latían más rápido de emoción y regocijo. Rum, pum, tum, y terminamos, pensó King mientras terminaba su pieza y no se inclinaba ante nadie. Voy a sacar excelentes resultados en estos exámenes. Adelante. Voy a aplastar a los Owl. Voy a conseguir una novia. Los exámenes no son nada. Soy la chica más inteligente del mundo. Recrearé la diadema de Rowena Ravenclaw. ¿Dónde está el profesor Flituik? Lo desafío a duelo. El artículo de King había dejado a la gente entusiasmada y llena de confianza y entusiasmo. Les hizo sentirse regocijados y felices. King sonrió ante los gritos provenientes de la sala común y los dormitorios a su alrededor y supo que su exhibición de magia mental y sonora fue un gran éxito. Mirando el violín y el arco en sus manos, King asintió con una sonrisa, si tilde, todavía lo tengo. Una figura sombría se encontraba bajo la sombra de un árbol mirando la casa abandonada con las ventanas y puertas tapiadas. La casa de los gritos, murmuró la figura que miraba el edificio, que se suponía era el más embrujado de Gran Bretaña. Pensar que esta choza escondería algo de tanta importancia. Riverslock sonrió al pensar. Parece que este edificio es como yo. Y es por eso que me dará lo que quiero. La sonrisa de su rostro desapareció como si nunca hubiera existido, y pensó en las circunstancias que lo trajeron aquí. Son un montón de cobardes. ¿Cómo pueden tener miedo cuando estoy planeando sus movimientos? Riverslock fue quien creó y dirigió el grupo conocido como Novellus Accionites. En apenas un par de años, pudo reunir a la gente en su pancarta, y lo hizo sin siquiera mostrar su rostro. Pero la serie de regadas de la oficina de aurores había infundido miedo en los miembros de Novellus Accionites, y cuando intentó derribar la orden, no obtuvo mucha respuesta favorable. No les pedí que fueran a esas reuniones, Rivers chasqueó la lengua con disgusto. Si quisieran mezclarse como tontos, al menos podrían haberse asegurado de que no los rastrearan. La desventaja de ser un líder oculto era que no podía involucrarse demasiado sin correr el peligro de revelar su identidad. Como tal, no podía controlar lo que hacían sus seguidores fuera de los planes que él había elaborado para ellos. Quería que la gente fuera buena con el hechizo desilusión. Personas que podrían moverse sin que los demás se dieran cuenta. Pero lo único que consiguió fueron unos imbéciles tontos que eran absolutamente una mierda en la magia, que eran un completo cerebro de roca y no tenían ni una pizca de astucia. Pero esta oportunidad era demasiado crítica como para perderla. La escuela estaba a punto de terminar pronto y, si no actuaba, tendría que esperar los próximos meses para tener la próxima oportunidad. Rivers no tuvo esos meses. Los aurores estaban atacando duramente a sus secuaces, y no podía estar seguro de cuál sería la situación en el futuro. Y esta oportunidad era lo que necesitaba para recuperar el impulso. Si pudiera lograr esto, entonces el mundo sabría sobre novellus accionites, y todos los miembros que rechazaron sus llamadas como cobardes regresarían corriendo. Supongo que tendré que hacer esto por mi cuenta. Esto es demasiado importante para mí como para dejárselo a los idiotas, murmuró Rivers. Decidió que entraría solo con un par de miembros más que estaban a su disposición. Los engranajes en su mente giraron mientras continuaba mirando la choza abandonada y descifrada. King se dirigió a la enfermería con un conejo en una jaula. El conejo había estado muy enfermo, infectado con calicivirus de conejo, que era una enfermedad que tenía un período de incubación de 48 a 72 horas. Poppy le había regalado el conejo marrón y le había dicho que tenía un día y medio para regresar con un conejo perfectamente sano. No sabía nada sobre el calicivirus. Era un tipo de virus de la enfermedad hemorrágica. Así que solo tenía entre 48 y 72 horas para informar a todos sobre la enfermedad y luego curar al conejo antes de que muriera. La investigación había sido fácil pero larga, por lo que cuando King terminó de aprender sobre el calicivirus del conejo, el conejo sufría letargo y fiebre. King erradicó la enfermedad del conejo marrón y luego curó al conejito peludo. Lo hizo dentro de los límites del tiempo que Poppy le había dado. El conejo volvió a estar como nuevo en 24 horas. Poppy se está acostumbrando poco a poco a mi velocidad de aprendizaje. Si todavía estuviera pasando tiempo en la bóveda, probablemente me habría llevado un día y medio. King caminó por el piso de baldosas del ala del hospital hacia la oficina de Poppy mientras miraba hacia los lados de las camas para ver si ella estaba atendiendo a algunos estudiantes. Y al final del pasillo del ala, King se detuvo porque se encontró con dos personas que no esperaba ver en el ala del hospital. Daphne. Astoria, dijo King, encontrando a las hermanas Grevengras con Astoria sentadas en la cama mientras Daphne estaba sentada en un taburete a su lado. Múltiples pensamientos pasaron por su mente en el momento en que vio por primera vez a la hermana. Lo que salió de su boca fue. ¿Has visto a Madame Pomfrey? Tengo algo que hablar con ella. Ella está fuera por el momento. Bajó al calabozo para encontrarse con el profesor Snape para conseguir algunos ingredientes para la poción, respondió Daphne, y aunque King no pudo leer su expresión, su lenguaje corporal le dijo que se sentía incómoda. Simplemente la extrañaste. Salió hace un minuto, intervino Astoria con una sonrisa en su rostro. King volvió sus ojos hacia la hermana menor, y sus orbes gris piedra notaron una palidez pálida en su piel, una fina capa de sudor en su rostro. El blanco de sus ojos estaba confuso, y muchos otros signos que King había aprendido a captar de su tiempo con Poppy aprendiendo magia curativa. Ella está obviamente enferma. El hecho de que Poppy tuviera que salir a buscar ingredientes para pociones significa que esta no es una dolencia común. ¿Me pregunto qué la aqueja? Pensó King antes de sonreír y preguntar. ¿Puedo unirme a ustedes dos, señoras? Daphne abrió la boca para decir algo, pero Astoria se le adelantó. Sí, por favor. Eres libre de unirte a nosotros, habló Astoria con una sonrisa en su rostro. Daphne miró a su hermana con una expresión inescrutable que Astoria ignoró, mientras seguía sonriéndole a King. King asintió y sacó un taburete de debajo de la cama. Tomó asiento y dejó la jaula del conejo en el suelo. Astoria estaba enferma y King no quería empeorar las cosas presentándole un conejo a la niña. Ella parece del tipo que ama las cosas lindas y esponjosas. ¿Cómo han estado ustedes dos? Preguntó King, abriendo la conversación. Espero que ustedes dos se sientan bien, nada grave, espero. King sabía que el tema vendría con su ubicación, así que decidió usarlo como abridor. Gracias por preguntar. Estamos bien, solo un pequeño bajón en la salud, respondió Daphne, mirando a King. Ah, entonces es serio, pensó King y luego escuchó a Daphne hablar. Ella debe estar preocupada. Aunque ella había usado nosotros en su respuesta, los tres sabían con quién estaba hablando. No tienes que mentir. No podemos cambiar nada al respecto, así que ¿por qué ocultarlo? Suspiró Astoria y miró suavemente a su hermana mayor. Se volvió hacia King y habló sin dudarlo. Tengo, no, se lo estoy diciendo. No hay nada que ocultar, y no entiendo por qué tú decides. Soy yo quien lo tiene. Debería poder decidir a quién contárselo y a quién no. Respondió Astoria en un tono firme, que era menos débil que su voz habitual. Daphne suspiró suavemente y cerró los ojos en señal de aceptación. Conocía a su hermana pequeña mejor que nadie y sabía que cuando Astoria decidiera hacer algo, ni siquiera sus padres podrían hacerla cambiar de opinión. Tengo una condición conocida como maldición de sangre. Una maldición de sangre es una maldición del tipo más oscuro, transmitida a los descendientes durante generaciones. Se sabe que incluso el tipo más común de maldición de sangre permanece en la familia durante la mitad del tiempo. Un siglo, dijo Astoria con una sonrisa en su rostro mientras contaba una historia fascinante. Uno de nuestros antepasados fue maldecido con la maldición, y de ahí en adelante, la maldición resurge aunque se salte a algunas generaciones. Nuestro bisabuelo la tuvo, y durante dos generaciones, nuestra familia estuvo libre de ella, pero resultó que nuestra generación no tuvo tanta suerte porque yo lo conseguí. Kim mantuvo su expresión mientras seguía escuchando a Astoria, y mientras el joven Greengras hablaba, Kim sintió que la hermana mayor lo miraba de vez en cuando. Hay muchos tipos de maldición de sangre. La que tengo me debilita, dejándome frágil y enfermizo. De vez en cuando sufro estos fallos de salud que me dejarán en un estado muy frágil. Las generalmente jóvenes y alegres hermanas Greengras sonrieron impotentes y suspiraron. Desafortunadamente, la maldición también reduce mi esperanza de vida. Ninguno de mis antepasados que sufrieron la maldición vivió más de 50 años. Kim escuchó en silencio a Astoria contar su historia sin pronunciar una palabra, y mientras escuchaba todo, dos cosas le llamaron la atención. La maldición de sangre y la resignación en su voz se escondían detrás de su sonrisa. Ya veo. Entonces tienes una maldición de sangre. Ahora bien, eso es raro, ¿no? Comenzó Kim, y mientras hablaba, Kim se quitó la túnica de Hogwarts de su hombro. Una maldición que llega hasta los descendientes. Descendientes que sufren por los errores o desgracias de sus antepasados. Supongo que si puedes conseguir las fortunas de tus antepasados, entonces conseguir su desgracia es una parte justa del trato. Y aunque recibir la maldición es desafortunado, y podría parecer presuntuoso al decirlo, no creo que me guste el hecho de que hayas aceptado que nunca te librarás de la maldición. Kim se subió las mangas de ambas manos y las aseguró en su lugar para que no se resbalaran. Astoria, no me malinterpretes, me gusta el hecho de que no vives tu vida desesperada por tus desafortunadas circunstancias, pero tu razón es equivocada. Deberías vivir felizmente porque sabes que un día tu maldición será borrada. Y podrás vivir como todos los demás, no porque estés tratando de vivir al máximo tu vida limitada. Él sonrió ampliamente mientras hablaba. ¿Dónde está la diversión en eso? Si aceptas eso, entonces no hay esperanza. Eso no es nada divertido. Kim extendió ambas manos hacia Astoria e hizo un gesto con el dedo mientras le pedía. Dame tus manos. Astoria y Ratne miraron a Kim con desconcierto. El tono alegre con el que hablaba Kim hacía parecer que no se estaba tomando en serio esta condición claramente difícil. Pero las palabras sí tenían algún sentido para ellas, y eso dejó a ambas chicas confundidas. Vamos, no tengas miedo. No te comeré. Dame tus manos, preguntó Kim una vez más. Astoria miró a Datne en busca de orientación, pero la mirada en los ojos de Datne reflejaba la misma confusión que ella. Así que, vacilante, colocó ambas manos en las de Kim. Excelente, gracias por confiar en mí, sonrió Kim y tomó suavemente las pequeñas manos de Astoria. Ahora, déjenme mostrarles algo de magia ingeniosa. Creo que a ustedes dos les gustará esto. Señaló sus manos unidas y las de Astoria. Las dos hermanas Grevengras miraron hacia abajo y presenciaron las venas rojas brillantes en los brazos y manos visibles de Kim. Astoria, no creo que te des cuenta de que nosotros, que poseemos magia, estamos en presencia de algo verdaderamente grandioso y extraordinario. Las dos chicas observaron con los ojos muy abiertos como las brillantes venas rojas parecían deslizarse desde las manos de Kim hasta las manos de Astoria a través de las conexiones de sus manos. La magia tiene un potencial infinito, infinito. No hay nada que la magia no pueda lograr. Quienes poseen magia pueden ser santos, dioses, demonios o cualquier cosa que quieran si entienden y saben cómo usar lo que tan gentilmente les fue dado. Las venas rojas brillantes viajaron por el brazo de Astoria, y mientras Kim hablaba, todo su cuerpo estaba cubierto de venas brillantes de color rojo fuego. Astoria podía sentir un calor confortable alrededor de su cuerpo. Sé que esta maldición ha estado en tu familia durante generaciones. Y en todo ese tiempo, no ha habido una cura para esta dolencia que no mereces. Pero perder la esperanza es perder la batalla incluso antes de comenzar la pelea. Las venas rojas brillantes en los antebrazos de Kim y en todo el cuerpo de Astoria se volvieron de un color azul brillante, mostrando un hermoso encanto al mundo. Astoria, que había estado sintiendo un calor agradable, ahora con el cambio de color, sintió una sensación refrescante envolviendo su cuerpo. Cerró los ojos porque era lo más placentero que jamás había sentido. Se sentía como si estuviera nadando en agua fría, lo soltó todo y simplemente disfrutó de la dicha mientras flotaba con indiferencia en el frescor. Pero entonces sus ojos se abrieron de golpe cuando sintió que la fragilidad y la enfermedad disminuyan y desaparecían lentamente de su cuerpo. No fue sólo eso, sino que el verdadero shock fue que su delicada constitución sintió una fuerza y vitalidad que nunca antes había sentido. Nunca se había sentido tan, animada. Astoria sentía que podía hacer cualquier cosa ahora mismo. Astoria levantó la vista de sus manos y miró a Kim, quien sonreía con confianza. Astoria Grehengras, yo, Kim West, aquí y ahora, te declaro esto. A partir de este momento. Te aseguro que mientras yo esté vivo, nunca más sentirás la presencia de la maldición de la sangre. La sonrisa de Kim se amplió, al igual que los ojos de Astoria. Me aseguraré de que nunca sufras ni te sientas débil debido a la maldición de sangre. Vivirás una vida larga y será una vida saludable como la de cualquier otra persona. Astoria sintió que el agarre de Kim se tensaba ligeramente cuando anunció. Es mi promesa hacia ti y nunca la olvidaré. Kim West, M.C., la promesa de su vida. Astoria Grehengras, maldita, recibió una promesa. Daphne Grehengras, hermana mayor preocupada, fue testigo de algo mágico. Riverslock, orgulloso, planeando algo grande. Astoria vio como la mano de Kim la abandonaba, las venas brillantes desaparecían y el brillo retrocedía. Levantó las manos y apretó los puños y, sorprendentemente, pudo apretarlos con fuerza en lugar del puño débil que solía hacer mientras sufría la maldición de la sangre. Su cuerpo ya no se sentía débil y fatigado, como se sentía hace unos minutos. Me siento fuerte, ¿pero cómo? Pensó y miró hacia la razón por la que esto estaba sucediendo, quien se estaba bajando las mangas y abotonándolas nuevamente en su lugar. Volvió la cara hacia su hermana Daphne, todavía dando vueltas por el shock y la sorpresa. ¿Estás bien? Estás llorando. Algo anda mal. ¿Te sientes bien? Preguntó Daphne sorprendida y preocupada. Astoria tocó su rostro, y efectivamente sintió sus dedos manchados de lágrimas. N. No, estoy bien. Todo está bien, dijo Astoria, con la voz quebrada por la emoción. Y con eso, la presa se rompió y Astoria comenzó a llorar, sorprendiendo tanto a Kim como a Daphne. Kim, que se estaba poniendo la bata exterior, se sorprendió cuando escuchó a Astoria derrumbarse y miró a Daphne en busca de ayuda. Daphne saltó al lado de su hermana en la cama y la abrazó para brindarle consuelo. Astoria agarró a su hermana y la abrazó con fuerza. Kim sintió como si estuviera entrometiéndose en un momento familiar, tal como lo hizo a principios de año, por lo que una vez más se quedó muy quieto para volverse invisible mientras su magia arreglaba silenciosamente su ropa. Astoria se calmó y suavemente se liberó del abrazo de Daphne. Se giró para mirar a Kim y rápidamente se levantó de la cama para atrapar a Kim en un abrazo muy fuerte, sorprendiendo al chico con la fuerza que provenía de la pequeña figura. Gracias, 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 repitió Astoria mientras intentaba fundirse con Kim. Kim abrazó suavemente a la chica, quien sintió que estaba tratando de realizar una fusión con él y le dio unas palmaditas en la espalda. No lo menciones. Además, no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió. Astoria asintió dentro de su camisa y gradualmente dejó de llorar antes de separarse de Kim. Miró hacia Kim y sonrió como él le había dicho. Mira, eso se ve mucho mejor, sonrió Kim y le dio un bofetón a Astoria en la nariz. Además, tenemos que hablar, así que vuelve a la cama. Astoria asintió antes de volver a subir a la cama, y por la forma en que estaba sentada, cualquiera podría decir que se sentía mucho mejor. Kim volvió a sentarse en su taburete y habló. Ahora, cumplí lo que prometí, pero, miró a las dos hermanas Grevengras y continuó después de una pausa. No puedes contarle a nadie fuera de tu familia lo que hice. Daphne y Astoria inmediatamente tuvieron expresiones confusas en sus rostros. No podían entender por qué Kim querría ocultar el hecho de que podía borrar la maldición de sangre. Se supone que no debo saber lo que hice. Lo que usé para reprimir la maldición no es visto positivamente por el mundo, habló Kim y puso los ojos en blanco al final de la frase. Kim sabía que si quería seguir tratando a Astoria, tendría que decirles lo que estaba haciendo. Necesitaba saber qué estaba usando él para ayudarla. La maldición se llama maldición de sangre, así que usé la misma rama de magia para reprimir los efectos de la maldición, usé magia de sangre. Los ojos de Daphne y Astoria se abrieron porque sabían lo que Kim estaba insinuando. La magia de sangre se consideraba magia oscura y algo en lo que no había que insistir. Esta rama de la magia se asociaba con sacrificios malignos, para desafiar a la naturaleza de maneras retorcidas, con crueldad y se consideraba una teurgia prohibida. La maldición de sangre, como su nombre indica, era un tipo de magia de sangre. Era el tipo clásico de magia que se consideraba magia oscura. Puede que no lo sepas, pero he estado estudiando magia curativa con Madame Pomfrey, por lo que ella no puede saber que use magia de sangre para ayudarte. Si supiera lo que hice, definitivamente dejaría de enseñarme, y yo no quiero eso, afirmó Kim, y hablaba en serio sobre la relación que tenía con Poppy y no quería que esto pusiera en peligro lo que había construido a lo largo de los años. Por supuesto, todos sabemos que la magia de sangre se considera magia oscura. Pero eso me importa un carajo. La magia no es oscura ni clara. Las etiquetas son nuestra creación. Tu antepasado fue maldecido con magia de sangre, y ahora utilice la misma magia para curarte. Esto solo te muestra que la magia puede transformarse en cualquier cosa que el usuario desee. Desafortunadamente, es posible que otros e incluso ustedes dos no vean las cosas como yo, y eso está bien porque no me importa. Pero no quiero que otros sepan que puedo usarlo porque me traerá muchos problemas. Algo que me gustaría evitar, suspiró Kim al pensar en las opiniones de la sociedad. Entonces, si no quieres continuar con esto, lo entiendo completamente, pero tendría que fingir que esto nunca sucedió. Cuando Madame Pomfrey regrese, simplemente puedes decirle que te sientes mejor. Ella no sabrá por qué de repente te sientes mejor si no sabe qué buscar, así que si no le cuentas, todo este tratamiento pasará desapercibida. Ella se rascará la cabeza por un tiempo pero, después de un tiempo, lo atribuirá a la imprevisibilidad de la maldición y serás libre. Kim cruzó las manos sobre su regazo y preguntó. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Algún efecto secundario y barra o reacción negativa que pueda surgir debido a este tratamiento? Daphne preguntó por la naturaleza de la magia. Mientras no me paté en la cara mientras trato a Astoria, ella no sufrirá complicaciones de ningún tipo. La magia que Kim había usado en Astoria era una combinación de su conocimiento de tres fuentes distintas. Sabía sobre la magia de sangre por haber estudiado durante dos años y nunca había dejado de aprenderla desde entonces. La magia curativa estaba en su rotación activa actual. Y el último fue la iluminación más reciente en la magia del agua. Uno de los componentes que componían la sangre era el plasma y constituía más del 50% de la sangre. Y el 90% del plasma era agua. Tener dominio sobre la magia del agua no permitía la manipulación de la sangre porque estaba estrechamente ligada a la magia y la fuerza vital de un ser. Pero como Kim conocía tanto la magia de la sangre como la del agua, podía aplicar el conocimiento sobre la conexión del agua con la vida y transferirlo a la sangre, que también estaba conectada con la fuerza vital. Kim tenía una idea clara de lo que le había hecho a Astoria. Mientras no fuera desarraigado durante el tratamiento, había 0% de posibilidades de que fracasara. Astoria, que era estudiante de primer año y no se consideraba conocedora de magia, dejó la decisión a Daphne. Daphne pensó por un momento antes de responder. Tendremos que preguntarles a nuestros padres antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto, no tengo ninguna queja si consultas a tus padres. Habla sobre ello y si te sientes cómodo, continuaré ayudando a Astoria, asintió Kim. Según mis estimaciones, Astoria estará bien por otro mes y una semana antes de que la maldición vuelva a surgir. Así que ponte en contacto conmigo antes de eso. Las hermanas Greengrass asintieron en respuesta. Kim se levantó de su taburete, recogió la jaula del suelo y la colocó sobre la cama. Bien, creo que es hora de que me vaya. Cuando Madame Pomfrey regrese, por favor pásele esta jaula y dígale que pasé por aquí. Pero de repente volvió la cabeza hacia atrás y susurró. Olvídalo, ella está aquí. Se volvió hacia las hermanas y les recordó. Silencio sobre lo que pasó. Un brillo travieso brilló en los ojos de Kim mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Cogió la jaula del conejo en sus manos y saltó detrás de las cortinas que cubrían la vista de la cama. Señora Pomfrey, estoy aquí tilde. Poppy, que acababa de ingresar a la enfermería después de un viaje a las mazmorras y estaba pensando en la poción que necesitaba preparar para la pobre Astoria Greengrass, de repente e inesperadamente se encontró cara a cara con su estudiante, Kim West. Un grito de sorpresa llenó el pasillo cuando cayó la pequeña caja de ingredientes que había traído. Kim, que no esperaba que ella estuviera sosteniendo cosas, se movió muy rápido y le evitó la caja y todos los elementos dentro de ella antes de que alguno de ellos golpeara el suelo y los hiciera volar hacia él. Ahora tenía la jaula del conejo en una mano y la caja de ingredientes en la otra. Poppy se calmó y ahora estaba mirando con rayos de muerte a Kim con una palma sobre su corazón. Kim parpadeó y medio rió por el nerviosismo, ¡Ups! Kim, quédate quieto y déjame lanzarte hechizos punzantes. Te prometo que dolerá mucho, así que quédate aquí, resopló Poppy y sacó su varita con las manos temblando de ira. Señora Ponfrey, puede lastimarme más tarde, pero creo que querrá controlar a su paciente. Ella me dice que su condición ha cambiado repentinamente, informó Kim en un intento de no ser golpeada por hechizos punzantes. La ira de Poppy se desvaneció en un instante y corrió hacia la cama de Astoria para ver cómo estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Empeoró? Preguntó Poppy tan pronto como puso sus ojos en Astoria y se acercó para observarla. No, no, no empeoró. Me siento mucho mejor, sonrió Astoria, y sus ojos inconscientemente se movieron hacia Kim en la parte de atrás. Poppy frunció el ceño ante la respuesta, pero al comprobar las señales, vio que la TEC de Astoria había mejorado y parecía mucho más animada. Poppy lanzó algunos hechizos para comprobar su condición y obtuvieron resultados similares. De hecho, Astoria se había recuperado y los signos anteriores que había diagnosticado ya no eran evidentes. Y tal como Kim había dicho, Poppy se quejó por un tiempo, pero cuando no pudo ver ningún signo negativo, Poppy concluyó que Astoria estaba realmente sana. Quédate aquí hoy en observación. Si no hay complicaciones, puedes irte, concluyó Poppy. Eso es bueno, no es así, Astoria. Sonrió Kim antes de girarse hacia Poppy y hablar. Señora Ponfrey, aquí tiene, este es el conejo que me dio ayer. Lo curé y lo curé, y está listo para saltar y follar como cualquier otro conejito. Kim de repente puso la jaula en las manos de Poppy y se despidió de todos. Nos vemos a todos más tarde. Señora Ponfrey, pasaré por aquí mañana. Tenía que salir antes de que Poppy recordara que necesitaba matar a Kim con hechizos punzantes. Astoria le devolvió el saludo antes de hablar con Dapne mientras empujaba. Estoy bien ahora. Tú también deberías irte. Miró a Kim y le dijo. Kim, ¿acompañarías a mi hermana? Kim, que estaba a punto de salir corriendo, se detuvo y asintió. Claro, no me importaría. Se volvió hacia Dapne y le preguntó. ¿Vamos? ¿Estás seguro de que no me necesitas aquí? Preguntó Daphne. No, estoy bien y Madame Ponfrey está aquí para cuidar de mí, sonrió Astoria y una vez le dio un pequeño empujón a su hermana. Daphne observó a Astoria por un momento antes de asentir. Caminó hacia Kim y los dos abandonaron la enfermería. HMM, debería decirlo. Astoria miró el ala del hospital ahora vacía y chasqueó los labios. Luego se enfrentó a Madame Ponfrey y habló con un brillo travieso en sus ojos. Kim escapó de los maleficios. Él piensa eso, pero cuando regrese mañana, iré a buscarlo, resopló Poppy mientras revisaba la caja de ingredientes para ver si había algo roto. Astoria se rió antes de preguntar. De todos modos, señora Ponfrey, ¿qué hace en un día como matrona? De repente, Poppy tuvo un mal presentimiento y cuando miró hacia arriba, vio a Astoria con una gran sonrisa en su rostro. Inmediatamente supo la razón del mal presentimiento, y la razón fue que la sonrisa en el rostro de Astoria era la misma que Kim había tenido cuando llegó a la enfermería y quiso hablar. Oh, no. Eres como él, ¿no? Daphne y Kim salieron de la enfermería y, como Astoria le había pedido, Kim acompañó a Daphne a las mazmorras. Miró a Daphne y notó que había una expresión perdida en su rostro. Daphne miró a Kim y lo miró fijamente durante unos segundos antes de abrirse. Quiero convertirme en sanador. Una profesión noble, respondió Kim brevemente porque pudo ver que Daphne tenía más que decir. Tenía siete años cuando Astoria mostró los primeros signos de la maldición. Nuestros padres explicaron claramente que era la maldición y me tomó un tiempo comprender la gravedad de la condición. Pero cuando lo hice, decidí convertirme en sanadora, así que que algún día curaría la maldición de sangre de Astoria. Había una expresión lejana en su rostro mientras Daphne seguía hablando. A medida que pasaron los años, vi a Astoria enfermarse todos los meses debido a la maldición, y eso fortaleció mi deseo de convertirme en sanadora, hizo una pausa por un segundo y respirando antes de continuar. Ella es todo lo opuesto a mí. Es muy vivaz, alegre y brillante. Es una persona que siempre quiere correr para descubrir cosas nuevas. Pero no puede hacer nada de eso porque la maldición reaparecerá si se vuelve demasiado activa físicamente. Su maldición siempre se interpone en el camino de hacer las cosas que ama. Le gusta el aire libre, pero no puede salir porque se enferma. Le encantaría correr y volar en la escoba todo el día, pero puede. Es por esa maldición, se volvió hacia Kim y la miró directamente a los ojos. ¿Sabes que nos preocupaba si ella podría moverse por Hogwarts con todos los pasillos y escaleras sin que la maldición volviera a surgir? Eso es lo mucho que la afecta la maldición. Incluso nos preocupaba si podría asistir a la escuela. Kim dirigió suavemente a Daphne hacia el costado del pasillo y dejó de caminar porque Daphne se sentía muy emocionada en ese momento. Algo que sorprendió a Kim porque era la mayor emoción que había visto en Daphne. ¿Estás seguro de que Astoria estará libre de la maldición de la sangre mientras continúes tratándola? Preguntó Daphne, y para afirmar la seriedad, agarró la muñeca de Kim y mantuvo un firme contacto visual con él. Supongo que te estás preguntando si la maldición resurgirá si ella se vuelve más activa. Preguntó Kim. No importa lo que haga, incluso si de alguna manera logra moverse tanto que colapsa debido a la fatiga, la maldición no estallará. Mientras continúe tratándola, la maldición nunca volverá a surgir. Daphne, si continúo tratando a Astoria, ella ni siquiera enfrentará el límite de edad de 50 años. Sin duda, vivirá mucho más allá y continuará con su esperanza de vida natural. Daphne exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Puedo decirte ahora mismo que si lo que dices es verdad, entonces nuestros padres estarán de acuerdo pase lo que pase. Mientras esto no lastime a Astoria, acudirán a ti y te suplicarán que cuides de ella. Kim notó que Daphne no tenía una sonrisa en su rostro a pesar de que su cuerpo había perdido esa tensión que tenía antes de que Kim respondiera su pregunta. ¿Qué es? ¿Aún tienes algo en mente? Si tienes alguna duda, pregúntame por qué puedo responderla. Daphne se apoyó contra la pared, permaneció en silencio y miró al suelo durante un buen rato antes de comenzar. Quería convertirme en sanador porque podía curar a Astoria. Pero contigo, no necesito hacerlo, ¿verdad? Yo, ahora me siento un poco perdido y aunque pueda parecer una tontería, un poco triste. Desde que entendió la condición de Astoria, Daphne se había propuesto como objetivo en su vida convertirse en sanadora para curar a Astoria. Y aunque estaba feliz de que Astoria viviera una vida saludable, Daphne quería ser quien la ayudara, pero ahora con Kim, eso se acabó. Creo que estás malinterpretando algo aquí, Daphne, habló Kim, haciendo que Daphne lo mirara confundida. Astoria no está curada. Simplemente estoy reprimiendo su maldición, y eso no es una cura. Si paro, ella volverá a empezar a vivir como hasta ahora. Daphne frunció el ceño porque sabía todo esto pero no entendía lo que Kim intentaba decir. La vida es impredecible. Puedo morir en un día cualquiera, y eso pondría en marcha el reloj de la vida de Astoria. Ella puede ser golpeada con una maldición que podría obstaculizar mi capacidad para trabajar magia de sangre sin empeorar las cosas. Como dije, la magia tiene potencial infinito, y eso también significa que las cosas pueden salir mal de muchas maneras. Los ojos de Daphne se abrieron y ahora entendió lo que Kim estaba tratando de transmitir. Lo que Kim tenía no era una cura permanente y, como él dijo, si las cosas salían mal, Astoria volvería al punto de partida. Así que no abandones ese sueño todavía porque no tengo idea de cómo curar a Astoria. Puede que algún día lo descubra, pero ese día no llegará pronto. Así que, si te conviertes en un sanador, es posible que ser capaz de resolverlo antes que yo, se encogió de hombros Kim. Estaba aprendiendo magia desde una perspectiva integral y no tenía planes de especializarse. Kim quería aprenderlo todo y dominarlo todo, pero eso llevaría mucho tiempo y también retrasaría el descubrimiento de la cura de Astoria. No tengo planes de morir y continuaré tratando a Astoria. ¿Y sabes qué? Ve esto como una oportunidad, sonrió Kim y puso una perspectiva diferente de las cosas. Te estoy dando tiempo. Mantendré a Astoria saludable. Así que estudia, aprende, experimenta la magia mientras vives tu vida ideal. Y no importa cuánto tiempo te lleve, encuentra el remedio y cura a tu hermana. Kim extendió una mano para estrecharla y preguntó. ¿Trato? Daphne miró la mano extendida y luego a Kim. Kim. Pensó en las cosas que dijo Kim y una luz determinada apareció en sus ojos. Agarró la mano de Kim y la estrechó, trato hecho. Excelente, sonrió Kim. Kim West, MC, hizo otro trato con otro amigo. Daphne Greengrass, futura sanadora, cumpliré ese trato. Astoria Greengrass, a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, entonces, entonces Kim me señala. Y cuando lo vi, supe que me había traicionado. Le hablé de Daphne en confianza. Poppy Ponfrey, me di curandera, no, no, no. Otro no. Tres hombres se encontraban en un rincón sombreado y escondido de Oxmeade. Los tres hombres habían llegado individualmente y convergieron en la posición que les habían asignado. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Preguntó uno de los tres hombres. Otro hombre miró al que había dicho eso y le preguntó. ¿Eres nuevo? ¿Es tu primera vez? Estuve en una de las redadas de Mugles y nacidos de Mugles, pero había más personas que esta, miró a los otros dos y dijo, si entiendes lo que quiero decir. El tercer hombre se unió a la discusión y compartió su propia experiencia. Esto es diferente de las redadas. Si estoy en lo cierto, esto será algo diferente. Entonces no sabes qué vamos a hacer hoy? Preguntó el primer hombre. Los otros dos se miraron antes de encogerse de hombros y negar con la cabeza. No, solo me pidieron que llegara a este lugar a una hora determinada, respondió el segundo hombre. Las mismas instrucciones para mí también, dijo el tercer hombre, pero luego preguntó. ¿Les pidieron que trajeran eso? El uniforme, ¿quieres decir? Preguntó el hombre y sacó una bolsa de ferillas de su túnica. Sí, el uniforme. Quiero decir, si eso fuera preguntado, ¿crees que tenemos que hacerlo? Mientras los tres hombres hablaban, un River's Lock invisible, al amparo de un hechizo de desilusión, escuchaba y observaba a los tres hombres. Estos tres hombres habían sido seleccionados entre los accionitas que habían respondido a sus llamadas. Los tres fueron elegidos porque eran fáciles de controlar y tenían algo que le ayudaría en lo que intentaba lograr. Pero antes de rebelarse, Rivers quería ver cómo reaccionaban estos tres entre sí. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Qué discutieron, la información que intercambiaron y otros rasgos que lo ayudarían a decidir sobre los detalles más finos del plan? Rivers nunca compartió el plan completo con nadie. Siempre se aseguró de que, aparte de él, nadie conociera el panorama completo. De esta manera, podría limitar el flujo de información y aislar las fugas si alguien decidiera pasarse al otro lado. Y hoy, estos tres no sabían nada más que el hecho de que les pidieron que trajeran sus uniformes de Hogwarts. Estos tres funcionarán. Sí, a estos tres les irá muy bien, pensó Rivers y decidió que era hora de empezar. Dejó caer el hechizo y se rebeló, sorprendiéndolos y obligándolos a sacar sus varitas. Es bueno que todos ustedes estén aquí a tiempo. Habría sido desafortunado si llegaran tarde, dijo Rivers antes de mirar las varitas y luego a sus dueños. Suelta las varitas. Hoy soy tu líder. Los tres dieron un suspiro de alivio y retiraron sus varitas dentro de sus túnicas. ¿Tienes las órdenes? Preguntó uno de los hombres. Sí, lo sé. Recibí las órdenes de uno de los superiores. Dijeron que esto es bastante importante, respondió Rivers y comenzó a establecer su imagen entre los tres. Muy bien, ¿quiénes son A, B y D? Preguntó Rivers. Los tres le contaron a Rivers sobre los alfabetos que les habían asignado. Ya veo. Aquí tienes. Estos son tus viales de porción, dijo Rivers mientras les entregaba los viales de porción con las letras A, B y D y guardaba el vial con la letra C. Por supuesto, él ya conocía sus cartas, pero quería establecer que él era solo uno de ellos y fue asignado como líder. Por eso se puso el alfabeto C, ya que eso implicaría que no era único ni estaba separado de ellos. Rivers sacó un uniforme encogido de su túnica y se lo mostró. Creo que ya lo has adivinado, pero nos vamos a Hogwarts, levantó su frasco y continuó. Estas son pociones de envejecimiento inverso. Le devolverán su apariencia exterior a sus años de Hogwarts. Vamos a beberlas, ponernos nuestros uniformes y entrar al castillo. ¿Cómo vamos a entrar a Hogwarts? Hoy no es un fin de semana de Oxmeade, preguntó el segundo hombre. Rivers puso una sonrisa falsa pero impecable mientras respondía. A través de la choza de los gritos. Los tres hombres se estremecieron y se miraron preocupados. El edificio era famoso por estar embrujado. Ninguno de ellos se había acercado jamás al edificio abandonado durante sus años escolares. Me han informado que hay un túnel secreto que se abre en los terrenos del castillo. Usaremos ese túnel y entraremos para completar la misión. ¿Qué vamos a hacer adentro? Preguntó el tercer hombre. Los otros dos hombres también miraban con la misma curiosidad, preguntándose qué estaban a punto de hacer dentro de Hogwarts. Rivers dejó de sonreír y reveló el objetivo de hoy en palabras sencillas. Vamos a secuestrar al niño que vivió y matarlo delante de todos, hizo una pausa y puso una expresión de orgullo. Para el señor oscuro. Los tres jóvenes, sangre pura, que se habían unido a novellus accionites porque creían en la ideología de Voldemort, asintieron y sintieron que el miedo de entrar a la casa de los gritos disminuía porque sentían que estaban haciendo algo revolucionario. ¿Estás seguro de que no vamos a ser reconocidos? Preguntó uno de los accionitas, luciendo incómodo en el estado en el que se encontraba. Miró alrededor del castillo y, si la situación hubiera sido diferente, habría sentido nostalgia. Sin embargo, en este momento, todo lo que sentía era ansiedad. Rivers miró al hombre, que parecía incómodo, y asintió. Nadie te mirará a la cara. Puedes esconderte detrás de tu ropa y la gente se quedará ciega. Dentro de la escuela, si tienes uniforme, nadie te mirará dos veces. Las cuatro personas habían entrado al castillo vistiendo uniformes de Hogwarts estilo Gryffindor. Rivers también vestía una túnica estilo Gryffindor, pero había sido Slytherin en su época en Hogwarts. Los tres hombres habían sido elegidos porque eran de Gryffindor y conocían algunas áreas clave del castillo como la Torre de Gryffindor. Dime, ¿cuál sería el mejor lugar para agarrar y aturdir a un estudiante de Gryffindor? Preguntó Rivers, su cuerpo relajado. Rivers había ordenado a uno de los hombres que lo llevara a los lugares donde frecuentaban los Gryffindors para que pudiera explorar los lugares donde podrían llevarse a cabo los capturas. Había dejado al resto del grupo en uno de los lugares que había encontrado en su carrera escolar que no era frecuentado por estudiantes. Yo diría que la base de la Torre Gryffindor es un buen lugar. Cada león tendrá que pasar por allí para llegar a la sala común, respondió el gruñido accionita. Rivers tarareó pensativo antes de tachar la ubicación de las opciones viables. No. Si todos los Gryffindor pasan por allí, entonces las posibilidades de ser vistos son altas. ¿Qué tal los pasajes alrededor del Quad, especialmente los que están cerca del puente colgante? Podemos esperar en los que conducen a la Torre Gryffindor y llevar al mocoso allí, ofreció el hombre convertido en niño. Rivers puso los ojos en blanco de tal manera que el gruñido no pudo verlo y suspiró internamente. Allí no. Estudiantes de todas las casas caminan por esos pasillos. Demasiado riesgo y exposición, dijo Rivers, manteniendo la voz firme para ocultar el desprecio hacia el estúpido plan. Mientras pasaban por el gran comedor, los ojos de Rivers se fijaron en la pared de avisos, que tenía, comprensivamente, todo tipo de avisos. Se detuvo y caminó hacia la pared para verlo bien. El gruñido de niño hombre siguió a Rivers y le dio a la pared una mirada superficial mientras Rivers leía cada aviso, y parecía que era el movimiento correcto porque encontró algo bueno. Encontré el lugar perfecto, sonrió Rivers, e inmediatamente se formó un plan en su mente. ¿Eh, dónde? Preguntó el gruñido confundido. El equipo de Gryffindor reservó el campo desde después del almuerzo hasta la hora de cierre. Rivers señaló el aviso que mencionaba el cronograma del campo. Harry Potter, el buscador más joven en la historia de Hogwarts, la sonrisa de Rivers se amplió mientras decidía cómo iba a llevar a cabo su plan. Uff, estoy tan cansada. Gimió Fred, limpiándose el cuerpo con una toalla. Oliver nos va a matar a este paso, continuó George mientras se ponía una camisa limpia en el cuerpo. La práctica de Kidditch acababa de terminar, y en el vestuario de niños estaban los gemelos Weasley, Fred y George, junto con Harry Potter. Se estaban quitando el equipo de Kidditch. Mientras el capitán estaba fuera para guardar el kit de pelota en el armario de almacenamiento. Harry suspiró y estiró sus manos hacia arriba, tratando de elevar la tensión después de mantenerlas en la escoba durante toda la práctica. Estaba cansado, pero no tanto como Fred y George, quienes tenían que estar alerta por las Bloodhers todo el tiempo y tenían que usar energía y resistencia extra para golpear las Bloodhers con sus Beats Beater. Oye, ¿escuchaste sobre el nuevo cazador de Ravenclaw? ¿Cómo se llama? Preguntó Fred. Se volvió hacia George esperando una respuesta, pero el otro gemelo tampoco podía recordarlo. No lo sé, pero dicen que él es el verdadero negocio. El guardián de Ravenclaw no puede evitar que anote. Ambos se volvieron hacia Harry y le preguntaron al unísono. Harry cerró su casillero y escupió el nombre del recién agregado cazador del equipo Ravenclaw. Eddie Carmichael. A Harry no le agradaba Eddie desde su encuentro anterior. No había hablado con Eddie después de eso, pero cada vez que sus ojos se encontraban, Eddie levantaba la barbilla y lo miraba como si lo estuviera mirando. Quiero decir, deja que el tipo juegue un juego antes de ponerlo sobre los hombros. Jugar en la práctica y en un juego es diferente, se quejó Harry. Había estado escuchando demasiado el nombre. Incluso Oliver, que había sido estricto con sus elogios, había cantado algo después de explorar en secreto una sola práctica de Ravenclaw. Fred y George se vistieron rápidamente y salieron del vestuario con sus cosas. Harry, estaremos esperando, afuera, así que date prisa, y sal. Harry se giró y dijo, esperaré a Oliver. Vayan a ver si las chicas están listas. Está bien, veremos, nos vemos, dos afuera. Harry escuchó la puerta cerrarse y comenzó a empacar sus cosas en su bolso. Entonces oyó que se abría la puerta. Oliver, date prisa, dijo Harry pensando que Oliver había regresado. El resto está esperando afuera. Se giró para ver a dos personas vestidas con túnicas de Gryffindor paradas en la puerta, y luego su mundo se volvió negro. Ha pasado un tiempo desde que hicimos esto, ¿no? Dijo James Potter mirando las paredes descifradas del edificio de dos plantas. Ha pasado un tiempo. No hemos hecho esto desde que se descubrió la poción acónito, respondió Sirius Black mientras sacaba su varita para limpiar la habitación en la que estaban. Ambos no tenían que hacer esto. Conmigo tomando la poción, generalmente solo duermo después de transformarme, habló Remus Lupin, mirando a sus dos amigos que estaban aquí para hacerle compañía. Los tres merodeadores estaban en una habitación, una habitación muy desordenada y polvorienta. El papel de las paredes se estaba despegando. Había manchas por todo el suelo. Cada mueble estaba roto como si alguien lo hubiera destrozado. Y todas las ventanas estaban tepiadas. Para ser honesto, no estamos haciendo esto por ti, sonrió Sirius mientras sacaba dos botellas de su abrigo. Solo queríamos una excusa para reunirnos y emborracharnos. Sirius y James estaban bastante ocupados con sus trabajos como aurores mayores, y la carga había sido recientemente más pesada, con ellos interrogando y preparándose para los juicios de las personas arrestadas en las regadas. Además, ambos también estaban ocupados con sus asientos en el Wizengamot. James había estado involucrado en política desde hace mucho tiempo. Pero Sirius era nuevo en la escena y solo le habían entregado el puesto después de que su abuelo, Arcturus Black III, muriera. En su testamento había reincorporado a Sirius a la familia antes de su muerte. Remus también tenía una agenda ocupada como profesor en Hogwarts. Un profesor en Hogwarts necesitaba manejar siete años de estudiantes y, por lo tanto, era un trabajo bastante agitado. Con tres amigos ocupados con sus vidas, decidieron usar la transformación de hombre lobo de Remus como un breve momento para ponerse al día. También fue algo nostálgico para ellos ya que lo hicieron durante su vida escolar. James se puso en cuclillas frente a una silla rota y la apuntó mientras miraba a Remus. «Oye, ¿te acuerdas de esta silla? Recuerdo que la levanté con mis astas y te la tiré. No creo que sea esa silla. Ni siquiera estoy seguro de que fuera esta habitación», comentó Remus. «Aunque podría estar equivocado. No recuerdo mucho de esos días. No tenía la poción en ese entonces. Todo era una especie de borrón. Sirius levantó y agitó las dos botellas de alcohol con una sonrisa de bribón. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Hacer que las cosas sean borrosas, pero ya sabes, más divertidas. ¿Estás seguro de que puedes beber?» Preguntó James mientras se levantaba del suelo y se giraba hacia Remus. «¿Cambiarán los efectos cuando te transformes?» «Lo último que debemos tener en cuenta es un hombre lobo borracho». Remus se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «No, siempre y cuando tome la poción sin ningún agregado cuando la beba. Estaré bien. ¿En cuanto a algún cambio? Simplemente tendré más sueño, más silencio y probablemente me dormiré más fácilmente». «Aú, tilde, quería luchar como en los viejos tiempos», se quejó Sirius, quien ahora se había sentado en una sábana conjurada en el viejo piso con las botellas de alcohol y los vasos frente a él. Golpeó el suelo y gritó. «Vamos, apurémonos. Quiero que ese zumbido se active». James y Remus se rieron entre dientes antes de sentarse en la sábana mientras Sirius les servía bebidas. «¿Qué debemos hacer con sus cosas?» Preguntó uno de los gruñidos accionite, sosteniendo el juego de kiddits de Harry. Rivers, que se estaba asegurando de que Harry Potter estuviera bien atado y asegurado, miró al gruñido. «Déjalo aquí», respondió Rivers. Habían regresado lenta y sigilosamente al túnel secreto de Shriekin Shaku o Pinuillou. Había tomado un tiempo porque Rivers quería asegurarse de que no los vieran. La tarea de pasar de contrabando al inconsciente Harry Potter hasta este punto había sido difícil porque tenían que viajar al aire libre sin nada que los ocultara. Rivers tuvo que hacer que todo el grupo se moviera más lento a propósito para no distorsionar mucho los efectos del hechizo desilusión. El gruñido dejó caer el kit al suelo y preguntó. «¿Por qué me obligaste a tomar esto? Si alguien viera que el mocoso Potter había desaparecido, pero sus cosas todavía estaban allí, crearía alguna sospecha. Pero si sus cosas no están a la vista, pensarían que se fue solo. Y tomaría tiempo para que se den cuenta de que está desaparecido», explicó Rivers mientras se sentaba en el suelo del túnel. A diferencia de los soldados que había traído, Rivers había pensado en las cosas y tomado medidas que fueron beneficiosas para él y el éxito de esta misión. «¿Por qué te has sentado?» preguntó otro gruñido. Rivers lo miró y se señaló a sí mismo. «Aún estamos bajo el efecto de las pociones. No podemos salir así. Esto no ha terminado. Todavía tenemos trabajo por hacer». Internamente suspiraba ante la idiotez de todos los que lo rodeaban. «¿Qué tenemos que hacer más? Vamos a matar al niño que vivió y convertirlo en una obra maestra en medio de Oxmeade. Quiero que el mundo sepa que su salvador está muerto. Eso iniciará la revolución», dijo Rivers, pero no lo hizo. No tenía una sonrisa en su rostro mientras las cosas pasaban por su mente. «Pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo rápidamente. Alguien sabrá que el niño que vivió ha desaparecido y cuando lo haga, toda la oficina del Aurors moverá para encontrarlo. El público en general también comenzará a buscarlo. Toda la comunidad estará buscándolo. Y me refiero a todos, incluso a los mortífagos, miró fijamente a los tres gruñidos y dijo con mucha severidad. Y finalmente, Albus Dumbledore lo buscará, y esa es la peor amenaza. Si Dumbledore comienza de buscar, encontrará al niño rápidamente. Ese hombre es peligroso. A diferencia de casi todos los que miraban a Dumbledore como si fuera lo más grande bajo el sol, Rivers sabía cuánto poder tenía Dumbledore. Sabía que Dumbledore tenía poder político y mágico, y ambos los tenía en exceso. Para Rivers, Dumbledore era una persona capaz de controlarlo todo. Incluso pensó que probablemente ya lo estaba haciendo. «Necesitamos completar esto rápidamente y luego separarnos de este chico. Cuanto más tiempo estemos con él, mayores serán las posibilidades de que nos atrapen. Como dije, la gente lo estará buscando, y cuando lo encuentren, lo haremos. Estar ahí». Él los miró fijamente y ordenó. «Nos moveremos lo antes posible». Y cuando asintieron, Rivers pensó. «Aunque ustedes no saldrán vivos de esto». Habían visto su rostro y eso lo conectaba con novellus accionites. Él no podía tener eso, así que necesitaban morir. «Sí, supongo que esto es todo», sonrió Kim mientras se sentaba frente a Gary mientras aprobaba algunos diseños. «Bien, los recibirás la próxima semana», asintió Gary y recogió todos los documentos de diseño. Kim había llegado a Oxmeade bastante temprano y había estado dentro de Scribenshaft, decidiendo los diseños de las nuevas tarjetas de ID ordenando más copias de sus notas. Había llegado bastante temprano, pero Gary le había mostrado algunas cosas nuevas, y eso hizo que Kim se interesara y terminó entrando en modo de investigación. Y como Gary era libre, Gary y Kim intercambiaban ideas. Luego vino el almuerzo, el té y lo que estaba previsto que fuera un calvario de una sola hora se convirtió en un asunto de varias horas. «Se me está haciendo tarde». «Necesito volver al castillo», dijo Kim mientras miraba su reloj de bolsillo. Levantó la vista y sonrió. «Hoy fue divertido, Gary. Hagámoslo de nuevo algún día». Después de despedirse de Gary, Kim miró en diferentes direcciones y se preguntó. «¿Qué pasaje debo tomar?» Siete pasajes conectaban a Xmea de Hogwarts, y a Kim le gustaba no repetirlos. «Pasemos por Shriekin Shakoy», decidió Kim y comenzó a caminar hacia el llamado edificio embrujado. Sin mirar en absoluto a la luna llena naciente que brillaba en el cielo del atardecer. Kim West, MC, eso no fue suficiente tiempo en pantalla. Riverslock, líder, no puede dejar que su identidad salga a la luz. James Potter, Auror Mayor, recordando las cosas que rompió. «Sirius Black, Auror Mayor, vamos a ponernos cara de mierda. Remus Lupin, hombre lobo, uff, Wolfsbane tiene un sabor desagradable. ¿Están todos listos?» Preguntó Rivers, poniéndose su bata novellus accionite y tirando el uniforme de Hogwarts. Miró a los gruñidos que pronto morirían y vio que todavía se estaban vistiendo. «Date prisa, tenemos que salir de aquí y llegar a Oxmeade», instó Rivers y miró el reloj en su muñeca. Pronto, los amigos de Potter se darán cuenta de que ha desaparecido. Después de que todos se pusieron sus túnicas, Rivers ordenó. «Uno de ustedes estará atrás conmigo, mientras que otros dos calgarán a Potter. Levítenlo y vámonos». Dos sacaron sus varitas y apuntaron a las cuerdas alrededor del cuerpo de Harry y lo levitaron del suelo. Con Rivers detrás, los cuatro con un Harry inconsciente comenzaron a caminar hacia la casa de los gritos. El gruñido al frente levantó su varita para lanzar el hechizo de iluminación de varita, Lumos. Con los tres chicos frente a Rivers, sus sombras ocultaban en la oscuridad la expresión de River, quien los miraba con expresión apática. «¿Dónde está Harry?», preguntó Ron mientras Fred y George entraban a la sala común de Gryffindor a través del retrato de entrada custodiado por la dama gorda. «No sabemos», desapareció repentinamente, «creemos que está haciendo una broma. Creemos que usó la capa de invisibilidad para pasar nosotros. Chico astuto». Cuando Oliver salió del estadio, salió solo. Cuando Fred y George preguntaron por Harry, Oliver dijo que pensaba que Harry estaba esperando con ellos porque no lo vio en el vestuario. Fred y George habían estado haciendo bromas pesadas a la gente antes de que Harry llegara a Hogwarts. Cuando llegó Harry, mostró su capa de invisibilidad a los gemelos Weasley y pareció abrir posibilidades. Harry y los gemelos bufones a menudo colaboraban para hacer bromas pesadas a los estudiantes. Después de que Harry no salió con Oliver, pensaron que Harry había usado la capa de invisibilidad para pasarlos. «Eso no suena bien». «Harry no podría haber usado la capa», dijo Ivy, quien estaba sentada junto a Ron junto con Hermione. Ella frunció el ceño confundida y explicó. «Hoy es mi día con la capa». «Harry tiene el mapa mientras yo tengo la capa». Abrió su mochila y sacó la capa de tela plateada doblada. Fred y George se miraron antes de sonreír como si entendieran todo. «Tú también estás bromeando, ¿no es así?». «Harry debe haber venido aquí, y te ha dado eso, para confundirnos». Caminaron hacia Ivy, se arrodillaron frente a ella y le dieron unas palmaditas en el hombro al unísono. «Pensar, estarías, haciendo, bromas también». «Estamos muy, orgullosos de ti. Esperaremos, adelante a trabajar, contigo». Satisfechos con su razonamiento, los gemelos se levantaron y caminaron hacia sus dormitorios para darse una ducha. Los tres miembros del escuadrón dorado se miraron confundidos. «¿Tienes alguna idea de dónde está Harry?», preguntó Ron, mirando a sus dos compañeros. «Probablemente en algún lugar le están haciendo una broma a alguien», resopló Hermione. La chica de pelo tupido todavía no aprobaba las payasadas de su amiga. «Regresará en un tiempo». Después de decir eso, Hermione volvió a estudiar. Ivy y Ron también pensaron que Harry le estaba gastando una broma a alguien y volvieron a sus propias cosas. Si tan solo tuvieran el mapa del merodeador. Habrían visto que el mapa no mostraba la posición de Harry. «Diré esto». «De verdad, escúchame». James se rió mientras comía a cerdos en manta mientras los tres merodeadores bebían. «Dime, ¿cuáles son las tres palabras mágicas?». «Te amo», respondió Remus, con una ligera sonrisa en sus labios mientras se sentía un poco borracho. «Tengamos sexo». Gritó Sirius, ya habiendo bebido lo que James y Remus habían bebido. «No». «Tengamos sexo» no funciona. James se rió entre dientes y luego señaló a Remus. «Sí, es te amo». Esas son las palabras. Él se rió antes de decir. «He estado casado durante quince años». «Te lo digo». Cuando estás casado tanto tiempo, las palabras mágicas ya no son «te amo». Cambian de «te amo» a «te lo dije». Lily dice «te lo dije más que te amo». Después de haber dicho eso, James se rió a carcajadas de su propio chiste. Y aunque Sirius y Remus no lo entendieron, ellos también se rieron porque estaban un poco borrachos. Mientras Remus reía, sus ojos se abrieron cuando sintió que algo familiar surgía. Miró a James y Remus y soltó. «Está sucediendo. Prepárense». James y Sirius inmediatamente se pusieron serios y se levantaron de sus lugares. Mientras James hacía desaparecer los vasos, Sirius se guardó las botellas en el bolsillo. Ambos dieron un paso atrás y se prepararon para transformarse en sus formas animagus. Los instintos del hombre lobo no estallaban cuando estaba rodeado de animales. Seguirían siendo salvajes, pero mientras los animales no amenazaran al licántropo transformado, no atacarían a los animales. Si bien Remus ya había tomado el Wolfsbane, no había nada de malo en ser cauteloso. Remus se transformó. Su cuerpo comenzó a temblar con violentos temblores. La cabeza de Remus se alargó y también su cuerpo. Sus hombros se encorvaron. Su cabello brotó visiblemente en su cara y manos, que se curvaron en garras. Pero entonces, cuando el hombre lobo se encabritó, chasqueando sus largas mandíbulas, la puerta de la entrada secreta que conectaba la cabaña de los gritos y el sauce boxeador se abrió. Los dos aurores mayores y el hombre lobo que estaba en control miraron la puerta y vieron a cuatro personas irrumpir en la habitación. El hombre al frente tenía una varita apuntando hacia adelante. Cuando vio gente en la habitación, gritó a sus compañeros. ¿Qué? Salió una exclamación desde atrás cuando la gente entró a la habitación. De repente, la sala se llenó cuando todos sacaron sus varitas y se señalaron unos a otros. Hubo un fuerte golpe cuando la gente nueva, los accionitas, apuntaron con sus varitas a James, Sirius y Remus. Con mi autoridad como auror, les ordeno que suelten sus varitas, ordenó James mientras empuñaba su varita hacia los intrusos. Su mente trabajó rápidamente mientras pensaba en su ubicación actual, la puerta por la que habían entrado y lo que significaba todo esto. Vienen de Hogwarts. Pensó James y miró a Sirius, quien asintió, demostrando que entendía lo que estaba pasando. La iluminación de la habitación era insuficiente debido a las ventanas tapiadas. Sólo la vela en el suelo iluminaba la habitación. Así que le tomó un breve momento a uno de los accionitas finalmente notar a Remus. ¡Ah W hombre lobo! ¡Que hay un maldito W hombre lobo aquí! ¡Mierda! El accionita gritó y apuntó su varita directamente a Remus. Y mientras esto sucedía, Sirius observó a los pensó que era un saco, pero cuando miró con atención, vio que había una persona atada. Y cuando la persona que se asustó al ver a Remus movió, vio la frente de la persona. Los ojos de Sirius se abrieron hasta el límite y gritó. James, tienen a Harry. Estos bastardos secuestraron a Harry. ¿Qué? Tronó James, mientras miraba furiosamente a los intrusos. Rivers, que estaba parado cerca de la puerta, se colocó cerca del cuerpo atado de Harry. Miró a las tres personas que no eran de su grupo. James Potter y Sirius Black. ¿Qué hacen aquí? Pensó rápidamente y luego miró al tercero. Y un hombre lobo. Esto no tiene ningún sentido. Rivers dedujo que el hombre lobo estaba tomando la poción Wolfsbane porque no estaba atacando a nadie. Se estremeció cuando el hombre lobo le gruñó amenazadoramente con una mirada salvaje en sus ojos. Sigue siendo muy peligroso, pensó y empezó a un plan. Tres contra tres, puedo salir de aquí. Sí, puedo salir de aquí, pensó Rivers e inmediatamente se movió. Agitó su varita y el cuerpo atado de Harry voló. Rivers hizo levitar el cuerpo del niño que tenía una constitución pequeña, por supuesto, adecuada para jugar al buscador. Luego lo sostuvo frente a él mientras apuntaba con su varita al cuello de Harry. No hay movimientos bruscos, o el niño que vivió estará muerto. Amenazó a Rivers y luego se dirigió a sus demás compañeros. Apunta con tus varitas a los tres e inmovilízalos si alguno de ellos se mueve aunque sea un chillido. Rivers entendió que tenía el mejor rehén posible en esta situación. James Potter y Sirius Black no se moverían ni un poquito mientras él tuviera a Harry Potter en sus manos. Y aunque no estaba seguro acerca del hombre lobo, pudo ver que era comedido y cauteloso. Mantén una postura firme. Esto es por el señor oscuro. Lo vendaremos hoy. Será glorioso, anunció Rivers. Dijo eso para asegurarse de que sus escudos de carne estuvieran motivados y no se rindieran. Este momento pasará a los anales de la historia. Superaremos a gente como el estrange y nos convertiremos en sus mayores seguidores. Y sus palabras parecieron hacer el trabajo. Por supuesto, sabía que funcionarían. Había seleccionado a estos tres porque eran los seguidores más fanáticos. Habían donado frecuentemente cantidades que resultaban sorprendentes teniendo en cuenta cada uno de sus salarios. Rivers había investigado cuando los eligió. Sabía que podían ser manipulados con unas pocas palabras y, dada su personalidad, se mantendrían devotos y leales en situaciones como la actual. Tú. Eres uno de esos idiotas de novellus accionite, gruñó Sirius mientras agarraba su varita con más fuerza pero nos movía porque Harry podría estar en peligro de muerte. Sí, somos los seguidores más devotos del Señor Oscuro. Somos los mensajeros que difundiremos sus enseñanzas por todas partes. Borraremos la inmundicia y daremos origen a la justicia verdadera, respondió Rivers con fanatismo. La verdad era que a Rivers le importaba una mierda Voldemort. Voldemort y su ideología eran simplemente algo que usaba porque le permitiría avanzar en sus objetivos. Rivers Locke había pasado toda su vida ocultando su verdadera personalidad. Había creado novellus accionites para poder soltarse y dejar que su verdadero yo se desarrollara un poco. Quería manipular y maquinar. Ansiaba influir en las personas de una manera que la sociedad no considerara la norma. Rivers Locke quería sembrar el caos entre la gente que se ataba a nociones falsas de moral y leyes. Deseaba alterar la norma y esparcir la semilla de la agitación, la discordia y el desorden. Para ello necesitaba trabajadores que le ayudaran. Necesitaba personas que se convirtieran en sus peones y cumplieran sus órdenes mientras él se sentaba y observaba. Entonces usó algo que le daría la mayor rapidez y los mejores resultados. Usó la influencia del ahora muerto señor oscuro. Atrayendo a los jóvenes y atrevidos. Llamando a su falsa superioridad, avivando sus egos de sangre pura para hacerles creer que estaban haciendo algo de gran importancia. En realidad, Rivers era un hombre de sabiduría, inteligencia e intelecto. No creía en la supremacía de los sangre pura y escupiría sobre ellas y eso no lo ponía en desventaja. Sólo creía en un poder. La inteligencia. Rivers creía que si uno tenía suficiente intelecto, podía derrotar a cualquiera. Si no tuvieras rival en términos de capacidad intelectual, incluso los magos y brujas más fuertes no harían nada más que someterse. Y Rivers lo había demostrado controlando a muchas personas sin ponerse nunca en la mira de las autoridades. Rivers Lock sólo quería una cosa. Quería ver el mundo arder y mirarlo ardiendo como un dios escondido en las sombras mientras controlaba todo y a todos. Esta situación no era muy buena, pero Rivers no iba a permitirse fracasar aquí. Tenía a Harry Potter, el salvador del mundo mágico, en sus manos. La muerte del niño que vivió sembraría suficiente caos como para satisfacer el alma de Rivers. Soy el hombre más inteligente de la sala. Puedo salir ileso de aquí. Cúbreme, vamos a salir de aquí y completar nuestra misión, ordenó Rivers mientras movía detrás de sus tres escudos de carne. Los merodeadores no pudieron hacer nada con Harry como rehén. Los tres hombres habrían pensado mejor si el rehén no hubiera sido Harry, pero en este momento, los tres estaban preocupados. Mientras el grupo de River avanzaba hacia la puerta que conducía fuera de la habitación hacia la entrada principal de la choza, de repente se abrió. Todas las personas inmediatamente se pusieron tensas y miraron hacia la puerta. King abrió la puerta de la habitación que tenía la entrada al pasillo. Y, oh, vaya, no se esperaba lo que le esperaba adentro. Miró a siete personas y griega. Un Harry Potter atado e inconsciente siendo utilizado como lo que parecía ser un rehén. King casi lo miró dos veces cuando vio un hombre lobo en la habitación. Oh, por amor a la magia. Hoy hay luna llena. Exclamó en su mente y supo que era Remus Lupin en su forma de ricántropo. ¿Qué diablos está haciendo aquí? No debería estar durmiendo en su residencia. King había monitoreado a Remus algunas noches de luna llena. Remus, que había estado recibiendo su porción Wolfsbane, no vino a Shrieking Shack. Tenía suficiente control como para simplemente dormir en su residencia dentro de Hogwarts. Luego miró a James Potter y Sirius Black y comprendió que estos dos eran la razón del repentino cambio de ubicación de Remus. Y finalmente, King miró a cuatro personas que estaban en medio de la habitación. Vaya, han secuestrado a Harry. Eso es más de lo que nadie ha logrado jamás, pensó King. Son los novellus accionites. Sí, estoy bastante seguro de que lo son. Pensó todo esto en unos segundos, y después de que King terminó de especular y observar, dijo. King no quitó la mano izquierda del pomo de la puerta y levantó la derecha para señalar con el pulgar hacia atrás. Perdón. Siento que estoy interrumpiendo algo importante. ¿Qué tal si te dejo con tus cosas aquí y te dejo continuar? Sí, lo haré, dijo King y muy lentamente dio un paso atrás. Y trató de cerrar la puerta. Tratando de salir del lugar para que no se convierta en un enfrentamiento mexicano. No cierres esa puerta. Chico, si no quieres salir lastimado, te sugiero que hagas lo que te pida, gritó Rivers, quien impidió que King cerrara la puerta. Rivers poco a poco se estaba frustrando. Esta situación ya era difícil, pero ahora, un niño había entrado en la situación y había complicado un poco las cosas. ¿Cuánta gente sabe acerca de este pasaje secreto? Pensó Rivers con furia. El enfrentamiento era de cuatro contra tres y no podía permitir que se convirtiera en un cuatro contra cuatro, así que trató de intimidar a King. ¿Ves a quién estoy sosteniendo? Este es Harry Potter, el niño que vivió. Si no haces lo que te digo, le volaré el cerebro. No quieres ser la persona que estoy sosteniendo. ¿Quién dejó morir al niño que vivió? Dijo Rivers, tratando de asegurarse de que King no hiciera ningún movimiento errático. ¿Ves al hombre de la izquierda? Es James Potter, el padre de Harry Potter. Si no haces lo que vi, mataré a su hijo y él te culpará. Dejarás morir a su precioso hijo. Deja que te diré algo. James Potter aquí es un auror señor y tiene un asiento en Uyzengamot, y eso lo convierte en un hombre poderoso. Puede arruinar a tu familia y ponerte en Azkaban, y no quieres eso, ¿verdad? King negó con la cabeza en respuesta. No hay manera en el infierno de que pudiera hacer eso. Si me arrestaran, saldría antes de que pudieran siquiera pensar en hacerme daño. George West derribaría los muros del ministerio si alguna vez se enterara de que su nieto está arrestado. El hombre más rico del país y probablemente del mundo mágico provocaría un infierno si escuchara una palabra sobreponer a King en Azkaban. Si los mortífagos pudieran salir sobornando, George podría hacer mucho, mucho más. George no sólo sacaría a King, sino que también causaría enormes problemas a todos los involucrados. George ejercería tanta presión sobre los altos mandos del ministerio que no tendrían más remedio que actuar muy, muy a la ligera, porque su futuro dependería muy bien de sus próximas decisiones. Claro, James Potter era políticamente poderoso, pero George West estaba en otro nivel. James Potter podría reunir el apoyo de la facción de la luz, pero George West podría comprar las facciones gris y oscura e incluso conseguir parte de la facción de la luz. Pero, por supuesto, Rivers no sabía que el chico al que estaba amenazando tenía esos antecedentes. Y King no estaba dispuesto a revelar sus antecedentes. No era momento para eso. Tenía diferentes planes para la situación actual. Cuando King negó con la cabeza, Rivers sonrió internamente y dijo, ahora retrocede y muévete hacia un lado con las manos levantadas por encima de la cabeza. No quiero que busques tu varita. King levantó las manos por encima de la cabeza y caminó hacia atrás según las instrucciones, moviéndose de lado, fuera de la vista de todos menos de Rivers. Mostró total conformidad. Rivers asintió y avanzó lentamente hacia la puerta abierta mientras sus gruñidos lo cubrían. King miró a Rivers con una mirada silenciosa y esperó una oportunidad. Solo un poco más y será el momento. Todavía estaban detrás del umbral de la puerta en el momento en que Rivers salió de la habitación, ya que sus gruñidos todavía estaban detrás y agrupados. De repente, la varita en las manos de Rivers salió volando. Inmediatamente después, la puerta se cerró de golpe. King bajó la mano y corrió hacia Rivers. Usó magia para tirar de la atadura de Harry y separarlo de Rivers. Rivers quedó demasiado atónito ante el repentino cambio de acontecimientos. No pudo evitar mirar a su lado solo para sentir una patada en su estómago. La fuerza de la patada lo dejó sin aire e inmediatamente se arrodilló. Al segundo siguiente, volvió a sentir una patada, esta vez en el pecho, que le hizo tirarse al suelo. Sufriendo de pánico, miró a través de su visión temblorosa y vio a King mientras descendía encima de él. Entonces sintió sus brazos quedar atrapados bajo las rodillas de King. Esto te dolerá, así que prepárate, dijo King, levantó el puño y lo golpeó en la cara de Rivers. El puño sólido impactó la mandíbula y las mejillas de Rivers, produciendo un sonido repugnante. Tan pronto como se cerró la puerta, los merodeadores entraron en acción. Levantaron sus varitas y lanzaron hechizos a los gruñidos accionite. Los gruñidos se sorprendieron al ver su camino cortado, y en ese lapso de concentración y concentración, fueron golpeados con hechizos. Se acabó para ellos. Los aurores y el licántropo aturdieron y ataron a sus oponentes en cuestión de segundos mientras usaban poder adicional sólo para asegurarse de que no despertarían pronto. En el momento en que recuperaron las varitas de los gruñidos, los tres hombres corrieron hacia la puerta, pero cuando abrieron la puerta cerrada, fueron recibidos con una vista impactante. Frente a ellos estaba el cuerpo inconsciente de Harry. James inmediatamente se acercó a su hijo para ver cómo estaba. Y a un lado, Sirius y Remus vieron al niño que había irrumpido de pie encima del novellus accionite que lideraba a los demás. Les sorprendió verlo lanzar golpes en la cara del accionite. Entonces lo oyeron hablar, maldita sea. Me duelen los nudillos. Oh, Rowena, nunca antes había golpeado a diez sin guantes y me duele. Vieron cómo el niño miraba hacia abajo. Luego se encogió de hombros y le dio un codazo al accionite en la cara. Sirius movió para detener al niño, pero el niño se detuvo por sí solo y se levantó. Sirius, que era más cercano a ellos, vio el rostro ensangrentado de la accionita. Y por lo que parece, estaba completa y totalmente fuera. Sirius levantó la vista y vio que el adolescente estaba frente a él. Estaba arrogando la cara y levantó las manos para mirarlos. Creo que me lastimé las manos. Esto realmente me dolió. Definitivamente necesito ir con Madame Pomfrey. No se ven bien. La tensa situación dentro de Shrieking Shack había llegado a un final repentino y dramático. King West, MC, creo que me fracture los nudillos. Mierda, duele. Riverslock, quiere caos, cara rota y noqueado. James Potter, Aurora, fuera de servicio, borracho, ha estado casado durante mucho tiempo. Sirius Black, Aurora, fuera de servicio, más borracho, primero tienes que recoger el alcohol. Remus Lupin, licántropo, hombre lobo, qué diablos. Qué demonios. Qué demonios. Creo que me lastimé las manos. Esto realmente duele. Definitivamente necesito ir con Madame Pomfrey. No se ven bien, dijo King con los brazos levantados frente a él y las manos colgando sin fuerzas desde debajo del área de la muñeca. ¿Quién eres? Preguntó Sirius Black, mientras movía sus ojos de King al rostro ensangrentado y de regreso a King. ¿Y qué estás haciendo aquí? King tejió magia en sus manos y adormeció el dolor. No intentó curar sus manos maltratadas y solo se limitó a eliminar el dolor de sus nudillos y muñecas lesionados. Oh, soy King West, un estudiante de cuarto año en Hogwarts, presentó King mientras arrogaba la cara para representar que estaba sintiendo dolor. Luego se centró en el hombre lobo en la sala y dijo. El profesor Lupin podría conocerme de sus clases. Sirius, Remus e incluso James, que estaba vigilando a su hijo, abrieron mucho los ojos cuando escucharon a King dirigirse a Remus en su forma de hombre lobo como profesor Lupin. ¿De qué estás hablando? Pronunció Sirius, mientras intentaba separar a Remus Lupin del hombre lobo que estaba a su lado. Oh, por favor. Ya sé que el profesor Lupin es un hombre lobo, se burló King y giró la cabeza para mirar al licántropo. Todos los síntomas estaban ahí. Desapareció durante unos días por problemas de salud y el período de ausencia siempre era después de la luna llena. Luego, King hizo la declaración que cerraría esta línea de conversación. El profesor Snape se esforzó mucho en señalar que el profesor Lupin es un hombre lobo. La preparación que hizo para la lección de revisión del hombre lobo fue excelente. Por una vez, estuvo completamente involucrado en la enseñanza. Incluso preguntó si alguno de nosotros tenía dudas, se encogió de hombros. King y luego terminó con una sonrisa. Fue un día inusual pero fascinante. Me hizo pensar que las personas pueden lograr cualquier cosa si ponen su corazón en ello. ¿Qué? ¿Esa serpiente hizo eso? exclamó Sirius, apretando sus manos en puños al pensar en Snape tratando de descubrir a su amigo. Lo destruiré cuando vea ese idiota. El hombre lobo Remus puso su pata peluda sobre Sirius para calmar a su amigo. Después de calmarse, Sirius continuó la conversación. Si lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? Hizo una pausa y luego preguntó lentamente. ¿Le dijiste a alguien? No se lo dije a nadie. Cuando me di cuenta de que el profesor Lupin era un hombre lobo, lo pensé. Luego me di cuenta de que si al profesor se le permitía trabajar aquí, entonces se le debía haber proporcionado un suministro de Wolfsbane, dijo King, y luego miró a Remus. Por lo que parece, está en Wolfsbane. De lo contrario, ya habría intentado morderme. Los hombres lobo, cuando se transformaban, tenían el instinto de morder a cualquiera que pusieran sus patas. El hombre lobo promedio no tenía como objetivo matar. Sus instintos salvajes sabían que la única forma de continuar su carrera era convertir a otras personas en hombres lobo, por lo que el daño que causaría un hombre lobo serían unos pocos mordiscos. A veces, las picaduras se producían en algunos puntos vitales del cuerpo y la víctima podía morir debido a la pérdida de sangre y al shock. Por supuesto, hubo excepciones como Fenrir Greyback, quien tenía ese deseo innato de matar y masacrar en ocasiones. ¿No tienes miedo? Preguntó Sirio. Sirius sabía por experiencia que los hombres lobo eran personas adecuadas y no monstruos. Sabía mejor que nadie que, aunque los hombres lobo eran peligrosos, muchos de ellos se esforzaban por vivir normalmente y tenían esperanzas y sueños como todos los demás. Pero preguntó porque siempre había un riesgo. Todavía preguntó, incluso con Remus a su lado. Y a Remus no le importó porque entendió de dónde venía la pregunta y sintió curiosidad por la respuesta de King. ¿Asustado? No. Fui cauteloso, no asustado. Me preparé me aseguré de que si algún día el profesor Lupin se paraba frente a mí en su forma actual, estaría listo, sonrió King mientras revelaba su preparación mágica. Conozco el encantamiento homorpus y lo he practicado mucho para tenerlo al alcance de mis manos. El encantamiento homorpus era un encantamiento utilizado para cambiar temporalmente a un hombre lobo transformado a su forma humana. Revertiría por la fuerza la transformación y convertiría al hombre lobo en humano. Bastante valioso para detener a un hombre lobo en seco. En la oscuridad de la habitación, la expresión de King no era claramente visible. Pero King estaba mirando al hombre lobo Remus como si fuera un sujeto de prueba. Estaba pensando en cómo funcionaría el hechizo contra un hombre lobo. Debido a que el hechizo sólo revirtió temporalmente la transformación, la transformación Lycan regresaría muy pronto. Pero esa pequeña ventana fue suficiente para incapacitar al hombre lobo. Sin embargo, el uso de King fue demasiado poderoso que el de un usuario promedio. Los efectos de su hechizo persistirían en lugar de terminar después de un rato. Y eso causaría una pelea entre la transformación Lycan y la magia de King. Aunque King no lo había probado contra un hombre lobo real, él, en cierto nivel, estaba seguro de que la lucha entre la transformación y su magia sería muy dolorosa para el objetivo. Dos fuerzas opuestas que intentaban cambiar por la fuerza el cuerpo de una persona no eran óptimas y, en circunstancias normales, causarían un dolor inmenso. Cuando King terminó de pensar, James habló por primera vez e informó a todos sobre la condición de Harry. Harry está bien. Simplemente está noqueado. Revisé los signos básicos, pero deberíamos enviarlo con Madame Ponfrey sólo para estar seguros, informó James con los ojos todavía en su hijo. Muy bien, entonces dividamos las tareas, asintió Sirius y miró a todos en la sala. Llevaré estas mierdas a Holtins y veré si puedo sacarles algo que valga la pena. James, lleva a Harry y Griega. King a Madame Ponfrey e informa de Dumbledore de lo que pasó aquí. Remus, quédate aquí. Lo sé. Esto no es bueno para tu cuerpo, así que descansa y vete a dormir. Sirius tomó la iniciativa y asignó a todos sus tareas, todas las personas conscientes asintieron en señal de consentimiento y comprensión. James Potter, con Harry Potter a la espalda, caminaba con King. Se abrieron paso a través del túnel secreto que conectaba Shriekin Shaki y Wonpin Willow. Harry todavía estaba inconsciente mientras que las manos de King aún estaban heridas. Sirius y James habían tratado de ofrecerse a lanzarle hechizos curativos, pero King se había negado cortésmente y dijo que podía esperar a que Poppy, la medisanadora, les echara un vistazo. ¿Por qué sabes acerca de este pasaje? Inició a James a llenar el silencioso pasaje subterráneo con conversación. ¿HMM? Oh, lo encontré hace unos años cuando intenté echarle un buen vistazo al sauce boxeador. Lo vi cuando finalmente descubrí que necesitaba disparar un hechizo punzante al nudo en la base del árbol para haz que se calme. El sauce boxeador atacaría a cualquiera que se acercara, pero si presionabas el nudo en la base de su tronco, el árbol mágico se calmaría por un tiempo. Pomona Sprout usó este método cuando necesitaba verificar si el sauce boxeador estaba sano, y también lo hizo King cuando necesitaba usar el pasaje secreto. Yo también lo sé, sonrió James mientras recordaba los últimos años de su escuela cuando los merodeadores entraban sigilosamente detrás de Remus para hacerle compañía. El poter mayor miró a King mientras se preguntaba si debería decirlo o no. Él, entonces, decidió decirlo. King, sobre lo que esa persona dijo acerca de que yo le hice esas cosas a ti y a tu familia, dijo James con cuidado. Ninguna de esas palabras contiene verdad. Yo nunca haría nada de eso. Esas acciones no serían éticas, y no importa lo que pudo haber pasado allí, nunca te habría culpado por nada de eso. James quería borrar la idea de que los aurores se aprovecharían de su posición. Los aurores eran las personas que ocultaban la justicia, y quería asegurarse de que un niño similar a su hijo no construyera una imagen negativa. No te preocupes por eso. En realidad, no me importa la amenaza, sonrió King. Incluso si las cosas iban mal y desarrollaras rencor. No me preocuparía si intentaras hacer lo que ese hombre dijo. ¿No lo harías? Cuestionó James confundido. Para nada. Soy del oeste, sonrió King. Si intentaras hacer cosas que describe como poco éticas, no serías capaz de mover un dedo. Habría estado fuera de tu alcance antes de que pudieras siquiera pensar en qué hacer. Cuando King mencionó su apellido, James finalmente recordó el nombre completo de King, y entonces se dio cuenta de lo que King estaba tratando de decir. O este, como en George West. Preguntó James, con los ojos muy abiertos. Solo había visto a George West un par de veces. No conocía personalmente al hombre. Pero sabía quién era George West. Su trabajo en Uyzengamot y en el círculo político aseguró que conociera al hombre que tenía una influencia sustancial en todos los círculos sociales y profesionales. James también sabía que sus padres conocían a George West. Recordaba escasamente que sus padres habían sido invitados a cenar con George West varias veces y que tenían una relación comercial con el jefe del imperio empresarial de West. Sí, West como en George West. Es mi abuelo, confirmó King, y por eso no estaba preocupado. Mientras King no hiciera nada tremendamente ilegal o malo, estaría bien. James todavía estaba sorprendido de que King fuera el nieto de George West, pero luego se dio cuenta de lo peligrosas que podrían haber resultado las cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera resultado gravemente herido o lastimado? ¿Y si hubiera muerto? Pensó James con leve horror. Casi podía imaginar lo que habría hecho George West cuando descubrió que su único nieto había estado involucrado en una situación potencialmente peligrosa. James estaba seguro de que su vida habría sido terriblemente difícil durante mucho tiempo. James miró las manos de King y pensó nerviosamente. No le dará mucha importancia a esto, ¿verdad? Se hizo eso solo y no le molesta mucho. Entonces estamos bien, ¿verdad y? ¿Bien? Mientras James pensaba si estaba en problemas, King pensaba en silencio en lo que pasaría cuando llegaran a Hogwarts. Necesito manejar esto con cuidado. Solo habrá una oportunidad para trabajar, pensó King. Vio el final del túnel. Esperemos que no salga y se quede dentro. King y James, junto con el inconsciente Harry, entraron a la enfermería. Señora Ponfrey. Estoy aquí de visita. Gritó King con voz alegre. Tanto James como King escucharon un suspiro desde el interior, y eso hizo que King sonriera. King, es casi la hora de cenar. ¿Por qué estás aquí ahora? James y King vieron a la matrona salir de su oficina. ¿Qué quieres preguntar que no podía esperar? Suspiró Poppy mientras salía mientras alisaba un pliegue de su ropa, pero cuando levantó la vista, vio que no era solo King. James Potter. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Amapola. Vio al antiguo alumno y ahora Auror parado junto a King y, luego, vio a Harry en sus brazos. ¿Es este Harry Potter? Merlin, ¿qué le pasó? Caminó hacia adelante y hacia una cama que estaba al lado de los tres. ¿Por qué estás ahí parada? Acuesta al niño en la cama. James movió según las instrucciones y con cautela recostó a su hijo en la cama. ¿Lo revisaste? Preguntó Poppy mientras diagnosticaba a Harry. Lo hice. Harry está noqueado. Lo dejaron caer al suelo. Creo que tiene una conmoción cerebral en la cabeza, asintió James mientras respondía. ¿Eh? Poppy levantó la vista de Harry y miró a James. Estaba hablando con King. Pero sí, eres un Auror, así que supongo que tienes algunas habilidades curativas elementales. James miró a King con confusión. Estaba en un apuro, señora Ponfrey. No podía concentrarme por el dolor, sonrió King. ¿Dolor? Poppy una vez más miró a Harry y vio a King levantar los brazos y mostrar las manos. Las manos de King se habían hinchado desde debajo de la muñeca y los nudillos se habían vuelto verdes y morados. ¿Qué les pasó realmente a ustedes dos? Preguntó Poppy, sorprendida. King habría agitado sus manos si no estuvieran lastimadas, pero aseguró, oh, no es nada. Acabo de golpear a un hombre y, bueno, esto sucedió. Si te preocupa, entonces ese hombre estaba más herido que yo. Soy. En cualquier caso, todo está bien cuando termina bien. No estaba preocupada por eso, suspiró Poppy con exasperación. Muéstrame esas manos. Poppy miró las manos de King y sacó su varita para lanzar hechizos curativos sobre los huesos y las zonas inflamadas. Las fracturas en los huesos comenzaron a repararse mientras la hinchazón comenzó a disminuir a medida que el color de la mano de King volvió a la normalidad. Espera un momento y estarán como nuevos. Incluso más fuertes que antes, dijo Poppy antes de girarse hacia James. Su hijo está bien. Se levantará en unas horas. Podría despertarlo ahora, pero déjelo que se despierte solo. James exhaló un suspiro de alivio ante la seguridad del sanador. Bien, entonces iré a buscar a Mkgonagai. Ella me llevará con Dumbledore. Necesito hablar con él, dijo James. Ya veo. Espera un segundo, detuvo a Poppy y luego gritó. Achispado. Un elfo doméstico de Hogwarts apareció en la enfermería después de un estallido. ¿Qué puede hacer Tipsy por Ali Lady Poppy? Dijo la elfa doméstica con su voz chillona y miró a Poppy con sus grandes ojos. Tipsy, ¿dónde está la profesora Mkgonagai? Preguntó Amapola. La elfa doméstica inclinó la cabeza y habló después de un breve silencio. Proficat estará en su oficina. Poppy se volvió hacia James y le dijo. La escuchaste. Minerva está en su oficina. ¿Recuerdas dónde está su oficina, verdad? James asintió y, después de dar un breve agradecimiento, salió de la enfermería para buscar al profesor escocés. Después de que James se fue, Poppy se volvió hacia King. Te quedarás aquí hasta que tus manos estén curadas. Ni siquiera pienses en irte antes de que te dé mi consentimiento, advirtió Poppy mientras entrecerraba los ojos. Señora Ponfrey, ¿alguna vez me ha visto intentando dejar su empresa antes de tiempo? Me quedaré con usted todo el tiempo que desee, sonrió King. Aún no sé qué pasó. ¿Cómo te lastimaste? ¿Y qué pasa con la persona a la que golpeaste? ¿Dónde está? ¿No necesita atención médica? ¿Y por qué estaba una aurora aquí en Hogwarts? Rápidamente disparó Poppy, inflexible en saber lo que estaba pasando. King sonrió levemente y narró los eventos desde su punto de vista, enfatizando sus actos heroicos que salvaron el día. Así, una visita a Oxmeade se convirtió en una aventura donde salvé al niño que vivió y a los aurores de los accionites. Nada mal para un día de trabajo, ¿verdad? Sonrió King. Poppy miró a King con la boca ligeramente abierta y luego lo golpeó en la nuca. ¿Por qué? Exclamó King, sin esperar la repentina paliza. Tú tú sabías que Remus era un hombre lobo, enfureció Poppy. Estabas jugando conmigo ese día cuando mencionaste a los hombres lobo. ¿Sabes lo asustado que estaba? Oh, pronunció King, y luego una sonrisa floreció en su rostro. Sí, fue divertido. Me encantó el té. Deberíamos volver a hacerlo pronto, ¿qué tal el próximo jueves? ¿Qué te parece? Poppy levantó la mano para darle otro golpe, pero King la esquivó con una sonrisa en el rostro. ¿Entonces no te importa que Remus Lupin sea un hombre lobo? No me importa. Siempre y cuando yo o cualquier otra persona no sea mordida sin su consentimiento, habló King. La licantropía es una enfermedad. No culpo a las personas que la padecen. Mientras no intenten propagarla, no me importa si son hombres lobo. ¿Sin su consentimiento? Preguntó Poppy con un poco de confusión. Sí, la gente es estúpida. Si se acercarán a un hombre lobo durante la luna llena con la intención de ser mordidos, no culparía al hombre lobo. Sus instintos les ordenan que muerdan. No se puede culpar a alguien por lo que no puede controlar. Después de hablar con Poppy, King se sentó en una cama y cerró los ojos. Necesitaba concentrarse. Necesitaba estar preparado para lo que estaba por venir. Había dos posibilidades y King necesitaba simular cómo se desarrollarían. Eso es difícil dado el hecho de que no he hablado con él, pensó King. Había venido a la enfermería para, si surgía la primera posibilidad, tener una audiencia, lo que limitaría cualquier posible juego sucio. Y si sucediera la segunda posibilidad, entonces King necesitaría estar en un lugar donde tuviera la oportunidad de recuperarse. Depende de quién será el mensajero. Si son buenos, tendré la oportunidad de explicarlo en profundidad, de lo contrario, si no lo son, aún puedo transmitir el mensaje, pero tendrá que ser breve, pensó King mientras seguía pensando. Sobre cómo se desarrollarían las cosas. Ambas posibilidades tenían sus pros y sus contras. Lo que King necesitaba era pensar en cómo maximizar los pros y minimizar los contras. Señor West, ¿se ha involucrado en algo grande, no? King abrió los ojos y vio a su jefe de casa parado allí, con los brazos cruzados, mirándolo. Profesor Flitwick. Espero no estar en problemas, sonrió King y, al mismo tiempo, pensó. ¿Pero qué pasará? Está en problemas, señor West. Va a estar detenido, suspiró Flitwick. Ahora, si estás curado, vámonos. El director te ha llamado a su oficina. Es el segundo, pensó King. El primer encuentro entre King West y Albus Dumbledore estaba por delante. King West, MC, oh, vaya, vamos a encontrarnos con el viejo en la torre. James Potter, Auror, miembro del Wizengamot, todavía preocupado si está en problemas. Poppy Pomfrey, matrona, sanadora médica, este niño es demasiado problemático. George West, abuelo, no necesito estar en el capítulo para flexionar. King y Filius salieron de la enfermería después de que las manos de King sanaron lo suficiente. Poppy los había vendado y le había dicho a King que no los moviera. Finalmente le dijo que regresara cuando terminara para completar su recuperación. Profesor, ¿estaría bien si nos desviamos? Preguntó King al diminuto duende a su lado. Me gustaría cambiarme esta ropa. King se arregló la ropa para mostrar que el frente de su camisa estaba manchado de sangre. Las manchas de sangre eran de cuando King se había limpiado los nudillos que tenían la sangre de los accionitas con su camisa. No me sentiría cómodo cuando tengo sangre en mi ropa. Especialmente cuando estoy a punto de visitar al director. Filius miró y vio que la ropa de King efectivamente estaba manchada de sangre. Si quiere, señor West, puedo borrar esa sangre de su camisa, ofreció Filius, sabiendo que no sería bueno que un niño anduviera con sangre en la ropa. Aprecio la oferta, profesor, pero me gustaría cambiarme esto. Incluso si esta ropa estuviera limpia de sangre, todavía me sentiré incómodo con ella, respondió King. Filius asintió y aceptó la petición de King, si es así, entonces podemos tomar un desvío para cambiarte de ropa. Estoy seguro de que al director no le importará. Excelente, realmente es un buen mensajero, pensó King. Se sentía seguro de que todo terminaría sin complicaciones. King y Filius subieron al quinto piso, pero luego, King giró en dirección opuesta a los dormitorios de Ravenclaw. Filius preguntó. ¿A dónde va, señor West? A la aula de Aide, profesor. Tengo un conjunto de ropa allí, respondió King. No quiero ir a los dormitorios y preocupar a mis amigos. Entiendo, señor West. Entonces vayamos a su oficina, asintió Filius, empatizando con King. King y Filius caminaron hasta la oficina de Aide y King invitó a su jefe de casa a entrar. Profesor, por favor, póngase cómodo. Me cambiaré de ropa y nos iremos en poco tiempo, dijo King. Apuntó su mano a las sillas de los clientes mientras abría la puerta del taller y entraba. Cerró la puerta detrás de él e inmediatamente comenzó a moverse rápidamente. No tengo mucho tiempo. Terminemos todo rápidamente, pensó King, algunas cosas se movieron en el taller. Uno de los cajones se abrió y unas cuantas hojas de papel salieron volando de la resma de papel que había dentro. Del mismo cajón salió volando una pluma estilográfica tras la hoja de papel. Al otro lado del taller se abrió un armario y del interior salió una camiseta blanca de manga corta, una chaqueta de trabajo dinámica gris y blanca y unos pantalones de trabajo rojo, gris y negro. Cuando King comenzó a cambiarse de ropa, la pluma estilográfica se destapó y se deslizó por la página. Escribió las palabras que King quería. Cuando King terminó de vestirse, el bolígrafo había escrito dos páginas y media de palabras. Las páginas volaron hacia un lado de la habitación, y después de dos resplandores de luz, King salió del taller. Su trabajo estaba hecho. Vamos, profesor. Estoy lista, dijo King, vestida con ropa nueva. Su chaqueta no estaba cerrada, por lo que se podía ver la camiseta blanca que llevaba por dentro. Filius vio a King vestida con ropa nueva y asintió antes de saltar de su silla. Excelente. Vámonos, señor West. Cuando los dos salieron de la oficina, Filius no pudo evitar preguntar. ¿Qué está usando para iluminar la habitación, señor West? Me sorprendió no ver velas en la habitación. Sabía que preguntaría sobre ellos, profesor, se rió King. Utilicé aplicaciones de runas en placas de metal diseñadas para funcionar como fuentes de luz. Utilicé el hechizo básico Lumos como inspiración base y luego trabajé a partir de ahí. Tuve que especificar la dispersión, el tono del color, la calidez y la intensidad. La runa resultante el cúmulo fue lo que viste allí arriba. King ya había pensado en presentarle sus diseños de runas de luz durante las vacaciones de verano a su abuelo y a Lía. Esta era otra cosa que podría traer una revolución en la industria existente y podría reemplazar las velas estándar eternas, de larga duración, que se usaban en todas partes. Fliuig miró a su sonriente alumno y le preguntó. ¿Por qué sonríe, señor West? Por lo que le he dicho, está en problemas. Estaba un poco preocupado porque King no mostraba ninguna de las señales que serían visibles después de lo que había sucedido. King se mostró arrogante y atractiva en lugar de silenciosa y sorprendida. Estoy bien, profesor. Entiendo la situación en la que me encontraba y cómo podrían haber resultado las cosas si hubieran sido diferentes. Si está pensando por qué soy tan casual con la situación, dijo King mientras la sonrisa desaparecía de su rostro. Este es mi intento de autoconservación a través de la disociación. Me estoy despegando de la situación actuando como si no fuera nada serio. Quería cambiarme de ropa porque me hicieron pensar que la sangre fácilmente podría haber sido mía. King miró disimuladamente a Filius para ver si su mentira funcionaba. Desde el momento en que King abrió la puerta, no se había asustado en lo más mínimo. Había evaluado la situación y se había asegurado de garantizar su seguridad antes de tomar cualquier medida. Todos ellos encontrarían que el comportamiento de King fue consistente durante toda la terrible experiencia, ya que desde las primeras palabras en las que King había bromeado sobre perturbar la conversación entre los accionitas y los merodeadores hasta que él actuó tontamente con Poppy, había actuado de manera similar. Ya veo, señor West, dijo Filius después de una pausa. Tengan la seguridad de que esas personas serán llevadas ante la justicia y que la facultad hará todo lo posible para mejorar la seguridad. Yo personalmente me aseguraré de que ninguno de mis estudiantes sufra daños. Gracias por sus amables palabras, profesor. Significan mucho, sonrió King. Él se rió entre dientes mientras continuaba. Supongo que el pasaje de Shriekin Shack estará cerrado. Definitivamente, señor West, sonrió el hijo. No más visitas al exterior del castillo para ti. Oh, eso es tonto. Se rió King, sin preocuparse por eso porque conocía muchos más pasadizos que le permitirían escapar del castillo. Mientras el estudiante y el profesor continuaban hablando, la pareja llegó a la oficina del director, Muy bien, veamos cómo va esto, pensó King mientras Filius decía la contraseña. Se abrió la entrada. Lily e Ivy Potter prácticamente corrieron a la enfermería. Les habían dicho que Arya había estado a punto de ser secuestrado por el grupo terrorista llamado Novellus Accionites, que se había infiltrado en Hogwarts y había capturado a Arya plena luz del día. Se sintieron aliviados al saber que el intento fue frustrado porque los merodeadores habían estado de fiesta en Shriekin Shack. Cuando se enteraron de que Arya estaba descansando en el hospital, tanto la madre como la hermana corrieron a ver a Arya. Dentro de la enfermería, vieron a Poppy cuidando a un Arya dormido mientras lanzaba algunos hechizos a la cabeza de Arya. ¿Popy, cómo está? Preguntó Lily, con los ojos fijos en su hijo. Poppy se volvió hacia su colega y le dio la misma respuesta que le había dado al padre. Se golpeó la cabeza contra el suelo. Aparte de eso, está bien. Está durmiendo y se despertará en un rato. Agitó su varita y dos taburetes se deslizaron para que Lily e Ivy se sentaran. ¿Esto estuvo cerca, no? Dijo Poppy mientras ella misma tomaba asiento. Pensar que usaron el túnel hecho para Remus. Solía guiarlo a esa casa todos los meses cuando todavía era un estudiante aquí. Todo, desde el sauce boxeador hasta la cabaña de los gritos, incluido el pasaje que unía a los dos, se había agregado después de que Remus Lupin enviara la respuesta en la que decía que asistiría a Hogwarts. La escuela había agregado estos puntos de referencia para garantizar que Remus pudiera pasar por su transformación delicántropo de forma aislada y continuar estudiando en la escuela sin que nadie supiera sobre su condición. Todas las noches, Poppy llaba al entonces adolescente Remus a la casa de los gritos. La casa había sido encargada por la escuela y recibió su nombre porque, en ausencia de la poción Wolfsbane, Remus mordía y rascaba debido a la falta de humanos a quienes infectar. Albus Dumbledore alentó los rumores sobre la casa embrujada porque evitarían que la gente se acercara al edificio, convirtiéndolo en un refugio seguro para que Remus pasara por su transformación mensual. James, Sirius y Remus tuvieron suerte de estar allí. Pensar que la condición de Remus ayudaría a frustrar el intento, suspiró Lily mientras pasaba una mano por el cabello de Harry. Tuvieron mucha suerte, suspiró Poppy también. Pensar que no solo esos tres estaban en la choza de Remus, sino que los secuestradores también usaron la misma ruta, y finalmente King también usó el mismo pasaje. Lily e Ivy miraron a la matrona, que sacudía la cabeza ante las travesuras de su semiaprendiz. ¿Quién? Preguntó Ivy, sorprendida de escuchar ese nombre en la situación actual. Sí, aparentemente ese niño había estado entrando y saliendo furtivamente del castillo para visitar Oxmeade fuera del fin de semana de Oxmeade. Usó ese pasaje como su ruta furtiva. Hoy, después de regresar de Oxmeade, se topó con la tensa situación. Y vi varitas apuntadas por ambas partes. ¿Cómo ella? Preguntó Lily con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor para ver si King estaba acostada en otra cama. Está bien. Philius lo llevó a conocer al director. King golpeó al hombre que tenía a Harry como rehén, suspiró Poppy, pensando en las manos de King. Las manos de ese niño estaban en mal estado. Él, un chico de 14 años, golpeó a un adulto suficientes veces como para sacarle sangre y romperle los huesos. A pesar de esto, sonrió todo el tiempo. Un chico de 14 años no estaba lo suficientemente desarrollado y tenía poca fuerza. Poppy se dio cuenta de eso, y cuando King le dijo que le rompió la mandíbula al hombre, se imaginó, al revisar las manos de King, cuántas veces King tuvo que golpear para romperle la cara a una persona. Los nudillos de King se habrían lastimado mucho antes de lograr lo que hizo. Entonces Poppy se dio cuenta de que King había ignorado el dolor y había seguido golpeando. Mientras Poppy pensaba en King, Evie también pensaba en él. No podía creer que King hubiera salvado una vez más a Harry de otra situación peligrosa. Evie apenas había logrado dejar de lado los pensamientos sobre el desliz de King sobre la Cámara de los Secretos, pero ahora esto sucedió, y volvió a pensar en King. Desde su primer año, King huest había sido parte de su vida escolar de una forma u otra. Él siempre estaría conectado con los incidentes extraños y salvajes que le sucedieron a ella y a sus amigos. En el primer año, él les había advertido sobre las Cámaras de la Piedra Filosofal, y ella estaba segura de que él había estado dentro de esas Cámaras. En el segundo año, la había sorprendido intentando colarse en la sala común de Slytherin. Les había contado sobre el basilisco y la Cámara de los Secretos y los había salvado del monstruo dentro de la Cámara. Había encontrado las cosas antes que nadie y parecía saberlo todo sobre lo que estaba pasando. En su tercer año, hizo que Hermione lo llevara al pasado porque quería salvarse creando un bucle de viaje en el tiempo. ¿Cómo se lastimó? Ella todavía no lo sabe porque King de alguna manera pudo evitar toda esa línea de preguntas. Luego vio a King producir el Patronus más grande que jamás había visto. Pensó que esas pocas horas completaban la cuota anual de interacción con King West, pero ahora que escuchó esto, Evie se dio cuenta de que estaba equivocada. Había salvado a su hermano y resultó herido mientras lo hacía. Evie permaneció en silencio en sus pensamientos mientras Lily y Poppy continuaban hablando sobre el incidente que tuvo lugar hoy. King entró a la oficina del director y tuvo que decir que la oficina de Dumbledore era interesante, por decir lo menos. Era una habitación circular grande y hermosa, llena de pequeños ruidos divertidos. Sobre mesas con patas de uso había varios curiosos instrumentos de plata. Zumbaron y emitieron pequeñas bocanadas de humo. Retratos de viejos directores y directoras, algunos durmiendo suavemente, cubrían las paredes de la oficina. Cada director, o directora, tenía sus nombres y su período de mandato en sus marcos. También vio un enorme escritorio con patas en forma de garras y, sobre un estante detrás de él, un sombrero de mago andrajoso y andrajoso. El sombrero seleccionador. Los ojos de King también se sintieron atraídos por los estantes tras estantes de tomos y libros antiguos que adornaban una presencia informada en la caótica oficina del director. Si King se hubiera quedado aquí sin supervisión, definitivamente habría abierto cada libro y leído cada página. Cuando King entró, miró por encima del hombro y vio una percha dorada al lado de la entrada de la habitación. King identificó la percha dorada como el lugar de descanso del Fénix. Después de observar el interior de la oficina del director, King asintió con satisfacción. Señor West, ¿le gustaría compartir su opinión con nosotros? King miró al frente y vio a Albus Dumbledore, el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, vestido con una túnica púrpura con estrellas, sentado detrás de su escritorio. Lo miraba a través de las gafas de media luna con una sonrisa en el rostro. Ciertamente, director. Estaba pensando que, después de observar el interior de su oficina, mi oficina en el quinto piso es mejor, una sonrisa relajada en su rostro mientras hablaba. Una risa vino desde la derecha, y un profundo zumbido desde la izquierda vino en respuesta mientras James Potter se reía entre dientes y Severus Slappé miraba a King con advertencia. Es así. Me entristece un poco escuchar eso. He trabajado mucho para hacer que mi oficina sea única y divertida. El dueño de la oficina sonrió a través de su barba. Incluso tuve que sufrir durante años las molestias de los anteriores propietarios antes de que se establecieran. Dumbledore recorrió con la mirada los retratos dormidos de directores y directoras anteriores que ocuparon esta oficina antes que él. No estoy diciendo que su oficina no sea única y divertida, director. Estoy de acuerdo con usted. Su oficina tiene un encanto que la distingue de las demás. Es solo que la mía es mejor, sonrió King. Dumbledore sonrió y luego miró a los otros tres hombres en la habitación. James, Severus, Cilius. Ustedes tres pueden irse. James, deberían unirse a su familia en la enfermería. Mis queridos profesores, es casi la hora de cenar, estoy seguro de que todos tienen hambre. Por favor, diríjanse al gran comedor. Dijo Dumbledore antes de girarse hacia King. El señor West y yo tendremos una breve charla antes de reunirnos con usted en el gran comedor. James Potter y Severus Snape pasaron junto a King. Ambos tenían pensamientos diferentes en sus mentes. James estaba agradecido con King por noquear al accionite, que estaba a punto de salirse con la suya. Si King no hubiera interferido, James no sabía qué estaría haciendo ahora. No estaba seguro de dónde estaría su hijo o si estaría a salvo. Snape parecía a la vez complacido y en conflicto. Estaba contento de que su intento de transmitir que Remus Lupin era un hombre lobo fuera exitoso porque, por lo que James había dicho, King ya lo sabía y había entendido lo que estaba tratando de hacer. Snape estaba en conflicto porque King no había revelado que Remus era un hombre lobo en la escuela o la familia. Sus miradas se encontraron e inmediatamente se volvieron hostiles el uno hacia el otro. Antes de que King entrara a la oficina, habían estado intercambiando burlas entre sí. Solo se detuvieron porque Dumbledore los regañó a ambos. Filius se unió a sus antiguos alumnos, por lo que los tres hombres salieron de la oficina del director. Dejaron atrás a King y Dumbledore en la oficina. «Por favor, tome asiento, señor West», dijo Dumbledore, y con un gesto de su mano, retiraron una silla para King. «Gracias, director», dijo King mientras se sentaba. «Puede llamarme profesor como a sus otros profesores, señor West», dijo Dumbledore mientras King se ponía cómodo. «Usted es el director de la escuela, director. Me gusta usar el título adecuado cuando me dirijo a la gente», sonrió King. «Tal vez si enseñas la clase de alquimia en mi sexto y séptimo año, te llamaré profesor». Dumbledore pareció interesado ante la mención de alquimia. Preguntó con los ojos brillando de interés. «¿Está interesado en alquimia, señor West? No he visto muchos estudiantes interesados en alquimia. La falta de estudiantes interesados es la razón por la que tenemos que cancelar la materia de alquimia todos los años. La alquimia es magia, director. Me interesa todo lo que sea mágico», afirmó King como si estuviera afirmando un hecho universal. «Sus calificaciones ciertamente lo demuestran. Son realmente impresionantes, señor West», dijo Dumbledore mientras volteaba los pergaminos en su escritorio. «Aparte de porciones e historia de la magia. Has obtenido más del 100% en cada examen de cada materia durante tus cuatro años en Hogwarts. Incluso en las dos materias mencionadas, ni una sola vez has obtenido nada menos que sobresaliente». King se encogió de hombros y sonrió, «Me va bien en clase, director. Es lo que me gusta hacer». Dumbledore continuó revolviendo pergaminos, se detuvo en cierto pergamino y dijo. «Tu establecimiento de una oficina en el quinto piso, permitido por Filius. Lo has llamado Ed, y si mal no recuerdo, ha sido un gran éxito. Las notas que publicas cada año han sido un gran éxito. Aunque no los he leído, los profesores me han dicho que son excelentes. Se sabe que usted crea chucherías interesantes que obtienen grandes ventas y, curiosamente, ninguno de ellos ha sido prohibido por nuestro cuidador, algo que yo considero un gran logro». Light se ha vuelto popular por ayudar a otros estudiantes, lo cual es otro gran y único logro. «Dígame, señor West. ¿Por qué inició esta iniciativa suya?» Preguntó Dumbledore, curioso sobre el nacimiento de Light. «Nunca antes había visto algo como esto en Hogwarts. Por lo general, los prefectos, Airboys y Adjils serían los estudiantes que ayudarían a los demás estudiantes. Si no podían resolver el problema, acudirían a los profesores. Pero desde que Light se abrió en Hogwarts, hubo un aumento constante de estudiantes que confiaban en Kim para ayudarlos. En una de las reuniones de profesores de este año, los profesores notaron que habían visto una caída en el número de estudiantes más jóvenes que acudían a ellos en busca de ayuda. Lo relacionaron con la presencia y la popularidad cada vez mayor de la AI. Cada año, la AI ganaba un nuevo grupo de estudiantes. Después de que los profesores intercambiaron sus experiencias, se dieron cuenta de que la AI había sido igualmente popular en todas las casas. Ningún estudiante, independientemente de su casa, se había alejado jamás de la puerta de la AI. Si tenían un problema, la AI era el espacio. Los estudiantes de sangre pura que tenían un fuerte sentido de supremacía sanguínea utilizaron los servicios de AI porque Kim era un sangre pura. Los estudiantes nacidos de Mugles, que estaban en el lado opuesto del espectro, no rehuían la AI porque era un lugar que les explicaría cualquier cosa que quisieran saber sobre el nuevo y desconocido mundo mágico. La AI era un establecimiento que llegaba a todo tipo de estudiantes presentes en Hogwarts. Dumbledore, quien se enteró de lo que estaba sucediendo en la escuela durante la reunión de profesores, quedó impresionado y curioso sobre la AI y cómo pudo llegar hasta este punto en sólo tres años. HMM, originalmente quería hacer algo diferente. Crear algo que nadie en Hogwarts hubiera hecho nunca y algo diferente de lo que mis compañeros de escuela estaban haciendo actualmente, respondió Kim, sin decir la verdadera razón sobre la fundación del SIDA. Sin embargo, todavía le proporcionó a Dumbledore algunos hechos reales. Quería crear algo propio y, en el proceso, usar magia. No esperaba que fuera tan grande. Pero bueno, supongo que estoy feliz de cómo resultaron las cosas. Tengo más de cien estudiantes que harían lo que les pido, estudiantes de todas las casas en cada escalón de la escala social. De hecho, supongo que estoy feliz de cómo resultaron las cosas, pensó Kim. Ya veo, dijo Dumbledore y una vez más comenzó a voltear los pergaminos y se detuvo cuando vio algo que le interesaba. HMM, esto aquí dice que tuviste acceso a la sección restringida de la biblioteca durante todo el año, el año pasado. Miró a Kim y dijo. Se lo entregó el profesor Lockhart. Kim asintió y confirmó la declaración de Dumbledore pero no dijo una sola palabra en respuesta. Dumbledore esperó un momento a que Kim dijera algo, pero cuando no dijo nada, Dumbledore preguntó. ¿Puedo preguntar por qué pediste el pase a la sección restringida? Estaba interesado en los libros allí, director, respondió Kim, siendo breve. ¿Y el profesor Lockhart te dio el pase para todo el año? No para un libro en particular, sino para un año entero. Preguntó Dumbledore. Kim se encogió de hombros en respuesta. Establecí su club de fans en Hogwarts. Yo era la razón de su popularidad en la escuela, así que supongo que simplemente me permitió navegar por la biblioteca por eso. Sí, recuerdo haber oído hablar del club de fans del profesor Lockhart, dijo Dumbledore antes de preguntar con una pausa. ¿Tuviste contacto con el profesor Lockhart después de que dejó la escuela? Desafortunadamente, perdí contacto con el profesor Lockhart después de que dejó su puesto. Era una persona divertida para escuchar y pasar el rato. Tenía historias fascinantes que contar, respondió Kim. ¿Qué libros le interesaron, señor West? Preguntó Dumbledore mientras observaba a Kim a través de sus gafas de media luna. HMM, hubo muchas, pero sobre todo algunas aplicaciones avanzadas de lo que estaba estudiando en este momento, respondió Kim, y no mintió. Dumbledore no sabía qué nivel de magia estaba estudiando en ese momento. Dumbledore una vez más esperó a que Kim explicara lo que quería decir con la vaga respuesta, pero Kim no dijo ni una sola palabra más. Una vez más miró su escritorio y pasó algunas hojas antes de volver a preguntar. ¿Has estado aprendiendo magia curativa de Madame Ponfrey?, afirmó Dumbledore mientras miraba a Kim con sorpresa. Sí, respondió Kim con una sola palabra. La tercera vez, Dumbledore finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Quiere convertirse en sanador, señor West? No, señor. En absoluto. La curación es un tipo de magia y me interesa todo lo que sea mágico, sonrió Kim. El director miró al estudiante mientras el estudiante miraba alrededor de la oficina con una mirada curiosa. Director, mi visión de su oficina mejora minuto a minuto. Está creciendo en mí, elogió Kim. Si Dumbledore no quería ir directo al grano, a Kim tampoco le importaba extender las cosas. Además, empleó su estrategia habitual de dejar que la otra persona hiciera preguntas para controlar el flujo de información. Parece que me he salido del tema, señor West, dijo Dumbledore y cerró el archivo de pergaminos. Es solo que no hablo con los estudiantes a menudo. Así que cada vez que hablo con un estudiante, me distraigo un poco porque quiero saber más sobre ellos. Está bien, señor. Usted es un hombre ocupado. El director de Hogwarts, el Mugum Supremo de Iku y el jefe de brujos de Wizengamot. Todos estos títulos y las responsabilidades que conllevan requieren mucho tiempo, dijo Kim y luego sugirió mientras miraba a Dumbledore. Si no estás disfrutando de tu carga de trabajo actual y te hace sentir incómodo, tal vez podrías dejar un puesto o dos y concentrarte en menos cosas. Dumbledore observó a Kim, y cuando Kim dijo la última frase, el director sonrió ampliamente, más ampliamente de lo que había sonreído desde que Kim había entrado a la oficina. Vayamos al grano, señor West. Hablemos de lo que pasó en Shriekin Shack. Kim contuvo la sonrisa que amenazaba con aparecer en su rostro y asintió. Kim West, MC, comencemos. Albus Dumbledore, director, sí, comencemos. Ibi Potter, tiene en mente una cuota de encuentros con Kim, suspiró. Poppy Ponfrey, matrona, sanadora, repito, Kim es problemática. Severus Snape, en conflicto, sabía que es mocoso lo sabía. ¿Qué estaba haciendo en Shriekin Shack, señor West? Preguntó Dumbledore al estudiante sentado frente a él. Regresaba de Oxmeade, director, respondió Kim a la pregunta. Isriekin Shack es la ruta que solía viajar de ida y vuelta desde el castillo y el pueblo. La situación de hoy había revelado que Kim salió del castillo, por lo que no había razón para que ocultara el hecho de que había salido a Oxmeade. ¿Qué estabas haciendo en el pueblo? Cuestionó Dumbledore. ¿Qué te impulsó a abandonar el castillo? Kim levantó su mano derecha y chasqueó los dedos para que un naipe, un comodín, con un dorso azul real apareciera en sus manos. Estaba en el pueblo para confirmar el nuevo diseño de mis tarjetas de visita. Luego, con un movimiento de muñeca, lanzó la carta de derecha a izquierda a una velocidad vertiginosa, haciendo un leve ruido cuando la carta saltó de las manos. Los ojos de Dumbledore de derecha a izquierda de Kim, siguiendo la carta, se abrieron un poco cuando en lugar de la carta arrojada, la izquierda de Kim sostenía una carta negra con letras doradas. Estas tarjetas son mi principal fuente de publicidad, director, dijo Kim mientras se inclinaba hacia adelante y colocaba con gracia la tarjeta en el escritorio de Dumbledore y la tarjeta de presentación negra se deslizaba sobre la superficie pulida de la mesa hacia Dumbledore. Dumbledore apartó sus ojos sorprendidos de la tarjeta de presentación en su escritorio y miró la mano de Kim, que había vuelto a descansar en su regazo. ¿Y no pudiste hacerlo desde dentro del castillo? Comunicándote a través de búhos, tal vez, preguntó Dumbledore mientras continuaba mirando la tarjeta sobre la mesa. Algunas cosas salen mejor cuando las discute cara a cara, señor. Como dije, estas tarjetas son mi principal fuente de publicidad. Necesito que sean perfectas. Aparte de abrir ligeramente los ojos, el viejo director no mostró ningún signo de sorpresa y tomó la tarjeta de la mesa para observarla. Sus manos experimentadas y sus ojos conocedores buscaron la magia contenida en las cartas. Dumbledore descubrió que ocultos bajo una capa de hechizos falsos había hechizos de animación y un hechizo proteico, pero aparte de eso, no había ninguna otra magia entretejida en la tarjeta. Dumbledore buscó cómo Kim transformaba un naipe en una tarjeta de presentación, buscando un hechizo de transfiguración o un simple truco, pero no había nada de eso en la tarjeta. Lo que le dijo a Dumbledore que Kim lo había logrado sin magia, sorprendiéndolo aún más. Esa fue una impresionante demostración de juego de manos, señor West, elogió Dumbledore mientras agitaba suavemente la tarjeta en su mano. He oído que los magos Mugles hacen trucos como estos, pero esta es la primera vez que veo algo como esto. Gracias por los elogios, sonrió Kim. El juego de manos parece magia, una habilidad que requiere pura habilidad y destreza para engañar a la gente. La sonrisa se amplió hasta convertirse en una amplia sonrisa. Y he descubierto que es sorprendente cuando se lo muestro a los mágicos. Puedo hacer que las personas me miren con caras divertidas y, francamente, tontas. Hice la misma expresión que ves en los demás. Kim sacudió la cabeza con una sonrisa superficial. Apenas hizo una expresión, director. Me hizo pensar que debería haber hecho algo más, más salvaje. Oh, no, señor West. Lo disfruté mucho y me sorprendió, respondió Dumbledore. Soy un perro viejo, que era un poco lento para asimilar, eso es todo. Oh, por favor, director. No es tan viejo. ¿Qué tiene? Un poco más de cien años. Todavía tiene una vida plena por delante, se rió Kim y luego echó un vistazo al rostro de Dumbledore. Tienes buen gusto para vestir. Si te cortas la barba, inmediatamente te quitarías décadas de tu apariencia. Dumbledore se acarició la larga barba y sonrió. Es así. Lo pensaré. Estoy un poco apegado a mi barba. Ha estado conmigo durante mucho tiempo. Siga su corazón, señor. Le llevará por caminos. Dumbledore estuvo a punto de reírse de acuerdo, pero luego se dio cuenta de que Kim lo había sacado de la tangente y parpadeó un poco hacia el estudiante sonriente frente a él. Hubo una pequeña pausa después de la declaración de Kim, y Dumbledore directamente volvió a encarrilar la conversación. James me dice que tú. Dumbledore empezó a hablar, pero Kim lo interrumpió. Jaime. Pregunta Kim, a pesar de saber de quién estaba hablando Dumbledore. La conversación de unos segundos, aunque estuviera fuera de tema, transcurría sin problemas, y Kim quería romper el ritmo, por lo que hizo la pregunta cuya respuesta ya sabía. James Potter, la persona que te acompañó al castillo, dijo Dumbledore, quien de hecho estaba un poco fuera de ritmo. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran o lo sacaran del tema. Habían pasado años, incluso décadas, desde que Dumbledore había experimentado de cerca lo que estaba haciendo con Kim. Ah, Auror Potter. No pude atribuirle el primer nombre. Por favor continúa, hizo un gesto Kim. Sí, como decía, James me dice que usted sabía que el profesor Lupin es un hombre lobo. Mi pregunta para usted, señor West, es que si entendió lo que el profesor Snape estaba tratando de decirle, ¿por qué no lo entendió? Se lo revelas a cualquiera, preguntó Dumbledore, y sus ojos brillaron con curiosidad. Dumbledore se sorprendió de que Snape hubiera intentado revelar la identidad de Remus a pesar de su insistencia y orden de no revelar la condición. Pero pensar que las peleas infantiles se trasladarían a la edad adulta y Snape intentaría eludir las reglas que había establecido e intentaría guiar a los estudiantes hacia las respuestas. Entiendo que la licantropía o la palabra más divertida, hombre lobo, es una enfermedad. Mientras las personas con licantropía tomen las precauciones adecuadas, no las trataría negativamente. El profesor Lupin, desde mi punto de vista, tomó esas precauciones adecuadas y se aseguró de que la gente de los alrededores no se vería afectada, respondió Kim, hablando cosas desde su corazón. No creo que sólo porque el profesor Lupin fuera algo sobre lo que no pueda hacer nada, deba ser segregado. ¿En cuanto a por qué no revelé su identidad? Él y la facultad claramente estaban tratando de mantenerlo en secreto. Puedo leer la habitación, así que me quedé en silencio. Por supuesto, si hubiera sido un peligro para los estudiantes, habría revelado su identidad a toda la escuela y lo habría expulsado de la escuela. Kim ya había dicho estas cosas en Shriekin Shack, así que no le importaba repetirlas. Cualquier cosa para mantener la conversación sobre dónde y cómo Kim quería ir. Hablemos del hecho de que interceptaste al terrorista. Pero Dumbledore era un viejo cabrón experimentado. Incluso con las pequeñas tácticas de Kim para mantener la conversación en la dirección que él quería, Dumbledore simplemente usó preguntas directas y su posición como director para forzar la conversación a regresar a donde quería. HMM, quería un poco más de tiempo antes de llegar aquí, pero las cosas aún están dentro de mis expectativas, pensó Kim y una vez más esperó a que Dumbledore respondiera una pregunta. Por lo que James describió, el hombre que tenía a Harry como rehén salió de la habitación, la puerta se cerró de repente y cuando los demás salieron, tú estabas encima del hombre y le golpeabas la cara con los puños, recordó Dumbledore. El director hizo una pausa consciente y miró fijamente a Kim antes de preguntar. ¿No tenía su varita en sus manos, señor West? ¿Cómo pudo cerrar la puerta que claramente estaba cerrada con magia? Kim miró a Dumbledore por unos buenos momentos antes de levantar la mano y señalar la carpeta de pergaminos que Dumbledore estaba leyendo anteriormente. Su rostro se arrugó en concentración mientras pasaban uno y dos y cinco segundos antes de que la carpeta volara desde la mesa y se acercara a la mano de Kim. Kim exhaló profundamente y sonrió levemente. Puedo hacer un poco de magia sin varita, directores. En ese momento, pensé que era la mejor opción para todos si separaba al hombre de sus asociados. Ahí establecí mi límite, sonrió internamente Kim. Miró la carpeta y la abrió para leer lo que Dumbledore tenía sobre él, pero la velocidad a la que pasaba las páginas hacía que pareciera que simplemente estaba pasando páginas. No puedo hacer más que eso. Y ese hombre tenía una varita apuntando a Harry Potter, así que elegí la ruta física y lo obligué a alejarse de Harry, y luego para asegurarme de que no tuviera otro momento, le di un puñetazo. Kim levantó la vista de los pergaminos y continuó. Me han dicho que no puedes parar después de un golpe inicial. Tienes que continuar hasta que el hostil ya no sea, bueno, hostil. Kim se frotó el brazo con la mano opuesta y susurró. Estaba asustado y simplemente seguí lo que me vino instintivamente. Sentirse asustado en esa situación era natural y Kim, en cierto nivel, estaba asustada. Incluso si hubiera planeado cosas para garantizar su seguridad, Kim todavía sentía miedo de que la situación pudiera salir mal. Entonces, en este momento, Kim simplemente estaba usando ese ligero sentimiento de miedo para representar un temor que sacaba a relucir sus instintos. Entiendo, señor West. Las cosas deben haber sido aterradoras para usted en ese momento. Le diré algo que escuché de varios aurores y jituízares que he conocido. La mayoría de ellos me dijeron que incluso después de hacer lo que hacen durante años, todavía tienen miedo antes de entrar en una situación peligrosa. Me dicen que el miedo es lo que los mantiene alerta y mantiene su mente cautelosa. Kim asintió, totalmente de acuerdo con el hecho de que una buena dosis de miedo ayudaba en situaciones peligrosas. Dumbledore observó a Kim con una mirada inspectora. Había algo en Kim que le molestaba. Desde que Kim entró en la habitación, había algo que había estado molestando a Dumbledore. Algo que no podía identificar. Kim no mostró ningún signo de nerviosismo o preocupación por estar en su oficina. Y aunque Dumbledore no intentaba poner nervioso a nadie, entendía que su posición y reputación aportaban ese algo a las personas cuando lo conocían. Luego estaba el hecho de que Kim había demostrado que aunque no era reacio a hablar, sus respuestas le decían que Kim no iba a abrirse por completo. Dumbledore no era tonto ni novato. Entendió lo que Kim estaba tratando de hacer. Respuestas cortas y vagas, desviándose de temas, tratando de interrumpir las conversaciones, sin aportar nada nuevo que no supiera ya. Había deducido que Kim usó magia sin varita para cerrar la puerta. No había otro motivo para que la puerta se cerrara repentinamente. Y Kim simplemente había confirmado el hecho claro al mostrar que tenía capacidades sin varita suficientes para cerrar una puerta. Kim simplemente confirmó que le dio un puñetazo al hombre para detenerlo. Dumbledore ya lo sabía. Aparte de algunos antecedentes adicionales, Kim no le había contado nada que pudiera añadir a la narrativa. Incluso antes de que los dos comenzaran a hablar sobre el incidente, Kim simplemente había estado de acuerdo con las declaraciones que había presentado. Locard le dio un pase de acceso total a la sección restringida durante un año entero. ¿La respuesta de Kim? Sí. Breve y sencilla confirmación de un hecho registrado. ¿Por qué? No lo sé, tal vez le agrado. Conjetura vaga y nada definitivo. ¿Qué estudió? ¿Conceptos avanzados? Todo en sección restringida fue adelantado. Una vez más, una respuesta demasiado amplía. Dio respuestas similares cuando se le preguntó sobre su lección de curación con Poppy. Dumbledore pensó en lo que no encajaba en su lugar. Está preparado, un poco demasiado preparado. Está demasiado relajado, notó Dumbledore. Pero cuando pensó en los antecedentes de Kim y lo que había aprendido de su facultad. Apenas estaba dentro de un comportamiento aceptable por parte de Kim. Es demasiado tolerante, pensó Dumbledore. Si eso es. Hizo la transición demasiado rápido. Cuando Kim habló sobre el miedo, mostró cierta emoción que sería normal dada la situación por la que había pasado. Pero cuando le hablé de los aurores y los jituízares. Lo aceptó con demasiada facilidad, recordó Dumbledore y reflexionó sobre ello. La mirada en sus ojos no era de alivio por no haber sido juzgado. Era como si ya lo supiera y mostrara su acuerdo. Esto inclinó la balanza en la cabeza de Dumbledore. Quería saber qué estaba pensando Kim West. Aquí, frente a él, estaba el nieto de George West. El nieto de la persona con inmensas riquezas y recursos, a quien había intentado traer a su lado. Dumbledore no había logrado persuadir a George West para que se uniera a su lado y a su causa. Afortunadamente para él, George West también se había negado a ir al otro lado y unirse a Voldemort. Si George West se hubiera unido a Voldemort, entonces el apoyo financiero de Malfoy habría parecido una asignación de dinero de bolsillo. La burbujeante curiosidad de Dumbledore sobre Kim, junto con sus antecedentes familiares, hizo que Dumbledore decidiera su próximo curso de acción. Iba a usar algo de magia para ver qué pasaba dentro de la cabeza de Kim. Kim estaba mirando alrededor de la oficina de Dumbledore cuando notó algo por el rabillo del ojo. Se giró para mirar a Dumbledore y vio los ojos del director brillando y brillando con una luz antinatural. Ah. Está usando magia para atraer mis ojos hacia los suyos, pensó Kim. Él va a usar legilimancia. Pero Kim no estaba asustada. En cambio, estaba emocionado. A excepción de Alain, su maestro, ninguna persona había desafiado jamás sus escudos mentales de oplumancia. Quería ver si el ataque de Dumbledore podía atravesarlo. La materia radiactiva invisible y omnipresente también está lista y presente en mi mente, pensó Kim y pensó en la última incorporación a su paisaje mental. Veamos si puede llegar a ese punto. Kim levantó ligeramente la barbilla con confianza y fijó sus ojos en Dumbledore. Con una sonrisa apenas perceptible adornando sus labios, sus escudos entraron en modo activo mientras se solidificaban, y los bordes de radiación comenzaron a emitir ondas de magia de degradación de sonda mental. Dumbledore, que vio a Kim mirarlo a los ojos, reunió su magia y utilizó su magia mental para lanzarle gilimancia. La sonda mental avanzó y estaba a punto de llegar a la mente de Kim cuando las dos partes escucharon un pop. Dumbledore y Kim rompieron el contacto visual y miraron en la dirección del sonido. Allí vieron a un elfo doméstico de pie con una carta en las manos. Supongo que mi boleto está aquí, pensó Kim cuando vio la carta en manos de los elfos domésticos. Llegó en el momento adecuado. Es bueno ver que lo conozco bien. ¿Qué es Galri? Preguntó Dumbledore al elfo doméstico que tenía la responsabilidad de limpiar su oficina y era el único elfo al que se le permitía entrar a la oficina del director. Llegó una carta para Lea de Master, dijo Galri, el elfo doméstico, y le entregó la carta de Dumbledore. Uno de mis amigos fue a Hogwarts y nos dijo a los elfos domésticos que te diéramos esto y que te lo diéramos rápido. Galri luego giró los dedos y habló con voz distraída. Llevaba una bonita toga y era muy bonita. Como el mejor elfo que Darly había visto jamás, tan bonita. Los ojos de Kim sonrieron cuando escuchó al pequeño elfo doméstico hablar en un tono soñador. Por supuesto, ella es bonita. Dumbledore abrió la carta cuando Garly, el elfo doméstico de Hogwarts, se alejó. Comenzó a leerlo y Kim no vio ninguna reacción en el rostro del director antes de que levantara la vista y hablara. Parece que su abuelo no quiere que le hable sin su presencia, señor West. Retrocediendo en el tiempo hasta el momento en que Kim abrió la puerta en Shrieking Shack. En el momento en que Kim vio a los hombres dentro de la habitación, estuvo seguro de una cosa, una cosa que seguramente sucedería. Kim pensó en el futuro y, sin importar la decisión que tomara, cada camino lo llevó a encontrarse con el anciano en la torre y hablar sobre lo que sucedió hoy. Todos los caminos conducen a Albus Dumbledore. Y en ese momento, la reunión con Dumbledore se convirtió en su principal prioridad, y Kim comenzó a prepararse para ello. Lo primero que Kim tenía que hacer era salir con vida de allí. Y asegúrese de que Harry Potter no resulte herido y se lo lleven. Hacer esto fue bastante fácil. Pero cuando añadió a Dumbledore a la ecuación, Kim tuvo que seleccionar sus métodos. Tomó el camino físico en lugar del mágico. Kim comenzó desarmando discretamente al secuestrador. El cierre de la puerta aseguró que nadie notara ese hecho, lo que significa que si Dumbledore examinaba el recuerdo, no encontraría una varita volando porque Kim se aseguró de que la varita fuera en una dirección que no fuera visible para los merodeadores. Kim no quería mostrarle sus capacidades mágicas reales a Dumbledore. Pero debido a que la puerta estaba cerrada con magia, Kim decidió usar su reputación como estudiante prodigioso para explicar que tenía suficientes habilidades sin varita para cerrar la puerta. Pero eso fue todo. Kim no pudo aparecer más, así que se volvió hacia sus confiables puños y golpeó al hombre hasta someterlo. Hacerse físico y sufrir no era sólo para ocultar su magia. Kim necesitaba tiempo para prepararse. Se aseguró de que los merodeadores supieran que estaba herido para que lo llevarán a la enfermería. Esto fue genial porque Harry Potter estaba inconsciente y necesitaba atención médica, y Kim simplemente lo acompañó. La razón por la que Kim quería ir a la enfermería era para separarse de James Potter. No quería encontrarse con Dumbledore desde el principio y quería preparar su boleto de salida con anticipación. En la enfermería había dos opciones. Número uno, Dumbledore iría a la enfermería y hablaría con él allí. En esta opción, Kim no pudo configurar el boleto de salida, pero tendría una audiencia que los vería a él y a Dumbledore hablar. Tendría a Poppy y probablemente al resto de la familia Potter en la enfermería. Si Dumbledore hubiera pedido hablar en privado, Kim se habría negado y habría respondido que podían hablar de ello delante de todos. que confiaba en Poppy y que la familia Potter merecía saber lo que pasó. De esta manera, Dumbledore tendría que andar con cuidado si intentara algún pañuelo. La segunda opción era llamar a Kim a la oficina del director. ¿Cuál fue la versión de los hechos que sucedieron? En esta opción, Kim tenía más su posibilidades. La posibilidad era el mensajero, que lo escoltaría hasta Dumbledore. En la escala, Kim tenía a alguien como Severus Snape que no escuchaba ninguna de sus solicitudes. Por un lado, hay alguien como Filius Flituic, que era mucho más empático y le permitiría a Kim entrar a su oficina. Con todos los demás entre estas dos personas. La ropa manchada de sangre de Kim no fue un incidente. Podría haber salido del lío sin una sola mota de polvo sobre él. Kim necesitaba ir a su oficina para poder preparar su boleto de salida. El boleto de salida era un correo magifax enviado a cada unidad magifax dentro de West Manor. Kim había enviado las mismas dos páginas que redactó mientras se cambiaba de ropa a la señora Rosé, a Elliot, a su abuelo y a la unidad magifax para uso general en West Manor. Las dos páginas cubrieron los eventos, lo que estaba por suceder y algunas instrucciones. Si Snape hubiera venido a escoltar a Kim y hubiera rechazado su pedido de cambiarse de ropa, Kim habría llamado directamente a Polly, quien fue quien entregó la carta a los elfos domésticos de Hogwarts y le habría dado un breve mensaje para su abuelo. Kim estaba seguro de que incluso con un mensaje corto, su abuelo habría logrado lo mismo que él había hecho ahora y obtendría su boleto de salida. Kim había usado magifax porque Filius, el maestro de encantamientos, estaba sentado afuera. Kim no estaba segura de si Filius sería capaz de detectar una barrera repentina que Kim habría lanzado para silenciar el estallido de Polly con apariencia de elfo que llegaba a recoger las páginas. Estaba bien con que Snape lo viera hablando con Polly porque después de que le negaron un cambio de ropa, Kim tenía la justificación para quejarse con su abuelo. Luego vino la conversación con Dumbledore. Kim no sabía qué pasaría en la oficina. La conversación podría haber sido placentera donde él y Dumbledore podrían haber intercambiado bromas, y después de asegurarse de que Kim estaba bien, Dumbledore le permitió a Kim irse y descansar. Pero Dumbledore sacó un expediente sobre Kim y comenzó a hacer preguntas que no tenían nada que ver con el incidente de hoy. Dumbledore mencionó todo, desde sus calificaciones hasta sus pensamientos sobre varios temas y sus actividades. Kim sabía que existía la posibilidad de que Dumbledore intentara algo y por eso quería salir de la oficina, y la carta de su abuelo fue suficiente para lograrlo. Pero para asegurarse de que llegara a tiempo, Kim tenía que asegurarse de extender la conversación sin revelar demasiado. Dumbledore usando legilimancia estaba dentro de las expectativas de Kim. Kim conocía el poder de la legilimancia. La usaba todos los días. Entonces, sabía que si Dumbledore pudiera, usaría legilimancia porque si Kim estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Seguro que Kim confiaba en su oplumancia, pero su oponente era Dumbledore, y Kim sabía que el hombre de más de 100 años era fuerte. Es por eso que Kim se tomó todas las molestias para crear un boleto de salida. En palabras de George West, el boleto de salida le dijo a Albus Dumbledore que retrocediera y dejara en paz a su nieto. Albus Dumbledore era mágica y políticamente poderoso, pero carecía de la riqueza financiera de la que disponía George West. Si Dumbledore se negaba a prestar atención a su advertencia, George le haría la vida difícil. El dicho de que el dinero hace girar al mundo se basó en una base sólida. Dumbledore levantó la vista de la carta hacia Kim y dijo, parece que tu abuelo está al tanto del incidente. Eso parece, asintió Kim. Me pregunto cómo llegó a conocerlos tan rápido, preguntó Dumbledore. No lo sé, director. Mi abuelo es un hombre ingenioso. Estoy seguro de que se sale con la suya, respondió Kim, sin admitir que él era la fuente. Kim puso la carpeta que contenía su información sobre el escritorio. Ya lo había echado un vistazo y solo necesitaba usar oplumancia para fortalecer lo que veían sus ojos. Parece que tendríamos que terminar nuestra conversación, señor, sonrió Kim mientras se levantaba de su silla. Por mucho que disfruté nuestra charla, mi abuelo tiene la autoridad para castigarme durante todo el verano, y no quiero eso. Dumbledore miró entre la carta y Kim y asintió. Kim se giró y caminó hacia la puerta, pero se detuvo cuando escuchó hablar a Dumbledore. Detenciones hasta el final del trimestre, señor West. Por escabullirse fuera del castillo sin permiso. Kim no se dio vuelta y simplemente respondió. Entiendo, señor. Y luego salió de la oficina, dejando solo a Albus Dumbledore, con la carta de George West. Fuera de la oficina, Kim respiró hondo con una gran sonrisa y pensó. Eso salió bastante bien. El primer encuentro entre Albus Dumbledore y Kim West había llegado a su fin. Kim West, MC, juegos mentales. Juguemos juegos mentales. Albus Dumbledore, director, señor. Kim West, MMM, George West, boleto de salida, retroceda. No quiero a mi nieto solo en una habitación con un anciano. Garly, elfo doméstico de Hogwarts, era hermosa. Polly, elfa doméstica del oeste, elfa doméstica bonita y bien vestida. Kim regresó a la enfermería. Estaba estirando sus extremidades mientras pensaba en su conversación con Dumbledore. Salió bien. Me sacaron en el momento adecuado. Necesito agradecerle al abuelo por eso. Kim miró sus manos vendadas. Estaban casi curados, que era la razón por la que había podido hacer un intercambio de cartas frente a Dumbledore. Le escribiré una carta después de que Madame Pomfrey me dé su consentimiento. La matrona le había pedido a Kim que regresara después de su charla con el director. Kim sabía que si no regresaba, Poppy iría a sus dormitorios y lo arrastraría a la enfermería. Probablemente tendré la respuesta esperándome en el taller, pensó Kim mientras entraba a la enfermería. Señora Pomfrey, he vuelto. Gritó Kim mientras comenzaba a quitar las vendas para facilitarle a Poppy lanzar los hechizos y curar sus manos. La atención de Kim estaba en las vendas que envolvían sus manos. Como tal, no estaba mirando hacia su frente pero, entonces, sintió algo en su frente. Él se detuvo. Levantó la vista y vio a Lily Potter parada frente a él. De repente, caminó hacia Kim y lo abrazó. El brazo de Kim inmediatamente se elevó en el aire cuando Lily Potter lo abrazó. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo ella? Pensó Kim mientras la abrazaban con más fuerza. Pudo mirar por encima del hombro y vio a Ivy Potter parada a lo lejos. Después de verla, Kim pronunció algunas palabras. Ivy no dijo nada y simplemente le hizo un gesto a Kim para que le permitiera a Lily hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Gracias. Gracias por salvar a Harry. Muchas gracias. Lily finalmente habló mientras continuaba abrazando a Kim. Kim le dio unas palmaditas cautelosas a la dama con un brazo en la espalda para calmarla. Está bien, profesor Potter. Simplemente hice lo que me pareció correcto en ese momento. Lily finalmente soltó a Kim. Ella le dio las gracias por última vez antes de alejarse de él. Pero parecía que esto no había terminado cuando James Potter dio un paso adelante detrás de su esposa. Acolchó pesadamente a Kim en ambos hombros. Lo hiciste bien, hijo, elogió James con una sonrisa de aprobación en su rostro. Maldita sea, pensamiento rápido. Salvaste el día. Gracias por el cumplido. Significa mucho cuando viene de boca de un auror de tu calibre, respondió Kim con humildad. James también terminó de agradecerle y dio un paso atrás. Esta vez Kim estaba seguro de que todo había terminado y estaba a punto de ir a buscar a Poppy, pero se equivocó una vez más. No podía moverse cuando Ivy Potter se acercó y se paró frente a él. Los dos estudiantes se miraron fijamente mientras Kim esperaba que Ivy dijera algo. Ky. Dijo Ivy, sin mirar a Kim. Parecía muy interesada en el suelo entre ella y los pies de Kim. Perdón, no entendí eso, dijo Kim, incapaz de escuchar las palabras de Ivy. Ivy se mordió el labio inferior antes de mirar a Kim y habló de nuevo, esta vez lo suficientemente alto como para que Kim lo escuchara. Kim se sorprendió por un momento. No por sus palabras, sino por la expresión que tenía la pelirroja y la mirada en sus ojos. Excepto en su primer encuentro, Ivy siempre había mirado a Kim con una mirada cautelosa y cautelosa. La forma en que ella lo miraba empeoró después de que Kim la estrelló contra una pared mientras la amenazaba y chantajeaba. En ese momento, sin embargo, había un verdadero y honesto agradecimiento en sus ojos. No hubo ninguna precaución. No hubo preocupaciones. Se podía ver que su rostro realmente reflejaba cómo se sentía. De nada, respondió Kim. Tuvo que recuperarse de la sorpresa de ver a alguien a quien estaba acostumbrado a ver explícitamente enojado con él de otra manera. Ivy asintió sin decir palabra y se alejó. Caminó hacia la cama de Harry y desapareció detrás de las cortinas que enmarcaban las camas. Con sus ojos siguiendo a Ivy, Kim no notó que Lily dio un paso adelante una vez más. Kim, me gustaría invitarte a cenar a nuestra casa durante las vacaciones de verano, invitó Lily. Kim, que estaba observando a Ivy, se volvió abruptamente hacia Lily cuando sus palabras llegaron a sus oídos. Intentó cortésmente rechazar la invitación, pero la madre de los gemelos lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Insisto, Kim, presionó Lily. Salvaste a mi hijo hoy. Por favor, dame la oportunidad de agradecerte por ello. Kim abrió la boca para negarse una vez más, pero la expresión de Lily lo detuvo. Él asintió. Estaría encantado, profesor Potter. Una hermosa sonrisa floreció en el rostro de Lily cuando Kim aceptó su oferta. Enviaré una invitación a tu casa para tus padres, sonrió Lily. Eso sería útil, profesor, asintió Kim en respuesta. Luego levantó la vista y habló. Por favor, discúlpeme, profesora. Necesito reunirme con Madame Pomfrey para que pueda completar la curación. Dicho esto, Kim levantó sus manos sin vendar. Oh, sí. Perdón por hacerte esperar. Deben doler, dijo Lily apresuradamente. Kim asintió cortésmente y pasó junto a los padres de Potter hacia la oficina de la matrona, quien vio a Kim y notó que sus manos no estaban vendadas. Kim. ¿No te dije que no te quitaras las vendas? ¿Por qué te las quitaste? Regañó la matrona. Por eso los niños son tontos. No saben lo que es bueno para ellos. Kim parpadeó y abrió y cerró la boca un par de veces antes de decir. Mentiroso. Puedo ver por tus manos que las vendas no fueron quitadas en este momento. No pongas excusas. Ahora siéntete y déjame curarlos. Kim, quien había sido detenida por culpa de la familia Potter, se sentó mientras Poppy se concentraba en curar sus manos mientras le ceremoniaba sobre la importancia de seguir las prácticas de recuperación adecuadas. Sirius Black y su superior directo, el Capitán Aurora Gawain Roberts, estaban sentados dentro de una sala de interrogatorios. Frente a ellos estaba sentado Rivers Locke. Los dos Aurores tenían al líder de los novellos accionites, pero ninguno de ellos conocía esta información crucial. Como nadie conocía realmente la verdadera identidad de Rivers, no tenían idea de que estaban sentados frente al capo. —Habla, Rivers, preguntó Gawain mientras miraba al prisionero frente a él. Te atraparon tratando de secuestrar al niño que vivió. Algo que el tribunal no tomará a la ligera. —Estás jodido, Locke, se rió Sirius al lado de Gawain. Te espera una larga estancia en Azkaban. Rivers no dijo una sola palabra. No se ha oído nada de él desde que llegó aquí. Su rostro aún no estaba completamente curado. Los Aurores lo habían curado lo suficiente como para no sentir dolor, pero si Rivers movía demasiado su rostro y expresión, sentiría el ardor de sus heridas. Para Rivers, el dolor fue un recordatorio de que había fracasado. Como dice Black, estarás en Azkaban por mucho tiempo, Rivers. Intentaste secuestrar a Harry Potter y, para empezar, directamente desde Hogwarts. Eso no es algo que los jefes tomen a la ligera, dijo Gawain y luego se inclinó hacia delante. Pero si nos ayudas, danos cierta información y te ayudaremos. Le pediremos al jefe de brujos que reduzca tu sentencia en función de tu cooperación. Olvídelo, Capitán, se burló Sirius. Este camarón no parece saber nada. Deberíamos simplemente arrojarlo a Azkaban y el mundo sería mejor gracias a ello. Gawain y Sirius habían interrogado a muchos miembros de Accionite en los últimos meses. Las agresivas regadas habían hecho entrar a muchas personas por sus puertas. Como tal, habían intentado obtener información sobre ellos. No obstante, incluso si hubieran intentado obtener información sobre la estructura interna de Novellus Accionite. El problema fue que cuando intentaron construir una vista clara de la estructura, aparecieron espacios en blanco y omisiones uno tras otro. Después de interrogar a cientos, no pudieron decir quién estaba en el círculo interno de los Novellus Accionites. Había algunos que lideraban cacerías de mugles y nacidos de mugles, por lo que mucha gente los señalaba cuando les preguntaban sobre el círculo interno. Pero cuando los Aurores interrogaron a esas personas, descubrieron que las personas que tenían múltiples pistas en su haber no sabían absolutamente nada. Esas personas simplemente recibieron instrucciones detalladas sobre las cacerías y se les pidió que las completaran para personas que tenían una posición más alta en Novellus Accionites. A las personas exitosas se les otorgarían títulos y puestos que les permitirían mostrar superioridad sobre los demás, pero aparte de eso, no tenían control sobre la organización real. A los Aurores les sorprendió que una operación tan grande se construyera únicamente mediante comunicación a través de cartas. Cartas de fuente desconocida. El departamento de Aurores no había podido encontrar quién enviaba las cartas. Querían tener en sus manos a las personas que planeaban todo porque esos eran el verdadero círculo interno y no las personas con títulos falsos. Lamentablemente, a pesar de sus rigurosos intentos, no lograron localizar a la persona o personas que enviaron estas cartas. Cuando Gawain se enteró del intento de secuestro mientras disfrutaba de una cena temprana con su esposa, inmediatamente tuvo que ir a la oficina de Aurores porque pensó que algo de este nivel revelaría algo sobre el círculo interno de los Novellus Accionites. Rivers, si nos cuenta sobre las personas que escriben los planes de la misión, no sólo intentaremos reducir tu sentencia, sino que también nos aseguraremos de que no estés en el área de Azkaban frecuentada por dementores. Pero Rivers ni siquiera los miró. Siguió mirando la mesa entre las dos partes. Parecía que no iba a cooperar. La cuestión era que incluso si Rivers quisiera cooperar, no podría. Era la persona del círculo íntimo que buscaban. Ninguna otra persona redactó los planes de la misión. Rivers seleccionó y creó todo él mismo, por lo que no había nadie a quien Rivers pudiera señalar. Y delatarse era lo último que haría. Si descubrieran que él era la persona detrás de Novellus Accionites, los Aurores no se inmutarían antes de arrojarlo a los infiernos más profundos de Azkaban. Este fue el mayor fracaso de la vida de Rivers. En un intento por convertirse en la única fuerza controladora escondida en las sombras, se había aislado de cualquier amigo o chivo expiatorio. En su arrogancia, Rivers se había cavado un hoyo y ahora no había forma de salir de él. Después de ver que no hubo respuesta de Rivers, Gawain y Rivers se miraron y asintieron para pasar al siguiente escenario. La táctica de Bad Auror y God Auror no estaba funcionando, por lo que tuvieron que probar algo más agresivo para ver que lograban algo. Sirius le pasó un archivo a Gawain, quien lo abrió y comenzó a leerlo en voz alta. Rivers Lock. Un empleado que trabaja para el departamento de notas del ministerio, habló Gawain mientras leía el archivo que tenía delante. Has estado trabajando en el mismo puesto desde que te graduaste de Hogwarts. Has alquilado la misma casa desde que empezaste a trabajar. Sin pareja. Sin amigos. Nada que mirar y absolutamente nada con que trabajar. Gawain miró a Rivers y le preguntó. Dime, Rivers Lock. ¿Por qué te nombraron líder en el secuestro del niño que vivió? ¿Por qué alguien tan mediocre, ordinario y promedio como tú, que no ha hecho nada? ¿Algo relevante en su vida, ser elegido para encarar algo tan importante como esto? Los dos Aurores finalmente vieron una reacción, cuando vieron a Rivers apretar el puño de la mano que tenía sobre la mesa. Finalmente habían podido provocar una reacción en Rivers. Fue la primera reacción que dio desde que lo llevaron a la celda de detención. Dentro de Rivers, las palabras mediocre, ordinario y promedio sonaban con fuerza. Estaba acostumbrado a escuchar esas palabras y pudo controlar la rabia que sentía cuando alguien le decía palabras como esas. Pero ahora mismo, después del mayor fracaso y en medio de la crisis de su vida. Parte de esa rabia se filtró. Gawain miró a Sirius y a Horror Black puso una cara de desprecio. Jaja, estos no bellos accionites deben ser completos idiotas. Se burló burlonamente. Y pensar que se encargarían de algo tan importante para alguien como tú. Si fuera yo, creo que cualquier cabeza musculosa habría sido una mejor opción que tú. La voz de Sirius estaba llena de burla y menosprecio. Sacó esas palabras directamente de los miembros de su familia cuando fue seleccionado para Gryffindor. Incluso estaba canalizando el mismo tono que se había acostumbrado a escuchar cuando estaba en casa. Y por una vez en su vida, estas palabras le trajeron alegría, al ver a Rivers mirarlo con una mirada llena de odio. Está funcionando, pensó el Auror dentro de Sirius. Sabía que este era su trabajo y que tenía trabajo que hacer. ¿Por qué me miras así? Eh. Sirius se aclinó en su silla y sonrió. Mira la diferencia entre nosotros. Yo soy el jefe de la casa negra, mientras que tú eres sólo un hijo importante de una pequeña familia de sangre pura. Yo soy un Auror de élite mientras que tú eres un jodido empleado inútil. Yo soy sentado aquí decidiendo tu destino mientras estás sentado allí con la cara rota. Sirius se rió a carcajadas y luego continuó burlándose de Ribes. ¿Puedes creer que esta mierda fue golpeada por un chico de 14 años? Un chico de 14 años. Eso es hilarante. Que un maldito niño le rompa la cara. Rivers comenzó a temblar mientras miraba a Sirius. Las palabras de Sirius se estaban volviendo súper efectivas y estaban causando un daño crítico. Rivers sabía que todo su plan había fracasado porque un niño lo había golpeado. El chico en el que no había pensado nada lo había desarmado. Luego lo patearon dos veces y lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Todo había fracasado por culpa de un niño. Y ese pensamiento lo persiguió desde el momento en que recuperó la conciencia. Rivers la consideró la mancha más oscura de su vida. Quería decirles a los dos frente a él que no era normal. Quería revelar que era todo menos ordinario. Que él era a quien buscaban. Rivers lo que sabía que si hablaba, estaba muerto. Así que se perdió la lengua con tanta fuerza que le hizo sangrar y utilizó el dolor para recuperar la lógica. Escupió saliva mezclada con sangre sobre la mesa. Rivers puso una fea sonrisa y dijo. Sirius y Gawain miraron la saliva mezclada con sangre sobre la mesa, y algo les dijo que Rivers no iba a hablar. Pero Rivers quería asestar un golpe, así que miró a Sirius Black y se rió. Sirius levantó la vista de la mesa hacia Rivers, y cuando lo hizo, Sirius vio superioridad en el rostro de Rivers mientras hablaba. Hola Peter Petigrew. Los ojos de Sirius y Gawain se abrieron después de escuchar a Rivers e inmediatamente presionaron para obtener respuestas, pero Rivers solo se rió de ellos mientras los dos aurores lo persuadían sin éxito para hacerlo hablar. Eby Potter se sentó junto a su hermano bajo la capa de invisibilidad de la familia Potter. Harry todavía estaba durmiendo y, aunque la familia Potter había querido permanecer en la enfermería, Poppy lo se echó porque ya era tarde. James dejó Hogwarts hacia la oficina del auror cuando recibió una llamada de sus mayores. Lily fue expulsada porque quería quedarse toda la noche. Eby también fue expulsada de la enfermería, pero la gemela regresó bajo la capa de invisibilidad y se sentó junto a su gemela en caso de que se despertara en medio de la noche. Su decisión había sido acertada. Harry se despertó en medio de la noche. Eby observó cómo Harry se movía en su cama. Luego se sentó silenciosamente en su cama. No pareció entrar en pánico, por lo que Eby simplemente observó a su hermano mientras aún estaba bajo la capa. Harry estiró los brazos y parpadeó mientras miraba a su alrededor con sus ojos somnolientos. Le tomó cinco segundos completos sacudir el sueño de sus ojos y recordar dónde estaba y qué estaba haciendo antes de irse a dormir. Cuque. Tartamudeó Harry mientras miraba a su alrededor con cautela. Eby se quitó la capa para revelarse cuando vio a Harry entrar en pánico. Oye, gritó Eby para llamar la atención de su hermano. Harry dirigió sus ojos hacia la voz con sorpresa, pero se calmó cuando vio a Eby. Eby, ¿qué estoy haciendo en la enfermería? Estaba en el vestuario y todo se volvió oscuro. ¿Qué pasó? Casi fuiste secuestrado por los novellus accionites, respondió Eby mientras vertía agua de una jarra en un vaso. ¿Qué? Oh, gracias, señas, habló Harry mientras tomaba el vaso, y después de tomar un breve sorbo, pregunto. ¿Qué quieres decir? Me secuestraron. Luego, Eby procedió a explicar lo que había sucedido. Había escuchado todo lo que su padre le había dicho a su madre mientras hablaban en el hospital, por lo que tenía una buena idea de lo que sucedió en Shriekin Shack. Después de que Eby terminó de hablar, Harry se desplomó en su cama y miró hacia el techo. Harry no sabía cómo sentirse acerca de esto. Acaba de pasar por una situación grave, pero no podía identificarse con nada porque no había estado consciente. En resumen, King West se topó con mi secuestro y luego me salvó golpeando al hombre hasta convertirlo en pulpa, resumió Harry. Sí, algo así, asintió Eby. ¿Cómo te sientes sobre eso? Preguntó Harry, todavía acostado en su cama y mirando a su gemelo. ¿Cómo me siento? Me siento aliviado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Preguntó Eby mirando la cabeza de Harry preguntándose si lo habían dejado caer demasiado fuerte. Lo que quiero decir es que ¿te parece que King West me haya salvado? Eby miró a Harry confundida y preguntó. ¿Qué quieres decir? Sé que no te agrada, así que me preguntaba qué piensas al respecto. Aclaró Harry y observó a su gemelo. ¿Por qué piensas eso? No lo odio ni nada, preguntó y respondió Eby con recelo. Oh, vamos. Te pones muy nervioso cuando encontramos a King West en los pasillos. No trates de negarlo, presionó Harry. Eby desvió la mirada, pero todavía podía sentir la mirada de Harry taladrándola. Se giró para mirar a Harry y suspiró. Tenía algo contra él, pero las cosas están complicadas ahora. No sé qué pensar, dijo Eby mientras miraba a Harry. No quiero hablar de eso ahora. Harry quería presionarla más pero decidió no hacerlo. Realmente quería saber qué pasó, pero al ver que Eby realmente no quería hablar de eso, no la obligó a hablar. Sé que se supone que no debo decirle esto a nadie, pero una vez visité a King West solo, dijo Harry, y eso llamó la atención de Eby de inmediato. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Él es quien metió la información sobre Peter Petigrew. Quería obtener respuestas, y ya sabes, todo el mundo dice que las tiene todas. Así que lo visité y, de hecho, respondió todas mis preguntas con un detalle aterrador, dijo. Harry. Eby instantáneamente se preocupó y preguntó lo primero que le vino a la mente. ¿Te permitió revelar que él fue quien te dio la información? King había especificado claramente que no dejaría que nadie supiera que él era quien proporcionaba la información. A Eby y Hermione se le había advertido repetidamente que no filtraran la información que él les había proporcionado. Le había preocupado que él le hubiera dado la misma condición a Harry. ¿HMM? Yo fui quien pidió mantener las cosas entre nosotros. West dijo que si alguien le preguntaba si era él quien me daba la información, lo negaría rotundamente, respondió Harry. Pero él no dijo que no tenía permitido decírselo a nadie. Simplemente respondía que estoy mintiendo. Incluso me pidió que copiara el nuevo artículo y los números de la revista y luego quemó el papel con su letra. Eby pudo identificarse con la última frase. King había quemado cada hoja de papel con la información que él le había dado. Incluso quemó la carta que le había dado a Hermione. Siempre se aseguraba de que no hubiera rastros físicos de su comunicación. Harry observó a su hermana y dedujo de su pregunta que ella había experimentado algo similar, de lo contrario no habría hecho esa pregunta específica. Ella debe haberle preguntado algo a West, pensó Harry, y su curiosidad creció. Me pregunto si Hermoine sabe algo. Quizás debería preguntarle, no, debería esperar. Quizás podría ir a West y preguntarle directamente y o no. Sí, esperaré. King West, MC, el sanador me está intimidando, injusto. Lily Potter, profesora, da fuertes abrazos. James Potter, Auror, se llevó una gran sorpresa cuando llegó a su oficina. Riverslock, líder, prisionero, tiene su mente puesta en una persona. Eby Potter, chica gemela, parece que la tasa de encuentros con King sigue aumentando. Harry Potter, niño gemelo, hombre, me acaban de secuestrar, eh, bueno, lo que sea. King entró al gran comedor con un periódico bajo el brazo y caminó hacia la mesa de Ravenclaw para conseguir asiento. Encontró un área vacía en la mesa, así que se sentó en el banco. Dejó el periódico sobre la mesa. Veamos qué dice esto, dijo King y tomó uno de los periódicos de la pila izquierda. Empezó a buscar lo que buscaba. Como era de esperar, ahora está en un nivel bajo. Lo bajaron a la sexta página. Los ojos de King leyeron el artículo que le interesaba. Inmediatamente después, llegó al final de la página y pasó a la página indicada para leer la continuación del artículo. Mientras King continuaba leyendo el periódico, los estudiantes de Ravenclaw pasaron, lo vieron y fueron a sentarse en otro lugar del banco. Nadie se sentó cerca de King. Los estudiantes de Hogwarts se sentaban en el gran comedor tres veces al día para comer, y por eso, los estudiantes de la misma casa sabían de los grupos y camarillas que existían. Como tal, todos sabían que no debían sentarse junto a King si él estaba sentado en un lugar determinado. Excelente, no hay nada en absoluto sonrió King mientras doblaba el periódico y lo colocaba debajo del plato frente a él. Tanto King como George sabían que este incidente se volvería viral. Los periódicos, revistas y cualquier otro medio de comunicación definitivamente querrían publicar esa historia, por lo que George tuvo que silenciar cualquier mención del nombre de King en cualquier artículo publicado. La mayoría de los artículos omitieron por completo que alguna vez hubiera a alguien más que los aurores y accionitas en la escena y sólo especificaron que los aurores liberaron a Harry Potter de los secuestradores. Los pocos que mencionaron que había alguien más en la escena llamaron a King un estudiante no identificado de Hogwarts, e incluso entonces, el papel de King estaba disfrazado de espectador. King revisaba los periódicos diariamente para ver si alguien publicaba su nombre y, en las semanas siguientes, su nombre no apareció ni una sola vez. Las personas en Hogwarts que sabían sobre el incidente recibieron instrucciones de no hablar sobre el incidente. Básicamente, esto impuso una orden de silencio con respecto al incidente del secuestro. Así, el público en general acabó sin conocer su identidad, lo que aseguró el anonimato de King. Era algo que apreciaba. King se alegró de que los estudiantes de Hogwarts que querían saber qué pasó no lo hubieran abarrotado. Justo cuando King terminó de leer el periódico, sintió un golpe en su hombro y una suave palmada en su cabeza. Miró hacia los lados para ver la mano de Eddie en su hombro y a Luna al otro lado, quien le había dado unas palmaritas en la cabeza. King lo miró al frente y le sonrió a Marcus, quien se sentó frente a él. El montón de periódicos estaba frente a él. Buenos días. ¿Listo para ir a casa? Dijo King. Hoy era su último día en Hogwarts y, después de desayunar, todos se dirigirían a la estación de Oxmeade, abordarían el tren y se irían a casa. Por supuesto, no puedo esperar a llegar a casa, dijo Eddie y le preguntó. ¿Y tú? ¿Estás feliz de estar libre de las detenciones diarias? King había estado cumpliendo detenciones todos los días durante semanas. Ayer había sido su última sesión de detención. Como la facultad tuvo que enmascarar la participación de King, se requirió otra razón para su detención. La facultad y King lo discutieron y decidieron hacer que Snape atrapara a King fuera del dormitorio después de horas y como Snape era Snape, le aplicaría una severa detención. La mala reputación de Snape entre los estudiantes finalmente había llegado a su fin, ya que después de que King les dijera a todos que Snape lo había atrapado, todos aceptaron instantáneamente que tenía que cumplir detención sin lugar a dudas. King había estado un poco molesto porque su historial perfecto de no haber sido atrapado mientras violaba el toque de queda estaba contaminado. Para colmo, ni siquiera lo habían atrapado mientras infringía el toque de queda. Vamos, mis castigos no han sido tan malos, sonrió King. Me he divertido mucho con los profesores. Incluso es divertido pasar el rato con Filch. Ese hombre sabe mucho sobre el castillo. Las detenciones de King rotaron entre los profesores. Durante su período de detención, pasó tiempo con todos los miembros de la facultad, incluidos Poppy y Filch. Tu estándar de diversión es extraño, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza mientras amontonaba comida en su plato. Extraño, sí. Luna asintió fervientemente en acuerdo. Había tenido varias conversaciones con King en las que él había tratado de decirle lo que él consideraba divertido e interesante. Bueno, mi definición es amplia y refinada. No es mi culpa que no la entiendas, resopló King con una sonrisa. King miró alrededor del Gran Comedor y pensó en los acontecimientos recientes que sucedieron. Sus ojos se volvieron hacia Draco Malfoy, quien se reía con sus amigos. Luego pensó en Buqueac en el caso Hipogrif, donde Lucius Malfoy había tratado de presionar para que Buqueac fuera sacrificado. Pero el caso había sido desestimado por el Wizengamot. A diferencia del canon, Agrit y Buqueac contaban con el apoyo total de la facción de la Luz. La facción de la Luz, de hecho, había utilizado este caso para presentar a Sirius Black a Luis Engamot como titular del asiento de Black. Sirius Black, y en consecuencia la Casa Black, se habían unido oficialmente a la facción de la Luz. Para conmemorar ese momento, permitieron que Sirius liderara la oposición. Manejó el caso sin problemas. Se decidió que Buqueac no sería ejecutado, aunque a los estudiantes de tercer año no se les permitiría interactuar con el hipogrifo. Lo único que Lucius Malfoy pudo lograr fue abofetear ligeramente a Agrit y a la administración de Hogwarts. Por lo que parece, a Draco no parece molestarle, pensó King. Bueno, no fue gran cosa. King luego miró a la mesa alta. Notó que todo el personal estaba presente. Miró a Remus y pensó en la conversación que él y el licántropo habían tenido durante una de sus detenciones. King estaba sentado en la oficina de Remus Lupin mientras lo ayudaba a calificar a los estudiantes de Lupin, excepto los de quinto y séptimo año para fines de registro. Me voy de Hogwarts, dijo Remus, de repente. King dejó de escribir calificaciones en el pergaminó y miró a Lupin. No creo que tu identidad como hombre lobo haya surgido en ninguna de las pruebas de accionite, afirmó King. Esos cuatro accionitas sí hablaron de un hombre lobo pero, bueno, nadie les creyó. El Huizengamot había descartado la conversación sobre un hombre lobo. Se pensó que los cuatro accionitas estaban tratando de perder el tiempo, y la Fiscalía de los Aurores hizo un buen trabajo manteniendo las cosas encaminadas. James y Sirius omitieron que yo estuviera en la cabaña en sus informes, habló Remus, mirando hacia abajo. Tuvieron que mentir mientras estaban de servicio por mi culpa. No puedo quedarme aquí. Podría morderlos en el futuro. King miró a Remus, para ver si estaba haciendo un juego de palabras con el mordisco. Pero no pareció hacerlo, así que King continuó la conversación. Bueno, yo también salí de toda la situación sin que nadie lo supiera. Realmente no culpo a esos dos por ayudarte, respondió King. Pero supongo que tienes razón en cuanto a que te saldrá el tiro por la culata si te quedas aquí. Descubrí tu identidad, y cuanto más tiempo te quedes, mayores serán las posibilidades de que alguien más se entere. Tanto King como Remus sabían que cuanto más tiempo se quedara, más se familiarizarían los estudiantes con él. Así que no pasaría mucho tiempo hasta que alguien se diera cuenta. Eso es cierto. Estoy seguro de que si me quedo un año más, Severus se pondrá más agitado y enojado. No me sorprendería si se lo dijera directamente a los estudiantes, habló Remus. Supongo que tienes razón, servió King. Dado el deseo del profesor Snape por el puesto de defensa de las artes oscuras, sus intentos de descubrirte serán más directos. Remus asintió y su mente vagó hacia sus días escolares y la relación que había tenido con Severus Snape. Snape había sido el primer estudiante fuera de sus amigos que sabía que era un hombre lobo, y había mantenido ese secreto durante más de una década. Remus sabía que si hubiera venido a Hogwarts, Snape nunca habría intentado algo como esto. Remus Lupin, un Gryffindor, se vio pensando en sus años escolares y se dio cuenta de lo cobarde que había sido. La amistad que tenía con James y Sirius también lo llevó a no dejar de acosar a otros estudiantes. Un ejemplo más notable es Snape. Pero Remus había estado aterrorizado de perderlos, así que no hizo nada para detenerlos, algo de lo que se arrepintió hasta el día de hoy. Solo acepté asistir a Hogwarts como profesor durante un año, dijo Remus. Recuperaré mi trabajo anterior. Es mejor así. Tu trabajo anterior. ¿Qué hacías antes de este? Preguntó King. El canónigo Remus Lupin vivió una vida desordenada. Solo podía trabajar durante cortos períodos de tiempo, por lo que tenía curiosidad sobre cómo se ganaba la vida a esta versión. Soy carpintero. Hago muebles, esculturas, evanistería y evanistería. Cuando tienes la magia de tu lado, puedes crear cosas con bastante facilidad, respondió Remus con una amplia sonrisa. Vendo tanto a Mugles como a magos. Tengo asociados Skip que dirigen tiendas en el mundo Mugle y venden mis creaciones para mí. Remus usó magia para crear intrincadas piezas de madera. Con la ayuda de James y Sirius, había descubierto una manera de construir obras de madera que serían consideradas de excelente calidad en el mundo Mugle pero que estaban dentro de los límites de las leyes mágicas del secreto. A Remus le gustaba el trabajo porque se sentía tranquilo, sensato y tranquilo mientras trabajaba. Podía hacerlo con su condición porque no tomaba mucho tiempo crear cosas con magia, y podía descansar durante el período posterior a su transformación. Oh, vaya, es un trabajo excelente. Gran idea, convertir el mundo no mágico en un activo estable. Lo respeto, asintió King. Remus había revelado lo que estaba a punto de hacer el próximo año, que era regresar a su trabajo anterior. Bueno, al menos esto mantendrá la línea de tiempo del canon más o menos igual. Al menos eso espero, esperaba King. Fue beneficioso para él que la línea de tiempo se mantuviera más o menos igual. Mientras los acontecimientos principales fueran más o menos iguales, King seguiría teniendo información beneficiosa para él. Él conocería el futuro. El año que viene es cuando todo empieza, pensó King. Los primeros tres años canónicos habían sido sólo el acto de apertura. Un mundo inocente. Sólo magia y el trío dorado, que hacían todo tipo de travesuras mientras intentaban resolver los misterios y los problemas que los rodeaban. Pero luego las cosas cambiaron. A medida que los personajes principales crecieron, los problemas se hicieron más graves y el mundo se volvió más oscuro. Es mundo de disfrute mágico se volvió bastante diferente. El cáliz de fuego había sido el punto de inflexión. Había sido la transición del mundo mágico de la fantasía a un mundo más complejo. Y este complejo mundo social entró en juego, y con ello surgieron nuevas dinámicas en las relaciones entre los personajes. Y debido a eso, se produjeron cambios discordantes como resultado de esas nuevas relaciones. Sin mencionar que el cáliz de fuego es el libro donde regresa Voldemort. No como un espectro, un parásito o un fragmento de alma que controla la mente, sino una entidad mágica con un cuerpo que tenía su alma, lo que le llevó a regresar a su poder anterior. ¿Quién sabía lo que eso significaba? Se dio cuenta de lo que significaba el regreso de Voldemort y cómo afectaría el futuro. Reintroducirá una potencia mágica en el campo de juego. Y no cualquier potencia. Una potencia con el respaldo de toda una facción política y la capacidad de cambiar círculos políticos y convertir a otros. Después de que Voldemort regresó en la línea de tiempo canónica, la facción oscura adquirió al líder que faltaban los miembros codiciosos y desconfiados de la facción oscura. Obtuvieron lo que necesitaban para unirse bajo la misma bandera. King dirigió su atención a Albus Tumbledore, que estaba conversando con otros profesores. Si Albus Tumbledore es el respaldo de la facción de la luz, entonces Voldemort es el respaldo de la facción oscura, pensó King. Aunque el poder mágico no era necesario para obtener poder político, la comunidad mágica consideraba que la magia era un poder. Muchas especies mágicas se consideraban mejores que las no mágicas porque tenían magia. Y cuando uno de su especie dominaba la magia a un nivel considerado imposible para otros, ganaba respeto y prestigio. Esa fue una de las razones por las que tanto Albus Tumbledore como Voldemort estaban en la cima de sus grupos facciones. Tenían las habilidades para liderar y la habilidad mágica para respaldarlo. King volvió su mirada hacia la mesa de Slytherin y centró su visión en Daphne y Astoria Grehengras. Me pregunto si Jacob y Sophie Grehengras lograrán mantener unida a la facción Gris, suspiró King. Espero que sus esfuerzos durante este año les permitan mantener un control firme sobre la facción Gris. La facción Gris era un grupo cooperativo y, aunque la familia Grehengras actuaba como líder, no eran líderes como Albus Tumbledore y Voldemort. La pareja Grehengras, de hecho, eran más administradores que líderes, y con los tiempos que se avecinaban, administrar la facción Gris se volvería más difícil. Oye, ¿por qué estás pensativo? Consigue algo de comida. Tenemos que irnos pronto. King salió de sus pensamientos por la voz de Eddie. Se recompuso y dejó sus pensamientos para más adelante. King bajó del expreso de Hogwarts en la estación King's Cross y subió al andén nueve y tres cuartos. Como cada año, había grupos de padres y tutores esperando a sus hijos, deseosos de reencontrarse con ellos tras meses de separación. Ahora, ¿dónde está mi familia? Murmuró King para sí mismo mientras miraba a su alrededor. Mientras miraba a su alrededor, King notó una figura familiar. Oh, alguien está coqueteando con ella, sonrió King mientras observaba a un hombre intentar coquetear con su hermana, Leah West. Un hombre estaba tratando de hablar con ella, pero Leah se quedó allí sin molestarse en mostrarle atención. Incluso parecía aburrida. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, ayudémosla, suspiró King, y mientras caminaba hacia ella, la llamó. Leah. Estoy de vuelta. Leah West, que estaba ignorando lo que el hombre a su lado estaba vomitando, se giró cuando escuchó su nombre y vio a su precioso hermanito caminando hacia ella. King, sonrió Leah. Se dirigió hacia su hermano sin siquiera molestarse en darle una sola mirada al hombre. King y Leah se abrazaron por un momento. Entonces King se acercó al hombre que había estado hablando con Leah y ahora la miraba lascivamente. Oye, sonrió King e hizo una seña al hombre para que se inclinara un poco. ¿Quieres saber un secreto? King miró discretamente por encima del hombro hacia Leah. El hombre asintió y se inclinó hasta el nivel de altura de King. King tranquilamente levantó la cabeza. Entonces, una neblina rosa apenas visible escapó de sus dedos y se metió en la frente del hombre. Los ojos del hombre se pusieron vidriosos y no se dio cuenta de la situación actual. Camina, aléjate. Camina y sigue caminando, susurró King al oído del hombre antes de alejarse y caminar hacia Leah. Mientras King caminaba hacia Leah, el hombre se enderezó y comenzó a alejarse, tal como King le había dicho. ¿Qué hiciste? Preguntó Leah mientras observaba al hombre alejarse en la platía. Un pequeño hechizo con fundus, nada importante, sonrió King. ¿Y qué le pediste que hiciera? Preguntó Leah, sabiendo lo que hacía el hechizo con fundus. Simplemente le pedí que caminara. MHM, caminar es bastante fácil de lograr. No es de extrañar que obedeciera tan fácilmente, asintió Leah. Podría haberle pedido que se desnudara, dado su estado de ánimo. Habría necesitado un poco más de magia, pero podría haberlo obligado a hacer todo tipo de cosas, dijo King. Luego preguntó. ¿Y por qué estabas ahí parada sin molestarte en hablar con él? Lo tenía como una máquina de ruido blanco. Además, mantenía alejados a los demás, se encogió de hombros Leah. Podrías haber usado magia como lo hice yo. Mira lo fácil que fue. Se alejó sin decirle una palabra, respondió King. Sabía especialmente lo fácil que era influir temporalmente en la mente de las personas. Ese hombre probablemente se preguntará qué hizo después de recuperarse, pero luego, después de un rato, continuará con su vida, así de simple. Leah revolvió el cabello de King pero luego agarró ligeramente su cabeza y la meció. Te metiste en problemas una vez más, dijo Leah con voz algo estricta. Esta vez fue un secuestro. King levantó la mano y un dedo. En primer lugar, no fui yo quien fue secuestrado. En segundo lugar, no planeaba ser parte de eso. Simplemente tropezaste con eso, finalizó Leah. Aún así, era peligroso enfrentarse a ese accionite y darle una paliza. Podrías haber resultado gravemente herido. King quería decirle que no corría peligro pero no dijo nada, ya que entonces la conversación seguiría y Leah se enojaría con él. Él le dirigió una mirada de disculpa silenciosa, y eso pareció funcionar, mientras ella le soltaba la cabeza y sonreía. Muy bien, vámonos. Los demás están esperando. Vamos. Espero que hayas mejorado en aparecerte. Aparecerse de lado contigo no es cómodo, y eso suponiendo que aparecerse sea cómodo, sonrió King. Silencio, no me aparece tan a menudo y menos traigo a alguien conmigo. Los hermanos West se dieron vuelta para caminar hacia el punto de aparición. Sin embargo, se detuvieron cuando escucharon dos voces decirle al unísono. Leah y King se detuvieron, y King se giró para mirar hacia atrás y ver quién lo llamaba. A su izquierda, King vio a la familia Potter. Harry Potter, Lily Potter y James Potter junto con Ivy Potter. A su derecha, King se volvió para ver a la familia Greengrass. Jacob Greengrass y Sophie Greengrass estaban allí con sus dos hijas, Astoria Greengrass y Ratne Greengrass. Estaban los otros que habían llamado a King. Leah de repente pareció muy interesada y emocionada cuando vio a dos chicas llamar a King. ¿Sí? Preguntó King. Movió la cabeza de lado a lado para mirar a ambas partes. Las dos partes se miraron. Los padres fueron los primeros en hablar entre sí. Potter, dijo Jacob Greengrass con una sonrisa relajada. Greengrass, respondió James Potter con un asentimiento apenas perceptible. Luego llegó el momento de que las madres se saludaran. Esos dos eran mucho más amigables entre sí que sus maridos. Lily, ha pasado un tiempo desde que nos vimos, sonrió Sophie mientras avanzaba hacia Lily Potter. Has estado tan ocupado con tu nuevo trabajo que parece que me has olvidado. ¿A esto ha llegado nuestra amistad? Lily también dio un paso adelante y abrazó a Sophie a modo de saludo. Por supuesto que no. No te burles de mí de esa manera. Tú tampoco me has escrito en mucho tiempo, respondió Lily. Es verano. Estoy libre por un tiempo. ¿Qué tal si nos reunimos para ponernos al día? Como en los viejos tiempos. King se acercó a Leah y le preguntó. Me llamaron, pero luego me ignoran. ¿No es esto un poco grosero? Preguntó King. Pero Leah no estaba escuchando a su hermano. Estaba demasiado ocupada mirando a las dos chicas que habían llamado a King. Había visto y conocido a Daphne Graham Gras antes, aunque Daphne no había hablado mucho durante esa reunión. Su impresión de la chica era que era del tipo tranquilo que no hablaba con las personas que acababa de conocer. Luego estaba esta otra chica. Y Leah también reconoció a esta chica como la hermana del niño que vivió. Nunca había conocido a Ivy Potter, pero podía recordarla por las fotografías de los periódicos. Y ahora estaba observando a las dos chicas mirándosela una a la otra. Si los leyó correctamente, se miraron levemente el uno al otro. ¿Qué es esto? Esto es emocionante. ¡Qué emocionante! Pensó Leah mientras miraba a las chicas con interés. Astoria saludó a King y sonrió. King le devolvió el saludo. Harry Potter asintió y King le devolvió el asentimiento. Después de que Jacob y James terminaron de mirarse fijamente y las madres terminaron de hacer planes, las dos familias finalmente recurrieron a King y Leah. King, han pasado dos años desde que nos conocimos. En el baile del ministerio, ¿recuerdas? Preguntó Jacob Grehengras, tomando la iniciativa. De hecho, señor Grehengras. Lo recuerdo, asintió King. Nos presentaron brevemente en el baile. King luego se volvió hacia Sophie Grehengras. Y desde el fondo de su corazón surgió la sonrisa más encantadora que jamás había adornado su rostro. Señora Grehengras. Es un placer volver a verla después de tanto tiempo. No puedo creer que no hayamos tenido la oportunidad de vernos por segunda vez hasta ahora. Estaba a punto de saludarla físicamente pero se detuvo cuando sintió una mirada furiosa de cierta persona y se paró en su lugar antes de girar hacia el otro lado. Auror y profesor Potter, espero que se encuentren bien. No dijo nada más porque no quería difundir ningún conocimiento sobre lo sucedido en Shriekin Shack. Aunque entendía que la familia Potter ya lo sabía. Había una probabilidad excelente, cercana al cien por cien, de que Jacob Grehengras estuviera al tanto de los acontecimientos reales y, por tanto, del resto de su familia. Le hizo un gesto a Lía y la presentó brevemente. Creo que ya la conoces. Fijó sus ojos en la familia Grehengras. Luego giró su cabeza hacia la familia Potter. Esta es mi hermana, Lía West. Lía asintió con gracia a todos con una sonrisa inteligente y hermosa. ¿Puedo preguntar de qué quieren hablar ambos? Preguntó Kim, yendo directo al tema. Lily Potter fue la primera en hablar y le mencionó lo que la familia Potter quería. Kim, sobre la cena. ¿Cuándo estás libre? Podemos organizarla cuando quieras. Por el rabillo del ojo, Kim vio que ni Jacob ni Sophie parecían sorprendidos o curiosos. Aunque Daphne y Astoria sí tenían esa apariencia de la que carecían sus padres. Así que las hermanas no lo saben, pero los padres sí. Supongo que tiene una posición lo suficientemente alta como para saberlo pensó Kim y se encogió de hombros. Sería prudente que escribieras una invitación formal dirigida a mi abuelo, George West. Seré yo quien responda y decida la fecha, pero es más conveniente si le diriges la invitación a él, respondió Kim. Te aconsejo que mantengas la invitación precisa y educada. Mi abuelo seguramente lo agradecerá. Si aprueba tu invitación, estaré en tu casa para cenar sin ningún problema. Entiendo. Actuaremos según lo aconsejado, respondió Lily. Estamos ansiosos por recibirlo a usted y a su familia. Y estoy deseando que llegue la noche. Estoy seguro de que será muy divertido, profesor, asintió Kim. Luego se volvió hacia el lado de Graham Grassi, aunque sabía lo que querían, esperó, ya que esperar era lo que exigía el protocolo social. Quería hablar sobre el trato y discutir los detalles, respondió Jacob. Como había dicho Daphne, Jacob y Sophie Graham Grassi aceptarían lo que fuera necesario siempre que Astoria recuperara la salud. Creo que también necesitas escribirle a mi abuelo. Esta vez, debería ser una carta para programar una reunión con él para discutir los detalles. Probablemente tendrás que venir a visitarnos, me temo, afirmó Kim. Lía parecía confundida, ya que no sabía de qué estaba hablando Jacob. Además, asegúrese de que la carta no llegue hoy, mañana o pasado. No he hablado con él al respecto todavía, por lo que sería beneficioso para todos si tuviera el tiempo necesario para ponerme al día. A él. Jacob asintió. Quería que su hija estuviera sana. Seguir las instrucciones de Kim sería la mejor manera de lograrlo. Excelente, ahora que ambos saben qué hacer, me temo que es hora de que me vaya. Espero con ansias sus cartas y nuestras eventuales reuniones. Dio media vuelta y se alejó sin volver la cabeza hacia atrás. Quedarse allí por más tiempo atraería la atención hacia él y generaría preguntas. Además, no había nada más de qué hablar. Cualquier otra conversación fructífera se produciría después de que le escribieran a su abuelo. Lía miró a ambas familias y, después de ascendir, ella también se alejó. Siguió a Kim. Las dos familias se miraron y sus miembros se preguntaron cómo y por qué estaban conectados con Kim West. Peter Petigrew estaba sentado en una posada en Albania mientras disfrutaba de una comida caliente después de semanas de viaje. Actualmente no estaba bajo ningún disfraz. La gente aquí, a diferencia de Gran Bretaña, no conocía su rostro. No veían sus carteles de se busca a diario. No es que importe, pensó Peter mientras leía un periódico local. No me parezco en nada a esos carteles. La imagen de los carteles había sido tomada antes de que lo llevaran a Azkaban. La apariencia física de su yo pasado era totalmente diferente a la que tenía ahora. La diferencia fue sustancial. Pero resultó que Peter estaba equivocado al decir que la gente no lo reconocía en Albania. No había tenido en cuenta ningún tipo de persona. ¿Peter? ¿Peter Petigrew? ¿Eres tú? Pedro se quedó helado. Una de sus manos se deslizó dentro de su túnica y agarró una varita compatible que había robado. Levantó la vista y vio a una mujer regordeta parada frente a él. Le tomó unos momentos reconocerla, pero la reconoció. Berta Hawkins. ¿Qué está haciendo ella aquí? Pensó, y entonces se le ocurrió. ¿Trabajar? No, ella está aquí por turismo. Después de años en Azkaban, Peter había mejorado infinitamente en el control de sus emociones y acciones. Naturalmente, era capaz de controlar sus emociones sin el uso de magia como la oplumancia. Lo siento, señora, pero se ha equivocado de persona. No conozco a ese Peter del que está hablando. Mantuvo una cara confusa y ligeramente molesta mientras decía eso. No, no, te conozco. Eres Peter Petigrew, insistió Berta Hawkins. Berta Hawkins era una bruja británica. Un empleado del Ministerio de Magia que trabajó en el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Berta Hawkins se había adelantado unos años a James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Petigrew cuando estudiaban en Hogwarts. Ella había sido una chica chismosa y no muy brillante, lo que Peter notó que no era una buena combinación. Durante sus años escolares, se quejaba regularmente del maltrato que aparentemente recibían otros estudiantes. Incluso difundiría rumores. Eso había empujado a Dumbledore a actuar en una ocasión después de un incidente. No, yo no. ¿Qué tal si te sientas y me cuentas por qué crees que soy ese tipo Peter Petigrew? Dijo Peter. Quería asegurarse de que su suposición sobre la personalidad de Berta hubiera sido correcta. Tenía su varita lista por si acaso. Resultó que tenía razón, cuando Berta se sentó a la mesa de Peter y comenzó a decirle por qué pensaba que él era Peter Petigrew. Chismosa y poco inteligente. Me temo que no es una buena combinación, pensó Peter mientras continuaba escuchándola mientras asentía y tarareaba en respuesta. Después de un rato, Peter se había saciado de comida y bebida y estaba listo para partir. Se volvió hacia Berta. Vamos a dar un paseo. Quiero hablar más pero necesito estirar las piernas. Se levantó y fue donde el tabernero a pagarle la comida. Luego salió de la posada con Berta siguiéndolo. ¿Estás seguro de que no eres Peter Petigrew? ¿Te parecerías a él si estuviera delgado? Preguntó Berta. Creo que soy Peter Petigrew, después de todo, respondió Peter cuando estuvieron solos. Eso dices, pero creo. Entonces Berta se detuvo al escuchar lo que dijo Peter. Tú lo dijiste. Dijiste que eres Peter. Sin contradicciones. Peter sonrió, con calma levantó su varita y la apuntó. Los ojos de Berta se pusieron vidriosos, dejó de hablar y guardó silencio. Peter y Berta Jorkins, de Imperio, se dirigieron al bosque albanés durante unas horas sin detenerse. Peter Petigrew también era con la gusano, una rata animada. Y con esa transformación llegó la capacidad de hablar con ratas mientras estaba en su estado animado. Estaba perdido porque no sabía cómo encontrar al señor oscuro, pero luego escuchó una charla entre las ratas. Durante años, una sombra oscura vivió en el bosque albanés. Alguien que se apoderó de otros animales, los mató y luego siguió adelante. El bosque albanés se había convertido en un lugar temido por estas criaturas, y nadie iba allí porque sus instintos les gritaban que huyeran. Peter no tenía nada con qué seguir y, como tal, investigó la única pista que tenía. ¿Dónde ella? Que esté aquí, pensó Pedro y miró al cielo para ver la puesta de sol. Debería irme antes de que oscurezca. Miró a su lado y pensó. Debería deshacerme de ella. Sólo había traído a Berta con él porque las ratas decían que la sombra usaba cuerpos de animales. Peter había pensado que un cuerpo humano sería más adecuado si la sombra oscura fuera el señor oscuro. Mientras levantaba su varita para matar a Berta Jorkins, Peter escuchó un silbido fuerte y profundo. Miró a su alrededor y no vio nada, pero el silbido continuó viniendo de todos lados a su alrededor. Luego, de repente, se detuvo y el área quedó en un silencio inquietante. Lo que siguió puso una sonrisa en el rostro de Peter. Con la gusano, llegó una voz como un susurro, pero estaba en todas partes. Peter se enderezó y sonrió. Estoy aquí, mi señor. A su servicio. Fin del volumen 5. Año 4, A-M1, mismo trato que la última vez. Tomará un pequeño descanso antes de regresar. 2-3-4 días. N-D2, mañana publicaré una encuesta, así que asegúrese de votar lo que prefiera. King West, M.C., este será un verano muy ocupado. Peter Pettigrew, cola gusano, determinado, templado, fuerte. King se sentó en la silla de una oficina elegante y semi-ornamentada. Al frente estaba el dueño de la oficina, sentado detrás de un escritorio. Supongo que vamos a hablar sobre los asuntos de Greengras y Potter, preguntó King. Sí, lo somos, respondió el caballero mayor. Entiendo a los Potter, pero no me dijiste nada sobre la familia de Greengras. ¿Qué relación tienes con ellos? Era el día después de que King regresara de Hogwarts. Estaba sentado en la oficina de su abuelo hablando de sus asociaciones con hijos de familias adineradas y bien conectadas. Los Potter quieren invitarme para mostrarles su hospitalidad y su gratitud por haberlos ayudado. Cuando lleguen sus invitaciones, responderé a mi propia discreción, respondió King antes de pasar a la siguiente familia. El asunto de Greengras es un poco más complicado y, sin embargo, muy simple, suspiró King. El linaje de Greengras sufre una maldición de sangre, una maldición generacional que se transmite a los descendientes. Hace que tengan una vida útil limitada y una constitución aún más débil. La maldición salta generaciones y no afecta a todos, pero esta generación fue sin suerte. Esta maldición resurgió. ¿Quién es? Astoria Greengras, la menor de los niños Greengras. Ella lleva la maldición y con ella, todos sus efectos malignos, respondió King pensando en la débil Astoria que vio en la cama del ala del hospital. ¿Y tienes una manera de curar la maldición de la sangre? King sacudió la cabeza en señal de rechazo. No, no puedo curarlo. Si tuviera la cura, no tendríamos esta charla. La habría curado y ese habría sido el final. Parece que has hecho amigos. Amigos a los que no te importa ayudar sin nada a cambio. Sí, lo he hecho. He hecho algunos amigos cercanos, asintió King. Le di a Astoria mi palabra de que le ayudaría a mitigar los síntomas de la maldición de la sangre cuando lo necesitara. Y le aseguré a su hermana mayor que continuaré paliando los síntomas de Astoria hasta que se encuentre o descubra una cura. Y eso puede ser en muchos, dentro de muchos años. ¿Cómo has podido ayudar a la hija menor? Estoy seguro de que la familia Greengrass debe haber estado buscando la cura durante siglos. King suspiró y luego levantó las manos. Deseó su magia y su antebrazo brilló con una luz roja ardiente, resaltando sus venas. Magia de sangre, suspiró King. No quería mostrar magias que fueran cuestionables desde un punto de vista moral. Use magia de sangre para reprimir la maldición. Funcionó de maravilla porque la maldición de sangre se creó con la misma rama de magia. No entró en detalles de la magia porque no era necesaria. Magia de sangre. Sí, recuerdo que había algunos libros en tus colecciones. Solo esperaba que pasara un tiempo hasta que comenzaras a incursionar en magia peligrosa, suspiró George West. Los libros no eran de por aquí, eso es seguro. ¿Estás seguro de que es seguro para ti? ¿Algún peligro en general? No los hay. Es como cualquier hechizo curativo. No estaré en peligro de sufrir ningún daño por la maldición de sangre y Astoria tampoco, respondió King. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ella es tu amiga. Por supuesto que puedes continuar curándola, dijo George. Astoria es mi amiga, pero Jacob Greengrass no. Él es el jefe de familia de Greengrass, dijo King. Estaba pensando que podrías aprovechar esta oportunidad para construir algunos vínculos positivos y rentables con la familia Greengrass. Te dejaré el asunto a ti. Continuaré sanando a Astoria independientemente de si te asocias o no. M.H.M., ¿crees que Jacob Greengrass probablemente mostrará buena voluntad hacia nosotros porque estás curando a su hija? Sí, su hija seguirá recibiendo mi tratamiento. Si pudieran aprovechar la situación, llegar a un acuerdo y comenzar una empresa comercial juntos, sería beneficioso para todos. Estoy seguro de que Jacob Greengrass estará encantado. Hacer negocios con nosotros y, por lo tanto, será bastante proactivo, sugirió King, viendo esta situación como una oportunidad de negocio viable. George asintió. Estuvo de acuerdo en que esta sería efectivamente una buena oportunidad de negocio. Muy bien, después de que Jacob Greengrass envíe una carta, programaré una reunión. Veremos si quiere cooperar. King asintió. No quería ser parte de tales asuntos. Ahora, sobre los Potter. Preguntó Jorge. ¿Quieres que vayamos contigo? H.M.M., si quieres. Puedes unirte a mí, dijo King. Él se encogió de hombros. No le importaba si su abuelo lo acompañaba o no. Ya veo, entonces no iré, declaró George. No tengo nada de qué hablar con la familia Potter. Podrías preguntarle a Lía. Tal vez ella quiera ir contigo. Está bien, le preguntaré a Lía. King asintió. ¿Algo más de lo que quieras hablar? Tratando de terminar la conversación. Necesitaba irse a una reunión en un rato. Oh, sí. Quiero aprender sobre las apariciones, así que necesitaré que me reserven un curso sobre las apariciones, dijo King, y cuando vio que George no parecía reacio a la idea, continuó. En Dinamarca. George estuvo a punto de estar de acuerdo pero luego se detuvo ante las palabras de King. ¿En Dinamarca? ¿Por qué? Allí han legalizado las apariciones para menores de 17 años, así que pensé, si voy a aprender las apariciones, ¿por qué no aprenderlas donde sea legal a mi edad? Se encogió de hombros King, explicando su razonamiento a su abuelo. Además, pensé que sería divertido salir del país por una semana. ¿Una semana? Sonrió Jorge. ¿Estás insinuando que te tomará solo una semana aprender a aparecer? Es muy poco tiempo para aprender a aparecer, ¿no crees? Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de King cuando respondió. Por supuesto que no, estoy seguro de que me llevará más tiempo convertirme en un maestro, pero estoy seguro de que aprenderé lo básico en menos de una semana. Lo suficiente para aprender. Alrededor, supongo. George golpeó su escritorio con el dedo. Miró a King durante unos segundos antes de asentir. Muy bien, organizaré tu viaje y tu estancia. Uno de nuestros asociados te acompañará durante tu estancia en Dinamarca. No necesito un acompañante, reprendió King. Por supuesto que lo entiendo, pero insisto en que haya uno, preguntó Jeroje. Por supuesto, quien elija no restringirá tus movimientos. Solo se asegurará de que estés a salvo. King suspiró. Sabía que no importaba lo que dijera, no funcionaría. George West lo había decidido y King no se sentía lo suficientemente rebelde como para desafiar a su abuelo. Por favor, elige a alguien divertido. Al menos alguien que sea, flexible. Ya sabes, que no sea reacio a explorar un poco, preguntó King. George sonrió en respuesta. Te has vuelto descuidado. Tus dedos están rígidos, el flujo es terrible, y el sonido, o mis oídos, el sonido. Es como si los acordes hubieran sido sustituidos por arpegios. King hizo una mueca mientras tocaba el piano. Escuchar burlas mordaces y críticas a su forma de tocar no era lo suyo. Ahora sé por qué nunca sentí la necesidad de tocar después de regresar a casa, pensó King mientras seguía tocando la sonatina OV de Diabelli. 151. Miró por encima del hombro para ver a su estricto profesor de piano mirándolo con desaprobación. No tuve mucho tiempo para practicar regularmente, señora Rosé, dijo King. Era consciente de que había tocado el piano un poco más de un puñado de veces. No esperaba que pusieras excusas, joven maestro, resopló la señora Rosé mientras entrecerraba los ojos. Si uno quiere ganar tiempo, lo encontrará. Se llama gestión del tiempo. Si quiere poner excusas, al menos elija una creíble. King reprimió un gemido pero no dejó de tocar, ya que detenerse mientras tocaba una pieza en el medio no era una opción. Cerró los ojos y el aspecto de eficiencia de su oplumancia entró en juego. Su mente se volvió más aguda, al igual que su control sobre su cuerpo. Los dedos se volvieron mecánicos cuando el sonido del piano empezó a fluir. Carecía de individualidad y emociones, pero era correcto, preciso y como se suponía que debía tocarse la pieza. La señora Rosé miró el piano, luego las manos de King y finalmente a King. Ella no dijo nada hasta que King terminó de terminar la pieza. La pieza finalmente estuvo terminada y los dedos de King finalmente se detuvieron. Miró a la señora Rosé y le preguntó. ¿Cómo estuvo el último acto? Fluyó, no. Fue más que decente, asintió la señora Rosé. Pero usaste la magia como ayuda. No era tu habilidad natural. Pero lo permitiré. Al menos, te quitará el óxido. No puedo tener un descanso, suspiró King. Seré mejor que esto al final del receso, aseguró King. Sin magia, asintió King. Habilidad pura. King volvió al piano y comenzó a tocar una vez más. Esta vez la pieza era más convencional. La sonata para piano N12 en fan mayor de Mozart. No usó la oglumancia para mejorar su habilidad. La precisión al jugar fue menor, pero la individualidad y la emoción se mantuvieron. Mejor, elogió a la señora Rosé y porque podía notar la diferencia. Mientras seguía jugando, King escuchó a la señora Rosé y hablar de nuevo. Escuché que pronto irás a cenar a casa de los Potter. Sí, respondió con el ceño fruncido en confusión. Ya veo. Luego revisaremos tus modales en la mesa y otras habilidades. Quiero ver qué tan mal te has vuelto, resopló la señora Rosé. Me pregunto qué tan malos serán tus modales después de comer con niños. Señorita Rosé. Se quejó King y dejó de tocar con una nota discordante. Mis modales están bien. Conscientemente me aseguré de que permanecieran igual, como me enseñaste. King esperaba una respuesta ardiente a cambio, pero una mano le pasó la mano por el pelo. ¿De qué otra manera se supone que voy a pasar tiempo contigo? Preguntó la mujer que había sido la figura maternal de King. Si no trato de fastidiarte, ¿pasarías tiempo conmigo? King miró a la persona de mayor edad en la mansión West. Ella era incluso mayor que su abuelo. Ahora, ¿por qué dices eso? Preguntó King mientras se levantaba de su asiento. Solo tienes que decirlo y pasaré todo el tiempo que quieras contigo. De todos los adultos en su vida, King consideraba que la señora Rosé era quien más lo influía. Más que su abuelo, más esta hermana, más que Judy, finalmente, más que Alan. La personalidad de King era una amalgama de cualidades que le gustaban de los adultos que lo rodeaban. Estas cualidades, junto con su propia personalidad básica, se combinaron para formar la personalidad de King West. Pero lo primero que atrajo a la gente hacia King fue su forma de comportarse. La forma en que caminaba, se sentaba y movía su cuerpo fue todo gracias a la señora Rosé. La gente se comunicaba de dos maneras. Hubo comunicación verbal y no verbal. Pero lo que la gente solía dar por sentado era el lenguaje corporal, y la verdad es que entre el 70 y el 93% de toda la comunicación era no verbal. La personalidad actual de King se basó en su antigua personalidad. Su antiguo yo de su vida anterior seguía siendo la base de la nueva. Pero el lenguaje corporal de King no tenía nada que ver con el anterior. Todo lo que había en su hogar anterior había sido borrado, despojado. Estaba como era ahora gracias a la señora Rosé. El lenguaje corporal de King acompañó sus palabras con la columna vertebral y el respaldo que necesitaban. Los ligeros gestos que hacía mientras hablaba, como la inclinación de su cabeza, el movimiento de sus manos, la forma de sentarse, el equilibrio de su peso mientras estaba de pie y fueron los que hicieron que sus palabras ganaran ese plus que hacía que la gente lo escuchara. A King le gustaba la magia, pero ¿qué pasa con el arduo trabajo que puso? En ninguna parte fue tan trabajador en su vida anterior. Fueron las constantes molestias de la señora Rosé y las que lo obligaron a trabajar en las cosas. No era bueno en ninguna de las cosas que la señora Rosé le enseñó, pero su tutela fue lo que le mostró a King lo bien que se sentía cuando el trabajo duro daba sus frutos. King estaba seguro de que si no hubiera tenido a la señora Rosé y en su vida, King no habría podido mantener el nivel de trabajo duro que hacía ahora. Prometo que pasaré tiempo contigo, dijo King mientras le daba un abrazo a la señora Rosé. Sabes que no puedo vivir contigo. Si no estuvieras aquí, sería un holgazán, como Lía. La señora Rosé le dio una ligera palmada en el hombro a King. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Tu hermana no es vaga. A veces me preocupo por esa chica. Tu abuelo hace que Lía trabaje demasiado. Georgie necesita recuperarse un poco. Mientras que la señora Rosé había criado a King desde que tenía un año de edad, la señora Rosé también había criado a Lía desde que tenía 11 años. Y al igual que King, ella había sido la única figura maternal para Lía, y eso era aún más importante para Lía, ya que era una niña. King sonrió después de escuchar a la señora Rosé llamar a su abuelo Georgie. Ese apodo se escapaba de su boca a veces cada vez que se sentía lo suficientemente segura. Ella está bien después de todo, supongo, se rió King. Estoy seguro de que se divierte después del trabajo. Además, creo que es una adicta al trabajo en secreto. La señora Rosé sacudió la cabeza antes de separarse de King. Ella, entonces, volvió a su modo estricto habitual. Ahora vayamos al piano, indicó la señora Rosé. Necesito verte mejor que ahora para finales del verano. King sonrió. Por mucho que disfrutaba tocar el piano solo y lo calmaba, tocar con la señora Rosé y parada cerca de su espalda le hacía sentir nostalgia. Tenía otro tipo de encanto. Elliot observó a King en su vieja choza de madera cerca de un jardín de hierbas que él y King habían construido juntos cuando King era más joven. Nadie más que King usaba la choza, y sería en las vacaciones de verano cuando King la usaría. Fuera de esa hora, la choza permanecería cerrada. Sin embargo, Elliot se aseguró de que la choza se mantuviera en funcionamiento durante todo el año. El año pasado, King no lo había usado ni una sola vez debido a su incapacidad para usar magia. Incluso se negó a tocar la choza incluso después de que Elliot se ofreciera a encargarse de la porción mágica de la poción que se estaba preparando. Así que para Elliot fue un espectáculo agradable ver a King trabajando en la elaboración de pociones en la antigua choza donde le enseñó a King el arte de preparar pociones. King levantó la vista y vio a Elliot parado cerca de la puerta de la choza. Tío Elliot, no te vi allí, sonrió King mientras movía hacia otra mesa y sacaba un polvo de color amarillo claro. Estoy realizando algo de alquimia. Los ojos de Elliot se abrieron cuando escuchó a King. Alquimia. Joven maestro, no sabía que sabías realizar alquimia. La alquimia era una rama avanzada de la magia, y no creía que alguien tan joven como King supiera cómo realizarla. Sé un par de cosas, sonrió King mientras rociaba con cuidado el polvo amarillo en el caldero burbujeante. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Elliot con fascinación y curiosidad. Sólo había conocido a unos pocos alquimistas en su vida, pero no había visto a ninguno trabajar. Entonces este fue un momento emocionante para él. Estoy preparando una especie de fertilizante, respondió King. He estado trabajando en soluciones alquímicas que fomentan y mejoran el crecimiento de las plantas. King señaló el caldero frente a él y continuó. Esta es una solución que permitiría el crecimiento de una hierba mágica que sólo crece cerca del calor radiante de los volcanes. Si agrego esta solución a un trozo de tierra en nuestro jardín, esa planta mágica crecerá aquí incluso si el ambiente no es adecuado para ella. Una sonrisa apareció en el rostro de King mientras observaba el cambio dentro del caldero. Está casi listo, sonrió King. Elliot vio a King levantar la mano. De repente, aparecieron rayos mágicos de color naranja y entraron en el caldero. Eso hizo que Elliot jadeara porque al preparar pociones, insertar magia externa en una bebida hirviendo estaba provocando una explosión en la cara. Pero esto era alquimia, y se trataba de magia externa para impulsar la esencia mágica de los ingredientes para crear algo extraordinario. Después de que King terminó, dio un paso atrás cuando la bebida dentro del caldero comenzó a destellar en colores terrosos. Las luces intermitentes se hicieron más fuertes y brillantes antes de que todo se apagara, y lo que quedó fue un sonido chisporroteante desde el interior del caldero. King se acercó, miró dentro del caldero antes de girarse hacia Elliot con satisfacción. Es un éxito. Recogió la solución resultante, que se había reducido de un caldero lleno a una jarra. Veamos esto en acción, sonrió King. Levantó la jarra llena de fertilizante alquímico y se la mostró a Elliot. Elliot y King caminaron hacia el jardín de hierbas, donde King había preparado una maceta ancha y poco profunda, reforzada, llena de tierra del jardín. No quiero que las otras plantas se vean afectadas, así que las usaré aquí, le explicó King a Elliot, quien escuchó atentamente. Las semillas ya están ahí, así que echémoslas y veamos el resultado. King vertió la jarra de solución alquímica en la tierra y los efectos fueron instantáneos. La tierra marrón se volvió negra a medida que la solución se filtraba y se extendía por toda la maceta. Pero esto no terminó, ya que el suelo negro también adquirió un brillo rojo que destellaba de manera muy apagada cuando el sol se reflejaba en él. Elliot pudo sentir que el cambio de color no fue lo único que cambió. Podía sentir un intenso calor saliendo de la olla. Si no estuviera mirando, habría pensado que estaba parado cerca de un fuego ardiendo. Ahora tendremos que esperar unos días para ver los resultados, adivinó Elliot. Tengo muchas ganas de ver cómo crecerá la planta dentro de este suelo. Oh, no, tío Elliot, se rió King. Aunque, de hecho, la planta tardaría semanas en alcanzar la madurez completa. Esto es alquimia. Un arte maravilloso. King señaló el suelo y Elliot vio ramitas marrones emerger del suelo negro y caliente. La solución que preparé tuvo un pequeño impulso. El brote de las semillas es la parte más difícil para esta planta debido a las condiciones en las que crece. Pero con la alquimia, podremos iniciar ese brote, y ahora cada la semilla podrá crecer hasta la madurez. Elliot continuó observando mientras King continuaba. Esto también se podría haber logrado con pociones, pero me habría tomado semanas o incluso meses preparar una poción con efectos similares, sonrió King. Afortunadamente, esto es alquimia. He podido recrear meses de preparación de pociones en un día. Tío. Sé que una vez dijiste que las pociones son la magia transformadora definitiva, pero creo que la alquimia se lleva esa corona. Elliot sintió sin decir palabra mientras seguía viendo semillas brotar del interior de la tierra negra. King West, MC, de vuelta a casa y poniéndonos al día. George West, abuelo, muchas veces la gente no puede rechazarme. Señora Rosé, figura maternal, crió a dos hijos excelentes y talentosos. Elliot Dalton, maestro de pociones, finalmente vio la alquimia en persona. George West y Elliot Dalton estaban cerca de la chimenea de West Manor, que estaba en una sala ornamentada que se utilizaba para recibir a los invitados que llegaban a la villa a través de la red Flu. ¿Están ajustadas las salas de Flu? Preguntó George, asegurándose por última vez. Se podía proteger una chimenea Flu para bloquear su conexión a la red Flu, y la chimenea Flu de West Manor tenía esas protecciones siempre activas hasta que fuera necesario. Entonces, hasta que se ajustaran las barreras, nadie podría ingresar a West Manor a través de la chimenea. Elliot asintió en respuesta. Sí, las barreras se ajustaron hace media hora. ¿Dónde está mi nieto? Preguntó George, mirando a Elliot, que estaba de pie a su lado. La señora Rosé, por otro lado, estaba detrás de ellos, cerca de la puerta. Me temo que no estoy seguro. Elliot negó con la cabeza. Volvió a mirar a la señora Rosé para ver si conocía el paradero de King. Está en la sala de ensayo, respondió la señora Rosé. George miró a la señora Rosé y preguntó. ¿Por qué no está aquí? ¿No sabe la hora de llegada? No creo que él esté al tanto, respondió Elliot después de pensar si King había estado al tanto de los eventos de hoy. Parece que nos olvidamos decírselo. Vienen por su culpa, suspiró George y luego miró a la señora Rosé y para preguntar. ¿Está presentable? La señora Rosé y asintió con confianza, como si eso ni siquiera fuera una pregunta. Bien, asintió George en respuesta, antes de girarse hacia la chimenea. En ese momento, el fuego se volvió verde, lo que significó la llegada de alguien al punto Flu de West Manor. Cuatro figuras salieron de la chimenea. Con gracia pisaron el suelo de la sala de Flu de West Manor. Todos ellos vestían ropa elegante y semi-informal. George dio un paso adelante y saludó a los recién llegados. Bienvenido a West Manor. Saludó Jorge. Señor West, ha pasado un tiempo, saludó Jacob Greengrass mientras daba un paso adelante para estrechar la mano de George. Así es, Jacob. Es bueno verte después de tanto tiempo. George se volvió hacia la dama que estaba al lado de Jacob y sonrió suavemente. Lady Sophie, sigues tan hermosa como la vi la última vez, tomó la mano ofrecida y la besó en los nudillos. Gracias por el cumplido, señor West, sonrió Sophie con gracia. Tú también eres tan encantador como siempre. George se volvió hacia los dos restantes de los cuatro y los saludó con una sonrisa amistosa y tranquila. Dapne y Astoria, ¿verdad? Saludó George a las dos hermanas Greengrass. Es un placer conocerlos a los dos. Kim me ha contado mucho sobre ustedes dos. Las dos chicas hicieron una reverencia como se practicaba y saludaron al abuelo de Kim. Encantado de conocerlo, señor West. George miró a los padres de Greengrass y dijo. ¿Qué tal si los adultos nos mudamos al salón, se giró para mirar a Dapne y Astoria. ¿Y dejarlos en paz? No los aburramos con nuestras conversaciones. Se giró para mirar hacia la puerta y hacia la puerta donde estaba la señora Rosé. Señorita Rosé, ¿podría llevar a estas dos damas hasta Kim? Instruyó a George y luego miró a las hermanas Greengrass. Si ustedes dos siguen a la señora Rosé, ella los llevará hasta Kim. Ambas hijas miraron a su madre pidiendo permiso, quien asintió con la cabeza. Dapne y Astoria siguieron a la señora Rosé. Los tres abandonaron la sala de la chimenea Flu. Después de que los tres se fueron, George se volvió hacia Jacob y Sophie Greengrass. ¿Cómo está Kim cuando está en casa? La señora Rosé miró a su izquierda a la hermana menor de Greengrass, quien la miró con curiosidad estrellada en sus ojos mientras hacía la pregunta. ¿Podrías dar más detalles? Respondió la señora Rosé, mientras los tres continuaban caminando hacia la sala de ensayo. Quiero decir, es diferente en casa que cuando está afuera, frente a otros cuando tiene compañía. Preguntó Astoria. Quería saber si Kim era el mismo en casa que en la escuela. La señora Rosé miró brevemente a la niña. Pensó en la pregunta y en cómo debería responderla antes de hablar. Por lo que he observado, el joven maestro es el mismo en casa que cuando está afuera. Si hubiera una diferencia, entonces sería que el joven maestro está mucho más relajado en casa. Es mucho más despreocupado y sin restricciones mientras él está en casa. Astoria se sintió confundida porque, por lo que había visto, Kim siempre estaba despreocupada y relajada. Y por lo que había oído de Daphne y Tracerí, Kim era prácticamente la persona con menos restricciones en Hogwarts. Así que no es descuidado ni vago en casa, preguntó Astoria. Secretamente esperaba que Kim fuera todo lo contrario de lo que era afuera. La señora Rosé levantó una ceja. Conocía a Kim desde que nació y, por lo que recordaba, él nunca había sido un vago o descuidado mientras estaba en casa. Astoria pareció entender la respuesta por la mirada de la señora Rosé. ¿Kim ha vivido en esta mansión desde que era un bebé? Esta vez fue Daphne quien hizo la pregunta. Y mientras Astoria hacía las preguntas, Daphne miró a su alrededor. Estaban caminando por los pasillos de una casa realmente grande. La mansión en la finca Graham Grass era grande, pero mucho más pequeña que West Manor. Sí, el joven maestro ha vivido en esta villa desde que era un bebé, respondió la señora Rosé y con una sonrisa mientras recordaba los días antes de que Kim comenzara la escuela. ¿Cómo era Kim cuando era niño? Preguntó Astoria. Incluso Daphne parecía completamente interesada en cómo era Kim cuando era niño. El joven maestro era un niño alegre. Cuando no se quedaba quieto, se movía por toda la mansión, sonrió la señora Rosé. Si no lo vigilábamos, se habría ido antes de que nos diéramos cuenta. Cubrió mucho terreno en aquellos días. Daphne y Astoria imaginaron a un bebé Kim con una sonrisa infantil en su rostro mientras huía corriendo sobre sus pies regordetes mientras se reía con una carcajada de bebé. Estamos aquí, informó la señora Rosé. Se detuvo frente a una gran puerta doble. El joven maestro está adentro. Dio un paso adelante y abrió la puerta e inmediatamente se filtró un leve sonido de piano. La señora Rosé se puso un dedo en los labios antes de entrar. Daphne y Astoria se miraron y luego entraron a la habitación. El sonido del piano se volvió más fuerte, más pronunciado y más claro que cuando estaban fuera de la habitación. La sala de ensayo estaba cubierta de encantos sonoros que proporcionaban una excelente acústica. Originalmente, el piano de cola dentro de West Manor no estaba en esta sala. Kim lo había trasladado a esta habitación para ayudarle a experimentar con hechizos sonoros. Por lo tanto, gradualmente había agregado amuletos a la habitación, por lo que construyó y cambió el esquema de amuletos que había en la habitación. El resultado fue que la sala logró la mejor acústica que Kim pudo lograr con magia, que era mucho mejor que la acústica que había en la sala original. Los tres entraron a la sala de ensayo, que se abría a un rincón de la sala. Daphne y Astoria giraron hacia la derecha y vieron a Kim tocando el piano. Estaba de espaldas a ellos. La música era rápida y fuerte. La pieza que Kim estaba tocando no parecía tener momentos lentos. Daphne y Astoria pudieron ver la cabeza de Kim moverse ligeramente mientras sus dedos se deslizaban sobre las teclas. Debido al ritmo, los dedos de Kim se quedaron pegados a las teclas, sin descansar ni un segundo. Mientras que la señora Rosé escuchaba la música con su oído experimentado y juzgaba la interpretación de Kim, Daphne y Astoria quedaron completamente fascinadas por la música que salía del piano y fluía a su alrededor. La música les hizo sentir que necesitaban moverse. Se volvió imposible quedarse quieto haciendo algo. Daphne golpeó suavemente su pie y Astoria balanceó su cuerpo. Kim tardó dos minutos en terminar su pieza. Cuando terminó la música, el silencio se apoderó de la habitación. Joven maestro, tiene invitados, dijo la señora Rosé después de que Kim dejó de tocar el piano. Kim se giró y sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a Daphne y Astoria de pie junto a la señora Rosé. Miró a la señora Rosé y preguntó. ¿Llegaron hoy? ¿Me contaron sobre esto? ¿Lo olvidé? Hizo una inmersión rápida y superficial en su paisaje mental y ordenó recuerdos, pero no recordaba haber oído hablar de la llegada de la familia Gremgras hoy. Parece que nos olvidamos de informarle, respondió la señora Rosé y... Acaban de llegar. Jacob y Sofí Gremgras están con tu abuelo. Hizo un gesto cortés a Daphne y Astoria. Me pidieron que acompañara a estas dos damas hasta usted. Kim se levantó del taburete del piano y caminó hacia las chicas con una sonrisa en el rostro. Llevaba una camisa gris con cuello redondo y pantalones cortos blancos que le llegaban un poco por debajo de las rodillas. En sus pies llevaba un par de pantuflas que usaba para mayor comodidad mientras estaba dentro de la casa. ¿Cuánto han pasado, dos semanas? Sonrió Kim. Es bueno verlos a los dos. Señaló el piano a su espalda y continuó. ¿Te gustó cómo toco? Fue genial. Sentí que necesitaba moverme todo el tiempo, asintió Astoria con entusiasmo. Kim miró a la otra hermana para ver si tenía algo que decir. No sabía que tocabas el piano, preguntó Daphne. Sí, le hizo un gesto a la señora Rosé y que estaba a su lado. La señora Rosé y me ha estado enseñando desde que era joven. También puedo tocar el violín. Luego Kim se dirigió a la señora Rosé y... ¿Dónde están el abuelo y sus invitados? Entonces iremos a la sala de estar, dijo Kim. Por favor, prepáranos refrescos. Mientras que el salón era una zona de estar con un ambiente más formal, la sala de estar era una zona de estar con un ambiente más informal. Entonces, mientras los adultos hacían lo suyo, Kim llevó a las hermanas Graham Gras a relajarse en un ambiente relajado. ¿Cómo estáis los dos? Preguntó Kim, mientras se sentaba en el sofá. Daphne y Astoria se sentaron en el sofá frente a Kim. ¿Cómo van las vacaciones de verano? Monté un caballo. Exclamó Astoria. Era mi primera vez y, aunque al principio me dio miedo, después se volvió muy divertido. La finca Graham Gras tenía un establo de caballos en funcionamiento. Los caballos eran criados y cuidados por la familia. Todos los miembros de la familia Graham Gras aprendieron a montar a caballo. Pero debido a la salud de Astoria, no se le había permitido aprender. Ahora, sin embargo, como la maldición de sangre había sido reprimida, Astoria finalmente podía hacer cosas que se había perdido. Y aprender a montar a caballo era una de las cosas que tenía en su lista. Como tal, lo primero que Astoria pidió después de haber sido curada fue que le enseñaran a montar a caballo. Ahora no es tan genial, sonrió Kim. Solo he montado a caballo un par de veces. Aunque he montado un caballo al lado, lo cual es fantástico. De verdad. Eso suena divertido. Yo también quiero probarlo, exclamó Astoria. Mentalmente añadió eso a su lista de tareas pendientes. Daphne, por otro lado, suspiró suavemente. Casi podía ver en qué estaba pensando Astoria. Había sido difícil para ella y sus padres acostumbrarse a la nueva e hiperactiva Astoria, que quería hacer todo lo que no había podido hacer antes. Todavía tenían la necesidad de tratar a Astoria como alguien que no podía realizar actividades físicas extenuantes. Incluso después de que Kim hubiera reprimido la maldición, sentirían la necesidad de evitar que Astoria se moviera tanto. Los tres tuvieron que recordarse conscientemente que la maldición de Astoria ya no era un problema. Kim miró hacia Daphne y le hizo la misma pregunta. ¿Qué hay de ti, Daphne? ¿Qué has estado haciendo? He estado ocupada haciéndole compañía, suspiró Daphne mientras señalaba a Astoria. Ella me arrastra a todos lados y me obliga a hacer todas las cosas que ella hace. Honestamente, no sé cómo alguien puede tener tanta energía. Ella ha estado moviéndose todo el día sin tomar un descanso. Astoria sacó la lengua y luego abrazó el brazo de Daphne. Sin embargo, todavía me haces compañía sin quejarte. Daphne sacudió la cabeza con un suspiro. En realidad, se había estado divirtiendo. Astoria había sido todo sonrisas recientemente, y verla así hizo que Daphne se alegrara desde el fondo de su corazón. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó Daphne mientras movía en su lugar para ponerse cómoda, Astoria seguía acurrucándose a su lado. Kim se encogió de hombros en respuesta. Hasta ahora, nada nuevo. Estoy pasando tiempo con mi familia, relajándome y haciendo cosas que no puedo hacer en Hogwarts. También he estado yendo a muchos mercados, tanto mágicos como no mágicos. Eso sorprendió a Daphne y Astoria ya que no tenían mucho contacto con el mundo no mágico. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros sangre pura, las hermanas Grevengras tenían curiosidad por el mundo no mágico. ¿Cómo es un mercado mugre? Preguntó Daphne, interesada. ¿Es diferente de algo como, el Callejón Diagón, por ejemplo? Los mercados son iguales en todas partes. Tiendas que venden todo tipo de artículos y surtidos. La única diferencia es que los artículos no son mágicos, respondió Kim. Bueno, algunos artículos pueden interesarte debido a su origen exótico. ¿Qué tal si algún día te llevo al mundo no mágico? Será un viaje divertido, estoy seguro. Daphne miró a Kim, quien acababa de ofrecerse a llevarla al mundo mugre, y pensó. ¿Está hablando de una cita? ¿Me invitará a una cita? La mente de la adolescente empezó a dar vueltas. Muchos pensamientos comenzaron a girar en torno a ella. Daphne terminó pensando que la oferta de Kim de acompañarla al mundo no mágico era que él estaba pidiendo una cita. ¿Daphne, Daphne? Daphne, Daphne salió de sus pensamientos y miró a Kim, que la estaba llamando. ¿Estás bien? Parecías alejarte, preguntó Kim. ¿Algo que te gustaría compartir con nosotros? No es nada. Solo estaba pensando en el mundo mugre, respondió Daphne. Luego se enderezó. Ella se puso atenta. Aceptaré esa oferta de mostrarme el mundo mugre. Kim asintió con una sonrisa atorcida. Sería un honor para mí acompañarla, mi señora. Daphne contuvo el sonrojo que amenazaba con estallar en sus mejillas. Le tomó toda su voluntad no mostrar cómo se sentía. Al final, ella simplemente asintió. Era después de la hora del almuerzo y todos se habían reunido en la sala para presenciar a Kim reprimiendo la maldición de Astoria. El rastro colocado en las varitas por el ministerio para rastrear la magia de menores de edad no funcionó en hogares mágicos. El rastro funcionó detectando magia cuando ocurría alrededor de varitas trazadas. Pero dentro de un hogar mágico, la magia detectada podría ser de un adulto, por lo que el ministerio ignoró cualquier detección de magia si las varitas marcadas estaban dentro de áreas con mucha magia. No es que importara porque Kim no había tocado su varita en un año, y la varita que sostenía mientras estaba sentado frente a Astoria era la falsa que había creado antes de su primer año. ¿Estás lista, Astoria? Preguntó Kim mientras observaba la condición de la chica frente a él. La maldición todavía estaba a una semana de resurgir, pero Kim había decidido que sanaría a Astoria una semana antes de la fecha prevista para que nunca sintiera el más mínimo de los efectos. Sí, estoy lista, respondió Astoria, sonando nerviosa. La última vez no había sabido lo que Kim estaba haciendo. Sucedió tan abruptamente y rápidamente que no tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando. Pero esta vez, estaba consciente de lo que Kim estaba haciendo y, por eso, la hacía sentir un poco nerviosa en caso de que algo saliera mal. Todo estará bien. Solo necesitas sentarte y relajarte. Yo me encargaré de todo, aseguró Kim con una sonrisa, como si tratara de calmar a un niño antes de recibir una inyección. Concéntrate en el bonito azul que aparecerá en tu cuerpo y disfruta el proceso. Terminará antes de que te des cuenta. Kim extendió las manos justo delante de su regazo y Astoria colocó sus manos en las de Kim, no sin antes exhalar un profundo suspiro. Por unos momentos, Kim no hizo más que tomar de la mano a Astoria, dándole tiempo para adaptarse y prepararse. Después de que pensó que estaba lista, Kim soltó suavemente su derecha de la izquierda de Astoria, sostuvo la varita falsa en su mano e hizo un movimiento falso para quitar la varita del camino. Venas rojas y brillantes aparecieron en los antebrazos de Kim, cubriendo sus manos con una red de sangre que canalizaba magia de sangre. Agarró suavemente las manos de Astoria y luego la miró para ver que Astoria todavía estaba un poco nerviosa. Astoria, mírame, gritó, haciendo que Astoria levantara la vista de sus manos a su rostro. Mírame a la cara si te sientes nervioso. Concéntrate en mis ojos y olvídate de la magia. Te sentirás relajante en un minuto. Astoria asintió y se concentró en los ojos gris piedra de Kim, que estaban sonriendo. Intentó ignorar la magia en los brazos de Kim. Jacob y Sophie Greengrass observaron como las brillantes venas rojas subían por los brazos de Astoria y cubrían todo su cuerpo en una red de venas iluminadas. Ambos se sintieron ansiosos por el tratamiento que estaba sucediendo frente a sus ojos. Habían tenido un sanador que tenía mucha experiencia en maldiciones para controlar a Astoria cuando regresó a casa. Y el sanador confirmó que la maldición de sangre de Astoria había sido reprimida y que ella no estaba en peligro inmediato. Pero incluso entonces, estaban nerviosos por el tratamiento actual. Los dos padres no tenían idea de lo que estaba haciendo Kim y solo sabían que la magia de sangre era peligrosa. Les causó ansiedad. Por ello, rezaron para que todo saliera bien. George, Eliott y la señora Rosé también vieron a Kim curar a Astoria. Aparte de George, que había visto a Kim activar brevemente la magia de sangre, para los demás era la primera vez que veían realizar magia de sangre. Ninguno en la sala conocía todas las capacidades de Kim en la sala, y su familia no fue la excepción. Su familia sabía que Kim era avanzado para su edad, pero ninguno conocía los detalles. Por lo tanto, era la primera vez que veían a Kim realizar magia de sangre. Todos miraron. Entonces, las venas centelleantes que cubrían el cuerpo de Astoria y los antebrazos de Kim se volvieron de un azul brillante. Fue en ese momento que el conocimiento de la magia curativa y la magia del agua entró en juego, cuando Kim comenzó a reprimir la maldición de sangre para dormir por un tiempo. Daphne se sentó perpendicular y exhaló un suspiro de alivio cuando el color cambió azul y vio a Astoria inmediatamente relajarse y relajarse. Estaba claro que Astoria ya se sentía mejor. Luego sus ojos se dirigieron a Kim, quien vio que todavía estaba sonriendo, aunque podía ver que sus ojos observaban a Astoria con concentración y atención. Estaba claro que quería asegurarse de que nada saliera mal. Mientras miraba, Daphne se perdió mirando a Kim, que era diferente a lo que solía ver. Estaba acostumbrada a ver a Kim bromeando, riendo, haciendo chistes, uniéndose a Rafei para actuar como un tonto. Pero no había visto a Kim actuar tan en serio. La única vez que podía recordar que él había hablado tan en serio fue cuando ahuyentó a los dementores. Sin embargo, en ese momento ella tenía miedo del dementor y no le prestaba mucha atención. Cuando volvió a la normalidad, Kim estaba sonriendo y hablando de chocolate. Así que esta era la primera vez que Daphne veía a Kim realmente concentrada en algo, y como estaba tan cerca de él, no pudo evitar sentirse perdida ante la vista que tenía frente a ella. Tomó unos minutos completar el proceso. Después de terminar, Kim exhaló un suspiro para liberar la magia. Las venas de color azul se retiraron del cuerpo de Astoria y de sus antebrazos. Luego, cortó la conexión soltando las manos de Astoria. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kim. Me sentí bien mientras hacías magia, pero ahora mismo, no me siento diferente a antes, respondió Astoria. Tal vez un poco saltón, pero nada más. Excelente, eso significa que todo salió bien, asintió Kim y luego se volvió hacia los padres de Grendras. Hoy estará muy enérgica y activa. Sería algo así como un niño que toma azúcar, así que déjala correr y cansarse, o no dormirá por la noche, dijo Kim, dando seguimiento. Comentarios a los padres de sus pacientes. Ella estará bien durante el resto de las vacaciones de verano. Creo que deberíamos hacer esto una vez más antes de ir a la escuela. Durante el resto de las sesiones, me ocuparé de esto dentro de la escuela. Sophie Grendras dio un paso adelante y tomó sus manos entre las suyas. Gracias, Kim. Le has hecho un gran favor a mi familia. No puedo expresar lo agradecidos que estamos contigo. Kim tardó un momento en poder hablar. Oh, no hay ningún problema, señora Grendras. Fue un placer ayudar a Astoria. Astoria es más divertida cuando está así. Jacob Grendras también agradeció a Kim por su ayuda y le dijo que si Kim alguna vez necesitaba ayuda, solo tenía que pedírsela. Ya era hora de que Grendras regresara a casa. Todos estaban parados en la sala de la chimenea. Señor West. Gracias por su hospitalidad, sonrió Jacob Grendras mientras le estrechaba la mano a George. Fue un placer volver a encontrarnos con usted y espero con ansias nuestra cooperación en el futuro. Como había sugerido Kim, George había propuesto una propuesta comercial y, como había pensado Kim, Jacob había estado abierto a participar en una empresa rentable con la familia West. Nos vemos pronto para hablar, Jacob, asintió George. Mientras los adultos hablaban, Astoria se acercó a Kim y le hizo señas para que se inclinara. ¿Qué es? Preguntó Kim mientras se inclinaba. Se preguntó por qué Astoria quería susurrarle algo al oído. Pero Astoria tenía otros planes cuando colocó su mano sobre el hombro de Kim y luego le dio un suave beso en la mejilla. Astoria. Exclamó Dapne, que estaba cerca con su madre. Se sintió un poco molesta por las acciones de Astoria. Oh Dios tilde, sonrió Sophie con una mano delante de sus labios. Había observado con interés cuando su hija menor besó a Kim en la mejilla. La joven Grendras luego se rió tímidamente y corrió hacia la chimenea, arrojó el polvo flú a la chimenea y luego saltó adentro después de hablar de su destino. Kim no pudo evitar quedarse atónita. Su mano fue a su mejilla. De repente se volvió consciente de los ojos de los demás en la habitación y se sintió un poco tímido cuando todos lo miraban fijamente. Desafortunadamente para él, a diferencia de Astoria, no pudo desaparecer en la chimenea flu. Sólo pudo quedarse quieto mientras los adultos se reían entre dientes mientras una chica rupia lo miraba por el rabillo del ojo. Kim West, MC, no me dejes solo aquí. Astoria Grendras, escapó de la escena, jeje, besé a Kim. Dapne Grendras, aturdida, sintiéndose molesta y otra emoción que no puede reconocer. Kim estaba sentada dentro de la sala de estar de West Manor. Tenía su fiel maleta a su lado. En su mano descansaba una obra sobre magia sonora y auditiva. La magia de ilusión y los glamour habían sido una de las magias que Kim volvía a estudiar de vez en cuando. En su tiempo libre, Kim aprendería sobre los cinco sentidos y cómo manipularlos. Usarlos para crear ilusiones convincentes y persuasivas que tengan capacidades para alterar el sentido de la realidad del objetivo. Pareidolia auditiva. Tendencia a hacer interpretaciones significativas a partir de un estímulo nebuloso. Quienes sufren de esto tienen una tendencia a percibir patrones significativos al escuchar sonidos oscuros, leyó Kim en una de las partes más interesantes del tomo. ¿No es normalmente la pareidolia un fenómeno visual? Como el conejo lunar. ¿Cómo se podría poner esto en el espectro auditivo? Kim lo pensó por un momento antes de llegar a una conclusión rudimentaria. HMM, tal vez sean esos mensajes ocultos dentro de una canción. O tal vez un clip de audio reproducido hacia atrás para revelar un mensaje. No, son demasiado simples. Tendré que pensar en algo más, algo que pueda explotar. Pero Kim se vio a sí mismo sin más tiempo para pensar cuando escuchó pasos. Lo que pasaba con la familia, o los amigos cercanos, era que, si pertenecías a esa familia, terminabas reconociendo los pasos del otro. Se levantó del sofá y cerró el tomo que tenía en sus manos. Luego lo puso en uno de sus bolsillos expandidos de todos los días que había colocado en el interior de la chaqueta de verano que llevaba. Los pasos entraron a la habitación desde la entrada de la sala y llamaron a Kim. El traslador está listo. La hora de salida es en 10 minutos, anunció Elliot. Espero que estés empacado y listo para partir. Kim escogió la maleta que Lía le había regalado antes de su primer año. La maleta contenía toda su biblioteca personal, sus efectos personales de su taller y las cosas que Kim nunca le mostró a nadie. Estos objetos permanecieron la mayor parte del tiempo dentro de la maleta. Siempre estoy empacado, respondió Kim con una sonrisa. Elliot y Kim comenzaron a caminar fuera de la línea de protección de la finca West. La línea de distrito que rodeaba la finca West se extendía más allá de la mansión y abarcaba un terreno considerable. Además, para indicar los límites de la villa, altos muros rodeaban la propiedad. Para salir de la línea de la sala, uno tendría que salir de la mansión y caminar fuera de las puertas principales de la finca, que rara vez eran utilizadas por alguien de la familia. La única vez que se usaban era para usar el traslador y, como tal, Lía era la única que los usaba cuando viajaba fuera del país. ¿Tiene alguna información sobre el acompañante que el abuelo ha designado para este viaje? Preguntó Kim, mientras él y Elliot caminaban por el sendero de azulejos que comenzaba desde las puertas de la mansión hasta las puertas principales y pasaba por los verdes prados de la finca. Desafortunadamente, la única información sobre su acompañante es su nombre y que trabaja para nuestro negocio familiar, respondió Elliot. Elliot. Kim miró a Elliot y le dio una mirada de incredulidad. ¿Eso es falso, no? Estoy seguro de que has leído todo el expediente de la persona. Elliot era el confidente más cercano de George West, y su posición en el negocio era sólo superada por la de George. Había mucho que un mayordomo podía hacer cuando la familia tenía un elfo doméstico que tenía magia especializada en el cuidado del hogar. Y la señora Rosé estaba a cargo del lado personal de la familia West, como administrar las propiedades que se extendían por los países. Como tal, Elliot estaba muy involucrado en el aspecto comercial de las cosas. Incluso Lía, en el nivel en el que se encontraba ahora, tenía menos autoridad que Elliot. Se necesitaría algo de tiempo para que incluso el aparente heredero superara a Elliot en lo que respecta a asuntos comerciales. Elliot sonrió ante las palabras de Kim y asintió. Sé mucho sobre la persona. Pero me temo que me han dicho que no comparta esos detalles contigo. ¿Por qué? Debería saber quién me acompañará en mi primer viaje en solitario fuera del país. Si te diéramos los archivos detallados de la persona, probablemente habrías descubierto cómo evadirlos o explotarlos de alguna manera, se rió Elliot y miró al adolescente que se jactaba de tener más de 100 años. Personas que se lo deben. Pero si te enviamos sin saber nada, asumimos que cuando los descubras, será hora de regresar a casa. Kim chasqueó la lengua decepcionado. Si tuviera alguna información previa, sabría qué botones presionar para que las cosas fueran más fáciles ya que, sin importar lo que dijera su abuelo, Kim estaba seguro de que su acompañante intentaría restringir algunos de sus movimientos. Muy bien, entonces dime su nombre, preguntó Kim. Al menos, podría comenzar con el nombre. Axel Thorn, respondió Elliot. Kim levantó su ceja izquierda en respuesta. ¿Este nombre es común? Porque es un nombre genial. Quiero decir, solo escúchalo, Axel Thorn. Suena genial. Joven maestro, no soy un experto en nombres daneses, así que no puedo comentar sobre la rareza del nombre. HMM, lo que sea. ¿Este Axel Thorn se reunirá conmigo aquí o se reunirá conmigo en Dinamarca? Te encontrará en el otro lado, respondió Elliot cuando finalmente llegaron a la puerta principal. ¿No sería una molestia para él tomar un traslador aquí y luego regresar a Dinamarca inmediatamente? Será la primera persona que conocerás. Kim miró las grandes puertas de metal que eran las puertas oficiales de la finca West. Las puertas eran innecesariamente grandes y no tenían ninguna subpuerta pequeña incorporada para facilitar el acceso. Una de las cosas que los arquitectos olvidaron añadir por el poco uso que tenían. Kim agitó perezosamente su mano derecha una vez para desbloquear las cadenas que cerraban la puerta. En ese momento, las pesadas cadenas cayeron. La cerradura que los mantenía en su lugar se abrió. Lentamente, la gran y pesada puerta principal se abrió con un chirrido lo suficiente para que Kim y Elliot pasarán. Debería transmutar el metal para crear una puerta más práctica. Preguntó Kim mientras él y Elliot salían al camino de tierra fuera de la finca. No creo que sea una buena idea. A tu abuelo no le gusta que cambie la arquitectura de esta mansión, negó Elliot. Si quieres, tendrás que preguntárselo a tu abuelo. Luego, Elliot sacó un sombrero bretón de su bolsillo interior y se lo entregó a Kim. Kim lo agarró. ¿Este es el traslador? Preguntó Kim mirando por encima del sombrero bretón azul. Sí, respondió Elliot. Ya debería estar activo. Las palabras clave para desencadenar la magia son feliz viaje. Kim apretó bien la gorra antes de darle un abrazo a Elliot. Te veré en una semana más o menos, dijo Kim. Tengo una unidad Magifax en mi maleta. Escribiré todos los días y tú puedes escribirme todos los días. Eso estaría bien, asintió Elliot. Avísenos si necesita algo. Transmitiremos el mensaje a nuestros asociados en Dinamarca y tendrá lo que necesita lo antes posible. Kim terminó el abrazo, se alejó de Elliot y sonrió. Hasta luego. Te enviaré una carta en un par de horas. Que tengas un buen viaje, joven maestro. Kim asintió, se levantó el sombrero bretón y pronunció la palabra clave. Sucedió de inmediato. Kim sintió un gancho justo detrás de su ombligo que de repente lo empujó irresistiblemente hacia adelante. Sus pies abandonaron el suelo y aceleró con un aullido de viento y un remolino de colores. Su mano siempre apretaba el sombrero bretón. Tenía las manos pegadas a la gorra como si lo tirara magnéticamente hacia adelante. Entonces, sintió que el viaje estaba a punto de terminar, por lo que Kim se preparó para aterrizar. Sintió el final del viaje rápido que lo tuvo en transición durante un minuto entero debido al viaje a través del país. Kim preparó sus pies y aterrizó suavemente, sin ser arrojado al suelo. «Esto es una locura», suspiró Kim, tomándose un par de segundos para reajustarse. Se sentía un poco azotado por el viento. Luego miró el sombrero que tenía en la mano. «Eh, momento perfecto». Kim se puso el sombrero bretón en la cabeza y, como esperaba, era de su talla. Había una clara abertura frente a él. No muy lejos comenzaba un bosque. Era claramente un lugar aislado donde las personas no mágicas no deambularían para ver a una persona aparecer repentinamente de la nada. Kim escuchó su nombre, así que miró su espalda y vio a un hombre alto, caucásico, con cabello castaño y una larga barba incipiente adornando su rostro. Llevaba una chaqueta de cuero marrón Louis sobre una camisa negra, pantalones de mezclilla gris oscuro y botas de cuero. «Mi nombre es Axel Thorne y seré su guía mientras permanezca aquí en Dinamarca», saludó Axel. «Ah, sí, señor Thorne», respondió Kim mientras daba un paso adelante para estrechar la mano de su niñera. «He oído hablar de ti. Es un placer conocerte». Axel le estrechó la mano a Kim y le preguntó. «¿En serio? ¿Qué has oído? Solo algunas cositas», respondió Kim. «Por supuesto, no sabía una mierda sobre Axel. Excepto por su nombre, no tenía ningún conocimiento sobre Axel. Pero me gustaría saber de usted. Hábleme de usted». Axel miró a la persona a la que debía seguir y asegurarse de que no saliera lastimado. «Ya sabes mi nombre. Trabajo para la empresa West Family aquí en Dinamarca», empezó Axel. «¿A qué te dedicas?», preguntó Kim. «¿Cuál es tu papel?». «Estoy seguro de que no eres un guía de tiempo completo, ¿verdad?». «No, por supuesto que no», respondió Axel. Ocupó un puesto directivo en una de las empresas propiedad de la familia West. «Es así». Dijo Kim y miró a Axel. Axel Thorne era un hombre bien formado y, si bien Kim entendía que las personas con trabajos de escritorio podían estar en forma, Axel Thorne parecía tener una forma diferente. Si Kim tuviera que comparar, entonces Axel Thorne le recordaría, «Él camina como lo hacía James Potter», pensó Kim. Estaba empezando a notar algunas similitudes entre el Auror Mayor y su guía. «¿Es un Auror, o tal vez un mago hit?». Me pregunto qué hace realmente». Kim miró la cabeza de Axel y pensó. «¿Debería echar un pequeño vistazo?». «HMM, tal vez ahora no. Lo acabo de conocer. Hagámoslo si se interpone en mi camino». Kim apartó los ojos de Axel y miró a su alrededor para ver su entorno. Y mientras hacía eso, Axel Thorne comenzó a observar a Kim y pensó en su tarea actual. Lo habían llamado a dejar su trabajo habitual para ser guía y guardaespaldas del nieto de George West. Le habían acusado de la seguridad de alguien de la familia West. Siempre que la orden venía desde arriba, no podía negarse. Tuvo que aceptar esta asignación que lo alejaba de su verdadero trabajo. «Kim West», pensó Axel. Había estado dando una sesión informativa sobre su cargo actual. A Axel le habían dicho que no perdiera de vista a Kim. Mientras Kim quisiera hacer algo, Axel tenía que acompañarlo. Se le pidió que permitiera la libertad de Kim siempre que no fuera peligroso. El expediente decía que existía la posibilidad de que Kim West intentara salir sola, recordó Axel. Le habían dicho algunas cosas sobre Kim, y una de ellas era que existía la posibilidad de que Kim intentara explorar el área y los puntos mágicos y que intentara hacerlo solo. «Tendré que vigilarlo», señaló Axel. Vio que habían llegado al comienzo del bosque. «¿Cuál es tu método preferido de viaje? ¿Quieres llegar al hotel por Redflow? ¿Estarías bien si nos apareciéramos?», preguntó Axel. Kim sonrió en respuesta. «Estoy aquí para aprender sobre las apariciones, así que vayamos con las apariciones. De ahora en adelante, mientras sea posible, vayamos con las apariciones». Axel le ofreció su brazo a Kim, que él sostuvo, e inmediatamente sintió como si lo estuvieran forzando a través de un tubo de goma. Kim contuvo la respiración para asegurarse de que no lo loquearían. Se sentía como si tuviera cadenas de hierro alrededor de su pecho. Mientras sus globos oculares eran obligados a regresar a su cabeza. Mientras sus timpanos eran empujados más profundamente en su cráneo. Después de unos segundos, Kim sintió que el mundo volvía a la normalidad y se puso de pie. «Uf, dime que esa aparición se siente mejor que la aparición de lado porque eso no se sentirá bien sin importar cuántas veces lo haga», preguntó Kim con una mueca en su rostro. «Se siente mejor que de lado», respondió Axel. «Es como conducir una escoba con alguien que te acompaña. Te sientes bien por mucho que vueles, pero la persona que está detrás está medio muerta de miedo». Kim asintió ante la analogía. Era la versión mágica de sentarse en el asiento del pasajero de un coche a toda velocidad. «¿Dónde estamos?», preguntó Kim mientras miraba a su alrededor. Vio que estaban en lo que parecía el vestíbulo de un hotel. Había un suelo de mármol debajo de sus pies, una gran lámpara de araña de cristal sobre su cabeza, lujosos sofás, donde la gente se sentaba y charlaba entre sí, y otros muebles colocados alrededor, llenando la habitación de vivaz energía. Los botones llevaban el equipaje como servicio suyo. Pero como era un hotel mágico, el equipaje flotaba detrás de los botones en las colas. Axel le dio una palmada en el hombro a Kim y caminó hacia la recepción. Kim siguió a Axel mientras observaba su entorno. «Valveast», dijo Axel al conserje del hotel, anunciando el nombre con el que habían reservado la habitación. Kim arqueó una ceja ante el nombre falso que había usado Axel. «Sí, se ha reservado una suite principal con ese nombre», confirmó el conserje, y luego sus ojos se abrieron un poco cuando vio una nota en el registro, que decía que el huésped debía ser tratado con sumo cuidado y suma importancia. El conserje llamó a un botones para pedirle que los acompañara a su habitación mientras le lanzaba una mirada que claramente decía que era muy educado con Kim y Axel. Cuando Kim y Axel entraron en el ascensor del hotel, Kim preguntó. «¿Elegiste ese nombre por tu cuenta?». El nombre falso «Valveast» era todo lo contrario de Kim West. Kim era una palabra de origen irlandés y significaba sabio, mientras que Valvera la palabra irlandesa para tonto, lo opuesto a Kim. El apellido se explica por sí mismo, ya que está en direcciones opuestas. «No», negó Axel. «Ni siquiera sabía qué significaba el nombre. Me pidieron que reservara la habitación con ese nombre. Entonces debe ser ella», suspiró Kim con una sonrisa. Se dio cuenta de que Lía era la única a la que se le ocurriría su nombre. Miró a Axel y volvió a preguntar. «¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en Dinamarca? Estamos en Aarhus», respondió Axel mientras bajaban del ascensor y seguían al botones. Aarhus es la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Está situada en la costa oriental de Juglandia, en el mar de Categat, en el noroeste de Copenhague. Aarhus es el centro de la sociedad de brujos de Dinamarca. Los pueblos mágicos de Dinamarca se llamaban a sí mismos hechiceros y hechiceras en lugar de magos y brujas, como se prefería en Gran Bretaña. Los dos llegaron a la suite principal que les habían reservado y el botones les entregó las llaves después de abrir la puerta. La suite principal era más lujosa de lo que Kim esperaba. Tenía dos habitaciones con un espacio de salón común, que conectaba las dos habitaciones. «Por favor, toque el timbre en cualquier momento del día y alguien estará a su servicio», dijo el botones. Luego se fue después de asegurarse de que los invitados estuvieran instalados. «Deberías quedarte en el dormitorio principal», dijo Axel y caminó hacia la otra habitación. «Yo tomaré este. Deberías descansar por el día. Tus clases comienzan mañana». Kim asintió, pero antes de que Axel pudiera irse, dijo. «Me gustaría ver la sociedad mágica hoy. Así que prepárate para acompañarme». Luego entró en su habitación sin mirar a Axel una sola vez. Axel Thorn podría ser su acompañante, pero eso no significaba que pudiera controlar sus acciones. Si Kim West quería hacer turismo, Axel tendría que obedecer. Kim West había llegado a Dinamarca. «Kim West, MC, hola, Dinamarca». Elliot Dalton, confidente de la familia West, más bien un mayordomo a tiempo parcial. Axel Thorn, nombre genial, ¿cuál es su trabajo real? Eran las 10 de la mañana y Kim caminaba por un campo verde con Axel siguiéndolo. Era el día después de que Kim llegara a Aarhus, Dinamarca, y Kim se levantara a las 6 de la mañana para comenzar el día con el ejercicio de dos horas que había comenzado en las vacaciones de verano. A diferencia de Owards, donde tenía que caminar a través de largas redes de pasillos y bajar escaleras entre cada período para llegar a su próximo destino, los veranos en West Manor eran diferentes, ya que carecían de escaleras y pasillos intrincados. Por lo tanto, Kim había decidido compensar eso añadiendo una hora a su sesión de acondicionamiento matutino y a sus prácticas nocturnas de Muay Thai. Kim había estado pensando en aumentar la intensidad y duración de sus sesiones para el próximo año. Tenía planes de abordar la mente, el cuerpo y el alma. Después de desayunar, Kim y Axel llegaron al lugar donde Kim iba a aprender sobre las apariciones. Axel miró la espalda de Kim y pensó en ayer y esta mañana. Kim había sido perfectamente educado y manejable mientras lo acompañaba a todos los lugares que Kim le pedía. Él había seguido su ejemplo y no parecía ser un problema en absoluto. Ayer, Kim le informó rápidamente que hacía ejercicio por la mañana y le pidió a Axel que lo llevara a un parque para hacer ejercicio, preferiblemente al aire libre. Axel había conocido a muchos niños de familias adineradas. Su trabajo le había hecho encontrarse con algunos de ellos. Niños ricos que tenían todo tipo de lujos y, la mayoría de las veces, esos lujos los volvían complacientes. No conocerían el fruto del trabajo duro. Según su experiencia, a los niños ricos no les gustaba levantarse temprano en la mañana y hacer ejercicio hasta que el sudor les chorreara por todo el cuerpo. Pero había visto a Kim despertarse voluntariamente y hacer ejercicio vigorosamente. Y por lo que parece, Kim había estado haciéndolo por un tiempo ya que parecía cómodo haciéndolo a pesar de poner mucho esfuerzo en ello. Me pregunto cuando aparecerá este maestro mío, preguntó Kim mientras miraba alrededor de la mancha verde que lo rodeaba. Faltan unos minutos para la hora acordada, respondió Axel, mirando su reloj de pulsera. La ubicación de este lugar también estaba a una buena distancia del centro urbano de Aarhus. Fue en el campo. Muchos lugares mágicos eran así porque proporcionarían una cobertura bastante decente frente a personas no mágicas. Solo hay una simple protección repelente no mágica alrededor del lugar, notó Kim. Miró la pequeña cabaña de madera frente a él y vio el letrero colgado en el techo de la cabaña. Me pregunto si es un amuleto que cubre el área, o hay una piedra protectora dentro de esa cabaña con runas codificadas. ¿Qué significa ese letrero? Preguntó Kim. Sabía varios idiomas, pero el danés no era uno de ellos. Axel miró el cartel de madera y leyó el texto escrito en su lengua materna. Clase de aparición de Aldor. Aldor, ese es un nombre masculino, pensó Kim. Después de un minuto, Kim y Axel escucharon un sonido pop familiar. Vieron aparecer en el campo a un hombre vestido con chaqueta y pantalón y con una gorra en la cabeza. El hombre tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos y la forma en que caminaba parecía como si acabara de despertarse y estuviera paseando lentamente por su casa. Parecía que el hombre no los notó porque siguió caminando hacia la cabaña de madera sin mirar ni a Kim ni a Axel. Hola, gritó Kim. El hombre se detuvo en su lugar y giró la cabeza para ver a dos personas paradas cerca de él. Su rostro se arrugó ligeramente porque quería tomar una taza de café antes de comenzar el día. ¿Sí? Dijo el hombre en danés. Kim lo entendió porque ayer había aprendido algunas frases comunes de Axel. ¿Eres dueño de este lugar? Preguntó Kim. El hombre miró fijamente a Kim, que hablaba en inglés, y por su acento, pudo adivinar que era británico. Luego miró a Axel con recelo. El niño estaba sonriendo, pero el tipo grande que estaba con el niño tenía los brazos cruzados y lo miraba fijamente con ojos observadores y sin pestañear. «Sí, soy el dueño, Aldor», respondió el hombre en inglés, propietario y operador de las clases de aparición de Aldor. «Excelente. Encantado de conocerte, Aldor. Mi nombre es Kim West», presentó Kim, feliz de saber que finalmente podía comenzar. «Estoy aquí después de mis lecciones de aparición. Nos pediste que nos reuniéramos aquí a las diez». El hombre pareció confundido por un segundo ya que no recordaba haber programado una reunión hoy. Luego hizo una leve mueca porque le dolía la cabeza. «Maldita sea, no debería haber bebido tanto». «Esta resaca me está matando», pensó el hombre. Reprimió un gemido antes de decir. «Sí, espera aquí. Regresaré en un segundo». Entró en la cabaña y cerró la puerta detrás de él. El interior de la cabaña tenía una sola habitación sin tabiques ni paredes que separaran nada. La cabaña estaba desordenada, como si no la limpiaran con regularidad y las cosas del interior no estuvieran dispuestas correctamente. Un pequeño escritorio de madera estaba cerca de la pared opuesta a la puerta con una silla de madera a cierta distancia detrás de él en la dirección opuesta a la mesa. Moviéndose hacia un lado, se podía ver un armario de metal en una esquina cerca del escritorio que tenía la puerta entreabierta. La puerta de la cabaña estaba cerca de la esquina de una pared y en la otra esquina de esa pared había un catre que tenía suficiente espacio para que una persona duermiera cómodamente. La sábana que la cubría estaba extendida al azar y la ropa de cama también estaba hecha un desastre. A un lado había una chimenea de ladrillos empotrada en una pared que parecía haber sido utilizada recientemente. Estaba conectado a la chimenea. El ladrillo enmarcaba la chimenea y tenía una repisa encima para guardar cosas. En ese momento, en la cornisa había botellas de licor vacías, tazas y vasos sucios y cenizas. Aldor caminó hacia la mesa en la cabaña y comenzó a rebuscar entre el desordenado desorden de pergaminos, periódicos y revistas para encontrar algo. ¿Dónde está? Preguntó Aldor, leyendo artículos, costuras de periódicos y ojeando revistas en un intento de encontrar un pergamino en particular. Las manos de Aldor se movieron a través de la pila y sus ojos estudiaron hasta que vieron el artículo que estaba buscando. Cogió la arrugada hoja de pergamino y la acercó a la única ventana de la cabaña para que le iluminara un poco. Aquí está, murmuró Aldor. Kim West. Pagado en su totalidad. Hoy a las 10. Las clases serán todos los días, sí, ahora lo recuerdo. Aldor, a través de su neblina de resaca, recordó haber sido contactado para este caso. Había conseguido este cliente a través de su casera, quien de repente, de la nada, le había traído un cliente. ¿No dijo que el niño que está ahí es alguien de una familia rica? Pensó Aldor mientras se frotaba el hombro. La casera de Aldor de repente llamó a su puerta y le dijo que tenía un trabajo para él y quería que le enseñara a un niño cómo aparecerse, lo cual no era inusual aquí en Dinamarca, pero luego dijo que el niño sería un extranjero. Ella le dijo que un niño de Gran Bretaña vendría a Dinamarca para aprender sobre las apariciones y que ella le había aprovechado esta oportunidad. La casera le dijo que el niño provenía de una familia rica y poderosa, por lo que la paga sería extremadamente buena. Aldor, que tenía poco dinero y estaba muy endeudado, había aceptado porque daba clases de apariciones y sabía hablar inglés. Aldor realmente necesitaba el dinero porque las personas a las que debía se estaban molestando porque no podía pagar. Algunos de ellos incluso habían llegado a su casa a pedir dinero. No fue hasta que tuvo una gran bolsa de monedas en la mano que Aldor se dio cuenta de que la casera no estaba bromeando cuando dijo que el niño era de una familia rica. Pudo pagar toda su deuda, pagar sus cuentas del mes y todavía le quedaban algunas monedas. Entonces, para celebrar estar libre de deudas por primera vez en años, fue a beber y derrochó todo lo que su corazón deseaba. Y ahora aquí estaba él, sufriendo una fuerte resaca el día que necesitaba enseñar. Bueno, lo que sea, estoy seguro de que no se darán cuenta, pensó Aldor, y un bostezo lo venció y luego otro ataque de dolor de cabeza. Uf, no volveré a beber nunca más. Aldor, que estaba pensando en tomar un café antes de comenzar el día, sacó ese pensamiento de su mente y salió a hacer el trabajo. Buenos días, saludó Aldor. Mi nombre es Aldor, sin apellido, solo Aldor. Seré tu instructor de apariciones todo el tiempo que te lleve a aprender sobre las apariciones. Sé que no eres de Dinamarca, pero espero que al final de nuestro tiempo juntos pasáis la prueba de aparición establecida por nuestro ministerio. Aldor miró a Kim, quien estaba parada frente a él, escuchándolo atentamente. Luego miró a Axel, que estaba bajo la sombra de los árboles, observándolos con mirada perezosa pero atenta. Aldor apartó los ojos de Axel y volvió a mirar a Kim. Antes de comenzar, me gustaría advertirte que la aparición, si no se usa correctamente, es una magia peligrosa. Hay lugares donde no puedes desaparecerte debido a barreras y encantamientos. Y algunas de esas barreras pueden ser desagradables, así que insiste en que tengas cuidado. Kim asintió. Sabía del peligro de las barreras anti-apariciones. Había leído sobre barreras anti-aparición y conocía la variedad de efectos adicionales que se podían agregar a las barreras además de prohibir los viajes espaciales. Algunas protecciones no permitirían la aparición cuando la intentaras desde tu punto de origen barra destino. El aparecido no podría saltar al destino y simplemente permanecería en su lugar mientras sentía una sensación de pared al intentar aparecerse en el destino de la sala. Otras salas permitirían iniciar la aparición. Pero justo antes de llegar al destino, la barrera entraría en vigor y serían arrojados violentamente justo fuera de la línea de la barrera. Si la persona era hábil para aparecerse, sólo sufriría daños físicos al ser arrojada a mitad del viaje, pero si no lo era, había muchas posibilidades de sufrir una fractura grave. Esta zona aquí no tiene restricciones contra las apariciones. Por lo tanto, no habrá ningún peligro en ese sentido, aseguró Aldor. No quería asustar a Kim antes de que pudieran empezar. Es bueno escuchar eso, sonrió Kim. Sacó su varita falsa. Empecemos, dijo Aldor y sacó su varita de su bolsillo y la sostuvo en sus manos que estaban cubiertas con guantes sin dedos. Apuntó su varita y, a una distancia de tres metros, un trozo de hierba se volvió amarillo brillante. Como puedes ver, convertí un trozo de hierba en amarillo. Verás, el color amarillo es el color más perceptible para el ojo humano, explicó Aldor y luego instruyó. Me gustaría que te concentrarás en ese punto y lo memorizarás adecuadamente. Asegúrate de poder retenerlo en tu mente. Kim asintió y miró el trozo de hierba amarilla y nada más durante unos segundos antes de sumergirse en su paisaje mental para usar la oclumancia para fortalecer ese recuerdo por medios mágicos. Aldor continuó de pie junto a Kim, pero no lo instó a darse prisa. Quería que Kim estuviera satisfecho con su imagen del punto amarillo para que las próximas tareas fueran más fluidas. Además, se sentía letárgico y no quería hablar más que su habitual diálogo docente. Estoy listo. ¿Qué sigue? Aldor asintió y comenzó. Hay tres cosas importantes que debes recordar mientras te apareces, Aldor hizo una pausa por un segundo antes de continuar. En inglés, serían destino, propósito y deliberación. ¿Qué tal si los llamamos destino, determinación y deliberación? Sonrió Kim mientras le daba los tres conceptos que había leído en algunos libros. Eso haría que fueran las 3D. Las 3D de la aparición. Ya veo. Muy bien, sigamos con eso, asintió Aldor ante la sugerencia. No importaba cómo se llamaran los tres principios siempre que Kim entendiera lo que significaban los tres puntos. Y era trabajo de Aldor explicárselo ahora mismo. Primer paso. Centra tu mente firmemente en el destino deseado, comenzó Aldor. Ya lo hemos hecho. Ya has memorizado el parche amarillo, que es el destino al que iremos. Pero aún así, concéntrate en ese destino una vez más, por favor. Kim asintió y se sumergió en el libro de recuerdos que contenía la imagen del trozo de hierba amarilla. Muy bien, ya terminé, informó Kim. Paso 2, dijo Aldor y trató de darle algo de fuerza al discurso. Concéntrate. Sé decidido, como si estuvieras ocupando el espacio visualizado. Tienes que anhelarlo. Deja que ese pensamiento invada tu mente, hasta cada partícula de tu cuerpo. Quieres sentir desde el fondo del corazón que quieres ser encima de esa mancha amarilla. Kim siguió las instrucciones y deseó que su magia lo transportara al punto amarillo. Kim invocó la magia dentro de su cuerpo para impregnar todo su cuerpo. Paso 3, llamó Aldor, y sólo cuando te dé la orden, gira alrededor de ti mismo. Siente cómo te sumerges en la nada, pero siempre con deliberación. A mi cuenta de 3. A mi orden, ahora, 1, Kim respirando, miró el parche de hierba amarilla y se concentró en la imagen que había creado en su mente. La vista de sus ojos y la imagen en su mente comenzaron a superponerse mientras Aldor continuaba con la cuenta regresiva. Kim se disparó y sintió que giraba. Momentáneamente sintió el tirón y la ligera sensación de ser succionado, y justo cuando Kim pensó que había tenido éxito, procedió a perder el equilibrio y cayó al suelo, sobre su trasero. Lo que lo recibió fue el cielo azul claro mirándolo con nupes esponjosas flotando descuidadamente. «No importa, no importa», dijo secamente Aldor, que no parecía haber esperado nada mejor. «Levántate, por favor, y lo intentaremos de nuevo», Aldor había estado enseñando apariciones por un tiempo y, aunque no recibía estudiantes con regularidad, tenía suficiente experiencia docente para estar acostumbrado a ver a sus alumnos fracasar. Axel, a un lado, bajo la sombra del árbol, tampoco pareció sorprendido. Había aprendido las apariciones en un grupo con sus amigos y recordaba que a él y a sus amigos les había tomado mucho tiempo llegar de un lugar a otro. Y aunque se suponía que Axel debía proteger a Kim, no podía protegerlo de contratiempos. Por supuesto, Axel se aseguraría de que si Kim dejaba algunas partes de su cuerpo, el daño se arreglaría lo antes posible. Kim se levantó del suelo y se cepilló la ropa. «Eso fue divertido», dijo Kim. «Hagamos esto de nuevo». Pensó en su reciente y primer intento fallido de aparición. «¿Qué salió mal?» «La primera B, es decir, el destino, fue perfecta. Mi memoria no fue el problema», pensó Kim, lo que significa que fue una de las dos últimas. Kim se enorgullecía de tener un firme control sobre sus emociones y, en consecuencia, sobre su voluntad. Mientras fuera mágica, la voluntad de Kim era lo único con lo que podía contar. Y como Kim nunca usó un enfoque, estaba bastante seguro de que su voluntad cuando se trataba de magia era bastante fuerte. «Esperemos que no sea voluntad lo que me falta», pensó Kim. La determinación era la parte en la que Kim tenía que imaginarse viajando al lugar que estaba imaginando, queriendo que su magia lo haga viajar al destino. La deliberación era la parte en la que activaría la aparición de la magia. Era lo que permitiría que su magia hiciera el trabajo y apareciera en el otro lado. Kim cerró los ojos e imaginó la mancha amarilla de hierba. Luego dejó que su magia fluyera por todo su cuerpo para que cada parte de su cuerpo pudiera aparecer cuando activaba la magia. Y luego, activó la magia para poder transferir su cuerpo al parche de hierba amarilla. Una vez más, Kim sintió el tirón de la aparición y se sintió absorbida. Esta vez fue un poco más que antes, pero una vez más, la magia fue interrumpida. Y Kim, una vez más, cayó. «Maldita sea», murmuró Kim mientras admiraba las nubes. «¿Esa nube parece un lobo, o es un perro?» Aldor se sentó en el césped junto a Kim y dijo. «No te rindas. Te llevará mucho más tiempo llegar al destino. La aparición es un arte difícil. Se necesita mucho más tiempo de práctica para dominarlo». Kim no respondió y usó sus manos para rodar sobre su espalda. Luego se puso en posición de parada de manos y luego se impulsó para ponerse de pie. Caminó hasta el punto de partida, sostuvo ligeramente su varita falsa en la mano e inclinó ligeramente la cabeza mientras contemplaba la mancha amarilla a tres metros frente a él. La magia una vez más cubrió su cuerpo, y el deseo de llegar a su destino recorrió toda la magia activa. Una brisa fresca hacía crujir la hierba del suelo y las hojas de los árboles. Se podía escuchar el batir de alas mientras los pájaros despegaban a lo lejos. El sol brillaba cálidamente por encima de las nubes. Todo ello se unió para crear el día perfecto para estar al aire libre. Luego todo quedó en silencio cuando el viento se detuvo por un momento. Axel miraba las hojas sobre su cabeza y la luz que se filtraba a través de los huecos del dosel. Aldor dejó caer los ojos para darles un descanso después de una noche de bebida y poco sueño. Y en ese momento, King se imaginó viajando a través del tejido del espacio hasta la mancha amarilla. King recordó las palabras que Aldor le había dicho. Sintiendo mi camino hacia la nada. Eso es todo. King sintió el tira y afloja de la aparición. No fue como una aparición secundaria. No era que todo su ser estuviera siendo remodelado para caber en una tubería. No, esto se sintió muy natural, un poco incómodo, pero natural. Aldor y Axel escucharon un fuerte estallido, parecido a una pequeña explosión. Sus ojos se abrieron cuando notaron lo que sucedió. Ambos adultos miraron hacia arriba para ver a King, quien había desaparecido de donde estaba parado. Sus ojos inmediatamente se dirigieron al trozo de hierba amarilla, y allí estaba él, mirándose los brazos y el cuerpo con ojo atento. Los dos hombres adultos miraron a King con los ojos muy abiertos como platos. Aldor incluso tenía la mandíbula ligeramente abierta. Ambos se sorprendieron de que el niño frente a ello sólo necesitara tres intentos para aparecerse con éxito. Pero para King, no fue una sorpresa. A pesar de que era el primer día de aparición de King, no era el primer día que leía sobre ello. Había leído mucho sobre la magia de las apariciones. Sabía qué buscar y eso es lo que hizo. En su primer turno, King intentó aparecerse y falló. Pero al hacerlo, pudo identificar el proceso de activación de la aparición. A partir de esa identificación, King pudo elaborar una lista de posibles puntos de falla. En su segundo turno, después de activar la aparición, King analizó cada punto de falla que había considerado y verificó la lista para ver qué causó que el viaje fallara. Y al hacerlo, pudo encontrar cuál era el problema. Después de pensarlo, King se dio cuenta de por qué su magia falló. Su magia se había resistido a separarse. La aparición era magia que, cuando se activaba correctamente, aseguraba que el usuario sería teletransportado sin culpa. El extendimiento ocurría cuando algunas partes del cuerpo no estaban cubiertas con la magia de aparición y, por lo tanto, quedaban atrás. Mientras todo el cuerpo estuviera cubierto, la magia de aparición se encargaría del resto por sí sola. Pero la aparición de King había fallado porque no cedió el control a la magia. La magia de aparición quería teletransportar a King, pero su magia no permitía que la magia de aparición tomara el control. El estricto control de King sobre su magia después de la bóveda del pecado interfirió con su capacidad de aparecerse. Cuando King estaba acostado en el suelo, mirando al cielo, también pensó en por qué podía aparecerse de lado sin problemas. ¿Por qué su magia no resistió la aparición lateral? King concluyó que su magia no funcionó porque dejó que la otra persona lo llevara consigo. Era como si estuviera dejando que alguien lo llevara a un lugar y, como tal, su magia no funcionó. Volvamos al problema. ¿Cuál fue la respuesta? King tuvo que dejar que la magia hiciera su trabajo. Si se tratara de cualquier otra situación, King no habría cedido el control, pero esta era su propia magia, así que dejó que la magia de la aparición se lo llevara. Y su imaginación de viajar a través del tejido del espacio se hizo realidad mediante el uso de la magia. King había viajado desde el lugar al lado de Aldor hasta el parche de hierba amarilla. Se volvió hacia ellos y sonrió. Estoy completo. No dejé nada atrás. Pero creo que necesito trabajar en el sonido. Era bastante fuerte, ¿no? King miró a los hombres atónitos y luego al cielo. Hoy es un día realmente bueno. King West, MC, puedo teletransportarme. Pop pop pop. Aldor, instructor de apariciones, tiene resaca pero no tiene deudas, por lo que no puede quejarse. Axel Thorn, de pie debajo del árbol, ¿cómo? King desapareció de su lugar y apareció cerca de Axel, que estaba parado debajo de un árbol. Estallido. Sonrió King, disfrutando de su nueva habilidad de aparecerse. Pasaron dos días desde que King aprendió a aparecerse. El primer día, había sorprendido tanto a Axel como a Aldor al lograr la aparición en sólo tres intentos. Al principio, ambos pensaron que King había tenido suerte, pero luego se apareció cinco veces seguidas y estableció que no fue una casualidad. El segundo día, Aldor repitió el ejercicio del primer día y lo mantuvo seguro. Quería que King se acostumbrara a la sensación de aparición antes de seguir adelante. Axel miró a King, que estaba sonriendo, y preguntó. Si quieres, podemos cambiar de instructor y unirnos a alguien más competente. ¿HMM? Ahora, ¿qué te impulsaría a decir eso? Cuestionó King. Ya viste cómo llegó ayer, señaló Axel. Claramente tenía resaca y no estaba preparado. Eso no fue profesional. Ya entiendes el primer nivel de aparición. Así que, si quieres, podemos ir y elegir otro instructor. Conozco algunos buenos y puedo organizar clases con ellos por el final del día. Axel no tenía una impresión positiva de Aldor. No le agradaban aquellos que no se tomaban su trabajo en serio, y que Aldor llegara a su trabajo de manera desagradable no causaba una buena impresión. King sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. En realidad, creo que Aldor es un buen maestro. Un maestro necesita ser dos cosas para ser un buen educador. Primero, debe ser bueno en lo que enseña, y Aldor era claramente bueno en las apariciones. King también había notado la condición de Aldor cuando llegó, pero también notó algo más. Aldor no se sentía bien, y por lo que parece, se sentía mal, aún así se apareció sin problema. A pesar de sufrir lo que supongo, dolores de cabeza, náuseas y mareos, que son grandes señales rojas. Para no aparecerse, lo hizo sin extinguirse. Eso demuestra que es bueno en las apariciones, se encogió de hombros King. Punto segundo. Un maestro debe ser bueno enseñando, continuó King. Si Aldor no fuera bueno explicando, no importaría lo bueno que fuera en su oficio. Aldor enseñó muy bien. Si ayer tuvo resaca y aún así logré aparecerme, entonces estoy seguro de que lo haría mejor hoy, dado que no tiene resaca. Se escuchó un ligero estallido detrás de ellos. Hablando del diablo, dijo King y al girarse vio a Aldor parado a cierta distancia de ellos. Mira, hoy está mejor. A diferencia de ayer, cuando Aldor llegó con una apariencia desordenada. Cabello despeinado, ropa arrugada, círculos negros debajo de los ojos y su estado de ánimo también estaba deprimido. El Aldor de hoy parecía como si se hubiera bañado, se hubiera peinado el cabello, hubiera usado ropa que no era del último día y hubiera dormido bien por la noche. Buenos días, saludó Aldor, su voz tenía más energía que ayer. Buenos días, respondió King mientras Axel la sentía en silencio. Aldor le hizo una seña a King para que fuera al centro del campo y comenzó la lección de hoy. Ayer te familiarizamos con la aparición. Y de alguna manera la entendiste rápidamente, demasiado rápido, muy rápido, dijo Aldor. Todavía no podía creer lo que King había logrado ayer. Así que hoy seguiremos adelante y practicaremos el siguiente paso. Síganme. Aldor y King caminaron hasta el borde del claro circular, justo debajo de los árboles que rodeaban el claro, que Aldor usaba como su centro de instrucción. Ayer nos limitamos a aparecernos a una distancia de tres metros, diez pies, resumió Aldor. Así que hoy iremos más allá y llegaremos más lejos. Señaló en algún lugar alrededor del centro del claro circular y expresó. La distancia desde aquí hasta el centro del campo es de treinta metros, cien pies. Quiero que te aparezcas en el centro. Aldor entonces, sin previo aviso, desapareció junto a King y apareció en el centro del campo. Justo por aquí. Gritó Aldor mientras miraba a King desde su nuevo lugar. King sonrió, visualizó su destino, cubrió su cuerpo con magia, activó la magia de aparición y luego dejó que la magia hiciera su trabajo. Aldor vio a King desaparecer de su lugar y esperaba que King apareciera a su lado, pero King no lo hizo. Aldor escuchó el fuerte estallido y miró en esa dirección para ver a King parado cerca del borde opuesto del claro y agitando su mano. ¿Qué tal si pasamos al siguiente paso? Sonrió King, viajando el doble de la distancia que Aldor había especificado. Pero deberías cambiar el ejercicio por algo más divertido. Aldor miró a King y se sintió asombrado. Cuando aún son principiantes en las apariciones, las personas tienden a tener miedo de aparecerse a largas distancias. A diferencia de King, la mayoría de las personas experimentaron extendimientos o al menos fueron testigos de extendimientos mientras aprendían. Y eso creó un ligero temor a aparecer a distancias más largas. Pero King carecía de experiencia en extendirse y, por tanto, carecía de miedo. Entendió que mientras las distancias no cambiaran exponencialmente, la dificultad seguiría siendo la misma. Bueno, hagamos otra cosa, suspiró Aldor y llamó a King, quien apareció para llegar cerca de Aldor. Aldor sacó una corbata fina de su bolsillo y se la entregó a King. Véndate los ojos con esto y luego intentarás aparecerte sin ver. Intentarás imaginar el lugar y aparecerte en él. Señaló el lugar inicial del que se apareció King y continuó. Vuelve el punto desde el que empezamos. No podrás verlo, así que veamos qué tan fuerte es tu imaginación. Todo se trata de la imagen, King. Todo comienza con la imagen en tu cabeza. King se encogió de hombros, se puso la corbata alrededor de los ojos y la aseguró con fuerza para que no pudiera ver nada. HMM, esto es diferente del deleite de Theon, pensó King. El tiempo pasado en Theon's Delict le había enseñado a King que la falta de sentido común no era algo malo. Había pasado mucho tiempo en la oscuridad del delicia de Theon antes de recibir el sonar de ondas. Todo ese tiempo se había adormecido ante la falta de vista, el entumecimiento del oído, el embotamiento del tacto, la alteración del oído y la muerte del olfato. King imaginó el lugar desde el que se apareció y luego dejó que la magia de aparición hiciera su trabajo. Yaldor y Axel observaron como King se apareció en un destino que no estaba en su visión. ¿Cómo fue? Preguntó King, todavía con los ojos vendados y una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Lo entendí bien? Sí, lo hiciste, respondió Aldor. Pero antes de que pudiera continuar, King desapareció y apareció justo enfrente de Aldor. ¿Qué sigue? Aldor parpadeó hacia su estudiante con los ojos vendados y suspiró. Ahora, quítate la venda de los ojos. Tengo la siguiente tarea para ti. King se quitó la venda de los ojos y caminó hacia Aldor mientras le describía la tarea. ¿Está protegido contra las apariciones? No he revisado mi habitación, pero el vestíbulo no está protegido contra apariciones. King se volvió hacia Axel y levantó la barbilla. Aldor se volvió hacia Axler y lo llamó en danés. Axel dirigió su atención a Aldor y respondió en danés. Los dos hablaron sobre la ubicación del hotel y qué tan lejos estaba de aquí. Eso nos funciona, asintió Aldor. La distancia dentro del rango será perfecta para esto. Quiero que te aparezcas en el hotel y regreses. Es una distancia mucho mayor que la que acabas de viajar. Si puedes aparecerte en el hotel, eso demuestra que tienes los conceptos básicos de la aparición en tu haber. La distancia desde las clases de aparición de Aldor hasta el hotel de King estaba dentro del rango que la mayoría de la gente usaba para viajar. Era casi la misma distancia que la prueba de licencia de aparición en Dinamarca utilizó como punto de referencia. Si una persona pudiera viajar esa distancia, marcaría una de las cosas de la lista. Muy bien, veamos si puedo hacerlo, asintió King y aflojó su cuerpo y estaba a punto de comenzar la magia de aparición cuando Axel habló. Espera. Iré primero al vestíbulo del hotel. Si te equivocas y te desplomas, estaré allí para cuidar de ti. Y antes de aparecerse, Axel aconsejó. Recuerda imaginar el vestíbulo. Específicamente, el centro del vestíbulo. Eso es lo que el hotel te dice que hagas. Después de eso, Axel se apareció en el vestíbulo del hotel. King puso sus manos detrás de su espalda, su varita falsa en sus manos y sonrió. Se puso de pie y miró a Aldor mientras sonreía. Regresaré en un rato. Luego, su cuerpo fue tomado por la magia de la aparición mientras viajaba momentáneamente a través de la estructura del espacio mientras su cuerpo era forzado a entrar en un estrecho túnel en forma de tubería. Del otro lado, King fue recibida con el ajetreo y el bullicio del vestíbulo del hotel. Miró a su alrededor y vio a los invitados que pasaban por el vestíbulo, a los botones prestando sus servicios y Axel parado frente a él. «¿Parece que pasé, no?» dijo King. Axel negó con la cabeza en respuesta. «Aún tienes que regresar». Pidió un viaje de ida y vuelta. Luego desapareció de regreso a las clases de apariciones de Aldor. El conserje detrás del mostrador de bienvenida miró a Axel desaparecer apenas un minuto después de llegar. Si fuera otro cliente, habría hablado con ellos, pero las instrucciones eran muy claras, King y Axel podían hacer prácticamente cualquier cosa y no se meterían en problemas. «Eso es técnicamente cierto», dijo King asintiendo con la cabeza, pero luego se volvió hacia la entrada del hotel. Mostraba la calle afuera, y King podía ver gente no mágica caminando y autos circulando por la carretera. La gente de fuera no podía ver el interior del hotel. Había sido encantado para mostrar una puerta cerrada y cerrada con llave. Y además, el área había sido encantada con una protección repelente no mágica, que aseguraba que ningún no mágico le diera al edificio la primera mirada, olvídate de una segunda mirada. Según el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, cada edificio mágico cerca de un área no mágica debía protegerse de los edificios con precaución adicional. El hotel siguió el código al pie de la letra. Todo el edificio no atraería la atención de ninguna persona que no fuera mágica, teóricamente aislando a cualquiera que no pudiera interactuar con la magia. HMM, se preguntó King y se quedó mirando la vista exterior. Es el tercer día. ¿Debería? Si incluía el día que hizo turismo con Axel, era el cuarto día. Y en esos cuatro días, King había arrastrado a Axel todos los días para mostrarle más de la comunidad mágica. Y Dinamarca había sido divertida, pero King tenía otros planes con respecto a Dinamarca y la comunidad mágica de Aarhus. Pero después de pensarlo, sacudió la cabeza, miró hacia otro lado y se apareció con un último pensamiento. Comenzaré mañana. Será divertido. A miles de kilómetros de distancia, el niño llamado Harry Potter se despertó sobresaltado. Harry Potter yacía boca arriba, respirando con dificultad como si hubiera estado corriendo. Se había despertado de un sueño vívido con las manos tapándose la cara. La vieja cicatriz en la frente de Harry con forma de relámpago ardía bajo sus dedos como si alguien acabara de presionar un cable candente contra su piel. Se sentó, con una mano todavía sobre la cicatriz y la otra buscando en la oscuridad sus gafas, que estaban sobre la mesita de noche. Se los puso y su dormitorio quedó más claro, iluminado por una tenue y brumosa luz naranja que se filtraba a través de las cortinas procedente de la farola que había fuera de la ventana. Harry volvió a pasar los dedos por la cicatriz. Todavía era doloroso. Harry encendió la lámpara a su lado, saltó de la cama y cruzó la habitación. Abrió su armario y se miró en el espejo del interior de la puerta. Un chico de 14 años le devolvió la mirada, sus brillantes ojos verdes perplejos bajo su desordenado cabello negro. Examinó más de cerca la cicatriz en forma de rayo de su reflejo. Parecía normal, pero todavía le dolía. Harry intentó recordar lo que había estado soñando antes de despertar. Parecía tan real. Había dos personas que conocía y una que no. Se concentró mucho, frunciendo el ceño, tratando de recordar, le llegó la imagen oscura de una habitación a oscuras. Había una serpiente sobre una alfombra de chimenea, un hombre pequeño llamado Peter, apodado Colagusano, y una voz fría y aguda, la voz del órbol de Mort. Harry sintió como si un cubo de hielo se hubiera deslizado hasta su estómago ante el solo pensamiento, Harry se concentró en la imagen de Peter. Se veía muy diferente de la imagen que había visto en los carteles. Colagusano, como Harry había oído en el sueño, era un hombre delgado y no el gordo del cartel. No es de extrañar que nadie lo reconociera. Parecía completamente diferente. Cerró los ojos con fuerza y trató de recordar cómo era Voldemort, pero era imposible. Todo lo que Harry sabía era que en el momento en que la silla de Voldemort se había girado y él, Harry, había visto lo que estaba sentado en ella. Había sentido un espasmo de horror, que lo había despertado y... ¿O había sido el dolor en su cicatriz? ¿Y quién había sido el viejo? Porque definitivamente había habido un anciano en su sueño. Harry lo había visto caer al suelo. Todo se estaba volviendo confuso. Harry puso su rostro entre sus manos, bloqueando su dormitorio, tratando de aferrarse a la imagen de esa habitación con poca luz, pero era como tratar de mantener agua en sus manos ahuecadas. Los detalles ahora se le escapaban tan rápido como intentaba retenerlos. Voldemort y Colagusano habían estado hablando de alguien a quien habían matado, aunque Harry no podía recordar el nombre, y habían estado conspirando para matar a alguien más. No, podía recordar algo. Era una mujer. Apenas podía recordar a Colagusano hablando de una mujer y una especie de taza. Pero a medida que pasaban los segundos, esa imagen también se fue desvaneciendo. Harry se quitó la cara de las manos, abrió los ojos y miró alrededor de su habitación como si esperara ver algo inusual allí. Pero en lugar de su habitación habitual, no había nada que destacara como inusual. Un gran baúl de madera estaba abierto a los pies de su cama, revelando un caldero y una variedad de libros de hechizos. Rollos de pergamino cubrían la parte de su escritorio que no estaba ocupada por la jaula grande y vacía en la que normalmente se posaba su lechuza blanca, Edwitt. En el suelo, junto a su cama, había un libro abierto. Harry lo había estado leyendo antes de quedarse dormido la noche anterior. Todas las imágenes de este libro eran conmovedoras. Hombres vestidos con túnicas de color naranja brillante se acercaban y desaparecían de la vista montados en escobas, lanzándose una bola roja unos a otros. Harry se acercó al libro, lo recogió y vio a uno de los magos a notar un gol espectacular al pasar la pelota por un aro de 15 metros de altura. Luego cerró el libro de golpe. Ni siquiera el Kidditch, en opinión de Harry, el mejor deporte del mundo, podía distraerlo en ese momento. Harry regresó inquieto a la cama y se sentó en ella, pasando un dedo por su cicatriz nuevamente. No era el dolor lo que le molestaba. Harry no era ajeno al dolor y las lesiones. Había perdido todos los huesos de su brazo derecho una vez y les habían vuelto a crecer dolorosamente en una noche. El mismo brazo había sido atravesado poco después por un colmillo venenoso de 30 centímetros de largo. El año pasado, Harry se había caído 15 metros desde una escoba en el aire. Estaba acostumbrado a accidentes y lesiones extraños. Eran inevitables si asistías al colegio Hogwarts de magia y hechicería y tenías la habilidad de atraer muchos problemas. No, lo que molestaba a Harry era que la última vez que su cicatriz le había dolido había sido porque Voldemort había estado cerca. Pero Voldemort no podía estar aquí ahora, la idea de Voldemort acechando en Godricolo era absurda, imposible. Harry sabía un par de cosas sobre su casa. Esta era la casa donde Voldemort había venido a matarlo pero en lugar de eso había muerto. Al menos, el terreno era el mismo. La casa misma fue desmantelada y construida de nuevo. Cuando conoció a Voldemort en su primer año, Icky Ray se quemó al tocarlo. Y después de esa noche, sus padres le habían dicho que debido a la antigua magia que su abuela había lanzado, Voldemort no podía tocarlo ni hacerle daño. Mientras Harry viviera con su familia en esta casa, Voldemort no le haría daño. Harry se sacudió mentalmente. Estaba siendo estúpido. No había nadie en la casa con él excepto su padre, su madre e Ivy, y era evidente que todavía estaban dormidos, sus sueños eran tranquilos y sin dolor. Y le gustaba que siguiera así. No necesitaban preocuparse por él. Al menos por ahora, no quería despertarlos y arruinarles el sueño nocturno. Regresó a la cama y se recostó en su cama. La lámpara de Harry pareció atenuarse cuando la fría luz gris que precede al amanecer se deslizó lentamente en la habitación. Pero Harry no se dio cuenta de que lo había estado olvidando. Que las imágenes del sueño se le escapaban de la mente. No sabía que en el momento en que volviera de dormir, se olvidaría del sueño hasta el momento en que algo desencadenara ese recuerdo específico. Los residentes de Godricallau duermieron en paz, sin conocer el año turbulento que les esperaba. Como escribí en la encuesta. Experimenté con mi escritura y fue mitad buena y mitad mala. Lo malo fue que arruiné el ritmo del arca de Dinamarca. Escribí demasiado en texto descriptivo, por lo que está un poco alargado. Todos los capítulos tienen algo divertido? Pero podrían haberse terminado más rápido. Será al menos esta semana donde verán demasiado texto descriptivo, pero después de eso lo ampliaré un poco. No quiero otra bóveda acuática. King West, MC, Dinamarca no sería divertida sin él planeando algo. Aldor, profesor de apariciones, eh, eso fue dinero fácil. Axel, ocupación desconocida, no es un hombre de palabras. Harry Potter, niño con cicatriz, cicatriz y sueños Axel Thorne se sentó en el sofá del salón de la suite principal del hotel, reservado para que King se quedara en Dinamarca, leyendo el periódico Daily Eyewitness sobre los acontecimientos diarios en la comunidad. Él también se había quedado con King en lugar de vivir en la comodidad de su propia casa. Las instrucciones para su trabajo habían sido claras. Debía quedarse con King y no dejarlo solo. Habían pasado ocho días desde que King había llegado a Arus, Dinamarca, y hoy también era el último día de su estancia aquí. Mañana por la mañana, se activaría el traslador de regreso a la casa de King, R for Sire en West Midlands de Inglaterra, y King West regresaría a su propio país. Liberara a Axel de ser acompañante para que pudiera regresar a su trabajo real y mucho más significativo. Levantó la vista de su periódico hacia la puerta cerrada del dormitorio principal que King estaba usando. El adolescente británico había pasado gran parte de su tiempo dentro de su habitación desde el quinto día. King se despertaría al mismo tiempo que él e iría a hacer ejercicio a un parque cercano, se lavaría, desayunaría en un nuevo restaurante y luego irían a las clases de apariciones de Aldor para aprender sobre las apariciones. Regresarían después de que King pasara dos o tres horas practicando la aparición. Un tiempo que tanto él como Aldor creían que era una cantidad ridícula de tiempo para dedicarlo a la magia de las apariciones todos los días. La mayoría de la gente lo practicaría durante un cuarto de hora en cada sesión y no el tiempo que King dedicaba. Regresarían justo antes del almuerzo y tomarían su segunda comida en un nuevo restaurante una vez más, y luego King descansaría durante una hora en su habitación antes de arrastrarlo a explorar más de la comunidad durante el resto del día y terminarlo. Al día siguiente de cenar, un nuevo restaurante. Después de eso, King se retiraría a su habitación y sería la última vez que Axel lo vería en el día. Pero esta rutina de guía turístico cambió al quinto día cuando King no le pidió que continuara explorando su tierra natal y optó por descansar ese día dentro de su habitación. Axel asumió que era fatiga mágica por las largas sesiones de apariciones diarias. La magia de aparición era hechicería con mucha magia, y ya era sorprendente que King pudiera pasar tres días sin elegir descansar después de pasar más de dos horas de apariciones continuas. La suposición de Axel parecía correcta cuando, al sexto día, King una vez más le pidió que fuera su guía durante el día y repitieron la rutina que habían estado siguiendo. King parecía sentirse tan enérgica como siempre, sugiriendo que el descanso del día había funcionado para la recuperación mágica. Pero luego sucedió lo mismo el séptimo día cuando King decidió quedarse dentro de su habitación durante todo el día, saliendo solo a comer en nuevos restaurantes. Y hoy, octavo día, King estaba una vez más encerrado en su habitación después de regresar de las clases de apariciones y del almuerzo. Axel levantó la muñeca para comprobar la hora en su reloj y vio que eran las cinco de la tarde y decidió comprobar cómo estaba King. King había sido cortes durante su estadía aquí con él y no le había causado muchos problemas, a diferencia de lo que le había advertido el infieme. Hoy era el último día de King en Dinamarca y Axel quería saber si quería salir hoy. Axel se levantó de su sofá y caminó hacia la puerta de King. King llamó a Axel, llamando a la puerta. Luego esperó a que su encargado respondiera, pero no llegó ninguna respuesta desde el interior. Entonces llamó a la puerta una vez más y esta vez gritó un poco más fuerte. Una vez más, el silencio volvió a sus llamadas. El primer pensamiento de Axel fue que King estaba dormido y se alejó de la puerta para dejarlo dormir hasta que llegara la hora de cenar. Pero después de hablar a unos pasos de la puerta de King, Axel se detuvo y se volvió hacia la puerta. Pensó en la información que le habían proporcionado sobre King y otro pensamiento entró en la mente de Axel. ¿Lo haría? No, ¿verdad? No me dio ningún problema, murmuró Axel mientras se quedaba quieto por un momento antes de caminar hacia la puerta de King y girar la manija para abrir la puerta. En el interior vio que las velas estaban encendidas, bañando la habitación de luz, pero sus ojos se abrieron cuando no vio señales de King dentro de la habitación. Axel entró inmediatamente en la habitación, caminó rápidamente hacia el baño adjunto y abrió la puerta para verlo vacío. Oh, no, dijo Axel mientras sus manos se apretaban en un puño. King West lo había evadido sin saberlo y no tenía idea de dónde estaba la persona que se suponía debía proteger. King sonrió mientras caminaba por los puntos mágicos más grandes de Aarhus, deambulando entre la población mágica de Dinamarca, que se reunía para trabajar, comprar y divertirse. Las calles por las que paseaba eran similares a las del callejón Daigón y los otros mercados que lo rodeaban. Ya había visitado la zona con Axel, por lo que conocía el trazado y había memorizado las calles. La oplumancia le había ayudado mucho a recordar los detalles necesarios para navegar sin la ayuda de Axel ni de ningún otro nativo. Explorar con Axel estuvo bien, pero el acompañante danés se limitó a las tiendas del área central y a algunos de los lugares locales que conocía porque vivía en Aarhus, negándose a ser aventurero y desviarse hacia lugares nuevos y emocionantes. Lugares similares a Cnocturna y en casa. Lugares frecuentados por quienes se dedican a las llamadas artes más oscuras, pensó King mientras recorría las tiendas de la calle central donde había gente que no quería tener nada que ver con el aspecto más oscuro de la sociedad. Estos fueron los lugares a los que Axel lo llevó, pero King sólo estuvo en Dinamarca por una semana y no tenía mucho tiempo, por lo que necesitaba avanzar y profundizar más para conseguir lo que quería. Y para lograrlo, comenzó a escabullirse de la habitación del hotel a partir del quinto día. No fue fácil superar a Axel. Al final resultó que, su acompañante era excelente en su trabajo. Había sido necesario un poco de magia para pasar sin que Axel se diera cuenta de que se había ido. King había empleado un uso muy sutil de hechizos con fundus, magia de ilusión, magia de sonido y había observado el momento en que se escapaba. Tuvo éxito en su primer día, lo que resultó ser genial porque no despertó las sospechas de Axel, y King podría escaparse fácilmente hoy y ayer. Al sexto día tuvo que quedarse con Axel para comprobar si el danés sospechaba. Afortunadamente, Axel no tenía ni idea de lo que había sucedido. King se metió en un callejón oscuro entre dos edificios, distanciándose momentáneamente de la multitud. Nadie salió del túnel durante un minuto completo antes de que un hombre adulto con cabello dorado y ojos azules saliera del callejón oscuro con una hermosa sonrisa en su rostro. Caminó casualmente hacia la multitud y continuó caminando entre ellos con las manos detrás de la espalda, pero si uno estaba prestando atención, notaría que el hombre estaba tratando de no hacer ni el más mínimo contacto con nadie. El hombre era, por supuesto, King West, aunque no en su forma habitual. Esta era la forma en que King solía mezclarse en el mercado mientras se escondía de todos. Había un par de formas mediante las cuales una persona podía cambiar su apariencia. Las que King conocía eran la poción multijugos que podía copiar la apariencia del objetivo en forma de T, la transfiguración de todo el cuerpo para alterar la estructura del cuerpo y, finalmente, la magia de ilusión para lanzar un glamour que engañaría a los ojos de un observador. La poción multijugos no se podía usar en esta situación porque King no tenía cabello de una persona británica, y quitarle el cabello a una persona danesa sería arriesgado y tendría posibilidades de ser reconocida. Además, la poción multijugos tardó un mes en prepararse y King solo tenía unas pocas dosis que estaba guardando para emergencias. La transfiguración de cuerpo completo era una aplicación de la transfiguración del cuerpo para alterar la estructura y la apariencia para parecerse a otra persona. El concepto era una versión más simple de lo que un metamorfómago hacía instintivamente a diario. Un maestro de transfiguración altamente capacitado y capacitado que se especializara en autotransfiguración podría recrear la habilidad genética de un metamorfómago. Lo que era natural para un metamorfómago requería trabajo duro para una persona que carecía de ese rasgo. King, en su nivel actual, podría realizar una transfiguración de cuerpo completo. Pero no a un nivel en el que pudiera cambiar la estructura de su cuerpo por capricho. La última opción era la magia de ilusión, algo en lo que King era bastante hábil y era el método que estaba usando. El rostro que llevaba era una amalgama de rasgos de un par de personas diferentes de la Inglaterra no mágica. Un rostro aleatorio, pero ligeramente encantador, hecho a partir de rasgos faciales prestados para crear algo que no se pudiera rastrear porque la persona no existía. Recreado mediante el uso de magia de ilusión para esculpir un cuerpo sobre el cuerpo real de King. El cuerpo era más alto que el de King, lo que significa que si giraba la cabeza, entonces la cabeza de la ilusión a unos centímetros por encima de él también giraría exactamente de la misma manera. Si levantaba la mano, entonces la ilusión circundante la levantaría. Si agarrara algo, sería a través de telequínesis producida mágicamente. Incluso si King chocara con alguien, entonces entrarían en contacto con un campo de fuerza aproximadamente con la forma del cuerpo de ilusión de King, y sentirían como si hubieran entrado en contacto con un cuerpo real a través de los medios de magia de ilusión táctil que enredó. Con el sentido del tacto. Pero era mejor que King no entrara en contacto con nadie en absoluto. Después de todo, era mejor prevenir que curar. Lentamente la multitud disminuyó y la gente comenzó a alejarse de la dirección en la que caminaba King. El área central que brillaba con actividad y rebosaba aire animado se desvaneció lentamente en calles grises y edificios oscuros. El lugar se volvió aburrido y simple, pero aún así había libertad en el aire. Mientras King caminaba, las pocas personas en las diferentes calles lo miraban para identificarlo como si fuera una presa. Los comerciantes dentro de sus tiendas lo vigilaban para ver si podían sacar provecho de él mientras le estafaban el dinero por artefactos que resultarían ser falsos. Pero King no les dio ni una sola mirada. Simplemente caminaba con una sonrisa de confianza en su rostro que irradiaba que pertenecía aquí y sabía lo que estaba haciendo. Caminando durante cinco minutos y adentrándose en el lado más oscuro de la comunidad mágica danesa, King llegó a una tienda sin ningún letrero. Ninguna de las tiendas en esta parte del área tenía carteles con sus nombres. Las personas que visitaron aquí ya conocen los nombres y la función de las tiendas. Si eran nuevos, la información se comunicaba de boca en boca. Nunca se requirió ni fue necesaria ninguna publicidad. King había obtenido información sobre toda la región el primer día cuando dejó que una mujer lo atrajera a una tienda donde intentó engañarlo para que comprara un libro que ella describió como un grimorío con mil hechizos antiguos. King la dejó hablar y siguió fingiendo creer sus mentiras. En realidad, simplemente estaba escuchando para ganar tiempo mientras usaba la legitimidad con ella para encontrar todo lo que necesitaba saber sobre el lugar conocido como Merkegade. El timbre de la puerta sonó mientras se abría con un fuerte chirrido cuando King entró a la tienda. Los zumbidos y crujidos llenaron la tienda que de otro modo sería silenciosa, alertando a un anciano detrás del mostrador que tenía los ojos cerrados para abrirlos y ver la forma de ilusión de King parada allí. Señor John, saludó el anciano. Estás aquí una vez más. King, o el nombre que estaba usando, John sin apellido, tal como le devolvió el saludo al Dor. Por supuesto, viejo Gamel. Tienes cosas que me interesan y haces un trato difícil. Pero hoy voy a conseguir lo que quiero. El antiguo dueño de la tienda se rió con picardía. Me está pidiendo algo precioso, señor John. Luego miró a King con una mirada tan inteligente como la de un zorro. No solo son preciosos, sino que los tomos que buscas también son peligrosos. Si te los doy, ¿podrías manejarlos? King, en la forma de John, se rió levemente. Gracias por tu preocupación, viejo Gamel. Pero estaré bien. Luego metió la mano en su ropa y sacó una bolsa de tamaño mediano, y la agitó para que la bolsa emitiera sonidos tintineantes. Tengo monedas y muchas. Tú las quieres, así que acabemos con esta farsa y dime cuánto quieres. Gamel, el dueño de la tienda, hablaba inglés y, como King no hablaba danés, tenía que comunicarse con alguien que hablara inglés. Gamel era uno de ellos y tenía lo que King quería. El anciano se levantó de su asiento y caminó hasta la trascienda de la sencilla tienda con su bastón como apoyo. Gamel regresó con un antiguo tomo en sus manos. Tenía una gruesa caja marrón como cubierta y las páginas del interior eran un grueso pergamino que se había vuelto amarillo con el tiempo. El tomo parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, y aún así King sabía que no se desmoronaría. Podía sentir rastros de magia esotérica provenientes del tomo, y eso fue lo que le dijo que el tomo antiguo era auténtico y no sólo un libro viejo. Gamel dejó el tomo sobre el mostrador y había una palabra grabada en la gruesa cubierta encuadernada en cuero del tomo. Eso era todo lo que decía la portada del tomo. Pero eso no era importante. Lo importante era el lenguaje de la palabra. King pudo leerlo porque conocía a los personajes. Estaba escrito en runas y en un tipo de lenguaje rúnico que él reconoció. El futar más joven, pensó King y miró al viejo Gamel cuando dijo la fuente a Teribro. El tomo es de los brujos nórdicos de la época vikinga. Era el nombre moderno dado a los piratas marineros nórdicos del sur de Escandinavia que, desde finales del siglo VIII hasta finales del XI, asaltaron, piratearon, comerciaron y se establecieron en partes de Europa. También viajaron hasta el Mediterráneo, el norte de África, Oriente Medio y América del Norte. Y en este mundo, con presencia de magia, existían mágicos nórdicos, que se hacían llamar brujos nórdicos. Un subgrupo de mágicos que practicaban y desarrollaban magia de la que se rumoreaba que tenía capacidades destructivas que podían aniquilar áreas sin dejar rastro. King no sabía si los rumores eran ciertos o no. No sabía si los registros eran exagerados al alardear del poder de los brujos nórdicos. Lo único que sabía era que si había humo, entonces debía haber fuego. Los vikingos tenían sus propias leyes, arte y arquitectura. La mayoría de los vikingos también eran agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes. Las concepciones populares sobre los vikingos a menudo difieren mucho de la civilización compleja y avanzada que surgió de la arqueología y de las fuentes históricas. Esto significaba que la imagen romántica de los vikingos como nobles salvajes debe haber venido de un lugar donde la gente realmente sentía desesperación. Y King creía que fueron las acciones de esos brujos nórdicos las que cambiaron por completo la concepción de los vikingos tal como era hoy. Entonces, cuando King llegó a Dinamarca, que alguna vez fue parte de la tierra natal de los vikingos, no podía dejar que una oportunidad como esta se le escapara. King quería ver si había alguna manera de encontrar los tomos de una época que precedía de cerca incluso a los fundadores de Hogwarts. Y para su suerte, King pudo encontrar un solo libro que contenía magia en su interior. El agudo enfoque mágico de King, que le permitía realizar hechizos sin un enfoque externo, captó los rastros de magia esotérica escondidos detrás del viejo tomo. El viejo e inteligente Gamel también se dio cuenta de que este tomo tenía algún significado, así que subió el precio. Y King tenía que volver todos los días porque quería ese libro, pero no pagaría la ridícula cantidad que Gamel pedía. Al menos no hasta el último momento, momento en el que daría el dinero y correría el riesgo. King no sabía lo que contenía el libro. Podría ser un tomo con hechizos de nivel básico e incluso una memoria conservada como un tomo mágico. Lo que significa que podría ser inútil para King y habría perdido su tiempo y dinero. Ya conoces el precio, dijo Gamel, todavía persistente en el precio que le había indicado a King ayer. Eso es ridículo, y lo sabes, suspiró King con la voz que había elegido para John. Voy a ser generoso y aumentar mi oferta en cien. Pero esta es mi última oferta. Más que esto, no valdrá la pena. Gamel permaneció en silencio por un momento antes de regresar. 200. 1.25 y ni uno más, dijo King sacudiendo la cabeza. Gamel suspiró y asintió en señal de aceptación. Lo tomaré. King dejó la bolsa que tenía en la mano sobre la mesa y luego sacó dos bolsas más y deslizó las tres hacia Gamel. Gamel no necesitaba que se lo dijeran mientras contaba la moneda de oro de la Sociedad Mágica de Dinamarca y comprobaba la autenticidad de algunas al azar con su varita. Es la cantidad correcta. Puedes llevarte el libro. Eso es bueno, dijo King, tomando el tomo y deslizándolo dentro de su bolsillo ampliado. Fue un placer hacer negocios con usted. King se giró hacia la puerta para irse, y justo cuando estaba a punto de salir, dos hombres aparecieron y bloquearon el camino de King. King los reconoció a ambos porque los había visto cada vez que entraba y salía de Mörkegade. King se detuvo por un segundo antes de intentar pasar a los dos hombres que estaban parados en la puerta, pero uno de ellos se paró directamente frente a King y lo miró fijamente. King los miró y vio que ambos tenían varitas en sus manos. El precio se ha duplicado, John, escuchó King desde atrás. Tienes que darme la otra mitad. King se volvió hacia Gamel y vio al anciano mirándolo con una mirada apática y una sonrisa natural. Gamel, no quiero ningún problema, habló King, tratando de razonar. Ya hicimos el intercambio. Yo recibí mi libro y tú tu moneda. No tienes que hacerlo así. Gamel se encogió de hombros, pero su mirada no cambió. Págame o deja el libro. King miró a Gamel por un segundo antes de preguntar. Si devuelvo el libro, ¿me devolverán el dinero? Supongamos que esta compra nunca se realizó. Lo siento, pero no puedo aceptar eso, John. Lo mantendré como una tarifa de servicio. King suspiró y gimió mientras se cubría el rostro con las manos. La ilusión de John hacía lo mismo. Está bien, lo entiendo, habló King detrás de sus manos. Gamel y sus dos ayudantes sonrieron cuando escucharon a King. Les iban a pagar el doble del precio por un estúpido libro que Gamel tenía por ahí antes de que pudiera recordar. Y no se metería en problemas porque se dio cuenta de que King, John, era un extranjero y no un local. Los turistas siempre fueron un blanco fácil. Es bueno que lo entiendas, John. Esto es bueno para todos, respondió Gamel, con una sonrisa cada vez más amplia. Pero luego se sintió confundido cuando vio a King quitarle las manos y no había ni un solo toque de preocupación en su rostro. Gamel vio a King levantar la mano y, de repente, sus dos ayudantes se pusieron rígidos. Observó como sus dos ayudantes palidecieron y comenzaron a temblar y luchar. Te lo advertí, Gamel, dijo King, caminando hacia Gamel. Gamel rápidamente giró su mirada hacia King y levantó su varita en señal de advertencia. No te acerques o te atacaré. King miró la varita con pereza y salió volando de la mano de Gamel, sorprendiendo al anciano. Me siento bien hoy, Gamel, dijo King mientras recogía las tres bolsas que le había pagado a Gamel mientras lo miraba a los ojos. Así que no te haré nada. Me trajiste este libro y como eres viejo, te dejaré en paz. Pero los otros chicos no tendrán tanta suerte. King parpadeó y se escucharon crujidos en la tienda. Y luego gritos ahogados llenaron la tienda mientras los dos hombres se desplomaban en el suelo. No podían moverse ni un centímetro y era como si algo hubiera atado cada centímetro de su cuerpo. Y luego sintieron que les llegaba el dolor, pero como ni siquiera podían abrir la boca, los gritos fueron ahogados. Les rompí todos los huesos de los brazos y las piernas, respondió King. Sienten un dolor tremendo. Lo hice de tal manera que pequeñas metrallas de huesos excavan su carne desde adentro. No morirán por esto, pero esos pequeños trozos de hueso continuarán desgarrando sus huesos, brazos y piernas. Gamel tragó saliva cuando miró a King a los ojos y escuchó sus palabras. King golpeó la mesa con los nudillos y continuó. Es fácil librarlos del dolor. Solo hay que hacer desaparecer los huesos y estarán bien. King movió su dedo y la varita de Gamel salió volando del suelo. Pero el trato es que no podrás hacer desaparecer nada porque, King sostuvo la varita de Gamel en su mano y la rompió. Ya no tienes varita. King dejó caer las piezas sobre el mostrador y luego acarició una de las mejillas de Gamel. Sé que haces negocios turbios, pero hazlo con honores. Porque algún día, alguien como yo no estará de buen humor. Algún día, es posible que simplemente estés tirado en el suelo con los huesos rotos. Espero que tengas un buen día. Gamel. King se guardó las bolsas de oro en el bolsillo, dio media vuelta y se alejó. Mientras se alejaba, rompió las varitas de los dos hombres. Justo antes de salir de la tienda, King se giró y le sonrió a Gamel. Oh, antes de que lo olvidara. No puedo permitir que llames pidiendo ayuda, ¿verdad? Los ojos de Gamel se abrieron antes de que todo se volviera negro mientras estaba aturdido. King cerró la puerta cuando salió de la tienda, y cuando la puerta se cerró, el hechizo vinculante que mantenía a los dos hombres en su lugar se rompió y comenzaron a retorcerse de dolor. Las metrallas de hueso se clavaron más profundamente en sus cuerpos, causando más dolor. Pasarían un par de minutos cuando alguien que pasaba escuchó gritos débiles y miró hacia adentro para ver a dos hombres cojeando en el suelo a punto de desmayarse y a un anciano encorvado sobre un mostrador. King West, MC, mi nombre es John, solo John. Ni Wick, ni Doe, ni Cena. Axel Thorn, acompañante, código. Rojo. Repito, código. Rojo. Gamel, dueño de la tienda, horrorizado, se metió con el extranjero equivocado. King llegó al callejón oscuro donde se aplicó el glamour de ilusión sobre sí mismo y dejó caer la magia para volver a su habitual cabello negro y ojos gris piedra. John se había ido y King había regresado, y como hoy era el último día de King en Dinamarca, la aparición de John nunca volvería a aparecer. Al menos en Dinamarca, John nunca pisaría suelo gran mes, en caso de que Gamel y sus muchachos pensaran en vengarse. ¿Por qué tuvo que poner las cosas difíciles? Pensó King con un profundo suspiro mientras salía del callejón oscuro y se unía a la multitud de personas en la región central. Si bien King no consideraba que la magia fuera luz u oscuridad, sí consideraba que las personas tendían hacia la luz y la oscuridad. Desde tonos más claros de gris hasta tonos profundos y oscuros de gris turbio. Y un lugar como Orquegade estaba lleno de gente turbia que tenía valores morales diferentes a los de la persona promedio. King entendió la razón detrás de la estrategia de intimidación y extorsión que Gamel había intentado emplear. Era claramente un extranjero que no hablaba el idioma y llevaba consigo una gran cantidad de dinero. King estaba segura de que, a los ojos de Gamel, él era una vaca gorda de la que Gamel podía ordeñar mucho. No pensé que estaría usando la maldición para romper huesos aquí en Dinamarca. La maldición era prima de la maldición de deshuesado que a veces se usaba durante la magia curativa y las cirugías para limpiar un hueso. Se usaba en casos en los que el hueso tenía problemas que no podían solucionarse en un corto período de tiempo, como si el hueso estuviera afectado por un maldición que tomó tiempo para curarse. La maldición que rompe huesos utilizó el conocimiento mágico médico de los huesos y lo tradujo en magia ofensiva. El sistema esquelético era el marco de soporte de muchas criaturas, y si uno rompía esa estructura de soporte subyacente, podía quitarle la movilidad al objetivo, dejándolo inmóvil. Inicialmente, King había aprendido el hechizo en sus días de maldición del pecado en la sala de los menesteres bajo uno de los libros de hechizos oscuros y lo había practicado contra huesos de animales para mejorarlo. Pero fue en su cuarto año que King pudo aprovechar el verdadero potencial de la maldición rompehuesos. Después de aprender sobre el cuerpo humano en la magia curativa, pude comprender el hechizo a un nivel más profundo. Esto le permitió trabajar más profundamente con el hueso. «Espero que usen la maldición que hace desaparecer los huesos», resopló King, sacudiendo la cabeza. Había sugerido intencionalmente que la maldición de la desaparición de los huesos se debía a que entonces los huesos desaparecidos necesitarían volver a crecer, y Eskelegro se aseguraría de que no durmieran por la noche debido al dolor y la insoportable incomodidad. «Incluso si alguien usa el hechizo para reparar huesos, aún causaría más dolor», se encogió de hombros King. Había tantas metrallas de huesos dentro de los cuerpos de los objetivos de King que cuando las devolvían, raspaban los músculos y causaban más dolor. King no se sentía culpable por la cantidad de daño que había causado. Ganel y los dos hombres parecían acostumbrados a lo que estaban haciendo y parecían bastante confiados al enfrentarlo, lo que significa que habían tenido éxito en ello. Y esa era la razón por la que necesitaba romperles los huesos y dejarlos con dolor. Además, las lesiones fueron reversibles y no dejarán ningún daño permanente. Las pérdidas que sufrirían serían sus varitas y el libro gratis que King se había llevado. «No puedo sentirme culpable por algo así», pensó King sabiendo lo que estaba por venir. «Si se sintió culpable a este nivel, luego no podrá hacer su parte en el futuro». Había cosas terribles en el futuro, y si King quería deshacerse de ellas, necesitaba luchar contra lo terrible con algo terrible propio. Algo como romperse huesos parecería menor en lo que vendría en el futuro. King deslizó esos pensamientos hacia atrás y miró alrededor de las calles del mercado ganés, pensando que era su último día aquí y que mañana por la mañana regresaría a casa. «Probablemente debería comprar recuerdos, o me acosarían más tarde», recordó King. Personas como Eddie y Luna le habían exigido rotundamente que les consiguiera algo cuando les escribía cartas sobre ir a Dinamarca. Si no le compraba algo a Lía, ella no le traería libros, y eso no sería bueno para él. Me pregunto qué debería comprar. «Oh, claro. Debería comprarles logos. Después de todo, estamos en Dinamarca. ¿Debería encantarlos de alguna manera? ¿O debería darles la versión original? Oh, Dios mío». Pero entonces King se detuvo y miró a su alrededor entre la gente mágica de Dinamarca y se preguntó en voz alta. «¿Ahora, dónde conseguiría logos?» Después de recorrer algunos y afortunadamente encontrar una tienda, King compró un montón de logos. Estaba seguro de que Luna querría muchos de ellos cuando descubriera cuáles eran. Así que se aseguró de comprar una cantidad que sorprendió al dueño de la tienda. «Me pregunto qué haría ella con ellos», sonrió King mientras se paraba frente a la puerta del hotel y se desilusionaba antes de abrir la puerta en silencio. La puerta no era visible desde la sala de estar, por lo que mientras King estuviera en silencio, nadie lo vería entrar. Y la magia del sonido era algo que King investigó desde su segundo año cuando Filius Flituig se lo presentó. Con pasos lentos y silenciosos, King caminó hacia el área de la sala de estar para encontrar a cinco nuevas personas sentadas en su sala junto con Axel, quien estaba mirando un mapa en la mesa frente a él. Axel levantó su varita y señaló el mapa para que aparecieran puntos rojos por todo el mapa. «Estos son todos los lugares a donde lo llevé. Me quedé en la zona central y en muchas de las áreas mugles. Hubiera preferido no volverme mugle, pero él me arrastró. ¿Cuándo él se fue?» Preguntó un chico vestido con traje y abrigo. «No lo sé», suspiró Axel mientras observaba el mapa. «Lo encontré desaparecido hace aproximadamente media hora. Pero no tengo idea de cuándo salió de la habitación». Las palabras de Axel hicieron sonreír a King. Apenas podía entenderlos hablando en danés, pero sí reconocía algunas frases, y a él le sonó como un logro porque llevaba horas fuera. «Irse. ¿Estamos seguros de que se fue por su propia discreción o se lo llevaron?» Preguntó otro hombre, vestido con ropa informal. «Kinoestes de la familia West y son inmensamente ricos. Entonces, ¿estamos seguros de que no fue secuestrado?» «Estuve aquí todo el día», respondió Axel sacudiendo la cabeza. «No fue secuestrado. Si lo fuera, lo habría sabido». «Sí, claro», se burló el tipo del traje. «Si eso es cierto, entonces dejas que un niño se te escape delante de tus narices». Axel apartó los ojos del mapa y miró a su colega con una mirada acalorada. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora?» «Porque mi director está desaparecido y quiero encontrarlo y hacerlo rápido. Así que lo haré muy rápido. Todo lo que necesitaría es un hechizo». El tipo del traje y Axel se miraron a los ojos durante unos segundos antes de que el tipo del traje rompiera el contacto visual y apartara la mirada. Axel miró severamente a todos los demás hombres en la habitación, preguntándoles si querían decir algo más y prometiéndoles que no estaba bromeando. «Bien, entonces si sigamos adelante». A medida que pasa el tiempo, el radio de búsqueda se alarga. «Tenemos que encontrar a Kimi rápido», Axel miró al grupo de sus colegas y terminó su frase. «Porque si no lo hacemos, habremos terminado. Todo lo que hemos construido se esfumará. Incluso si empezamos de nuevo, Occidente nos arruinará». Todos los hombres se miraron y asintieron solemnemente. La familia West era la propietaria de su negocio. Mucho de lo que hicieron dependía de la familia West, y si perdían el apoyo, tendrían que empezar de nuevo y construir desde cero. Además, si no encontraban a Kim o si Kim resultaba herida, su futuro estaría en problemas ya que Kim era nieto de George West, y ese hombre con sus recursos podría arruinar sus vidas. Todos se levantaron, y eso hizo que Kim decidiera que todo había terminado por hoy. Y que probablemente debería revelarse antes de que salgan a buscarlo. Aunque Kim no mentiría si dijera eso, no se le ocurrió la idea de dejarlo salir y sudar un poco. Pero al final, Kim decidió terminar antes de que se le fuera de control. Así que dejó caer sobre sí mismo la desilusión y se reveló al grupo. «Hola a todos», saludó Kim con una sonrisa. «Mi nombre es Kim y es un placer conocerlos a todos». Los seis hombres, incluida la primera reacción de Axel, sacaron sus varitas y apuntaron a Kim. En dos segundos, seis varitas apuntaron a Kim mientras los seis adultos entraban en modo de combate y estaban listos para lanzar hechizos en cualquier momento. Kim lentamente levantó las manos en postura de rendición con una sonrisa en su rostro. «Cálmate, cálmate, no hay necesidad de estar tan feliz con la varita mágica. Relajémonos y divirtámonos». Abrió ambos puños para mostrar bolas de chocolate entre sus dedos índice y medio. «¿Chocolate?» Preguntó Kim, moviendo los dedos que sostenían las bolas de chocolate. Axel bajó la mano y dejó de apuntar con su varita a Kim. Los demás también bajaron sus varitas mientras Axel hablaba con voz severa. «¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Ahora, no hay necesidad de adoptar ese tono», respondió Kim, mirando a Axel. «Estaba fuera, explorando la ciudad. Tengo que decir que tiene mucho que ofrecer. No hay necesidad de enojarse por eso. Además, debiste haberme hablado de la taberna de leche con sabor. Las opciones que tenían. Eran simplemente magnifique». Le dio un beso de chef para mostrar su alegría. «¿Pero por qué saliste solo? Deberías haberme preguntado y te habría llevado. Mi trabajo es guiarte y mostrarte los alrededores», frunció el ceño Axel. «Eso es cierto, pero estaba restringiendo mis momentos, señor Thorne», dijo Kim mientras desenvolvía una de las bolas de chocolate y se la metía en la boca. Quería ver a Arus tanto mágico como no mágico, no solo las partes mágicas. Pero insististe en que restringiera mis movimientos. Incluso protestaste contra el nuevo y aleatorio plan del restaurante. Sin ofender, pero exploró mejor solo. Kim también estaba segura de que si le pedía a Axel que lo llevara a Markegade. Se habría callado antes incluso de decir la frase completa. El área era demasiado sombreada para que un adolescente como Kim deambulara. «¿Pero y si te hubieras perdido?», preguntó en inglés uno de los colegas de Axel. «Este no es tu país y podrías haberte perdido sin nadie a quien pedirle ayuda». «Oh, por favor», se burló Kim en respuesta. «Sé de memoria cómo es el vestíbulo del hotel. Con su imagen y alguna aparición, puedo regresar desde cualquier lugar a pocos kilómetros sin sudar», pregúntale a Axel. «No puedo perderme en público, e incluso si lo hago, puede teletransportarse a voluntad para regresar al lobby seguro». Kim pasó y se sentó en uno de los sofás de una plaza de la sala de estar. «Puedo decir que ustedes son amigos del señor Torn y, por lo que parece, también trabajan con él. ¿Qué tal si se sientan y hablamos?». Ninguno de los chicos se sentó cuando Axel volvió a preguntar. «¿Por qué te fuiste? ¿No sabías cuánto pánico causaste? ¿Cómo es que te escapaste?». «Señor Torn, ¿por qué está tan sorprendido?». «¿No destacó en su informe la parte que intentaré escabullirme?». Respondió Kim. Sacó de sus bolsillos un shawarma durme envuelto en papel de aluminio y habló mientras lo desenvolvía. «Fue tu culpa que bajaste la guardia. Solo porque actué cortésmente, asumiste que la información que tenías se volvió nula y sin valor. ¿Es esto lo que te enseñaron cuando estabas entrenando para ser un auror?». Los ojos de Axel se abrieron de par en par cuando escuchó a Kim hablar. «No te dije eso. ¿Cómo lo supiste?». «No lo hice», sonrió Kim y le dio un mordisco a la pita y la carne del interior. Señaló a Axel y se rió entre dientes. «Simplemente lo supuse, y tú lo confirmaste. Así que gracias por eso. Tenía mucha curiosidad por saber si mi suposición era correcta». Kim luego miró a los otros cinco hombres. A excepción del tipo del traje y Axel, el resto de la pandilla se había sentado y escuchaba hablar a Kim. Observó a cada uno de ellos y asimiló lo que le dieron. Cada uno de ellos parecía estar en forma, y la forma en que sacaron sus varitas en el momento en que vieron a Kim era indicativo de algunas cosas. Cuando combinó eso con la confirmación de Axel, concluyó Kim. «Todos ustedes son aurores o hitwizards», comenzó Kim. «Para ser precisos, ex-auror y ex-hitwizards. Dado que ustedes trabajan para el negocio familiar significa que todos dejaron los trabajos en el ministerio». Kim miró el mapa detallado sobre la mesa y reconoció los detalles en el mapa. «HMM, déjenme adivinar. Ustedes son guardaespaldas o tal vez varitas a sueldo que trabajan bajo la bandera de la familia West». Y mirándolos, Kim pudo ver que su suposición era correcta. No sabía que trabajábamos en este negocio. Kim escuchó aplausos y se giró para ver al hombre con ropa casual y chanclas aplaudiendo mientras sonreía. «¿No eres inteligente?» Sonrió el hombre. «Soy Niel. Y sí, tienes razón. Somos guardaespaldas a sueldo. Nos entrenaron para ser aurores y hitwizards, pasamos algún tiempo como aurores y hitwizards, y luego dejamos el ministerio para empezar esto». Axel, Neil y Lucas. El chico del traje, eran tres amigos de la infancia. Un sangre pura, un mestizo y el último un mágico de primera generación. Todos ellos eran pobres o procedían de entornos difíciles. Dos de ellos eran huérfanos y uno de ellos tenía un padre abusivo. Entonces se unieron y formaron un vínculo de por vida para permanecer juntos y ser la familia que ninguno de ellos tenía. Los tres eran estudiantes brillantes, y cuando se graduaron, todos solicitaron aprendizajes de auror y hitwizards, y con sus calificaciones y aptitudes, aprobaron las pruebas y se capacitaron para convertirse en aurores y hitwizards. Los tres, que no tenían mucho dinero en sus vidas, finalmente obtuvieron unos ingresos sustanciales con el trabajo. Pero verás. La gente puede contratar a aurores y hitwizards para protección cuando tienen una buena razón para hacerlo, o tienen el dinero y la influencia para transportar a los aurores como guardias, habló Neil con una sonrisa mientras cruzaba las piernas. Se quitó las chanclas del pie que colgaba. Vimos una oportunidad de ganar más dinero del que ya estábamos ganando y, por lo tanto, dejamos nuestros trabajos para comenzar nuestro servicio de protección. Podríamos contratarnos como guardaespaldas pagando una tarifa. Y resultó que muchas personas ricas están dispuestas a desembolsar dinero para algo de protección. Kim asintió, muy familiarizada con la industria de la seguridad privada, que prevalecía en el mundo no mágico. Pero en el mundo mágico, no era común y, por lo tanto, esto aquí podría considerarse una nueva industria y línea de trabajo. ¿Cómo entra en juego la empresa familiar occidental? Las conexiones, respondió Lucas, vestido meticulosamente con un traje. No mucha gente hace lo que hacemos nosotros. La mayoría de ellos estaban acostumbrados a ir al ministerio para recibir esos servicios, y el ministerio se encargaba de ello. Pero a diferencia del ministerio, no teníamos ese nivel de credibilidad. Claro estábamos capacitados pero carecíamos de las conexiones para iniciar el negocio. Reunir clientes siempre fue una de las partes más difíciles de iniciar un negocio. Y esto también fue para el trío de guardaespaldas privados. En ese momento nos reunimos con Adam West, continuó Lucas. Adam West, repitió Kim ante la mención del nombre. Adam West era su padre, que había muerto en un accidente cuando Kim tenía un año de edad. Kim no sabía mucho sobre sus padres. Nunca preguntó y ninguno de sus familiares le habló de ellos. Sí, nos ofreció conexiones con Occidente y nos proporcionó clientes, asintió Lucas. A partir de entonces todo fue cuesta arriba. Nunca nos quedamos sin clientes porque siempre había alguien buscando guardias y defensores. Han pasado 15 años y hemos pasado de ser un grupo de 3 a 40 varitas entrenadas que trabajan en Escandinavia. Comentario Kim se sintió impresionada y silbó ante el crecimiento. Esta era la primera empresa de seguridad privada que había visto y, por lo que Kim sabía, Gran Bretaña no tenía algo como esto. Había aurores retirados que a veces hacían algo similar por dinero, pero no había nada organizado así, ni siquiera cerca. ¿Cómo se llaman ustedes? Axel, Neil y Lucas intercambiaron antes de que Axel se volviera hacia Kim y respondiera. El Limax era una criatura mágica con una cabeza ancha en forma de martillo, cuatro brazos y una parte inferior del cuerpo parecida a una serpiente. Era capaz de empuñar múltiples armas a la vez, incluidas hachas, mazas y dagas. Kim sonrió ante la elección del nombre y elogió. Si la trama lo permite, y si puedo encontrar tiempo en la progresión de los acontecimientos, sacaré a relucir el gancho argumental de la exploración de la muerte de mis padres. Espero con ansias poder crear una trama fuera de Hogwarts con la muerte de los padres de Kim. Para que quede claro, aún no está decidido. Es sólo una idea de la trama. Kim West, MC, tiene un lado entusiasta. Axel Thorne, fundador, grupo Limax, guardaespaldas, ex-Auror. Neil, fundador, Limax Group, guardaespaldas, ex-Hitwizard. Lucas, fundador, grupo Limax, guardaespaldas, ex-Auror.